Álvaro Arvina. La mujer del reloj. Prólogo. La habitación está vacía. Solo hay un escritorio de nacar en el centro, con varios cartapacios de cuero perfectamente ordenados, con un cenicero, una caja de cigarrillos, un candil, un tintero y una araña de cristal como pisapapeles. Solo hay un sillón tapizado, una alfombra exótica, dos vitrinas llenas de objetos de oro y plata, varios cuadros y una escultura de origen griego. Solo hay cuatro paredes, iluminadas por candelabros y cubiertas por cortinaje y un frisón de madera tallada. Solo hay un hombre, sentado sobre el sillón tapizado y con un cigarro humeando en la mano. Solo hay un hombre, con el rostro oscuro, envuelto en tinieblas, pelado por halos de humo que se suspenden en el aire. Solo hay un hombre, un hombre que vaga a la deriva, un hombre que cree haber perdido el alma. Sus ojos, antaño intensos y bellos, carecen de brillo, y yacen húndidos en el abismo de la desesperanza. Su mirada busca un anhelo, y se posa en la luz de un candil cercano, en un extremo de la mesa. Sus alces amarillentos parecen aliviar su mente, envolviéndola en un manto cálido y haciéndola viajar en el tiempo, muchos años antes, al origen de sus recuerdos, los recuerdos de la historia que lo ha llevado a una habitación vacía. Tierras del Norte Principios de 1808, Verano de 1810 Febrero de 1808 En algún lugar del camino real En algún lugar del camino real Amanecía. Las primeras luces del alba emergieron difusas y tímidas, iluminando el manto de niebla que cubría el paisaje helado. Los campos despertaron cubiertos de escarcha, y el camino que los cruzaba estaba tan endurecido por el frío que hubiera crujido a la más mínima pisada. No podía. El jinete se llamaba Franz Giesler y miró atrás por enésima vez. Durante la noche la niebla había sido una sombra sin apenas presencia, pero con las primeras luces del día se había tornado en un verdadero obstáculo. Limitaba la visión a unos 15 pasos, pelando el camino en un denso manto de inquietud. Por eso cuando miró atrás no pudo ver nada. A pesar de ello, sus crispados músculos no se relajaron. Sabía que lo perseguían. Vamos, ahí se, ya falta poco. Franz llevaba toda la noche alentando a su montura. Cubierto el bocado de espuma, el animal estaba al límite de sus fuerzas, emanando con su respiración agónicas baradas de vapor que se deshacían en el aire. Tenía que se desplomara agotado en cualquier momento. Mientras azuzaba a su cabalgadura, se imaginó la siniestra figura de su perseguidor perfilándose en algún punto tras aquel manto de niebla, acercándosele implacable, como la sombra de una muerte inminente. Aquel pensamiento lo aterrorizó. Con manos insensibles volvió a comprobar que sus alforjas permanecieran bien cerradas. Su contenido era la razón de que le persiguieran. Se estremeció al pensar en la enorme responsabilidad que se le había legado. Debía proteger aquello a toda costa. Por su mente cruzaron una vez más los recuerdos que le venían asolando durante la huida. Surcaron de nuevo sus pensamientos como birrutas de hielo lanzadas por el viento, causando dolorosos pinchazos en su cabeza. Los principales miembros de la orden se habían reunido la noche anterior en la casa señorial del antiguo conde de Taavedra, un viejo palacio a las afueras de Madrid, abandonado desde que su dueño muriera años atrás. Las decisiones que en aquel encuentro se estaban tomando tenían suma importancia para el porvenir de la nación. El acto transcurría según lo previsto hasta que un miembro de la hermandad hizo entrada en el salón principal entre jadeos y sudores, alertando de extraños movimientos en el exterior. Al acercarse a las cristaleras y correr levemente el grueso cortinaje que escondía la iluminación a ojos intrusos, pudieron ver media docena de figuras envueltas en capas acercándose a la verja del jardín. Sabían que llevaban meses tras ellos, pero no pudieron evitar sorprenderse al constatar que los habían descubierto en mitad de un encuentro. Los miembros de la orden recogieron sus papeles con sumo a premio y descendieron por la escalera al sótano, donde se escondía la salida al túnel que les conduciría al otro lado de la calle, en la trasera de la casa. Cuando todos los miembros habían descendido ya, Gaspar detuvo a Franz. Sus sabios ojos grises lo miraron con la calma que sólo da la paz encontrada. «Estoy viejo, hijo mío. No podré seguiros». Aquellas duras palabras acudieron el alma del hijo del maestro y éste se negó tajantemente a dejarlo a merced de aquellos hombres. Trató de convencerlo de que huyera con él, negándose ante la evidencia de que su cuerpo marchito no le permitiría cabalgar con el suficiente brío para huir con éxito. Sus profundos temores vieron la luz cuando los primeros estruendos acudieron la casa en lamentable sentencia. El maestro Gaspar Giesler von Balberg posó ambas manos sobre los hombros de su hijo y lo miró con una serenidad sobrecogedora. «Antes de que te vayas he de confiarte algo», le dijo. Y le entregó un bulto pequeño, envuelto en cuero desgastado y atado con un grueso cordel. «¿Qué es esto, padre?» Las palabras de Gaspar resonaron en cada rincón de la sala. «El último de los legajos, hijo mío. Sálvalo y reúnelo con los demás. Salva mi legado. Franz. Este contempló la pesada carga que le cedía a su padre y no pudo evitar que unas lágrimas recorrieran sus ojos. Pero, padre. Musito. Cuando alzó la vista, la encorvada silueta de Gaspar se perdía en las tinieblas de la casa, secundada por los golpes que ya amenazaban con derribar la puerta. Franz sabía que no podían atraparlo vivo. Él lo sabía todo, y si le obligaban a hablar sería el fin. Mientras contemplaba cómo su padre desaparecía escaleras arriba, supo de inmediato a dónde se dirigía. Iba a sacrificarse, a esperar a la muerte. Todo por salvar sus secretos. Un relincho de Aice lo sacó de sus pensamientos. Franz se sobresaltó ante el nerviosismo de su caballo. Cuando miró atrás, una tenue sombra comenzaba a perfilarse entre la niebla. Pronto acertó a distinguir las ondulaciones de unos oscuros rotajes que se sacudían con violencia lomos de una soberbia montura, formando lenta e implacablemente la silueta de un jinete. El estruendo de los cascos comenzó a inundar sus oídos. Le estaban dando alcance. Azuzó a su montura agitando las riendas con desesperación. Sus flancos, apretados por las agarrotadas piernas del jinete, palpitaban con violencia, cubiertos de un sudor que no remitía pese al aire gélido. Por el amor de Dios. Vamos. Gritó. Sabía que era en vano. Tras huir de la casa, había cabalgado sin descanso durante toda la noche, cruzando el camino real hacia el norte, surcando tierras castellanas. Durante un descanso para que Aicé bebiera agua, había acercado el oído a la tierra y el retumbar de un jinete al galope había hecho temblar el suelo. Entonces, varias horas antes, el jinete aún estaba a media legua de distancia. Mientras Franz gritaba con impotencia a su montura, estaba ya a sólo quince pasos. Sintió cómo el resonar de los cascos se intensificaba tras él en imparable estruendo. Retumbaban en sus oídos, como redobles de tambores, secundando la marcha de la muerte que le iba a dar alcance. Un temor atroz acenazó sus extremidades al tiempo que su corazón palpitaba alocadamente. Sus agrietados labios comenzaron a murmurar bajo el gélido viento que los golpeaba, rezando. Rezando por su alma. Rezando por la salvación de aquel bulto que contenían sus alforjas. El legado de su padre, aquel cuyo contenido sólo él conocía, aquel cuyo contenido tantos hombres deseaban. Dios mío. No permitas que esto suceda. Sintió los relinchos de la bestia tras él. Sintió sus nupes de vaho congelándole la nuca. El pánico lo enloqueció. No miró atrás y cerró los ojos. El golpe fue implacable y le derribó al instante de su montura. Salió volando, cediendo su agarre a las riendas, su presión en los flancos. Cayó y todo en él crujió como la escarcha que aplastó. Quedó inmóvil, tendido en medio del camino blanco, aturdido y mareado. Un dolor atroz le oprimía el pecho y la espalda y le hizo recuperar la lucidez. El caballo de su perseguidor se detuvo a escasos pasos de él, revelando el silencio espantoso que reinaba en el lugar. En su inmovilidad, Franz acertó a ver como unas botas negras se deslizaban hasta el suelo y caminaban hacia él entre jirones de niebla. La voz resultó tan fría como el acero que asomó de la capa negra de aquel hombre. Posee una gran montura, señor Giesler. No ha sido fácil darle alcance. Aterrado, Franz buscó con la mirada a su caballo y lo encontró detenido algo más adelante, en mitad del camino. No pudo evitar contemplar furtivamente sus alforjas. Ojalá no se hubiera detenido, ojalá hubiera seguido hacia adelante, perdiéndose en las montañas. El hombre llevaba una capucha que le ocultaba el rostro. Estaba envuelto en tinieblas y Franz se imaginó un semblante sin formas, una sombra indefinida, propia de la muerte. El hombre se acercó y le hincó la rodilla en el pecho. Franz abrió la boca en busca de aire. Boqueó. El hombre cedió la presión y entonces se llevó la mano a la capucha, retirándosela. Aparecieron unos ojos negros, tan negros como la noche sin luna. A Franz se le detuvo el corazón. La mirada de aquel hombre hizo que el tiempo se congelara en torno a él, hizo que su mente gritara, que la sorpresa rugiera en sus oídos. Sus labios se movieron, incrédulos. No puede ser. Murmuró. Algo hizo que el hombre pareciera dudar, pero al ver el rostro de sorpresa de Franz, un extraño atisbo de temor cruzó su semblante oscuro. Sus manos portaban una daga gris y no dudaron en hundirla en el pecho de la víctima. Franz abrió mucho los ojos y se quedó inmóvil, con la mirada clavada en aquel hombre. Un hilillo de sangre emanó de su boca. No puede ser. Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso por aquel hueco que se abría entre los arbustos. Las huellas eran recientes y había ramitas rotas en el suelo. Sin duda alguna se trataba de un jabalí. Si conseguía alcanzar a su presa, tendrían carne para todo el mes. Y en los tiempos inciertos que corrían, aquello supondría un verdadero alivio. El bosque se iba cerrando a medida que subía por la pendiente. La niebla que cubría el valle empezaba a quedarse atrás y el muchacho pudo apreciar como el día despertaba despejado. La luz se filtraba entre las copas de los árboles, arrancando brillos y destellos al rocío que cubría la selva de lechos que le rodeaban y apenas le dejaban ver el camino. Tenía frío. Las plantas le estaban calando los calzones y las polainas y agradeció los primeros rayos de sol. Julián tenía 16 años recién cumplidos. Se encontraba en ese punto en el que uno alcanza la altura de un hombre pero no su cuerpo. Su constitución aún era delgada y ligera, a pesar de que sus brazos y su espalda fueran fuertes y firmes por el duro trabajo en el campo. Portaba un rifle de caza envuelto en un paño para protegerlo de la humedad de los lechos. No sería la primera vez que la cazoleta le fallaba porque la pólvora se había mojado. Llevaba un pequeño macuto del que colgaba una cantimplora de piel y un cinturón con varios cartuchos de papel enterado. Caminaba agazapado, pisando como su padre le había enseñado. Posando el pie con suavidad sobre la mullida tierra, y siempre atento de no aplastar ramas y hojas caídas. Se detuvo expulsando nupes de vaho que se deshacían en el aire y escrutó los alrededores en busca de algún movimiento extraño. No se veía nada. Debía andar ojo a vizor, los jabalíes podían ser animales peligrosos si se veían amenazados. Los domingos no trabajaban en el campo y antes de la hora de misa subían a los montes que rodeaban el valle en busca de alguna presa que cazar. Aquel día no fue diferente salvo porque su padre no lo había acompañado. Hasta no hacía demasiado tiempo, ambos cazaban juntos. Él le había enseñado los secretos del bosque, le había enseñado a interpretar huellas, a poner cepos, a usar el rifle, a distinguir las plantas medicinales y a reconocer las setas y los frutos comestibles. Sin embargo, últimamente, su padre se ausentaba a menudo. Tenía asuntos que resolver con su abuelo Gaspar Di solía permanecer varios días o incluso semanas fuera, durante los cuales Julián se hacía cargo del trabajo en el campo. Habían transcurrido siete días desde que Franz partiera rumbo a la capital del país, asegurando a Julián que volvería aquel día. Viajaré de noche, hijo. Estaré de vuelta la mañana del séptimo día. Julián estaba deseando volver a verlo. Un pequeño chasquido captó su atención. Provenía de un ayedo que se extendía a su derecha. Antes de avanzar hacia allí, resolvió mantenerse inmóvil, conteniendo la respiración y aguzando el oído. El aleteo de un pájaro en las alturas de las copas, el pulular de un buro, gotas de agua cayendo sobre las hojas, su corazón retumbando en sus sienes. Con cautela, retiró el paño que envolvía el rifle y lo guardó en el macuto. Extrajo un cartucho del cinturón. Lo mordió y cebó la cazoleta de pólvora. Después, sacó una bala de un bolsillo del cinturón y la introdujo en el cañón. Finalmente, empujó suavemente con la baqueta, evitando hacer ningún ruido y terminando de cargar el rifle. Avanzó hacia el ayedo, apartando con cuidado los helechos a su paso y con el arma en alto, alejada del agua que desprendían las plantas. Entonces volvió a oír aquel ruido, tras la selva de helechos. Siguió avanzando, cada vez más rápido. Su corazón se aceleró, sus manos apretaban la madera del rifle. De pronto salió a un claro. Y allí estaba su presa, entre hallas y montones de nieve, en una pequeña hondonada. Desde su posición, Julián no gozaba de buena visión y dudaba de que pudiera hacer blanco con fiabilidad. Solo disponía de un tiro, en caso de errar el animal huiría antes de que pudiera cargar de nuevo. Se tumbó y avanzó a rastras entre pequeños neveros y raíces de árboles. El viento venía de frente, bajando de las alturas, y evitaba que el animal pudiera olerlo. Alcanzó el tronco de un árbol a escasos cincuenta pasos de su presa. Apuntó. El animal se comportaba de manera extraña. Permanecía sobre las cuatro patas, pero agitaba la cabeza con nerviosismo y su cuerpo parecía temblar con violencia. Julián rozó el gatillo con su dedo índice. De pronto algo le hizo detenerse. Un bulto cayó al suelo entre las patas del animal. El joven entornó los ojos, y entonces, aquel bulto empezó a moverse. Parpadeó, aturdido, y levantó la cabeza para ver mejor, no podía creer lo que estaba viendo. Era una cría. Estaba pariendo. El animal volvió a estremecerse y otro bulto cayó al suelo. Una segunda cría. Entonces la madre cayó exhausta mientras sus crías se arrimaban a ella en busca de calor. Julián levantó el arma conmocionado por la escena. Jamás había visto nacer a un jabalí. Los observó unos instantes más. Las crías parecían haber sobrevivido al parto y se arremolinaban en torno a su madre. Esbozó una sonrisa. Otra vez será. Volvió sobre sus pasos y se encaminó pendiente abajo. Si el joven hubiese disparado a aquella hembra, sus crías habrían quedado indefensas, y habrían muerto enseguida. Habría roto el curso de la vida. Desde pequeño, su padre le había enseñado a aprovechar todo lo que les proporcionaba la tierra. Pero siempre con gran respeto por esta, puesto que su maltrato les negaría el uso de ella en el porvenir. Sus vidas y las de los demás pobladores del valle estaban directamente relacionadas con la naturaleza y sus elementos. De ella extraían el trigo que plantaban en las eras, y las verduras y las legumbres en los huertos. De ella extraían los frutos silvestres en primavera y verano, o las setas y las castañas en otoño. Aunque había algunas setas que comenzaban su brote en primavera. Ella les proporcionaba animales que cazar y ríos donde pescar. Vivían gracias a ella y tenían que respetarla. En años de malas cosechas, los que no tuvieran algún corral, cerdos que sacrificaron los reales suficientes para acudir al mercado en busca de alimentos con que completar su dieta, podían llegar a pasarlo realmente mal. Por ello había un sentimiento de comunidad en la aldea y cuando una familia sufría estrechez se la ayudaba, proporcionándole tierras comunales de la aldea para su cultivo. Julián salió a un claro dejando atrás la oscuridad del bosque. Se delitó durante unos instantes bajo los rayos solares, dejando que le calentaran el cuerpo y le secaran la ropa. El claro se abría como un balcón sobre el ancho valle rodeado de blancas montañas. Pudo distinguir las murallas de Vitoria en el centro, encaramadas a lo alto de una loma. Desde allí, la villa coronaba el valle, con sus cuatro torres recortadas por las finas mantas de la neblina desgarrada. Alrededor de ella se extendía el inmenso valle donde Julián había desarrollado toda su vida. Conocido como la llanada, se trataba de un paisaje ondulante que alternaba terrenos llanos y suaves colinas y moría en las faldas de las montañas nevadas. Desde el lugar donde se encontraba, en las pendientes de las montañas del sur, Julián podía apreciar el mosaico infinito de colores verdes y pardos que formaba el tapiz que cubría la llanada. Eran cientos de campos de cultivo, ríos, espesos bosques y las pequeñas aldeas de los campesinos y los pobladores del lugar, que asomaban con timidez entre las finas columnas de humo de las casas y los campanarios de las iglesias. Una de esas congregaciones de casitas era su aldea. Se asentaba un poco más al este, en las faldas de las mismas montañas donde se encontraba. Observó el sol y dispuso las dos manos abiertas entre la posición del astro y el horizonte. Cabían dos manos y media, unos diez dedos porque el pulgar no contaba. Si había amanecido a las ocho serían las diez y media, una hora por cada cuatro dedos. No quedaba mucho para mediodía. Debía darse prisa. Sus dos amigos lo esperaban un poco más abajo y debían llegar a misa para las doce. Aceleró el paso pendiente abajo, dejando el pequeño balcón natural atrás. Cuanto más bajaba, el bosque era menos espeso, ya no había nieve y hacía menos frío. Poco después halló otro claro. Y allí los vio, esperándolo. Lur permanecía con el hocico en la tierra, pastando en los hierbajos del claro. Era un maravilloso caballo de pelaje castaño. Lo había acompañado desde pequeño, estando presente en los momentos más importantes de su vida. Juntos habían compartido infinidad de aventuras, protagonizado excursiones por la llanada y los reinos de alrededor, descubriendo lugares inhóspitos y vírgenes, rincones escondidos que nadie conocía. Juntos habían compartido cientos de noches estrelladas en las que sólo existían ellos dos y los sueños del más allá. Era un hecho poco común disponer de caballos entre los agricultores, a no ser que fueran de origen salvaje. Además, podía resultar costoso mantenerlos. Pero Lur, junto con su hermano Aicé, que era el ejemplar que montaba su padre, habían sido dos regalos de su abuelo hacía ya ocho años. Y pese a la comida y el cuidado que requerían en el establo de casa, habían llegado a ser muy útiles en los campos, comiéndose las malas hierbas y abonando la tierra con sus excrementos. Además, en alguna ocasión los habían ayudado como animales de carga, cuando la tierra estaba muy dura y era difícil ararla a mano. Lur levantó la cabeza al olerlo y movió la cola. Se alegraba de verlo y Julián sonrió. «Hola, viejo amigo», le susurró al oído mientras le acariciaba el lomo y lacrín. El caballo lo miró con sus enormes ojos negros y el joven sintió como sus músculos se relajaban bajo su contacto. ¿Amplió su sonrisa? «¿Y dónde se esconde nuestra pequeña acompañante?» Añadió, mirando alrededor. «No soy pequeña». Una niña de unos siete años apareció de los árboles que rodeaban el claro cargada con una cesta más grande que ella. Avanzaba con dificultad, sus bracitos no le daban para abrazar la carga y parecía que su contenido se fuera a caer en cualquier momento. Si fuera una niña pequeña no la habría cargado de perrechicos. Dejó caer la cesta al suelo y se sentó en una piedra con los brazos cruzados. Julián rió alegre ante la presencia de la niña. «¿Has tenido algún problema para encontrarlos?» Le preguntó. «¿Qué va?» Exclamó Miriam, orgullosa. Perrechicos de primavera. En febrero solo nacen en claros bajo el sol, tienen un sombrero blanco y se encuentran en grupos. Julián aplaudió con efusividad. «Veo que te has aprendido bien la lección». Ella le restó importancia con un ademán de la mano muy exagerado. «Ya te lo decía. No soy tan pequeña como tú te piensas». Se había vuelto a levantar porque unas ramitas le habían llamado la atención. «Mira». Exclamó mientras la salsaba emocionada. «Secas y pequeñas. Perfectas para hacer un fuego». Julián rió con agrado y observó a su pequeña amiga. Miriam era una niña incansable. Tenía la tez pálida y un revoltoso pelo enmarañado, y sus intensos ojos azules se movían curiosos, deseosos de captarlo todo. Estaba hecha un palillo y parecía tremendamente frágil, pero ello no impedía que se moviera con brío. Julián recogió la cesta y la ató a los arreos del hur. «Vamos, Miriam, nos esperan en la aldea». La niña asintió y dejó su juego a regañadientes. Julián estaba impaciente. Quería llegar a la aldea cuanto antes porque sabía que su padre ya estaría de vuelta. Bajaron por un estrecho sendero hasta el Camino Real. El Camino Real era el principal y más transitado de aquella zona. Unía las principales ciudades del país y cruzaba el valle de lado a lado, entrando por el suroeste, pasando por Vitoria y saliendo por el este. Alrededor de él, asomaban cientos de caminos y senderos más estrechos y embarrados que se perdían en el laberinto de campos y bosques de la llanada. Algunos conducían a las aldeas, otros a ermitas perdidas por el valle, muchos comunicaban los campos de labranza entre sí, y también había los que conducían a las montañas y a las tierras pastoriles como el que habían empleado ellos. Julián llevaba años recorriendo esos senderos, y siempre acababa descubriendo nuevas rutas y nuevos lugares. Miriam montaba a Lur, porque, aunque no quisiera admitirlo, estaba cansada. Madre y padre estarán muy contentos de que sepan montar a Lur, comentó ella, relajada. Era hija única. Sus padres vivían en la casa más humilde de la aldea y, desde que Julián tenía memoria, ambas familias, la suya y la de Miriam, habían sido inseparables. Por ello, muchas veces Miriam hacía compañía a Julián mientras trabajaba o subía a los montes en busca de frutos. Mi madre dice que eres un cielo. Dice que te estará agradecida toda la vida por enseñarme tantas cosas. Pues dile que eres mi amiga y a los amigos hay que cuidarlos. Teresa, la madre de Miriam, e Isabel, la de Julián, habían compartido una estrecha amistad desde su infancia. Ambas habían vivido toda la vida en la aldea, compartiendo juegos, secretos de niños y no tan de niños, experiencias alegres y también experiencias tristes. Siempre se habían tenido la una a la otra para apoyarse mutuamente hasta que una extraña enfermedad se llevó a la madre de Julián cuando éste contaba cuatro años. Tras aquello, y tras la muerte poco después del hermano mayor de Julián, Miguel, Teresa y su marido, Pascual, se habían volcado en ayudarlo a él y a su padre. A menudo, ella se había prestado para limpiar su casa y lavar sus ropas en el lavadero. Por otro lado, Pascual había sido el inseparable compañero de Franz durante las largas y duras jornadas de trabajo en el campo. A pesar de ello, el mayor apoyo que había tenido Julián durante todos aquellos años era el de su padre. Y sabía que el sentimiento era mutuo. Ellos habían convivido bajo el mismo techo, aquel que albergaba aún el olor de sus seres queridos, compartiendo aquellas largas noches de invierno en silencio, con las miradas perdidas en el fuego de la chimenea y en los felices recuerdos de años atrás. En aquellos momentos junto al calor de la hoguera apenas hablaban. No lo necesitaban. Tenían el firme sentimiento de que aquella carga la compartían entre los dos, y el joven sabía que cuando una carga así la compartes con un ser querido, su peso no se reduce hasta la mitad, se reduce mucho más. Lo había percibido con los años, cuando empezó a ser consciente del orgullo que delataban los ojos de su padre cuando lo miraba, del empeño con que le enseñaba los secretos del campo y del monte, de la ilusión con que le levantaba cada día, cuando todavía era de noche, para desayunar juntos e iniciar el nuevo día con las estrellas aún centellando en la oscuridad. Tienes que buscar tus sueños, hijo, y no dejes que nadie se interponga en tu camino hacia ellos, solía decirle casi de madrugada, mientras pasaban el arado por los duros surcos de tierra. Yo encontré mi sueño aquí, en estas tierras, en nuestra casita, en la vida junto a tu madre y junto a vosotros. Cuando le decía eso, no podía disimular la melancolía que le embargaba la voz. Julián era muy pequeño cuando sucedió, aún albergaba un corazón de niño, y cuando se es niño uno tiene una especie de coraza alrededor que lo protege de los golpes de la cruda realidad, pelándolo todo como si de un sueño se tratase. Aún así, con los años comenzó a darse cuenta de que lo único que le quedaba a su padre en el mundo era él, su verdadera razón para continuar sonriendo, el último trazo de su sueño, aquel que, si no fuera por su existencia, se habría desmoronado hacía tiempo. Y Julián, consciente de ello, se había esforzado siempre por ser un buen hijo y no defraudarlo. Franz provenía de una antiquísima familia noble de origen alemán. Había nacido en el castillo de Valberg, en la Baja Sajón y Alemana, y era hijo de Gaspar Giesler von Valberg y Catalina de Marlón, los abuelos de Julián. Catalina había fallecido antes de que él naciera. Franz siempre había tenido un espíritu inquieto, de pensamientos propios y muy firmes. A los veinte años había abandonado sus estudios y su vida en Alemania para emprender un viaje por otros países. Según sus palabras, en busca de una nueva vida, en busca de sus sueños. Y allí, en aquella remota aldea al sur de la llanada, había encontrado a Isabel. Los padres de ella, a los que Julián jamás llegó a conocer, eran labriodos de origen humilde, pero a Franz jamás llegó a importarle, la vida que encontró en la llanada era la vida con la que había soñado siempre. Por lo que Julián sabía, que Franz contrajera matrimonio con una campesina no supuso ningún problema para su padre. Gaspar era un hombre visionario que hacía caso omiso de las arraigadas costumbres aristocráticas a las que por apellido y poder pertenecía, y Franz había heredado esa misma actitud desinteresada. En torno a la figura del abuelo de Julián, siempre había habido un halo de misterio. Los visitaba a menudo, sobre todo cuando Franz y él habían de emprender alguno de sus viajes. Cada una de sus visitas era diferente y el muchacho siempre las esperaba con ilusión. Su abuelo era un gran contador de historias y le deleitaba con ellas al calor de la chimenea. Su padre siempre hablaba de Gaspar como si fuera uno de aquellos héroes caballerescos de los libros. Decía de él que no había nadie en la tierra que hubiera visto más mundo. Según sus palabras, había recorrido en solitario caminos que vagaban por los límites del mundo conocido, descubriendo reinos lejanos cuyos habitantes vivían en tribus y hablaban lenguas ininteligibles. Decía, incluso, que había compartido mesa con reyes y gobernantes de otros países y que había conocido a las personas más inteligentes y más sabias de la tierra. Personas con dones especiales, personas que sabían cómo leer el pasado, el presente y el futuro en la manera que se dejan leer. Cuando era pequeño, Julián no entendía por qué su abuelo vivía en un castillo y ellos en una humilde casa de labriegos. —Padre, ¿por qué el abuelo vive en un castillo y nosotros no? —le había preguntado. Franz lo había mirado con ternura. —¿Eres feliz, hijo mío? —Sí. Aunque lo estoy más cuando juegas conmigo o cuando tenemos carne con verduras para cenar. —Pero son más las veces que estás contento que las que estás triste, ¿verdad? Julián había asentido con efusividad, como dando por sentado algo que ya se sabía. —Claro que sí. —Entonces, ¿le había dicho su padre, para qué quieres un castillo? Ante la pregunta Julián no había sabido qué responder y Franz le había posado la mano en el hombro, sonriéndole con cariño. —Verás, hijo. El que uno posea un castillo no significa que vaya a alcanzar la felicidad. Puedes tener todos los tesoros del mundo guardados entre sus muros, pero jamás serás capaz de amarlos a todos porque tu corazón no es tan grande. —Te sentirás perdido, cegado por tanto brillo. Yo prefiero tener unos pocos tesoros bien elegidos a los que sienta que dedico todo el amor que se merecen. Miriam lo despertó de sus pensamientos. Absorto en ellos, se había quedado algo rezagado. —Vamos. A tu paso no llegaremos. —Ya voy, ya voy. Julián corrió hacia ella, las botas crujían sobre la tierra helada. Tenía ganas de volver a ver a su padre. Tal vez, con un poco de suerte, Gaspar de estaría con él. En algunos puntos el camino era lo bastante ancho para que pasaran dos carros a la vez. Aquel día no se habían cruzado con nadie, puesto que aquellas horas pertenecían a la iglesia y la gente se acicalaba con sus mejores ropas para acudir a misa. En otros tiempos los caminos habían sido más seguros, pero las crisis de las cosechas habían producido un aumento considerable en los asaltos y las emboscadas, con especial ímpetu en las zonas más boscosas. Estas, pobladas de encinas y robles, además de albergar buena leña y abundantes bestias que cazar, habían pasado a ser refugio de bandidos y proscritos. El camino trazaba una ligera curva hacia la izquierda, encarándose a la ciudad de Vitoria, la cual aún no veía ni que Julián calculaba que tenía que hallarse a menos de una legua de distancia. Enseguida debían encontrar el desvío a la derecha que conducía hasta la aldea. La curva no les permitió oír el sonido de los cascos de media docena de caballos que venían por detrás. Era un escuadrón de jinetes franceses y pasaron al galope muy cerca, casi rozándolos. Lur caracoleó inquieto y Miriam soltó un pequeño grito. Los jinetes se alejaron dejando una nube de polvo tras de sí, ninguno volvió la mirada. Julián cogió a Lur por el ronzal y le acarició el hocico para que se relajase. ¡Sú! Tranquilo, tranquilo. Levantó la mirada hacia su pequeña amiga. ¿Estaba algo asustada? ¿Estás bien? Quiero bajar. Musitó con los ojos humedecidos. De acuerdo, bajemos entonces. ¿Y Julián ayudó a su amiga a bajar del caballo? No te preocupes, enseguida llegaremos a casa, empleó su tono más tranquilizador, no quería que la niña se asustase por aquellos extranjeros. Ya habían transcurrido tres meses desde que las tropas francesas cruzaran los Pirineos y llegaran a sus tierras y aún seguían acampados en el valle. Sobre todo en Vitoria y sus inmediaciones. Aunque, en realidad, por las noticias que traían los arrieros y mercaderes de otros lugares, se debían de haber asentado en todo el país, en torno a los caminos principales y las ciudades más importantes. En los últimos tiempos todo el mundo había oído hablar de las conquistas que el emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, protagonizaba en otros lugares de Europa, los cuales sonaban lejanos e inhóspitos para la mayoría de la gente. Sus poderosos ejércitos vencían allá donde iban, borrando fronteras, cambiando dinastías y tejiendo un gran imperio. Muchos hablaban en favor del emperador, diciendo que traía la modernidad y el progreso que la revolución francesa había engendrado 20 años atrás. Pero otros se referían a él como un dictador, un cruel y despiadado caudillo que ambicionaba ser el dominador del mundo y que sólo traía muerte y desolación con sus guerras. El pueblo no entendía de alianzas y tratados, pero se confiaba en el buen hacer de los reyes. Por eso, cuando Carlos IV, rey de España, y sus más allegados asesores firmaron aquel tratado con el emperador francés, todo el mundo creyó que era por el bien de la nación. A pesar de ello, cuando a principios de noviembre del año anterior asomaron los primeros rumores de la inminente llegada de las tropas francesas, la gente comenzó a presentir con resquemor, curiosidad e incluso miedo los inminentes acontecimientos. Julián y su padre habían acudido a Vitoria para presenciar el espectáculo. La ciudad se había paralizado de tal forma que las obras más importantes que se estaban llevando a cabo, como la reforma del Hospital de Santiago, se suspendieron en su totalidad. Recordaba con claridad aquel día. El cielo estaba encapotado y hacía un frío que penetraba hasta los huesos. Eran las diez de la mañana cuando se empezaron a escuchar los redobles de los tambores a lo lejos, aumentando en intensidad. Poco más tarde, el retumbar del paso firme y marcial de la infantería francesa y las pisadas de los caballos inundó las calles repletas de gente. Todos los vitorianos, confundidos, inquietos y excitados al mismo tiempo, veían atravesar por sus calles miles de soldados franceses a bandera desplegada con destino a Portugal. Julián recordaba a un oficial, encaramado en lo alto de un carro, pregonando con acento francés que, en virtud de aquel dichoso tratado que los reyes habían firmado, mientras las tropas se alojaran en suelo español éstas deberían ser alimentadas y mantenidas a costa de los nativos. Al principio aquello no preocupó demasiado a la gente, pero no pasó mucho tiempo antes de que la extraña situación empezara a adquirir tintes más oscuros. Al pasar la primera avalancha de soldados, quedaron acampados en Vitoria y sus inmediaciones más de 6.000 hombres al mando de un conde francés llamado Verdier. Todos en la ciudad y en las aldeas pensaban que estarían sólo unos pocos días, pero las semanas pasaban y aquellos hombres seguían allí acuartelados, conviviendo con ellos. Empezaron a llegar noticias de que estaba pasando lo mismo en otros puntos de la península, con el estacionamiento de guarniciones. Se empezaron a oír rumores de desmanes cometidos por las tropas francesas, de nuevos impuestos y requisas que se hacían a la fuerza por los soldados intrusos para mantener y costear su alojamiento. Los nervios aumentaron cuando en diciembre un segundo cuerpo del ejército francés hizo su entrada en Vitoria. Se dijo que su general, un caldíón, desde el primer contacto con las autoridades locales había dado muestras de una actitud muy poco amistosa. La confianza en el buen hacer de los reyes perdía firmeza, y lo que aquel tratado traía consigo se revelaba como una situación inquietante que despertaba temores en el pueblo. Al menos, en la aldea la vida continuaba su curso habitual. Se hallaba a cinco leguas de la ciudad, al amparo de las montañas y entre colinas y bosques, privilegiada aún de no ser testigo directo de la presencia francesa. A pesar de ello, los vecinos se mostraban temerosos de ser objeto en breve de los sangrantes impuestos para alimentar a las tropas extranjeras. Alentado por lo ocurrido y la inquietud de sus pensamientos, Julián había acelerado el paso sin percatarse de que Miriam se había rezagado. La pobre niña daba dos pasitos mientras él, con sus largas piernas, sólo daba uno. Fue en ese momento cuando el estruendo de los cascos volvió a inundar el lugar. Julián vio asomar por la curva del camino seis jinetes franceses, acercándose al galope. El sol había secado la tierra y nupes de polvo secundaban a las bestias, que, con los pechos sudorosos, resoplaban emitiendo espuma por la boca. Miriam se encontraba en mitad del camino y los caballos no aminoraban su imponente marcha. Eran sementales enormes, con unos cuartos extraordinariamente fuertes que hacían temblar la tierra. Miriam comenzó a correr todo lo que sus delgadas y cortas piernas le permitían. Parecía una flor bella y frágil bajo el estruendo de la terrible fuerza de los cascos que amenazaban con aplastarla. Julián gritó. Gritó a Miriam para que se apartase del camino, gritó a los jinetes para que redujeran la marcha. Pero nadie le oía. Uno de los franceses azuzó a su montura y se adelantó de la formación. Sus cascos retumbaron, abalanzándose en imparable sentencia sobre la pobre niña. Entonces hubo un ligero tirón de riendas, en el último momento. Sus flancos rozaron el cabello de la niña, haciendo que le ondulara suavemente, de manera despreocupada. Y el jinete pasó de largo. Julián respiró. Miriam se había hecho a un lado del camino y estaba intacta. El jinete se detuvo, secundado de inmediato por el resto del escuadrón. Julián corrió hacia su amiga y la abrazó con fuerza. Ella lloraba. Sin soltarla, fulminó con la mirada al jinete que casi la había atropellado, y le sorprendió ver una sonrisa amarillenta asomar en un rostro inquietante. El francés tenía la casaca azul propia de su ejército, descolorida y desabrochada hasta el pecho, y sujetaba a su montura de las riendas. Su sonrisa se amplió, arqueando una barba descuidada. No había disculpa en su mirada, sólo burla. Una burla que enfureció a Julián e hizo arder sus venas. Había estado a punto de matar a una niña, y sólo se había tratado de un juego para él. ¿Cómo demonios podía reaccionar de esa manera? ¿Cómo podía estar sonriéndole? Cuida mejor a tu hermanita, le chapurreó el francés en castellano. Cuide usted a su caballo y a su mente temeraria, le escupió Julián en un inesperado alarde de valentía. Al francés no pareció agradarle la respuesta y su sonrisa desapareció. Su mano derecha soltó la rienda y se acercó al pomo de la pistola enfundada en uno de los arzones de piel que colgaban de su silla de montar. La rozó con la yema de los dedos. Más te vale esconder esa lengua, rapaz. O te la cortaré. La amenaza tambaleó la firmeza del joven. Apretó más a Miriam contra su pecho en un afán por evitar que oyera aquellas palabras. Procuró no parecer amedrentado, aunque hubo de contenerse. Su lengua deseaba responder, no dispuesta a dejar pasar por alto la injusticia acontecida. Pero pensó en Miriam y supo de inmediato que corría gran riesgo si se mostraba demasiado imprudente. Resolvió mantenerse en silencio, aunque sin bajar la mirada. Por un momento ambos se contemplaron en un reto silencioso. Entonces, la voz de otro de los franceses alivió la tensión que se había producido. Era rubio y con dos trenzas colgándole de las sienes hasta los hombros. Su uniforme aparecía inmaculado, con un dormán azul brillando bajo el sol y los arreos de su montura impecablemente acicalados. «¡Déjalo, crua! ¡Vámonos ya!» El francés de la barba descuidada fulminaba con la mirada a Julián. Permaneció quieto, sobre su montura, pensativo. Al fin pareció esbozar una nueva sonrisa, una sonrisa lobuna de dientes amarillos que no agradó al joven y sustituyó cualquier palabra. El soldado tiró de las riendas y se dio la vuelta, haciendo trotar a su cabalgadura hasta llegar a la altura de sus compañeros. Volvieron a clavar espuelas y el escuadrón se alejó de allí. Poco después, cuando el polvo se hubo disipado y el silencio se hubo hecho, la voz de Miriam asomó de entre los brazos de Julián. «Quiero volver a casa». Después de lo sucedido, Julián caminaba con brío mientras con una mano sujetaba a Lourdes el ronzal y con la otra agarraba la de Miriam con fuerza. Su pecho se estremecía bajo su camisa empapada en sudor. Deseaba llegar a casa cuanto antes. Las primeras casitas de la aldea los recibieron tras una colina y la sensación de estar de vuelta lo tranquilizó. Allí se sentía seguro. La suya era la más alejada. Había que atravesar la aldea entera, que constaba de doce hogares, la iglesia y el lavadero, hasta acercarse a los pies de las montañas. El lugar permanecía inmerso en un extraño silencio impropio de los domingos. No había nadie trabajando en los campos, ni en las huertas o las eras que rodeaban las casas. Tampoco vieron a nadie en la entrada a los sacuanés de aquellos hogares de piedra con guardilla a dos aguas, ni en las cuadras y las bordas donde guardaban la paja, los granos y los aperos de la branza. No había nadie asomando por las ventanas. No se oía el salmo del párroco en el interior de la iglesia. —¿Dónde están todos? —preguntó Miriam. Julián la tranquilizó. Desde el suceso con los franceses, la muchacha parecía estar muy sensible, deseando volver con sus padres. —Vayamos a mi casa a dejar a Lur en el establo, y después los buscaremos. Miriam asintió, de buena gana. Pese a sus palabras, a Julián le extrañaba no ver ni una sola alma. En cuanto recorrieron el sendero que conducía a su casa, supieron de inmediato que algo no iba bien. Enseguida descubrieron la razón de por qué la aldea estaba desierta. Sucedió al asomar los muros de su hogar al final del camino. En la entrada a su casa, estaban todos los habitantes de la aldea, reunidos en torno a algo que desde la distancia Julián no podía distinguir. —¡Mira! —exclamó Miriam, soltándose de su mano. —¡Están ahí! Julián vio cómo los aldeanos se percataban de su llegada y se volvían hacia ellos. Vio a Pascual y a Teresa salir del grupo para reunirse con su hija, que ya corría con los brazos abiertos. Cuando llegó a la altura de su madre, saltó sobre ella y la envolvió en un abrazo. Pero el semblante de ésta estaba envuelto en lágrimas y enseguida dejó a su hija para centrar su atención en Julián. Este había fruncido el ceño, extrañado ante la presencia de los aldeanos en la entrada de su casa. Cuando contempló cómo Pascual y Teresa se le acercaban, sintió una repentina sacudida en el estómago. —¿Qué sucede? —preguntó. Las mejillas de Teresa brillaban bajo la luz del sol, cubiertas de lágrimas. Su voz tembló, quebrada por la emoción. —¡Es tu padre! —balbuceó. Julián sintió cómo la inquietud se apoderaba de él. El corazón se le cerró, contrayéndose en un puño. Pascual, que acompañaba a su mujer del brazo, se le acercó con el semblante abatido. Sus ojos azules, siempre saltones y vivos, yacían hundidos. Su habitual buen humor había desaparecido. Sus botas crujieron al cruzar la tierra encharcada y se detuvieron frente a Julián. Franza muerto. Franza muerto. Fue un impacto, como un tremendo golpe en la cabeza. Un golpe que le sacudió la mente con una violencia brutal, sin piedad. Parpadeó, aturdido, sin entender lo que estaba sucediendo. Negó con la cabeza, y sintió como un velo brumoso lo envolvía con una serenidad heladora, convirtiéndolo todo en un gélido sueño, un sueño fatal. Pero no. La figura de Pascual seguía ahí. Delante de él, observándolo con el rostro derrotado. Y detrás estaban Teresa y Miriam. Y más atrás, el pueblo entero. No es posible. Fue lo único que llegó a decir. Pero en su interior lo repetía, lo repetía una y otra vez. No es posible, no es posible. Lo repetía, mientras se acercaba a la puerta de su casa, negando aquella realidad que cada vez se asentaba más y más en su interior, poco a poco, despiadadamente, con el peso de un yunque de hierro, aplastándole sin compasión, mientras los aldeanos se apartaban para dejarle pasar. Y al fin, ante él, asomó un carro, custodiado por dos alguaciles. Tendido sobre los maderos estaba el cadáver de su padre. 2. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Santi, Amén. Amén. Las sagradas palabras pronunciadas por el sacerdote fueron acompañadas de la señal de la cruz, ejecutada al mismo tiempo por todos los presentes. Lo hicieron mientras los cuatro aldeanos más cercanos a Franz Giesler descendían su cuerpo mediante unas cuerdas hacia el interior del agujero que ellos mismos habían cavado y delimitado con unas tablillas. Los asistentes, envueltos en sus oscuros abrigos de paño tosco, se acercaban a los muros del lado sur de la iglesia para guarecerse del gélido viento y de las rachas de lluvia que azotaban la aldea en aquella fría mañana. Pascual, los hermanos López de Abelasturi, y el viejo Echavarri, con los rostros enrojecidos por el frío y el esfuerzo, y las camisas y los pantalones de tabardo completamente empapados, luchaban por no resbalarse en el embarrado borde de la tumba, ya que sus abarcas de cuero apenas les sujetaban al resbaladizo suelo. Ellos habían cargado con el cadáver desde su casa hasta la iglesia encabezando el cortejo para el oficio de la misa. Los cuatro aldeanos dejaron que la cuerda corriera por sus callosas manos de labrador, mientras observaban con tristeza cómo el cuerpo de su compañero y amigo se posaba sobre el fondo embarrado. Los demás asistentes, un tanto alejados de la tumba, miraron por última vez al que había sido uno de los hombres más queridos de la aldea. Sólo Julián había resuelto no alejarse de la tumba y permanecía junto a los cuatro aldeanos en el centro del campo santo, expuesto a las inclemencias del tiempo. Quería mirar de frente a su padre, despedirse como era debido. El frío no existía en aquel momento, no tenía ninguna importancia ante la última imagen que iba a tener de él. Se había olvidado del pequeño reguero proveniente de las aguas que caían del tejado del templo y que cruzaba entre sus piernas. Hacía rato que le había inundado el interior de las alpargatas haciendo que sus pies se hundieran ligeramente en el barro. Apenas sentía el enorme peso de su abrigo, completamente empapado. Tampoco era consciente de las gotas que golpeaban su rostro, y lo recorrían suavemente, acariciándolo, sustitutas de un llanto que no había. Julián no quiso apartar la mirada cuando retiraron las cuerdas y las primeras paladas de tierra empezaron a caer sobre el cuerpo inerte. Antes de que le cubrieran el rostro grabó en su memoria aquella visión, la última de su padre, la del descanso eterno, como decía el párroco Damián. Sus facciones estaban relajadas, incluso una ligera sonrisa aparecía en sus labios. Al menos eso quiso creer. Aquella última palada, la que hizo desaparecer a Franz del Mundo, la fue a dar Pascual, el mejor amigo de su padre. Pero antes de hacerlo, éste lo miró y sus ojos azules mostraron una sincera complicidad, lo cual Julián agradeció profundamente. Cuando aquella tierra húmeda acabó por cubrirlo todo, el joven apretó los puños y la mandíbula. Se había dicho a sí mismo que no iba a llorar, pero no pudo reprimir una lágrima. Una sola lágrima que asomó de sus temblorosos ojos y se fundió con todas las demás. Mientras concluían, contempló la cruz de madera que asomaba en la fosa de la izquierda. Era la de su madre, Isabel. Franz y él tenían como costumbre acudir a visitarla todos los domingos al atardecer. Se sentaban frente a ella, sobre la tierra en la que descansaba, y le contaban lo sucedido en la última semana. Después Julián se levantaba, besaba la cruz y se alejaba hasta un olivo cercano. Aguardaba apoyado en su tronco, mientras dejaba que sus padres tuvieran un momento de intimidad. Al ver cómo Pascual golpeaba con un martillo de piedra la punta de la cruz de su padre, sintió un sincero consuelo al pensar que los dos yacían juntos, uno al lado del otro. Entonces se percató de que la lluvia había cesado y miró hacia lo alto de los imponentes muros de la iglesia. Todo estaba gris, el cielo seguía plomizo y no descartaba que volviera a llover. Encendieron las cuatro hachas de nuevo, las antorchas que les habían acompañado durante el cortejo fúnebre, la misa y el entierro, pero que se habían apagado con la lluvia. Pascual y los otros tres amigos de Franz se recuperaban del esfuerzo, compartiendo una bota de vino. La gente junto a los muros comenzó a moverse con una oscura y silenciosa solemnidad que llenó de desaliento a Julián. En aquel momento, él anhelaba estar tranquilo, protegido tras las labores del campo. A pesar de ello, hubo de prepararse para recibir los pésames. Desde que la mañana anterior llegara a su casa y se encontrara a todo el pueblo junto al cadáver de su padre, el tiempo había transcurrido con lentitud. Tras el dolor de las primeras horas, su mente se había protegido a sí misma dejándose caer en un estado somnoliento, cubriéndose el entorno que le rodeaba de un halo brumoso donde los sonidos y las imágenes aparecían desfasados. Al parecer, el cuerpo de su padre había aparecido junto al camino real, a unas diez leguas al oeste de Vitoria, con una puñalada en el pecho. Un conocido boticario que volvía a la ciudad lo había encontrado poco después del amanecer. Él había avisado a los guardianes de los caminos y éstos habían traído el cuerpo a la aldea. Había sido tan repentino, tan inesperado, que no parecía que pudiera ser cierto. Aún así todos parecían asumir en silencio la repentina marcha de su padre. Aceptándolo sin exigir respuestas. Y no les faltaban razones. No era la primera vez que un cadáver aparecía desvalijado en mitad de un camino. Los tiempos que corren son muy malos, le había dicho Pascual, los caminos no son seguros y menos por las noches. Ya desde el inicio de la crisis de las cosechas, varios años antes, mucha gente había empezado a pasarlo realmente mal. Los precios empezaron a subir y con ello la escasez de productos en los mercados. El hambre empezó a azotar a las clases más pobres y Julián sabía que cuando se pasa hambre la gente es capaz de hacer cualquier cosa, robar o incluso llegar a matar por un mísero mendrugo de pan. La llegada de los franceses no había hecho más que acentuar la situación. Con ella, mucha gente hambrienta y desesperada se había empezado a esconder en los bosques y acechar en los bordes de los caminos a la espera de una presa fácil. Por otro lado, la actitud de los soldados vecinos del norte no parecía ser tan amistosa como les hicieron creer en un principio. Desde su llegada se habían multiplicado los rumores de muertes en extrañas circunstancias tanto en el pueblo como en el ejército imperial. No sería la primera vez que alguien hablaba del cadáver francés hallado en el fondo de un pozo o entre la paja de un gallinero. No sería la primera vez que una familia entera de campesinos eran descubiertos colgados de un árbol o quemados dentro de sus propias granjas. Los presentes en la ceremonia ya se habían empezado a acercar. Aparte de los habitantes de la aldea, había gente de la ciudad y de otros pueblos. La mayoría le lanzaban miradas disimuladas, acompañadas de murmullos por lo bajo, lo cual incomodó al joven. Se imaginaba lo que estarían diciendo, pobre mozo, se ha quedado solo e indefenso. El padre Damián, el párroco de la iglesia, encabezaba a los asistentes. Su sotana blanca con sutiles ribeteados púrpuras contrastaba con las oscuras ropas de invierno de los aldeanos. Al contrario que muchos clérigos de otras aldeas que solo pensaban en los diezmos y en las aportaciones que la gente hacía a la iglesia, Damián era un hombre de buen corazón que ayudaba a los más necesitados. Tu padre fue un buen hombre, le dijo con sencillez, Dios lo acogerá en su seno junto a tu madre. Haremos misa mañana a las doce del mediodía y rezaremos por él cada domingo de este mes. Julián lo agradeció con un cordial asentimiento. Después se acercó Teresa acompañada de Marina, la mujer del viejo Echavarri. Teresa, que no se había separado de él en todo el día, fue a decirle algo, pero al mirarlo a los ojos no pudo contener las lágrimas y se derrumbó. Julián la abrazó con ternura y dejó que sollozara en su hombro. Tras ella, apareció Pascual llevando de la mano a una asustada Miriam que no sabía muy bien cómo actuar. Al ver que los enormes ojos azules de su hijita empezaban a temblar Pascual habló por los dos. Miriam quiere que sepas que puedes ir a jugar con ella cada vez que te sientas solo. Incluso si es por la noche y no puedes dormir, le cortó a ella, apresurada, algo más resuelta, aunque me despiertes, no me importa. Julián se agachó y le dio un beso en la mejilla. Gracias, Miriam, no dudaré en hacerlo. Y se volvió a levantar a la altura de Pascual. Este, portador de los enormes ojos saltones que había heredado su hija, era más bajo y más delgado que Julián. Con amplias entradas que abarcaban hasta la coronilla y una descuidada barba canosa de tres días, había lucido larga melena y músculos propios del legendario Sansón en sus tiempos mozos. Pero, según decía él, las largas jornadas de trabajo en el campo habían adaptado su cuerpo a labores de resistencia en las que la fuerza bruta pasaba a un segundo plano. Ahora era un hombre nervudo con la espalda ligeramente encorvada por las interminables horas agachado recogiendo malas hierbas o pasando la azada. Teresa quiere que vengas a cenar esta noche, le dijo con una forzada sonrisa amplia, sin duda la muerte de Franz también había sido un duro golpe para él, mañana subo con los demás al monte a dar candela a las carboneras. Te lo digo por si quieres venir, ya sabes, para liberar la mente y todo eso. Gracias, le respondió Julián, aunque prefiero estar un par de días tranquilo. Avisadme cuando haya que descargarlo. Antes de irse, Pascual le posó la mano en el hombro y se lo apretó fuertemente. No te encierres y no seas cenizo, eh, eh. Le dio unas pequeñas palmaditas en la mejilla. Pascual siempre tenía esa manera de hablar, parecía un poco brusco a veces, gastando bromas todo el día mientras Miriam no paraba de reírse y Teresa ponía los ojos en blanco. Pero alberraba un gran corazón y había sido el mejor amigo de su padre. Por las barbas de Bercebú, Julián, si no sales de casa, bajó y te saco a rastras, que no me entere yo. Julián asintió, suspirando. Apreciaba que Pascual y los demás se preocuparan por él. Se había quedado solo en su caserío y los demás querían volcarse en ayudarlo. Pero no comprendían que ya tenía la edad suficiente para cuidarse por sí mismo. Conservaba su casa, la huerta y la era de dos fanegas. Con trabajo duro sería capaz de sacar las cosechas adelante. La noche anterior, mientras dormitaba junto a la mesa donde descansaba su padre en el zaguán de la casa, oyó una conversación entre Pascual y varios aldeanos en el piso superior. El cuerpo de su padre estaba expuesto para que los campesinos fueran a rezar por su alma y a darle el último adiós antes de que fuera sepultado y encomendado al señor. Algunos aldeanos habían subido a almorzar algo de pan con tocino y queso, unos pocos higos y un porrón de vino, siguiendo la costumbre de ofrecer comida en los velatorios. Una pena que esos malhechores de mierda le hayan desprovisto del caballo, oyó decir, reconociendo la voz de Galarza. El caballo de Franz, A y C, era el hermano de Lurie había desaparecido tras el asesinato. Al menos sus ropas y el resto de sus objetos personales seguían consigo cuando lo trajeran. A otros los desvalijan vivos. Hasta los dientes de oro he oído que les quitan el resto de sus objetos personales. Comentó el viejo Echavarri, curioso que le dejaran el zurrón y la cartera de cuero con los 15 reales. Si hubiera sido yo, me llevo hasta los calcetines, que sé que el bueno de Franz los llevaba. Haced el favor y dejad de decir sandeces, les abroncó Pascual. Era extraño oírle tan serio, él siempre era el primero en hacer bromas, Franz merece todo nuestro respeto, y más Julián. Ahora debemos cuidar de él y protegerlo. Estoy de acuerdo en eso, Pascual. El joven necesitará de nuestro apoyo. Oyó como respondía Echavarri. Pero estarás conmigo en que no deja de ser un hecho insólito que no se llevaran el dinero. Echavarri, deja de indagar en río revuelto. La voz de Pascual se había tornado seria y cortante, agallando de inmediato a todos los presentes. Insólito o no, ha sucedido así. Tras aquello se hizo el silencio entre los hombres y alguien propuso un brindis. Por el alma de Franz y por que el futuro de Julián sea lo más llano posible. Al despedirse de Pascual y Miriam, Julián suspiró y se preparó para recibir el pésame de todos los demás cuando algo lo distrajo. A las afueras del cementerio, junto a uno de los robustos contrafuertes de la iglesia y apartado del resto de la gente, un niño le observaba. No contaría con más de nueve años y se protegía con un abrigo pardo calado hasta las cejas. Lo estaba mirando fijamente, pero cuando Julián lo descubrió, apartó la mirada nervioso. No recordaba haberle visto antes, no parecía ninguno de los hijos de los labradores de la aldea. Se preguntó qué estaría haciendo allí cuando un campesino rubio, de ojos muy juntos y nariz prominente fue a darle el pésame. No era de la aldea, pero a veces solía venir en época de recogida para ganarse un jornal en las tierras comunales. Cuando lo hubo atendido volvió a mirar hacia el contrafuerte. El niño ya no estaba. Tras atender a varias familias, entre la multitud, divisó una cara conocida que hacía mucho que no veía. El corazón le dio un vuelco en el pecho. Era Clara, la hija del arrendatario de su tierra. Iba acompañada de sus padres y se extrañó de no haberlos visto antes durante el funeral. Alfredo Díaz de Heredia era un rico noble rural que poseía muchas tierras en la llanada y las arrendaba a los campesinos, recibiendo un porcentaje de las cosechas. La familia Díaz de Heredia descendía de uno de los linajes más antiguos del reino de Álava, y vivían en uno de los palacios más grandes de la ciudad, aunque las malas lenguas aseguraban que pasaban por problemas económicos. Julián sabía por boca de su padre que el señor Díaz de Heredia tenía cierta propensión a descuidar la gestión de sus negocios y se decía que era amante de la buena vida. Acostumbraba a salir de caza, a beber buen vino y organizar comidas y banquetes por todo lo alto. Al parecer, los últimos años había perdido grandes fortunas en el juego y las apuestas. A pesar de sus tendencias irresponsables, era buena persona, devota y fiel a su familia. Además, se mostraba generoso y flexible con el cobro del arrendamiento, y a Julián no le daba la sensación de que fueran una excepción alimentada por la buena relación que había mantenido siempre con su padre. Tal relación se remontaba a muchos años atrás, cuando Franz contrajo matrimonio con Isabel. Las tierras que trabajaban sus padres en el caserío Aldecoa eran propiedad de don Alfredo, y éste solía acudir para charlar con Franz, lo cual se tradujo en una costumbre con el paso de los años. Les visitaba con su hija Clara, de la edad de Julián. Por aquel entonces era una niña de mofletes sonrosados y mirada traviesa que acompañaba a su padre a todos los lados, vistiendo pantalones y montando un pequeño pony. Le gustaban más los juegos de chicos y cuando aparecía por la aldea siempre molestaba a Julián en su trabajo. Mientras Franz ofrecía el almuerzo a don Alfredo y charlaban animadamente, ella pellizcaba en el trasero a Julián o le daba una patada y lo tiraba al suelo. Él se enfadaba y la perseguía mientras ella reía. Con el tiempo empezaron a compartir juegos y llegaron a hacerse buenos amigos. Aprovechaban la distracción de sus padres para entrar en el bosque que se extendía junto a la aldea y llenarse la tripa con fresas y moras. Julián le enseñaba sus lugares secretos del bosque y ella siempre quería conocer más, instándole a perderse entre los árboles centenarios y provocando que al volver tarde, sus padres les regañaran con duras reprimendas. Cuando crecieron ella se fue a Barcelona a la casa del conde Maró. Era el hermano de la señora Díaz de Heredia y tenía varias hijas de la edad de Clara. Pasó allí tres años estudiando junto a sus primas las ciencias que se suponía que debía saber una señorita de su condición. A su regreso se había convertido en toda una mujer. Ya no era la niña traviesa y temeraria que vestía como un chico. Había cambiado por completo y ni siquiera habían vuelto a hablar. Alguno de los días de mercado en los que Julián había acudido a la ciudad la había visto entre la multitud acompañada por varias damas luciendo vestidos de seda y comportándose como una verdadera señorita. Julián comprendió entonces que ella se había olvidado de él inmersa en la vida que por condición le correspondía. Se encontraba en edad de casarse y los últimos rumores hablaban de una larga lista de jóvenes nobles que la pretendían. Julián no pudo evitar ruborizarse al verla pasear junto a su madre entre los asistentes a la ceremonia. Iba ataviada con un elegante abrigo de piel el cual se ceñía a su cuerpo lo suficiente para permitir adivinar sus bellas formas femeninas. Su pelo castaño lucía recogido en un moño mediante una cinta negra que revoloteaba ante el viento con sutileza. Su rostro perfilado por una suave mandíbula y unos carnosos labios se cubría por una piel blanca como la luna que contrastaba con el abrigo oscuro. Julián observó inquieto como se acercaba hacia él. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron y él bajó la suya turbado. Pese a ello enseguida recuperó la compostura resuelto a no dejarse encandilar por los encantos de la joven en un momento como aquel. Intentó centrarse y recibió el pésame de media docena de asistentes cuando llegó el turno de los días de heredia. Disimuló una sorpresa contenida al verlos a la cual la primera en responder fue la madre de Clara Eugenia. Una mujer de unos 40 años de edad con un vestido de talle alto mirada altiva y ciertos aires de grandeza que jamás habían agradado demasiado a Julián. Siento la pérdida de tu padre le dijo con un claro deje de indiferencia ve con Dios hijo. Julián había dejado de escucharla porque sus sentidos habían desviado su atención centrándose en Clara. La joven se acercó con pasos dubitativos despacio como queriendo alargar el encuentro o dándose unos últimos segundos para pensar bien lo que iba a decir. Tardó demasiado y Julián sentía que el corazón le podía estallar en cualquier momento. Hola acabó soltando él con un desesperado suspiro. Cuánto tiempo te veo bien. Clara lo miró con timidez nada en su actitud reservada recordaba a la niña descarada y decidida que Julián había conocido. Siéntolo de tu padre. Musitó tan bajo que pareció un susurro. Era un buen hombre mi padre y yo le guardamos un gran aprecio. Os agradezco mucho que hayáis venido. Faltaría más. Contestó Clara al instante con cierto alivio en la voz nuestros padres siempre fueron grandes amigos. Cierto. Asintió Julián como nosotros. Se arrepintió en el mismo instante en que sus labios pronunciaron aquellas palabras. Temía haber sido demasiado brusco y haberla incomodado. Julián sabía que ya no eran dos niños que podían jugar juntos. Ella se había convertido en una mujer, en una dama de alta alcurnia que estaba a punto de casarse y que ya no sentía interés por mancharse de barro en el campo. Era normal que su amistad hubiera concluido con su marcha a Barcelona. Tal vez se hubiera excedido con su atrevimiento. Pese a ello, apenas se mostró alterada ante el comentario. Permaneció con la mirada ligeramente agachada, levantándola tímidamente para no resultar indecorosa. Cada vez que lo hacía, sus enormes ojos color miel turbaban a Julián. No los recordaba tan grandes, ni tan brillantes. Como nosotros. Acabó susurrando ella al fin. Fue a añadir algo, pero al ver que su padre aguardaba junto a media docena de personas, hizo a demanda irse. Julián se inclinó, reverente. Ha sido un placer. Ella no correspondió a la reverencia, puesto que su cuerpo y la expresión de su mirada permanecieron inmóviles, contemplándolo con una fijeza que hizo desviar la vista al joven con cierto pudor. El jueves de la semana que viene es el santo de mi padre y organizamos una pequeña fiesta en casa. Su voz mostró decisión por primera vez. Vendrán amigos de la familia. He pensado que tal vez quisieras venir. Que tal vez te vendría bien. Arqueó las cejas, sorprendido. Ante la repentina invitación, tardó un rato en responder. Vaya. Yo. Os agradezco la invitación aquí y a tu familia, resolvió al fin. Pero siento no poder ofrecerte una respuesta definitiva porque el trabajo aquí no permite demasiados descansos. Pareció una excusa razonable que le permitía tener tiempo para considerar con detenimiento la invitación. En ese caso espero que el jueves decidas darte un respiro, le contestó ella con una sonrisa. Sus enormes ojos lo miraron con un descaro desconocido hasta entonces. Julián no pudo más que ceder e inclinarse de nuevo. El jueves sobre las cuatro estaría bien. Había cierta picardía en el fondo de sus palabras. ¿Recuerdas donde vivo verdad? ¿Cómo no iba a recordarlo? Sí, lo recuerdo. Ante los ojos de Julián la joven se alejó junto a su madre, que ya aguardaba a los pies de un carruaje tirado por dos preciosos corceles que se había acercado momentos antes. Después se acercó don Alfredo Díaz de Heredia, luciendo una elegante capa y un sombrero de tres picos, además de una enorme barriga que se sujetaba con un ancho cinturón de cuero. Si pasas por problemas no tienes por qué pagarme el mes que viene. Le dio varias palmaditas en la espalda con amabilidad. Sin apuros. Sabes que por tu padre haría cualquier cosa. Ah. Y considera el ofrecimiento de mi hija para el jueves. Julián agradeció sus palabras con un ademán de cabeza. Pensaba en la conversación que había mantenido con Clara. Él había dado por hecho que su amistad había concluido al dejar de ser unos niños y se preguntaba por qué le habría invitado después de tanto tiempo sin hablarse. Don Alfredo se montó en el carruaje haciendo un gesto al cochero para que les llevara a casa. Este hizo desaparecer el vehículo por el camino que detrás de la iglesia salía en dirección a Vitoria. Julián la había visto muy hermosa. No le extrañaban, pues, todas las comidillas que se habían oído en la aldea acerca de la larga lista de pretendientes que debía de tener detrás. Decían que incluso el hijo de un importante duque andaluz, cuyo nombre no recordaba, había mostrado interés por ella. A Julián no le gustaría que se fuera hasta tierras andaluzas. Estaban muy lejos. Cuando ya estaba terminando de atender a los últimos, vio como un hombre con ropa de cazador y polainas de becerro, que no había acudido al funeral, interrumpía a un grupo de campesinos que se habían quedado a charlar a las afueras del cementerio. Habló durante unos instantes. Las caras de los campesinos fueron mostrando más gestos de preocupación a medida que el hombre relataba su historia. Julián no fue el único que se percató de la escena, porque, al igual que él, cada vez más curiosos se fueron acercando. El hombre relataba algo que hizo que los presentes empezaran a exaltarse, alzando la voz presos de la inquietud. ¿Qué sucede? Preguntó uno de los curiosos que, al igual que Julián, se había unido al grupo. El cazador se percató de la presencia de los recién llegados y resumió la historia. Vengo de Armentía, comentó muy serio. Armentía era una aldea muy cercana a las murallas de Vitoria. Por lo que habían oído, miles de soldados franceses estaban acampados en sus inmediaciones. He de informarles de las nuevas que asolan la ciudad. A los dos ejércitos franceses que vinieron hace dos meses, hay que añadir un tercero que acaba de llegar esta madrugada al mando de un tal Monse. Siento decirles que se cuentan por miles y que su campamento rodea nuestra aldea. Pero eso no es posible. Exclamó uno de los recién llegados. ¿Para qué vienen tantos ejércitos si sólo pretenden conquistar Portugal? Ese dichoso tratado es una farsa. ¿Pero quién demonios firmó ese tratado? Preguntó una mujer de pelo canoso que se frotaba las manos con nerviosismo. El cazador se volvió hacia ella. El tratado de Fonteneblot lo firmó nuestro querido ministro Godoy con los franceses. A nadie le había pasado desapercibido el desprecio con que había pronunciado el nombre del ministro. Manuel de Godoy era el hombre en quien el rey Carlos IV había depositado su confianza. Según palabras de France, el monarca languidecía en su trono desde hacía tiempo y relegaba las riendas del país en otros súbritos suyos, entre ellos su propio hijo, el heredero al trono Fernando VII, y el ministro Godoy. Aunque se rumoreaba que era este último el que realmente tenía el poder. Además de eso, se decía que era amante de la reina y que Fernando lo odiaba por eso. Al parecer no era el único. La mayoría de la gente, impulsada también por el clero, miraba con malos ojos a Godoy. ¿Y en qué consiste? Insistió la mujer. Todos los aldeanos se volvieron al cazador. La mayoría creían saber en qué consistía aquel tratado, pero nadie lo entendía realmente. Es una alianza entre Francia y España para la conquista de Portugal y el reparto de sus tierras, respondió este. Parecía estar muy informado sobre la situación. De ese modo, Napoleón consigue derrocar a uno de los mayores aliados de su mayor enemigo, Inglaterra, y además bloquea los puertos portugueses y el comercio que éstos mantienen con ese país, debilitando así a los británicos. Para ello, según el tratado, 25.000 soldados franceses tienen permiso para entrar en nuestro territorio y, uniéndose a otro cuerpo similar español, marchar hacia Lisboa. Y, entonces, lo interrumpió la mujer con gesto confundido, ¿por qué acampan en nuestras tierras si han de marchar a Portugal? El rostro del cazador se ensombreció. No lo sé, señora. Pero que se queden aquí no es lo peor. Lo que más preocupa en la ciudad y las aldeas de alrededor es la actitud hostil con la que este nuevo ejército ha llegado. Dicen que sus tropas han atropellado a un niño en la entrada del portal del rey. Además, se rumorea que han saqueado un convento de benedictinas en las cercanías de Salvatierra. La inquietud se incrementó al oírse aquello. Que Dios nos pille confesados. Pronunció la mujer, alzando los brazos al cielo. ¿Cómo se han atrevido a profanar la casa de Dios? Y ahora atropellan a una pobre criatura. ¿Qué va a ser de nosotros? Cálmense todos. Dijo uno con tono apaciguador. Era el señor Goyenechea, el único que poseía sus propias tierras en la aldea. Se podría decir que era hidalgo, pero no podía vivir de las rentas y también trabajaba sus tierras. El ejército imperial es nuestro aliado. Están aquí de paso. Tengan paciencia, damas y caballeros. ¿Paciencia? Le espetó el cazador. Parecía indignado. Debería ver las veces que esos perros han entrado en mi casa en busca de algo para comer. Y no dan nada a cambio. Yo no veo amistad en su actitud hacia nosotros. Se lo advierto, tengan cuidado. Los de su aldea se sienten muy seguros aquí, al amparo de las montañas y lejos de la ciudad. Pero como esos gabachos continúen entre nuestras tierras durante mucho tiempo, pronto los tendrán aquí. Se lo puedo asegurar. Las discusiones prosiguieron y Julián se alejó del grupo. No quería oír más. Las últimas horas habían sido de emociones fuertes y las consecuencias de éstas se mostraban mediante agudos pinchazos en las sienes y la frente. El comportamiento de las tropas francesas le preocupaba, pero en aquel momento sólo pensaba en tumbarse sobre su jergón y olvidarse de todo. Comenzó a andar en dirección a su casa a las afueras de la aldea. Saltó a uno de los laterales del camino, donde crecía la hierba, para no embarrar más sus alpargatas, cuando una pequeña figura le cortó el paso. Era el niño que había visto antes, junto al contrafuerte de la iglesia. Miró a Julián durante unos instantes, como cerciorándose de que definitivamente era la persona que buscaba. Entonces, sin pronunciar palabra alguna, le tendió un pequeño papel doblado. Julián lo cogió extrañado. Volvió a mirar al niño, pero éste salió corriendo por el camino. Espera. Le gritó. Pero el niño no se detuvo. Julián lo observó alejarse chapoteando por el barro hasta desaparecer tras las últimas casas. ¿Quién demonios era aquel niño? Cuando abrió el papelito que le había tendido descubrió una letra casi ininteligible. Dentro de tres días. En mi botica, caño de la calle nueva adentro, en los corredores que discurren entre las casas y la muralla. A la altura del cantón de Santa María, gire a la izquierda y la segunda puerta que encuentre. Zadormín, boticario, médico, cirujano y veterinario. Aficionado a la astronomía, y todo tipo de ciencias ocultas a ojos de la iglesia. Julián parpadeó varias veces, confundido. Tardó unos instantes en comprender que aquella carta pertenecía al hombre que encontró el cadáver de su padre. El boticario. Todas sus dudas se disiparon cuando leyó la última parte. Posdata, si desea saber cuál fue la última voluntad de su padre antes de morir, aquí le espero. Recuerde. Dentro de tres días. Ni antes ni después. Julián se quedó de piedra. Su padre aún vivía cuando lo encontraron. Tres. El general francés Louis Leduc consultó la hora en su reloj de bolsillo. Las siete de la mañana. Se reincorporó y dio un pequeño sorbo a la humeante taza de té que le había traído uno de los criados. Miró por la ventana. El sol bajo empezaba a asomar entre los tejados de las casas circundantes, iluminando su aposento. Fiel al rutinario procedimiento de todos los días, procedió a cicalarse con esmero. Se acercó al aguamanil y comenzó a afeitarse deslizando su navaja de cachas de marfil con movimientos lentos y mecánicos. Después se lavó la cara y dispuso su negro cabello hacia atrás, perfectamente alineado y brillante. Se secó con uno de los paños de lino y vistió su uniforme. Al contrario que el resto de oficiales franceses, con sus uniformes llenos de plumas, con decoraciones y doradas botonaduras hasta el cuello de sus casacas, Ledoux apenas lucía dos entorchados plateados en las sombreras. Se enfundó su casaca negra y se abotonó con paciencia cada uno de los botones de plata, mientras se miraba al espejo con una expresión fría y altanera. Él no era como los demás oficiales. Por eso vestía de negro y no de azul o blanco carmesí. Él estaba allí por otra razón. Una razón mucho más relevante que las que podían tener el resto de los soldados, oficiales, capitanes, mariscales o generales. Se sentó en la silla que había junto a la cama y terminó con las botas negras de ternera impecablemente lustradas. Tocaron a la puerta. Uno de los criados. Le traigo la correspondencia que acaba de llegar. Y el último número de la gaceta. ¿Desea que se lo lleve al estudio? No es necesario, respondió Ledoux sin levantar la vista de sus botas, déjamelo sobre el escritorio. Cuando el criado se hubo ido, abrió uno de los cajones de la mesa de noche y extrajo de él una pequeña caja de latón que contenía sus cigarros. Se acercó el quinqué encendido, giró la ruedecilla de la mecha para aumentar la llama y encendió un cigarro. Dio una larga chupada y exhaló el humo despacio, con la mirada perdida en las empedradas calles del otro lado de la ventana. Volvió a consultar el reloj de bolsillo. Las siete y media. Sus hombres debían de estar al llegar. Esperaba que trajeran noticias satisfactorias. De lo contrario su trabajo allí se complicaría de manera considerable. La razón por la que permanecía en aquella villa al sur de los Pirineos llamada Vitoria, y no en su palacio a las afueras de Nantes controlando su imperio de negocios, sólo la conocían un puñado de personas del selecto círculo del emperador. Su contenido era alto secreto. Él no estaba allí para comandar ninguna división ni regimiento. El Estado Mayor le había dado carta blanca para desempeñar su misión sin tener que atender a obligaciones de contenido militar. El general Louis Le Duc era muy consciente de la responsabilidad que tenía. Tras meses certificando la veracidad de los graves rumores que amenazaban a la nación francesa, las investigaciones del servicio secreto del Estado Mayor le habían conducido hasta aquellas tierras. Las diferentes informaciones suministradas por los agentes que el servicio al mando del ministro de policía, Joseph Fouché, tenía desperdigados por todo el imperio, coincidían. La conspiración era real. Los rumores eran ciertos. Ante tales averiguaciones, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, había sido claro al respecto. Quería ver cómo esclarecían de una vez por todas aquella trama que amenazaba con hacer tambalear al imperio. Apuró su cigarro y lo aplastó en el cenicero de plata que tenía en la mesilla de noche, procediendo, de inmediato, a sentarse y revisar la correspondencia en el pequeño escritorio de sus aposentos. Aquella tarea acostumbraba a realizarla en su estudio que estaba al otro lado del pasillo, pero en aquel momento prefirió hacerlo allí. La primera carta la firmaba Charles Marvout, el administrador de sus tierras de Francia. Le informaba de que la demanda de hierro y carbón se había disparado con las últimas guerras del emperador. Le consultaba la apertura de un nuevo alto horno en un pueblecito cerca de la ciudad de Lille. Con ese serían quince los que tenían esparcidos por toda Francia. Louis Leduc era el mayor productor de hierro del país y, desde la extensión de los dominios del imperio francés por toda Europa, se había convertido en el principal proveedor de un ejército que cada vez necesitaba más armamento. El hierro se empleaba en las fábricas de armas, tanto en fusiles, como en artillería, y en arreos para berlingas y carros. Y lo que era más importante, Leduc controlaba varias minas de carbón en los pueblos mineros del norte de Calais. Y el carbón era la materia con la que se movía el mundo. Con él se calentaban las casas y se alimentaban los braseros. Pero lo más importante, con él se hacía la pólvora, y con las guerras su producción había subido por las nubes. Louis Leduc poseía un imperio en auge, un imperio que lo había convertido en un hombre rico. Una mueca inexpresiva que podría ser una sonrisa asomó a su rostro. Sabía lo que se preguntaban el resto de los generales cuando le veían con su uniforme negro en las tertulias y fiestas que se organizaban en la ciudad. Cualquiera podría preguntarse qué hacía un productor de hierro en aquella guerra, con el grado de general y sin apenas instrucción militar. Pero él no era un simple productor de hierro. Él era mucho más. Las campanas de una iglesia cercana dieron las ocho. De pronto, llamaron a la puerta y Leduc contestó sin apartar los ojos de su correspondencia. Adelante. Sus hombres han llegado. Era el criado encargado de las cocheras. Se preguntó por qué había subido hasta allí en vez de comunicárselo a su mayordomo principal. Que me esperen en la antesala del estudio, ahora mismo voy. Y otra cuestión, añadió antes de verlo partir, la próxima vez se lo comunicas al mayordomo de la entrada. Tu lugar está en los establos. El criado desapareció tras la puerta con el rabo entre las piernas y una temblorosa disculpa. Leduc quería que le tuvieran aquel respeto. Pero detestaba que no hicieran bien su trabajo, ese hombre no debía entrar en casa y manchar sus barnizados suelos con el barro y la paja de los establos. Salió de sus aposentos al pasillo del segundo piso de su palacio. Había llegado el momento que llevaba días aguardando. Flanqueado por una lujosa ornamentación, cruzó el pasillo en dirección al estudio. Estaba satisfecho con la adquisición de aquel palacio. Cuando llegó con el segundo cuerpo del ejército de la Gironda, al mando del general Díon, el 26 de diciembre, no se imaginaba que pudiera ser tan sencillo conseguir una mansión tan adecuada. Se asentaba en el centro de un pequeño arrabal junto a las murallas de Vitoria. Las inmediaciones de la ciudad habían sido ocupadas por el ejército de su ilustrísima el soldado raso, alojado en las casas de campesinos y artesanos o en tiendas de campaña sobre los campos y los oficiales, en las casas de la gente más notoria. El antiguo propietario del palacio, un rico comerciante local llamado Don Francisco Manuel de Echanove, se había enriquecido en las Américas con una explotación de tabaco. Al volver construyó aquella hermosa casa señorial, pero con la llegada de los franceses decidió huir al otro lado del océano. Entonces, Leduc se hizo con su palacio por una considerable suma de dinero. Muchos no lo entendieron cuando podría haberlo conseguido sin pagar ni un solo franco. Pero no sabían. Él quería dejar un aspecto bien claro. Aquel palacio era suyo, de su propiedad. Y tenía el poder suficiente para pagarlo por la suma que fuera. Y era perfecto. Con sus altos muros y sus dos torres elevándose casi más alto que la iglesia del arrabal, su portalón blasonado, su pétrea escalinata que conducía a la entrada y sus exóticos jardines. Transmitía una idea de preeminencia, aumentando la distancia con los dueños de las pequeñas casas campesinas que lo circundaban. Aquella distancia respecto al resto de la comunidad, aquella elevación sobre ésta, como un lugar distinguido del pueblo. Aquello era exactamente lo que buscaba. Al llegar a la altura de su estudio, abrió la puerta y cruzó la antesala. Sentados en sendas sillas estaban sus dos hombres principales, esperando. Habían sido seleccionados expresamente para aquella misión. Eran sus brazos ejecutores, los que se manchaban las manos, aunque Louis Redoux también lo hacía, a su manera. Cruzaron la puerta tras él y esperaron de pie a que se sentara tras su escritorio. Parecían inquietos. El general resolvió aguardar a que ellos hablaran primero mientras los observaba con atención. No podían ser más diferentes entre sí. El más bajo y corpulento era Crua, una verdadera bestia. Fuerte y robusto, de mirada lobuna y dientes amarillos tras una descuidada barba cobriza, había sido contratado por Leduc cinco años antes. Lo sacó de las calles cuando lo vio tumbar a su contrincante en una lucha callejera. Mal vivía de esa forma como matón y luchador, tras haber convivido con un padre que lo abandonó al nacer y una madre que se prostituía delante de él. Leduc le proporcionó una estabilidad como guardaespaldas suyo y desde entonces le debía lealtad. Se trataba de un hombre despiadado, sin escrúpulos. Perfecto para él. Marcel era todo lo contrario. Alto y delgado, bien vestido con su dormán azul y su uniforme inmaculado, con dos trenzas rubias que le colgaban por las sienes hasta los hombros, propio del cuerpo de Usares. Provenía de la nobleza media y cuando Leduc vio con él, era un teniente del segundo regimiento de Usares recién graduado en la academia militar. En su caso, Leduc lo había elegido expresamente para aquella misión. Antes de partir para España, acudió a la academia y buscó en los registros. Encontró su nombre como el mejor candidato, su expediente era brillante y su perfil perfecto. Hombre joven, inteligente, pausado y cultivado bajo una educación noble. Lo contrario a Crua, embrutecido, despiadado y poco dado a pensar. El contrapeso perfecto para la balanza. No le agradó en absoluto el silencio de los dos hombres. Bien. Informadme, ordenó al fin. Recibimos el mensaje demasiado tarde, Messier, dijo Marcel, perfectamente erguido. Para cuando llegamos al lugar donde se reunían, todos habían huido. No eran noticias alentadoras y Ledoux decidió tratar directamente la cuestión más relevante. ¿Y el maestro de la orden? Preguntó. El profesor se encerró en una de las habitaciones del piso superior. Cuando conseguimos entrar, lo encontramos tendido sobre la mesa, con un bote de cianuro en la mano. Se había quitado la vida. Al oír aquello Ledoux cerró los ojos. Si se alteró, apenas se le notó. ¿Encontraron algo junto a su cuerpo? Absolutamente nada, Messier. La habitación estaba vacía. Al igual que la casa. Marcel se había mantenido erguido al otro lado del escritorio, con el casco de Usares en la mano derecha y hablando con voz firme. Pero en aquel momento agachó la cabeza, centrando su mirada en sus botas de montar. Incluso Crua, que se había mantenido en silencio y que nunca se amedrentaba ante nada, también miraba al suelo. ¿Hay algo más de lo que debáis informarme? Crua fue el primero que levantó la cabeza. Miró a su compañero y pareció rumiar por lo bajo. Se rascó la oreja y dijo. A la mañana siguiente encontraron un cadáver a varias leguas de aquí, junto al camino que viene de Madrid. Era el hijo del maestro, señor. Franz se llamaba. Fue el último de la hermandad en salir de la casa, continuó Marcel. Mientras intentábamos echar la puerta abajo, lo vimos bajar por la escalera a través de una de las rendijas que habíamos abierto. Crua afirma haberle visto con un bulto de cuero bajo el brazo. Creemos. Hizo un alto, cogiendo aire como queriendo enfatizar sus últimas palabras. Messier, creemos que el maestro pudo haberle confiado algo en el último momento. Tal vez sea lo que buscamos. Entiendo. Murmuró Le Duc. Pero, Messier, añadió Marcel, no se encontró nada junto al cadáver. Ni rastro del contenido de ese forraje. ¿Y qué es lo que quieres decir con eso? No lo sé. Tal vez a alguien se nos adelantara. Tal vez no seamos los únicos que andamos tras ellos. Louis Le Duc pareció incomodarse. ¿Y quién demonios piensas que puede andar tras ellos? Lo desconozco, Messier. Pero los informadores del servicio secreto nos dijeron que se trataba de un asunto bastante importante. Un asunto de extrema gravedad para la seguridad de la nación, lo interrumpió Le Duc. Marcel pareció afirmarlo con un movimiento de cabeza. En fin, prosiguió este, en tal caso, sería lógico pensar que pudiera haber más intereses además del mostrado por el emperador. Más amenazas acechando, no sé si me entiende. El general pareció asentir para sus adentros. A Marcel le aterraba aquella mirada inexpresiva de su superior, era harto difícil imaginarse lo que pudiera estar escondiendo tras aquellos fríos ojos, casi inhumanos. De acuerdo, dijo tras una breve reflexión que pareció durar una eternidad, ¿qué sabéis sobre ese hombre, ese tal Franz? Era el hijo del maestro. El profesor Gaspard Giesler, el verdadero cerebro, lo cortó Messiel Heduck. En efecto. El gran maestro de la hermandad, prosiguió Marcel. No sabemos quién sería su mano derecha dentro de la orden, pero si efectivamente el último en estar con él fue su hijo, suponemos que sería este el más cercano a los secretos que el maestro pudiera albergar. Y ante la muerte de Franz Giesler. No sabemos quién podría sustituirlo en la línea sucesoria. Tal vez algún otro de los miembros más antiguos de la hermandad. O tal vez el hijo de este. El nieto de Gaspard. Leduc no pareció inmutarse ante aquella suposición. Ante su pasividad, Marcel prosiguió. Un joven que no contará más de 16 años. Creemos que vivía con su padre en una aldea cercana a las montañas que nacen al sur. Aunque deberíamos confirmarlo. ¿Cómo tenéis toda esta información? Nos han informado los guardianes de los caminos. Debieron de ser los que llevaron el cadáver a la aldea. ¿Qué hacemos con el chico? Inquirió Crua. Hacía tiempo que no intervenía y parecía ansioso. Yo me ocuparé del chico, ordenó Leduc. ¿Sabéis quién encontró el cadáver? No, pero podemos investigarlo, contestó Marcel. Quiero que averigüéis quién encontró al cadáver y qué es lo que vio. A sus órdenes, exclamó Marcel, golpeándose los talones y volviendo a erguirse, adquiriendo ese aspecto marcial que tanto caracterizaba a los úrsares. ¿Desea algo más, Messier? Lui Leduc alzó la mano con gesto de hastío. Nada más. Ya os podéis retirar. Una vez que se quedó solo en su estudio, Messier Leduc encendió un nuevo cigarro y dejó que sus ojos, negros e inexpresivos, se perdieran tras el ventanal. Su plan se había alterado ligeramente, pero aún conservaba las vías que necesitaba completamente abiertas. Cumplir con éxito la misión que le había asignado el emperador era de vital importancia no sólo para la nación, sino también para la consecución de sus intereses personales. Leduc sabía que si no conseguía desentramar aquella conspiración, sus secretas ambiciones de futuro se esfumarían como los halos de humo que emanaban de su cigarro y envolvían su rostro antes de desaparecer. En aquella mañana de finales de febrero, frente a la ventana, sus ojos miraban más allá del honor de salvar al imperio de aquella gravedad que sólo él podía evitar. 4. Julián se despertó a la alba. Al abrigo de la cama, miró a través de los cristales congelados. El cielo empezaba a clarear entre las montañas cercanas. Se desprendió de la manta y cuando sus pies tocaron la fría madera del suelo sintió como el vello de los brazos se le erizaba. Se puso el jersey y los calzones. Su habitación era muy sencilla. En un extremo descansaba la cama, una plataforma con un viejo colchón y una gruesa manta que le abrigaba en noches como aquella. Junto a la ventana, una mesa sostenía sus libros perfectamente ordenados. La construyeron cuando Julián aprendió a leer y su abuelo Gaspar lo empezó a surtir de literatura cada vez que los visitaba. Estaba hecha con la madera de un roble centenario que se había secado cerca de allí. Antes de acostarse, cuando el canto de los grillos comenzaba a inundar la casa y sus alrededores, Julián encendía el candil que tenía en un extremo de la mesa y leía hasta bien entrada la noche. En la habitación de su padre había más lecturas apiladas sobre una pequeña estantería y Julián las había leído todas varias veces. Se consideraba un verdadero afortunado por saber leer. De aquel modo, podía acceder a historias fabulosas con las que soñar y viajar en su imaginación. La mayoría de la gente no gozaba de esa suerte, en la aldea nadie salvo el párroco Damián y él sabían leer. Los libros se consideraban un verdadero tesoro y sólo se encontraban en las iglesias y en las bibliotecas de los nobles. Tras calzarse las alpargatas, salió de la estancia arrastrando los pies con cuidado de no hacer crujir la madera del suelo. De pronto se percató de que no había nadie a quien despertar. Aún no se había acostumbrado a esa sensación. El silencio propio de aquellas horas que no pertenecían ni a la noche ni al día se había adueñado de la casa. La fría luz del amanecer invernal se empezaba a colar por los huecos, iluminando las paredes de piedra con un débil tono azulado. Tras avivar la lumbre de la chimenea, desayunó un cuenco de vino en el que untó media hogaza de pan. Lo hizo de pie, en mitad de la cocina, mientras observaba absorto los jarros de loza pintada que había hecho de pequeño con la ayuda de su madre. Estaban dispuestos como siempre, en perfecta hilera sobre la piedra de la chimenea. De cara al fuego había dos sillas donde acostumbraban a sentarse su padre y él antes de comenzar las labores del día. Permanecían en la misma posición que días atrás, cuando desayunaron juntos por última vez. Por un momento le pareció oír cómo crujían las maderas en la habitación de Franz. Miró hacia la puerta y soñó con que apareciera su silueta, sonriéndole con la misma ilusión de todas las mañanas y dedicándole sus habituales palabras de que aquel día había mucho trabajo por hacer. Tras permanecer unos instantes con la mirada perdida, Julián descendió al zaguán, donde tenían un pequeño almacén en el que guardaban los aperos de labranza y los granos de cereal, y el establo cubierto de paja donde descansaba Lur. En un extremo, sobre la mesa donde había descansado su padre antes del funeral, aún permanecían su zorrón y su cartera de cuero. Recordó que los 15 reales aún debían permanecer en su interior, era mucho dinero, con él podían ir al mercado y conseguir alimento para un mes. Cuando terminara las labores del día, lo guardaría junto al resto de los ahorros que escondían bajo el cado de la chimenea. Al día siguiente se cumplían tres días desde que recibiera el mensaje del boticario Zadornin. Iba a ser jueves y su cita coincidía en día con la fiesta que organizaban los días de Heredia. Julián había releído varias veces las palabras del boticario. Hablaban de la última voluntad de su padre, y teniendo en cuenta que Zadornin le había citado, quería pensar que los últimos pensamientos de Franza habían estado dirigidos a él. Lamentaba profundamente que no se hubieran podido despedir y pensar que su padre le podía haber dedicado un último adiós aliviaba su dolor. Pese a ello, no sabía nada acerca del boticario Zadornin. Nunca había oído hablar de él antes de aquello y pensó que tal vez Pascual, que había visitado la ciudad muchas más veces que él, supiera algo del boticario. Si tenía la oportunidad de verlo antes de ir a Vitoria, le preguntaría. Se acercó a Luri y le acarició el hocico. El animal relinchó agradecido al verse conducido al exterior. La mañana era fresca y Julián dio una gran bocanada, dejando que sus pulmones se llenaran del aire puro que bajaba de las montañas. Dejó libre a Luri para que pastara por los alrededores. Se remangó el jersey con brío y se dispuso a comenzar las labores del día. Aquellos meses de invierno eran de poca actividad en los campos. La siembra estaba hecha y solo había que ocuparse de mantener la tierra sin castrojos ni malas hierbas y cuidarla de las heladas. Eran meses de reparaciones en la casa y de puesta a punto de las herramientas. Recorrió los campos que aquel año estaban sembrando para ver los daños que había causado la última helada. Afortunadamente no eran demasiados y el cultivo parecía haberse salvado. Aquellos días despejados no eran buenos porque durante la noche las temperaturas descendían mucho. Sus tierras eran las más alejadas de la aldea y terminaban en las faldas de las montañas, dejando que los frondosos bosques que tupían sus pendientes las limitaran. Trabajó arduamente durante toda la mañana, escardando las malas hierbas que habían aparecido junto a los surcos. La tarea solía realizarse con la entrada de la primavera, pero a veces salían hierbajos en las zonas más húmedas antes de lo previsto y debían retirarlos. Tras afanarse sin descanso durante varias horas, se sorprendió con la camisa empapada en sudor. Había trabajado como un poseso, sin percatarse del avance de la mañana. Decidió tomarse un respiro para almorzar un poco de queso regado con el vino de una bota. El almuerzo siempre había sido un gran momento. Los músculos se relajaban del trabajo físico y el estómago volvía a almacenar fuerzas. Recordó cuando los compartía con su padre, siempre comentaban algún incidente que hubiera sucedido y organizaban el trabajo hasta la hora de comer. El almuerzo jamás volvería a ser igual y Julián debería acostumbrarse a hacerlo solo. Se quedó sumido en sus pensamientos durante largo rato, masticando con desgana hasta que reaccionó. Una vez más intentó apartar de su mente esos pensamientos que le venían acompañando los últimos días. Le entristecían. La mayoría de los aldeanos estaban en los montes trabajando en las carboneras y lamentó no haber subido con ellos. Una mano de más servía de mucha ayuda y además había descubierto que el trabajo duro suponía su único alivio. Cuando los músculos se contraían y el cuerpo sudaba, la mente se quedaba en blanco en un afán por conservar todas las fuerzas para el esfuerzo físico. Así dejaba de pensar y de recordar. Luchando por no caer en la melancolía, continuó sus trabajos con más ahínco, pasando el escardillo con fuerza y determinación, haciendo caso omiso de los dolores y pinchazos de sus brazos fatigados. Entonces oyó los pasos apresurados de alguien correteando por el camino de la aldea que acababa en su casa. Se alegró de ver el rostro de Miriam. Tenía las mejillas enrojecidas y respiraba afanosamente. Buenos días, Miriam, la saludó Julián mientras se retiraba el sudor de la frente. ¿Qué sucede? Ella intentaba recobrar la respiración mientras señalaba hacia los montes con los ojos muy abiertos. Madre dice que ha salido humo azul. Julián miró hacia donde ella señalaba. Efectivamente, a lo lejos, por encima de las copas más altas, vio como una columna de humo azulado se alzaba de las profundidades del bosque y se perdía en las alturas. Necesitarán nuestra ayuda, dijo Julián. Pese a ir a pie y cargar con una pequeña carreta de madera, Julián no tardó mucho en subir. Se sabía de memoria el camino hacia lo alto de las cumbres. El humo azulado significaba que las carboneras estaban listas. La leña ya se debía de haber carbonizado. Julián se sentía aliviado al tener que subir para ayudarlos a descargar los sacos de carbón que al día siguiente querrían vender en el mercado. Además de eso, hallaría a Pascual arriba y veía una oportunidad inmejorable para preguntarle sobre Zadormin. A medida que ganaba altura, pronto el bosque dejó paso a una zona de pasto y un claro se abrió ante él. Encontró a la media docena de aldeanos junto a dos montículos de unas tres varas de altura, compuestos de tierra, musgo y hojas secas. Galarza estaba sobre uno de los montículos, abriendo agujeros con un palo de madera en diferentes zonas del promontorio. De todas brotaba humo azul. Eso significaba que los troncos que habían apilado en el hueco que había dentro del montículo ya se habían cocido, convirtiéndose en carbón. Dos aldeanos se acercaron para ayudarle a sellar los respiraderos y después vertieron dos cubos de agua para que las carboneras se enfriaran. La otra carbonera ya parecía estar sellada. El éxito de la obtención del carbón dependía de la cocción lenta y sin llama y requería de una obstinada vigilancia durante varios días. Lo elaboraban en el monte, donde se encontraba la leña, habitualmente de árboles tras mochos como las hallas. Se trataba de un trabajo de épocas en las que la madera se encontraba más seca. Pero en invierno también solían hacerlos, sobre todo si había necesidad, bien por las malas cosechas o por los grandes impuestos de las hermandades, los arriendos o los diezmos. En invierno las carboneras solían ser más pequeñas, con el producto de peor calidad, pues la madera aún estaba verde y no se cocía bien. La cuadrilla enseguida se percató de su presencia. La mayoría descansaban sentados junto a la carbonera mientras esperaban a que se enfriase. Casi todos se levantaron para saludarlo y para darle unas palmaditas de ánimo en la espalda. Pascual lo observó unos instantes, como queriendo evaluar su estado. Entonces le ofreció asiento junto a él, acercándole la bota de vino. Sabe a rayos, pero te aliviará la sequedad. Julián dejó la carreta junto a otras que ya esperaban su carga y se sentó junto a Pascual. Dio un buen trago, estaba sediento después de la subida. Al terminar se percató de que todos lo observaban con atención, en silencio, pero enseguida cada uno volvió a lo suyo. Las conversaciones se reanudaron y entonces Galarza les indicó que ya podían desarmar los montículos. Julián les ayudó. Tuvieron mucho cuidado de que no se produjeran fuegos. A veces había zonas que se quedaban sin enfriar del todo y con el movimiento podían resultar peligrosas. Después desmontaron la estructura. Primero los troncos más finos que sujetaban la capa de protección, después los más gruesos que uno tras otro formaban una circunferencia en la base y se juntaban en punta en lo alto. Así llegaron hasta la leña carbonizada y mediante palas la cargaron sobre las carretas. En el centro quedó el hueco de la chimenea, delimitado por estacas de madera. Al terminar todos se mostraron muy satisfechos por el trabajo. «¡Ya era hora!» exclamó Pascual. «Tengo un hambre de mil demonios. Vamos a las chozas. Nos queda algo de las alubias que subieron las mujeres el otro día. Un poco más adelante, un par de rudimentarias cabañas formadas con palos y cubiertas de césped se protegían tras unas rocas de los fuertes vientos que podían soplar allí arriba. Los días de carboneras apenas se bajaba al pueblo, se alimentaban a base de pan, tocino, huevos, vino y legumbres en el mejor de los casos. Las mujeres de la aldea se encargaban de llevarles los alimentos. Apenas disponían de agua para lavarse, dormían sobre camastros hechos con ramas para elevarlos del suelo y aislarlos de la humedad. Mientras se sentaban en corro junto a las chozas, el cuchero de alubias ya se estaba calentando en la hoguera que había en el centro. Era una buena comida para los tiempos que corrían y todos estaban hambrientos. Pasaron unos cuencos de madera sucios y grasientos que debían de llevar días sin lavarse. Cuando la comida se hubo calentado la repartieron en cantidades iguales, pero, cuando llegó su turno, Julián apreció como a él le daban una cantidad considerablemente superior. Vamos, que estás en los huesos y tienes que recuperar, le dijo uno de los hermanos López de Aberasturi. Le llamaban el Cocinillas, aunque solo se dedicara a calentarla y racionarla, puesto que en la aldea las únicas que sabían cocinar eran las mujeres. Julián hizo ademán de quejarse, pero luego pensó que podía resultar ofensivo y decidió callar y concentrarse en sus alubias. Todos comieron hambrientos. Con los rostros y las ropas tiznados de carbón, rebanaban con sus manos ennegrecidas el cuenco hasta que no quedaba nada. Entre cada bocado, Julián atisbaba miradas de soslayo que le lanzaban los aldeanos. El silencio terminó con la comida y como era costumbre, el viejo Echavarri comenzó a relatar una de sus historias. Pese a rondar los sesenta, era un verdadero cascarrabias que todavía tenía cuerda para dar y tomar. Había captado la atención de los aldeanos con una nueva leyenda sobre las maris. Julián aprovechó la oportunidad para dirigirse a Pascual en voz baja. Hay algo de lo que me gustaría que habláramos. Pascual acababa de echar un trago a la bota y se limpió el morro con su enegrecida mano. Dispara, muchacho, dijo con entusiasmo. Sabes que estoy para eso y mucho más. Julián observó como los aldeanos se habían enzarzado en una discusión. Bajó la voz. Será mejor que lo hablemos a solas. El labriego lo miró con gesto preocupado. Como quieras, hombre. Se levantaron con la excusa de que iban a estirar las piernas. Por suerte todos estaban atentos a las palabras de Chavarri y nadie decidió acompañarlos. Cuando se hubieron alejado, Pascual habló primero. ¿Cómo es que has subido solo? Se suponía que mi mujer y mi hija vendrían contigo al ver el humo azul. Miriam me avisó. Pensaba que llegarían después de mí. Pascual frunció el entrecejo. Es extraño, dijo, se suponía que las mujeres subirían a la hora de comer. Para ayudarnos a bajar la carga. Ah, pareció recordar algo. No te lo había dicho. Nos quedaremos para una nueva tirada. Hay que aprovechar la ausencia de lluvias y nevadas de estos días. Lo decía por si te quieres quedar. No se me han pasado por alto tus ojeras, a ver qué te vas a creer. Le dio unas palmaditas en la espalda al tiempo que lo miraba con gesto cómplice. Que eso de quedarte solo trabajando en la era me parece una idea de lo más brillante, por cierto. Había una ironía amable en sus palabras. Julián guardó silencio y se encogió de hombros, hasta que su amigo posó la mano en uno de ellos y se lo apretó. Su comentario. Lo sé. Pero he de acostumbrarme a mi nueva vida. Y vosotros deberíais de comprenderlo. Ya no soy un niño. Pascual le dio unas palmaditas y perdió la vista hacia las carboneras. Ya, hijo, ya. Julián se frotó las manos que ya habían perdido el calor de los cucheros. El aire era frío en aquel calverro de las montañas. Mañana hay mercado, comentó. Si quieres puedo llevar algunos sacos al almacenista. Tengo que ir a la ciudad por otros asuntos. Hizo una pausa. Y precisamente por eso quería hablarte. Se detuvo, volviéndose hacia Pascual y antes de que éste dijera nada le preguntó directamente ¿Quién es el boticario Zadormín? Pascual parpadeó ante la pregunta, sin poder esconder su asombro. Desvió la mirada con inquietud, tardando en responder. Es el hombre que encontró el cadáver de tu padre, contestó al fin. El viejo labriego siempre se mostraba muy erguido, hablando muy alto y gastando bromas. Que hiciera aquel gesto significaba que no se había sentido cómodo ante la pregunta. ¿Qué sabes de él? insistió Julián. Se tomó, de nuevo, unos instantes para reflexionar. No mucho. Murmuró. Un tipo raro, dicen. Pareció dudar, pero al final continuó. No debe de salir mucho de su casa, por eso me extrañó que encontrara él a tu padre. Los que han entrado en su botica dicen que siempre está a oscuras y repleta de extraños objetos y de frascos llenos de un líquido en el que flotan extremidades de animales. Muchos aseguran que no está muy bien de la cabeza. Que los vapores con los que trabaja le han trastocado el cerebro. Pero al parecer debe ser bueno en lo que hace. Hace poco salvó al marqués de Montehermoso de unos fuertes dolores en el estómago. No se sabe lo que le hizo, pero cuando el marqués salió de su botica, varias horas más tarde, estaba como nuevo, sin un solo dolor. Recibí una carta suya, después del funeral, dijo Julián de pronto. Me ha citado para mañana. En su botica. Pascual abrió mucho los ojos al oír aquello. No deberías ir. Murmuró. Se sorprendió ante la respuesta de su amigo. ¿Por qué no? No vayas, Julián. Este arrugó la frente ante el tajante insistir de Pascual. ¿Qué hay de malo en ello? Preguntó, extrañado. Su amigo no contestó y volvió a desviar la mirada hacia las chozas. Julián empezó a sentirse molesto. ¿Seré yo quien tendrá que decidirlo, no? Dijo con cierto enojo en la voz. Sería mejor que lo dejaras pasar. El rostro de Pascual permanecía serio, escondiendo cierta preocupación que inquietó al joven. A veces, continuó, indagar demasiado puede resultar peligroso. Aquellas últimas palabras extrañaron a Julián y despertaron un recuerdo en su mente. Pascual había acallado a Echavar y cuando hablaba de los objetos que encontraron junto a Franz. Lo había hecho con una expresión similar cuando su cuerpo inerte descansaba en el dicho. Al recordar aquello Julián se enfureció. ¿A qué viene tanto ocultismo, Pascual? exclamó. Ante el tono ofendido de Julián, la firmeza del labriego cedió un tanto. Agachó la cabeza, concentrando la mirada en sus abarcas, que removían la tierra. Os oí el otro día, en mi casa, continuó Julián. Sé que a mi padre no le quitaron el dinero. Sé que los proscritos de los bosques y los asaltantes de los caminos se lo llevan todo, hasta las dentaduras de oro. ¿Hay algo más que deba saber? Pascual lo miró con sus enormes ojos saltones. Tenía la cara completamente ennegrecida y el escaso pelo de su cabeza, un tanto enmarañado. No dijo nada. Era mi padre, por el amor de Dios. Pascual apretó la mandíbula y carraspeó, nervioso. Es posible que Frank no fuera víctima de un robo. Acabó diciendo. ¿Entonces? Insistió Julián. ¿Qué otro motivo puede haber? Un soplo de aire gélido hizo que ambos se estremecieran. Lo desconozco, compañero. Lo único que sé es que apareció con todo. ¿Entonces? ¿Insinúas que puede haber otra razón? Julián alzó la voz. Vamos, Pascual. El viejo labrador se refugió, de nuevo, en sus alpargatas, que volvían a hurgar en la tierra. El resto de los aldeanos continuaban charlando animadamente a cierta distancia. Nadie podía oírles. Tal vez el único motivo fuera acabar con él. ¿Acabó musitando con un hilo de voz? Tal vez solo quisieran matar a tu padre. Julián sintió como las ¿Se sentía confuso? ¿Por qué iban a querer matar a mi padre? Franz nunca hizo nada malo a nadie. Al ver el dolor que albergaban las palabras del joven, Pascual volvió a alzar la cabeza, haciendo un esfuerzo por hablar con serenidad. No lo sé, Julián, le contestó, pero tu padre andaba metido en muchas cosas. A veces, mientras trabajábamos, hablaba de esos mundo. Hizo una pausa, como queriendo encontrar las palabras adecuadas. Atiza. Julián, la vida me ha enseñado que cuando intentas hacer algo grande los obstáculos que te encuentras también son muy grandes. A veces son tan grandes que incluso pueden llegar a acabar con tu vida. ¿Pareció emocionarse? Cuando tu padre me decía eso, yo le creía. Por los clavos de Cristo, Julián, te digo que nunca fue un fanfarrón. Julián alzó la voz. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Pascual se encogió de hombros. Eso lo desconozco. Franz siempre se mostró muy reservado en torno a ese tema. ¿Por qué yo no sabía nada de todo eso? Sus palabras fluían temblorosas. Su padre nunca le había hablado demasiado de los viajes que realizaba con Gaspard. Por un momento lo vio como un desconocido. Y aquella visión le hizo sentirse traicionado. El temblor de las piernas se volvió incontrolable. No eran temblores de temor, eran de rabia. Tu padre siempre quiso protegerte, dijo Pascual. Tras su muerte, Teresa y yo habíamos pensado que tal vez sería mejor no hablarte de esas cosas. Ya sabes, no son más que sospechas sin fundamento. Lo miró a los ojos y le puso una mano en el hombro con la torpe delicadeza que daban sus manazas de labrador. Por un momento Julián cerró los ojos, agradeciendo el contacto de alguien. Creíamos que sería mejor dejarlo como está. La última frase le hizo abrir los ojos y se liberó del contacto de su amigo rabia. Pese al frío, sentía como la piel se le hería al grueso jersey, envuelta en sudor. Por un instante ardió en deseos de desahogarse, de tirar piedras, de coger un tronco y destrozarlo a patadas. Jamás se había sentido así. El rostro de Pascual mostraba tristeza, pero en aquel momento no le importó. El sonido de las pisadas sobre cuando vio a Miriam acercarse corriendo y lanzarse en los brazos de su padre. A pesar de que ambos intentaron disimular, él sentía como la rabia lo carcomía por dentro. Mi pequeña flor. Exclamó Pascual mientras la levantaba en brazos. Os he echado mucho de menos. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía. Tras dejar su cesta dentro de una de las cabañas, Pascual. Han vuelto a pasarse los de la hermandad, dijo tras besar a su marido. Los impuestos municipales y estatales los cobraban los encargados de cada hermandad en especies o incluso en metálico. El reino estaba dividido en varias hermandades y cada una abarcaba una serie de aldeas. Nos han requisado la mitad de lo que teníamos de trigo. Pero se vinieron el mes pasado. Se quejó Pascual. Teresa tenía profundas ojeras en los ojos, parecía abatida. Todo esto es por la manutención de las tropas francesas. Explicó, me lo ha dicho doña María, que lo sabe porque el marido de su prima es funcionario en la casa consistorial. Solo nos queda un cuarto de fanega, cariño. Como las lluvias primaverales nos destrocen dijo, a ti también te han quitado una parte, les he tenido que acompañar a tu casa, lo siento. Pascual parecía muy indignado. Maldigo el momento en que nuestros reyes firmaron el dichoso tratado ese. Maldigo el momento en que se decidió que debíamos mantener a esos gabachos mientras estuvieran en nuestro suelo. Podemos maldecir todo lo que queramos, los que han decidido eso lo han hecho porque ellos no pagarán nada, intervino Julián. Siempre seremos nosotros los que paguemos. Al menos nos queda el carbón, dijo Pascual, y miró a Julián. Si vas a ir mañana al mercado, tal vez podrías llevar nuestra parte al almacenista. Lo pidió con suma delicadeza. El desencuentro continuaba reciente. Julián asintió con la cabeza. No estaba de para hablar mucho más. Si es posible, continuó Pascual, lo que ganes con él gástalo en un poco de carne. Aunque sea la más barata que encuentres, llevamos semanas sin probarla. Teresa interrumpió a su marido. Eso no es muy prudente por tu parte. Sobre todo después de lo que nos ha sucedido. Deberíamos emplear ese dinero en legumbres y verduras. Con la carne no tendríamos ni para tres días. Necesitamos un poco de carne para el trabajo en el campo, repuso Pascual. Ya no me quedarán fuerzas para las recogidas del grano si nos alimentamos a base de hortalizas y de vez en cuando algunas alubias o lentejas. Se acercó a su mujer y la cogió de la mano con ternura. Vamos, cariño. Miriam comenzó a dar saltos a su alrededor, emocionada. Por favor, madre. Exclamó. Tenemos ganas de carne. Teresa contempló a ambos con las manos dispuestas en la cintura. A Pascual la camisa enegrecida le quedaba enorme y Miriam estaba hecha un palillo. Un poco de carne no les vendría mal. Su semblante se ablandó y el suspiro que dio dejó entrever el ceder de su postura. Creo que va siendo hora de que me vaya. Mañana he de madrugar, dijo Julián. Estaba deseando irse. Quería dormir y olvidarse de todo. Teresa se volvió hacia él, sacudiéndole con la mano restos de carbón. ¿Estás bien, hijo mío? Estoy bien, le contestó Julián con sequedad. Ya no lo soportaba más, quería irse. Tras separar el cisco que emplearían para uso propio y cargar el resto del carbón que pensaban vender, se despidió con el brazo y los dejó atrás. Arrastrando la carreta, empezó a bajar la pendiente del monte. La conversación con Pascual le había afectado. El hecho de pensar que su padre había sido asesinado de manera premeditada le llenaba de una inquietud insoportable. Mientras bajaba la pendiente notaba como algo ardía en su interior. Las pulsaciones se le habían acelerado, su corazón palpitaba con desesperada fuerza. Podía haber sentido miedo. Pero en aquel momento sus manos se cerraban en puños. Se sorprendió bajando por el sendero corriendo, jugándose los tobillos en las raíces. Buscando una caída que le partiera la crisma. La carreta estuvo a punto de volcar y verter todo el carbón. Estaba furioso y lo peor de todo es que no sabía con quién estarlo. Con el asesino de su padre. Ni siquiera sabía quién era. Con su padre por no haberle contado nada. Por haberle ocultado cosas que podían poner su vida en peligro. Con él mismo por no haber merecido saber nada. Tal vez estuviera furioso consigo mismo, con su padre, con Pascual y Teresa, con la aldea y con todos los habitantes de los reinos, tal vez estuviera furioso con aquellos montes, aquellos árboles cuyas raíces pisaba con violencia, con aquellas ramas que se rompían a su paso, tal vez estaba furioso con Dios, por crear aquel mundo tan cruel. Al llegar a casa casi había anochecido. No comió nada. Quería olvidarse de todo, quería buscar refugio en el sueño, esconderse tras ese velo que todo lo tapa, aunque solo fuera por un tiempo. Quería soñar con su madre y con su vida pasada. Fue directamente a la cama y se protegió bajo la manta, acurrucándose y cerrando los ojos con fuerza. El velo lo envolvió. Veía como una figura encapuchada se abalanzaba sobre su víctima. Veía cómo la derribaba mientras ésta gritaba, desesperada, pidiendo piedad. La víctima era su padre. Vio su rostro y vio cómo le asestaban varias puñaladas. Lo vio todo. Julián se levantó de un salto en mitad de la noche. Estaba sudando y jadeando. El cuerpo le temblaba. No sabía qué hora era, pero le dio igual. Se enfundó el jersey y se puso su capa y las botas. Después cogió un farol de petróleo y encendió el quinqué. Salió de la casa. Había luna llena y la noche estaba despejada, gélida. Se veía bien. No tardó mucho en llegar a la iglesia. La sombra de la imponente construcción se alzaba en mitad de la noche sobre el resto de las casas. Entró en el recinto del cementerio y caminó entre las tumbas. Entonces se detuvo e iluminó la tumba de sus padres. Las cruces ya estaban grabadas. Allí leyó. Isabel de Aldecoa 1771 1797 Franz Giesler 1769 1808 Deslizó la mano por la cruz y sintió en sus yemas la madera rasgada, enegrecida por el tiempo. Descubriré la verdad. Su voz sonó firme y sus palabras retumbaron en la oscuridad. Descubriré la verdad sobre tu muerte y haré justicia. Lo juro. Entonces se derrumbó. Lloró como nunca lo había hecho. Lloró tanto que no supo cuánto estuvo así. Podría haber amanecido y él no se habría dado cuenta. 5 La despertó la criada portando un aguamanil y la bandeja del desayuno. Clara se desperezó y se frotó los ojos mientras la muchacha posaba la bandeja en un extremo de la cama y retiraba el brasero que la había calentado durante la noche. La chimenea de estilo francés estaba en el otro extremo de la habitación y en las noches más frías el calor no llegaba a reconfortarla. Por el amor de Dios, Julieta. Sabes que no es necesario traerme el desayuno. La criada, una muchacha de cara pecosa y pelo rojizo, se encogió de hombros. Disculpe, señorita. Pero ya sabe lo que dice la señora. A mi madre le gustará que le lleves el café a su alcoba, pero yo prefiero servírmelo en el salón, junto a mi padre y las nuevas de la gaceta, le dijo Clara con cara de reproche. Disculpe, señorita. La criada bajó la mirada, arrepentida. No te preocupes. El tono de Clara se había suavizado. Solo recuérdalo la próxima vez, ¿de acuerdo? Aprovechalo para tener un rato libre por las mañanas, seguro que te hará falta. La criada asintió sumisa. Clara se incomodaba a menudo con el trato del servicio, ella no necesitaba tantas atenciones. Mientras Julieta corría a las manil. La mañana era gris y una corriente fría estremeció la habitación. Si quieres, ya puedes retirarte, Julieta. ¿No quiere que le sirva? Dijo la muchacha, señalando la bandeja. No, gracias, lo haré yo misma. Como guste, señorita. Volveré cuando haya terminado para el cepillado y la elección del vestido. Clara asintió centrando la mirada en el desayuno. Con motivo del santo de su padre, aquella tarde celebraban la fiesta que con tanto esmero había organizado su madre. En cuanto Julieta se hubo retirado, se recostó sobre su mullido colchón de plumas, se sirvió café con leche, untó con mantequilla un bollo suizo, y le añadió una exquisita mermelada de fresa. Después lo degustó con tranquilidad, sentada sobre la cama con las piernas extendidas. El bollo aún estaba caliente y, en contraste con la mermelada fresca y dulce era realmente delicioso. Pese a que el día parecía frío y lluvioso, la brisilla que se colaba por las ventanas le resultaba reconfortante, aunque pronto se quedaría fría y tendría que cerrarlas. Aún no había terminado con el desayuno cuando entró su madre en la habitación seguida de cerca por Julieta. Eugenia iba perfectamente maquillada y perfumada, con un vestido de talle alto, de aquella carísima tela de muselina que habían puesto de moda las damas de París y que a Clara le parecía demasiado ostentosa. Buenos días, madre, la saludó. Buenos días, hija. Siempre que Eugenia visitaba su alcoba, lo primero que hacía era repasarla con aquella mirada altanera, barbilla elevada y pose majestuosa. Clara aún seguía en camisón, disfrutaba del segundo de los bollos y tenía la boca llena. Su madre le lanzó una mirada recriminatoria. ¿Estás lista? Tragó el bollo sin saborearlo todo lo que le hubiera gustado. ¿Lista para qué? Preguntó. Has de prepararte. El día de hoy es muy importante. Los invitados no llegan hasta las cuatro, madre. Aún dispongo de tiempo para prepararme con esmero, terció Clara. Iba a untar un poco de mantequilla en un tercer bollo, pero su madre le arrebató la bandeja de las manos sin darle tiempo a protestar. Hija, ya es suficiente de comer bollos. Dios te ha obsequiado con la belleza y más te vale procurar aprovecharla. Ya tendrás tiempo de ensanchar caderas cuando tengas hijos. De momento, procura mantener tu figura hasta que contraigas matrimonio, ¿me has oído? Clara puso los ojos en blanco, cansada de oír siempre lo mismo. Su madre no paraba de recriminarla por todo. Cuando no era por sus modales en la mesa, era por su afición a montar a caballo o su gusto por la cacería y los paseos por el campo. Al contrario que ella, Eugenia siempre había demostrado una asombrosa habilidad para comportarse en todo momento según el protocolo para una dama. Y precisamente el putas. Desde que volviera de casa del conde Maró había estado siempre encima de ella y apenas la dejaba respirar. Eugenia descendía de uno de los linajes más nobles del norte de Cataluña. El condado de los Maró disponía de vastas extensiones en la zona pirenaica de la Cerdaña. Siendo la menor de siete hermanos, con dieciséis años recién cumplidos había sido colocada mediante matrimonio descubierto que entre sus padres jamás hubo amor. Por eso no creía en aquellas uniones familiares que se resolvían mediante el matrimonio entre los hijos, y estaba convencida de que su madre tampoco. Aún recordaba aquellas noches antes de dormirse cuando todavía era una niña y su madre le hablaba de historias en las que galantes caballeros salvaban a damas cautivas en altas torres. sus ojos. Aquello sucedía cuando aún se llevaban bien. A medida que Clara se convertía en mujer, su madre cambió, volviéndose más adusta y seria. Clara pensó que había perdido la esperanza, pensó que ya no creía que un caballero pudiera venir a salvarla. Eugenia aún seguía de pie junto a la cama, con los brazos cruzados y mirada seria. Tu padre y yo hemos hecho un gran esfuerzo por organizar el encuentro de hoy, le dijo con severidad. Vendrán todos, los marqueses de Alameda, los de Narroz, la familia del conde Salazar, los Esquivel e incluso el marqués de Montehermoso y su mujer María Pilar de Acedo. Y lo que es más importante, nos consta que también tendremos invitados muy importantes de la nueva aristocracia. Clara era consciente de quienes componían la nueva aristocracia. ¿Se refiere, madre, a los oficiales y generales franceses y sus damas de peinados extravagantes? Dijo con tono ofendido. Los que vienen sin permiso, se alojan donde desean y degustan nuestras mejores comidas a costa del sufrimiento del pueblo. Claro, a esa aristocracia se refiere. Cuida tu lengua, jovencita, la sabe que son la base de nuestro futuro y la fuerza de la nueva alta sociedad. Y por eso necesitamos que nuestro apellido se coloque en una buena posición. Clara sabía perfectamente a qué se refería con el último comentario. No se le había pasado por alto la verdadera razón de que hubieran hecho semejante esfuerzo simplemente para organizar el santo de su padre. En cuanto abrió la boca supo que iba a sorprender a su madre. Tenemos problemas de dinero no es así. Inquirió con brusquera. El rostro de Eugenia pareció contraerse por momentos. Parpadeó nerviosa desconcertada ante la pregunta. Clara siempre había sido muy incisiva incluso demasiado indiscreta en ocasiones con sus comentarios y preguntas. Eugenia lanzó una fugaz mirada a la criada que hizo como si no se enterara de nada. Perdona, hija, ¿a qué te refieres? Preguntó tambaleante. Clara estaba resuelta a continuar con su indiscreción. Me refiero a las finanzas de padre. El semblante altanero y aparentemente inalterable de Eugenia había cambiado por completo. Se mostraba sumamente inquieta y volvió a mirar a Julieta. Es cierto que tu padre ha de resolver unos pequeños asuntos. Pero confiamos que pronto pasen hacer cosa del pasado, dijo, volviéndose hacia su hija en un vano intento por evitar que la criada lo escuchara. Y será gracias a mí. Insistió Clara. La mejor defensa es un buen ataque, pensó. Eugenia arrugó la frente y su rostro se tornó ofendido. Clara supo de inmediato que se había excedido. ¿Cómo puedes ser tan injusta con tus padres? exclamó, irritada. El conde Maró no te acogió a la ligera, ¿sabes? Nos gastamos una fortuna en que recibieras una educación adecuada y después me ha costado Dios y ayuda a mantenerte centrada en tus obligaciones y prepararte para días como el de hoy. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Esta tarde te presentaremos en sociedad. Sabes que tienes varios pretendientes con grandes fortunas. como mujer. Sin darse un respiro, Eugenia hizo una demana a Julieta para que las demás criadas prepararan la bañera. Clara refunfuñó pero no dijo nada. Se levantó a regañadientes de la cama y se sentó frente al espejo, dejando que Julieta le cepillara el pelo. Sabía que no podría retrasar más la elección de un pretendiente. Llevaba meses rechazando propuestas y en su fuero interno admitía que muchas de ellas las había desechado sin siquiera valorarlas. Cierto era que algunos jóvenes no le habían resultado tan horribles. No eran malos partidos, muchos eran ricos, olían bien, eran medianamente guapos, bebían con mesura y no vestían con amaneamiento. Pero todos se habían mostrado según el protocolo que dictaban las normas de la alta sociedad, siendo aburridos imprevisibles. Y Clara sentía que aquello no era lo que su corazón le pedía. Con ninguno había llegado a sentir aquel cosquilleo del que tanto hablaban sus amigas, y mucho menos el arrobo del amor que con ansias esperaba que algún día llegase. Mientras Julieta terminaba de cepillarle el pelo e iniciaban el cepillado de dientes con polvo de coral y el agua de Mirra, el agobio de Clara comenzó a comprimirle el pecho y pensó que tal vez debería tomar el aire. Las criadas habían traído la bañera de latón, pero ella hizo un gesto para que se detuvieran. Necesito tomar el aire. Acompañaré a Marina y las demás al mercado. Su madre no pareció oponerse a la idea con tal de que se bañara después, pero antes la hizo levantarse para elegir el vestido que luciría aquella noche. Clara suspiró, sabiendo lo que significaba aquello. Durante más de una hora estuvo yendo y viniendo del dormitorio al vestidor mientras Eugenia contemplaba las confecciones. Un traje azul cielo con el escote pronunciado, otro sencillo de color verde manzana, uno violeta lleno de volantitos. Su madre los desechaba le recordaba que no se olvidase de embadurnarse la cara con crema de algarrobo y de pintarse los labios y el rojete de las mejillas. Como tantas otras veces, Clara asentía en silencio, con la cabeza muy lejos de allí. La ciudad de Vitoria apareció a lo lejos, pelada por la lluvia. Lo hizo cuando Julián se expuso a las vastas extensiones de la grises murallas, parecía un centinela de piedra que vigilaba los peligros que pudieran acechar desde las entradas del ancho valle. Era conocida entre los forasteros y viajeros que cruzaban la llanada como la ciudad de las cuatro torres, por las iglesias que se alzaban majestuosas sobre el perfil de la muralla, amenazando con rasgar el grueso manto de nupes que castellanos, su posición entre Navarra y Castilla y el dominio que ejercía sobre las llanuras circundantes había sido motivo de múltiples luchas, cambiando de bando en numerosas ocasiones. Pese a ello, había conseguido prosperar gracias a encontrarse en varios puntos de paso importantes, como el camino real, que unía Francia con Madrid. Un viento glacial barría la llanura, insensibilizándole la cara y las manos. Iba acompañado de fuertes rachas de lluvia. Julián se protegió con la capucha y se enfundó bien la gruesa capa de paño tosco. Tras comprobar las hinchas que sujetaban la carreta con los ocho sacos de carbón, se inclinó sobre la grupa de Luri y agitó las riendas para que aumentara el paso. A ambos lados del embarrado camino se extendían los campos y los bosques grises pelados por la lluvia salpicados de vez en cuando por la silueta de algún labrador solitario trabajando la tierra. Aquella desapacible mañana de finales de febrero mientras se acercaba a la ciudad Julián notaba como el cosquillo en su estómago aumentaba por momentos. Las palabras de Pascual acerca de su padre habían acrecentado su interés de Clara sin tener decidido lo que pensaba hacer antes de salir había resuelto acicalarse con esmero vistiendo sus mejores prendas una camisa limpia y unos calzones de fieltro además de la mejor prenda del escaso vestuario de la casa el chaleco de su padre recordaba a Franz muy elegante cuando se lo ponía y él siempre había deseado probárselo al enfundárselo había notado que le sentaba bien tenía varios años y estaba ligeramente desgastado en las sombreras pero estaba limpio y era muy bonito a medida que se fueron acercando a las inmediaciones de la ciudad la presencia de caseríos y ventas fue aumentando alrededor del cerro de Vitoria se extendían varios arrabales que habían nacido extramuros tras cruzar el barrio de Santa Clara y dejar las tapias del convento del mismo nombre a la derecha Julián desembocó en una gran extensión en cuesta llamada la plaza de la virgen blanca al otro lado cruzando la explanada se alzaba la ciudad vieja protegida tras sus murallas dentro de sus muros la ciudad estaba dividida en tres partes en lo alto de la colina en la zona central se encontraba la ciudadela el barrio y adaptándose a las pendientes del cerro se habían formado dos urbes bajas cuyas calles se escalonaban hacia el llano la plaza que se extendía ante julián amplia e informe descendía desde el lado sur de las murallas donde se encontraba la torre del reloj y la iglesia de san miguel cuyas fachadas continuaba la muralla a su izquierda los portales que conducían a las calles de la urbe oeste horaraban la muralla limitando la plaza por hacía ocho años símbolo de la ilustración y de la nueva arquitectura neoplásica estaba formada por un cuadrado regular rodeado de porches sobre los que se sostenían dos pisos de viviendas tras ella sin que julián la pudiera ver se extendía la urbe este allí estaban las entradas a las calles cuchillería pinturería y al final la calle nueva adentro conocida antiguamente como la calle de la judería antes de que los reyes católicos expulsaran a los judíos y según la carta que julián guardaba en el bolsillo de su chaleco la botica de zadormín debía hallarse allí pero antes de acudir a su cita tenía otro que hacer era jueves día de mercado y la plaza bullía repleta de gente los aldeanos con sus puestos de hortalizas y frutas vociferaban junto con los vendedores de trigo y cebada colocados entre los portales de herrería y zapatería y en la escalera de la iglesia de san miguel un poco más cerca los puestos de los vendedores de caza y animales trataban de atender a la multitud allí reunida julián vio corderos y varios cabritos colgados de un tenderete vio como un hombre descolgaba un conejo más adelante mientras su mujer cobraba una criada a julián se le hizo la boca agua no había desayunado y empezaba a tener hambre su objetivo en el mercado era conseguir uno de esos animales y llevarlo a casa tal y como pascual le había pedido se preguntó a cuánto estarían había también pescado salado traído de la costa más al fondo estaban las carretas con sus bueyes y cargadas de leña y paja en un lugar determinado para no estorbar el paso la gente se arremolinaba en torno a los puestos intentando encontrar el mejor precio a medida que se internaba en la plaza todo a su alrededor se convirtió en un caos un festín de colores voces gritos y olores de todo tipo los días de mercado el ambiente y el bullicio que se respiraba en la ciudad era muy distinto al de la aldea pero de pronto algo llamó su atención no todo eran aldeanos campesinos artesanos y burgueses la mitad de la multitud la componían soldados franceses vestidos con sus uniformes azules avanzaban entre la gente con el fusil al hombro y en actitud prepotente y arrogante muchos vigilaban desde lo alto de sus caballos otros lo hacían a pie dando empujones para avanzar entre el pueblo atentos a los movimientos que se dieran en la plaza la gente intentaba evitarlos al contrario que en tiempos anteriores en los que los lugareños tras realizar las compras o ventas oportunas charlaban relajados y compartían chismes y nuevas julian observó como una tensión añadida se había adueñado de los allí presentes había mucho movimiento pero todo ello envuelto en un mar de intranquilidad los vecinos se daban prisa en hacer sus recados y marchaban rápidamente a sus casas en el momento en el que iban a adentrarse en el mercado uno de los soldados detuvo a una carreta tirada por dos mulas que iba adelante julian se puso nervioso porque les paraban el campesino de la carreta se quejó de algo y acabó cediendo ante la presión de los soldados cuando julian se acercó un infante francés de rasgos anchos y patillas enormes le comunicó en un castellano casi ininteligible que se estaba cobrando un impuesto a todo género que entrase en la ciudad desde cuando tenían que cobrar aquel impuesto el cobro de aranceles había sido algo habitual en otros tiempos pero a julian jamás le habían cobrado nada que fuera a vender en el mercado por desgracia como también pensaba vender tenía que pagar bajó de su caballo y miró en los bolsillos interiores de su abrigo donde escondía el dinero siempre que iba a la ciudad en un afán por protegerlo de los ladrones cada vez que se podían permitir acudir al mercado cogían algo de los ahorros de franz en aquella ocasión llevaba tres reales y cincuenta maravediles no era mucho pero tras el pago apenas le quedaban tres reales antes de integrarse en el bullicio del mercado subió a la carreta entre los sacos y escudriñó entre la multitud al fondo junto al portal de herrería distinguió a un almacenista de carbón cogió al ur por las riendas y lo condujo a pie abriéndose paso entre la gente tenía que hacer grandes esfuerzos para conducir la carreta la multitud le aprisionaba por ambos lados y tenía que empujar para poder avanzar agarraba con fuerza las correas y miraba con frecuencia los sacos del admiración al ur le faltaban varios dientes y empezó a acariciarle el lomo menudo ejemplar murmuró en francés julián sabía algo del idioma ya que muchas de las lecturas con las que le surtía gaspard estaban escritas en francés las traducciones al castellano escaseaban y la mayoría de las grandes obras eran francesas el francés observaba al ur con admiración haría un magnífico agarró con fuerza las riendas notó como lour se ponía nervioso y se le erizaba la piel ante el contacto del desconocido julián pasó miedo tiró de las bridas y empujó a la montura entre la multitud por suerte el soldado pareció perder el interés mirándolos con su sonrisa desdentada mientras le dejaban atrás julián pensó que tal vez no debiera haber le quitaran a su mejor amigo por encima de mi cadáver murmuró para sí vamos lour lo calmó mientras avanzaban ya nos ha dejado en paz no volvió a soltar las riendas al fin llegó a puesto del almacenista desarrollaba su trabajo bajo un tenderete que cubría una vasta mesa de madera detrás del mostrador iba almacenando los sacos tenía un compañero que los recogía y los montaba en una carreta cuando ésta estaba totalmente cargada la conducía tirada por una mula al almacén que tendrían en la ciudad de la de allí se distribuiría a las fundiciones o a las casas para alimentar las cocinillas los braseros y dar calor a los hogares delante de Julián un hombre y su hijo descargaban media docena de sacos eran más pequeños que los suyos el almacenista abrió uno de ellos y desparramó parte de su contenido sobre la mesa volvió a abrir otro hizo la misma operación comprobando con ojo experto que el carbón era de la misma calidad así se protegía de posibles engaños de adulterio con la mercancía género de invierno calidad mediana escupió entre dientes a continuación con una facilidad que sorprendió a Julián cargó uno de los sacos en un peso de latón que tenía sobre la mesa 50 libras volvió a repetir la operación con otro saco escogido al azar 6 sacos de 50 libras de calidad mediana a real las 50 libras son 6 reales viendo a cuánto los pagaba Julián esperaba sacar al menos 8 reales tenía sus padres el almacenista pagó lo acordado al padre y pasó la mercancía a la parte de atrás entonces miró a Julián con impaciencia era su turno repitió la misma operación con los sacos de este él tenía dos sacos más que los anteriores después de pesar el hombre dijo son seis reales disculpe lo atajó Julián creo que se ha equivocado yo tengo ocho sacos y de más peso que los anteriores cierto ocho sacos de 60 libras pero de baja calidad tu cabón se consumirá el doble de rápido llevo en esto toda la vida será mejor que no discutas mis precios o te buscas otro almacenista Julián maldijo por lo bajo aquello eran malas noticias por un momento sopesó la posibilidad de buscar a otro pero no había visto ninguno por la plaza y no quería arriesgarse a quedarse con las manos vacías al final recibió los seis reales a regañadientes la carne era el alimento más preciado y ahora tendría más problemas para conseguirla hizo cálculos cuatro libras de carne de carnero o de cero solían valer alrededor de cinco reales necesitaba conseguir un buen precio si quería llevar suficiente comida a la casa de sus amigos paseó por los puestos de carne dejándose llevar por los olores oteando mercancías hasta que vio carne de cordero troceada para el guiso que tenía un buen aspecto a cuánto está la libra preguntó el carnicero era un hombre de mediana edad llevaba un delantal manchado de sangre parecía muy atareado y contestó sin mirarlo a cuatro reales julián no podía creerse lo que estaba oyendo la libra costaba cuatro veces más de lo normal y a ese precio sólo podría permitirse una miseria se imaginó la desilusión de miriam cuando volviera a casa cuatro reales desde cuando están los precios tan altos protestó esta es la realidad muchacho o la tomas o la alejas es demasiado pocos podrán pagarlo decidió insistir aunque sin demasiadas labores atendiendo a otra gente troceando carne y envolviéndola la presencia de julián le empezó a molestar desde que vio que no iba a comprarle nada al final se detuvo frente a él y lo miró a la cara no parecía mala persona mira rapaz los caminos son muy peligrosos ahora están llenos de bandidos que nos asaltan y nos roban todo por eso tenemos que transportar el género con escolta a la cual tenemos que pagar además señaló a varios soldados con disimulo estos invitados que tenemos no facilitan las cosas nos están cosiendo a impuestos los precios de todos los géneros están subiendo como la espuma y aún no ha llegado lo peor con el dinero del carbón no le llegaba ni para dos libras una miseria no les daría para los cuatro a cuatro reales la libra necesitaba 16 reales aparte de los seis del carbón tenía otros tres de su padre en total nueve le faltaban siete se maldijo a sí mismo por no haber cogido algo más no haber sido lo suficientemente previsor sabía que se lo hubiera podido permitir porque su padre guardaba ahorros suficientes no podía volver con las manos vacías debía buscar en algún otro puesto un precio mejor el carnicero debió intuir su desilusión no encontrarás mejor precio chico el carnero es lo más barato junto al cerdo a ver cuánto necesitas cuatro libras y cuánto tienes nueve reales contestó julian esperanzado el hombre lo miró durante unos instantes parecías opesar detenidamente la situación te pongo cuatro libras de ese ejemplar de ahí dijo al final señalando a un carnero a nueve reales julian estuvo a punto de saltar de alegría no sabía cómo agradecérselo gracias a él había conseguido la carne es usted un buen hombre musito emocionado se lo agradezco mucho el carnicero asintió con la cabeza si no nos ayudamos entre nosotros le dijo con una sonrisa quien más lo hará julián le pagó lo acordado y le estrechó la mano con fuerza se sentía se sentía muy agradecido tras recibir la carne la metió en uno de los sacos del carbón que estaban vacíos y lo sujetó bien a los correajes de la silla de montar del hur se despidió del carnicero tirando de las riendas cruzó la plaza dejando a un lado la fuente de ocho caños situada en el centro de la misma bajo la atenta mirada de dos soldados varias mozas hacían cola para llenar los cántaros normalmente aquel era el momento propicio para contar chismes y rumores entre ellas y siempre había algún grupillo de mozos aprendices o desocupados en las inmediaciones prodigándoles donaires desenfadados o equívocos guiños eso estaba cambiando y ahora las jóvenes al terminar su tarea marchaban con prisas a sus casas sin detenerse a charlar con las conocidas en paralelo a la muralla julián recorrió la calle mateo benigno de moraza que discurría entre la fachada trasera de la plaza nueva donde estaba el ayuntamiento y los arquillos después desembocó en lo que era uno de los tramos más concurridos de la ciudad llamado el portal del rey en él confluían los caminos de pamplona y francia por donde siempre habían pasado y parado cientos de peregrinos en dirección a santiago de compostela a la izquierda terminaban los arquillos dejando paso a las murallas con la iglesia de san vicente compartiendo muro y más adelante los portales a las calles de cuchillería pintorería y nueva dentro a la derecha se abrió la plaza de oriente con el hospital de santiago y más adelante el convento de san francisco un rapaz pasó corriendo a su lado gritando a sus compinches que le seguían detrás vamos ya llegan de pronto la gente que había en la cuesta empezó a murmurar y a señalar al final de la calle tras unos instantes de tensión la multitud de enfrente empezó a dejar al paso a una columna de frailes que caminaban cabizbajos cada uno llevaba un saco a sus espaldas guiaban varias carretas tiradas por mulas cargadas de cajas de madera iban vestidos con una túnica larga de color gris ceniza capucha cuerda y calzones los reconoció por su austera vestimenta eran franciscanos iban escoltados por varios soldados franceses que apartaban a la gente a empujones la muchedumbre se había detenido y con caras de pena y resignación observaban a los religiosos dejándoles paso los monjes les ofrecían los crucifijos que llevaban colgados y la gente se inclinaba para besarlos tras unos instantes de tensión la muchedumbre se empezó a alterar empujando a los soldados que escoltaban a los frailes traidores ateos herejes demonios iréis al infierno por esto los franceses reaccionaron con culatazos de fusiles para apartar al pueblo enardecido julián se vio envuelto en un caos de golpes empujones y gritos cuando alguien le llamó por la espalda un muchacho bajito de pelo rojizo le hacía señas para que le siguiera julián lo reconoció era martín sus padres regentaban una posada en la entrada de la calle pinturería y siempre que viajaban a la ciudad dejaban los caballos en su establo eran de la misma edad y desde niños se habían llevado bien martín lo sacó de allí y lo condujo hasta una de las entradas a la ciudad donde un mástil anclado al muro de piedra de la muralla chirriaba por el viento en él aparecía pintada la figura de un caballo era la posada del caballo andante entraron entre jadeos por un amplio portón a lo que era el zaguán y la entrada a la posada giraron a la derecha y se encontraron en una estancia oscura el suelo de tierra aprisionada pasó a estar cubierto de paja el olor a abono y forraje y los relinchos de algunos caballos les indicaron que se encontraban en los establos será mejor que protejas bien al ur le dijo martín mientras julián le pasaba las riendas de su caballo y colocaban el carro en un extremo de la estancia están confiscando todo a la gente y los caballos en especial sobre todo los ejemplares como el tuyo he oído que hay muchas quejas de pérdidas tanto en recuas como en carros producidas por las requisas que hacen sin dar explicaciones se volvió hacia él por cierto me alegro de verte ¿dónde está tu padre? julián lo saludó con un apretón de manos pero intentó eludir la última pregunta ¿has visto lo de los frailes? ¿qué está pasando? preguntó martín suspiró mientras despojaba al ur de sus correajes y lo metía en uno de los pesebres estaba limpio y con paja fresca veo que llegas tarde le dijo cuando hubo terminado son los franciscanos supongo que los llevarán a algún otro lado donde los acojan miembros de su misma orden ¿pero por qué abandonan su convento? son esos malditos franceses se están apropiando de todo lo que encuentran y los han expulsado martín hizo una pausa y miró a julian con resignación hemos sufrido grandes cambios desde la última vez continuó están ocupando todas las iglesias dicen que san pedro se usa como almacén de ropa san miguel como cárcel para los presos san hildefonso como hospital san vicente como molino de harina y santa maría como polvorín a saber en qué convertirán su convento tal vez en cuadros o en cuartel como han hecho con el hospital de santiago tras escuchar aquello a julian le hubiera gustado pensar que tanto el rey carlos como su hijo fernando y el ministro godoy sabían lo que hacían aliándose con los franceses lo que sucedía se alejaba mucho de un permiso de paso amistoso además prosiguió martín la mitad de los ciudadanos han tenido que hospedar a algún soldado nosotros tenemos la posada repleta de ellos los oficiales están en las viviendas de los más pudientes los soldados rasos en las más pobres son ya casi más que nosotros dicen que puede haber hasta 10.000 solo en vitoria y en los pueblos de alrededor los vecinos que se lo pueden permitir han huido por miedo a lo que nos viene encima y lo peor de todo es que las autoridades locales y el alcalde hacen como si no sucediera nada nos dicen que estemos tranquilos que esto es pasajero pero es que no han visto lo que sucede en la calle julián sabía que la gente podría aguantar un tiempo conviviendo con los nuevos inquilinos del otro lado de los pirineos pero que les quitaran sus propias iglesias que les robaran la poca comida que tenían y se les metieran en sus propias casas aquello no era una situación sostenible por cierto lo interrumpió martín hay algo más que debas hacer en una ciudad le señaló el carro vacío me dirijo a la botica de zadormín le contestó julián ah exclamó martín he oído hablar de él te acompaño entonces padre me da un rato libre antes de comer julián se despidió de luri salieron de nuevo al exterior el ambiente en la calle se había tranquilizado subieron por la cuesta de san francisco a lo largo de la muralla hasta un enorme portón con un cartel que rezaba portal de nueva adentro antes de entrar martín le señaló hacia un puesto de perfumería que había un poco más adelante siguiendo la muralla y entre la multitud julián miró hacia allí en torno al mostrador exterior varias damas probaban muestras de las nuevas fragancias que estaban expuestas mira le dijo martín señalando hacia el mostrador tu vieja amiga al oír aquello la inquietud se apoderó de julián y sus ojos buscaron entre las damas con nerviosismo entonces la vio era clara discutía con el vendedor mientras señalaba un pequeño flasquito con un líquido rosáceo fruncía el ceño y apretaba los labios formando una delgada línea que no hacía más que embellecer su rostro aún más sabes que hoy su familia organiza una gran fiesta martín le dio un pequeño corazo en el costado julián se había quedado atontado toda la ciudad ha oído hablar de ella se dice que la quieren emparejar con algún pretendiente de alta cuna y que la tertulia no es más que una excusa para exponerla todas las familias más nobles de la ciudad y de los alrededores acudirán al palacio de los días de heredia algo había oído murmuró julián las palabras de martín dando importancia al asunto hicieron que sus dudas se incrementaran que iba a hacer él en una fiesta de aristócratas si acudía con sus ropajes del abrigo haría el ridículo tiró del abrigo de martín para que se adentraran en la ciudadela si clara lo veía no tendría otro remedio que aceptar su invitación antes de que dieran el primer paso clara se volvió hacia donde estaban ellos y julián contuvo la respiración ella paseó la mirada pero no pareció verlos él suspiró ya se iban cuando los ojos de la joven se posaron en los suyos y su rostro esbozó una sonrisa el corazón de julián dio un salto dentro de su pecho él también sonrió sus temores se hicieron realidad cuando la joven dejó al vendedor en mitad de la discusión y se les acercó julián gritó emocionada cuando llegó a su altura has decidido dejar las labores en el campo para acudir a mi fiesta me alegro mucho sus temores se habían hecho realidad clara se detuvo ante él sonriente su elegante abrigo de piel cuyo plumaje se ondulaba con el viento le acariciaba las tersas y frescas mejillas julián pensó que tenía que ser la mujer más bella de la ciudad entera ante aquella visión no tuvo más remedio ya no quedaba escapatoria posible allí estaré dijo con la boca pequeña me alegro de veras clara no paraba de sonreír entonces se volvió una de las damas que la acompañaba la había llamado desde la perfumería recuerda a las cuatro estaría bien te espero en casa y se alejó enfundada en su maravilloso abrigo vaya vaya estoy realmente impresionado le susurró martín al oído si una mujer como esa me hablara así estaría tan emocionado que no dormiría durante días mientras su amigo reía julián lo empujó dentro de las murallas la calle era estrecha aprisionada entre casas que parecían empujarse para lograr un hueco discurría tortuosa sin dejar ver el final caían goteras de los tejados que parecían unirse por arriba y apenas dejaban entrar la luz el empedrado de la calle hacía que patinaran en las zonas más desgastadas aunque desde luego era mejor que el barro martín lo vio a través del gentío en los sacuanés de las casas el griterío que salía de las tabernas mesones posadas y burdeles hacía que la calle fuera muy ruidosa al menos para julián avanzaron por la callejuela y poco a poco fueron alejándose del bullicio de la entrada y adentrándose en una zona más tranquila la calle giraba levemente adecuándose a la forma ovalada de la colina a ambos lados y de vez en cuando surgían los cantones con sus empinadas cuestas que subían directamente desde las murallas a lo alto de la ciudad finalmente en un punto en que apenas paseaban transeúntes alcanzaron la esquina del cantón de santa maría martín se detuvo ahí abajo dijo señalando hacia la derecha el cantón terminaba en los muros de la muralla en las traseras de las casas se halla la botica que buscas miró a julián con inquietud buena suerte amigo julián le agradeció que le hubiera acompañado martín era un buen chico y un gran amigo pensar que su montura se hallaba en la posada de sus padres lo tranquilizaba iré a recoger a lura al atardecer le dijo al tiempo que le estrechaba la mano allí estaré tras despedirse julián encaró el cantón y bajó por la pendiente hasta los corredores que discurrían entre las traseras de las viviendas y las murallas por fin había llegado el estrecho corredor tenía un aspecto desolado y oscuro empezó a llover otra vez las gotas caían con intensidad muy frías tragó saliva se puso la capucha y se adentró en el langosto pasillo golpeó varias veces el viejo portón y esperó la respuesta fue el silencio volvió a llamar y entonces se oyó un chirrido y los engranajes de la puerta se movieron julián se quedó inmóvil alguien la había entreabierto dejando una flanja negra tan estrecha que apenas se podía ver el interior la puerta no se abría más y tras unos instantes de duda comprendió que tal vez debía entrar empujó el portón despacio con cuidado la puerta chirrió dentro todo estaba oscuro como la boca del lobo no alcanzaba a distinguir nada se quedó plantado en el umbral el corazón le palpitaba con fuerza resonando en el pecho y la cabeza al fin se quitó la capucha suspiró y se adentró en las tinieblas olía fuerte no era un olor desagradable era como el olor a jabón pero mucho más intenso un golpe a su espalda indicó que la puerta volvió a cerrarse julián se giró sorprendido y sintió como una sombra correteaba a su alrededor gracias por aceptar mi invitación jovencito la voz sonó quebradiza como un susurro venía desde algún punto en la oscuridad julián permaneció unos instantes quieto escudriñando las sombras que le rodeaban la luz de una vela rasgó la oscuridad y un rostro lleno de arrugas apareció iluminado junto a la llama un anciano de rasgos afilados y nariz aguileña lo observaba tras unas lentes que aumentaban el tamaño de sus ojos hasta el punto de resultar cómico asomaba entre varias columnas de libros polvorientos que se apilaban sobre una mesa de roble tallada en extrañas formas ante el haz de luz julián descubrió decenas de pergaminos desperdigados por el suelo en el escritorio había extraños utensilios con formas raras pequeños frascos y recipientes de cerámica con líquidos negros tras el anciano una estantería ocupaba casi toda la pared y se perdía en la oscuridad de los techos sus baldas estaban repletas de tarros de cerámica con inscripciones y símbolos extraños el rostro del anciano esbozó una ligera sonrisa y después desapareció entre las columnas de libros por un momento julián lo perdió de vista pero volvió a aparecer al otro lado ya puede disculparnos dijo mientras paseaba por la estancia se movía muy despacio ligeramente encorvado julián no entendía cómo aquel hombre había encontrado a su padre en el camino apenas podría montar a caballo a veces acostumbramos a trabajar casi a oscuras porque algunos experimentos así lo requieren con movimientos exageradamente lentos el anciano le dio la espalda y empezó a ordenar varios frascos en una de las estanterías los apilaba en grupos de tres julián se fijó en que todos estaban ordenados de la misma manera pese al aparente caos que reinaba en la estancia parecía haber un cierto orden qué tal está el camino desde su aldea le preguntó sin volverse hacia él embarrado pero seguro señor contestó julián el anciano se volvió hacia él llueve julián asintió con la cabeza y zadormín volvió a sus quehaceres hoy es día de mercado comentó me imagino que la ciudad estará bulliciosa pese a la lluvia julián asintió de nuevo paseando la mirada por la lobrega y silenciosa estancia algo más que su botica señor si me permite decirlo zadormín soltó una risita antes de colocar un nuevo carro lleno de tierra sobre una de las estanterías lo hacía con sorprendente lentitud y paciencia centrando toda su atención en cada movimiento desde luego jovencito se trata de dos ambientes que distan mucho entre sí comentó divertido ahí afuera cada vez os movéis más deprisa parece que algo os persiguiera aquí en cambio la paciencia es la mayor virtud que tenemos la vocación que nos une entre estos muros exige largas esperas para poder apreciar sus frutos por eso solo nos queda disfrutar con lo que hacemos ¿verdad? Arceiz una sombra volvió a corretear tras Julián y tras unos instantes una diminuta figura apareció dentro del círculo de luz era un muchacho de mirada asustadiza vestía una camisa y unos calzones que le quedaban enormes Julián enseguida lo reconoció era el niño que le había dado la carta se acercó al viejo Zadornín y este le acarició suavemente el pelo mientras sonreía lleno de orgullo el muchacho emitió un pequeño sonido ahogado como un gruñido entonces el anciano volvió a mirar a Julián oh perdone jovencito no les he presentado este es Arceiz mi ayudante y amigo el muchacho lo saludó con una leve inclinación de cabeza Julián hizo lo propio no se sienta ofendido si no le habla es mudo pero más inteligente que nosotros dos juntos y lo mejor de todo tiene ganas de aprender volvió a girarse hacia su ayudante dando la espalda a Julián haz el favor de ayudarme con esto gracias estuvieron no se sienten no se sienten limpiando y etiquetando frascos durante un tiempo que empezaba a hacerse el eterno el hombre no paraba de hablar y Julián dudaba de si le estaba hablando a él o lo hacía para sí mismo la naturaleza tiene otra edad es como las montañas dicen que se mueven pero claro apenas medio palmo cada 100 años Julián arrugó la frente el anciano parecía haberse olvidado de su presencia finalmente decidió interrumpirlo disculpe señor Zadonín usted me había hecho venir por algo en concreto el anciano se giró y su rostro volvió a iluminarse por la vela lo miró unos instantes sorprendido como si efectivamente se hubiera olvidado de él no se preocupe joven le contestó mientras se giraba de nuevo hacia la estantería todo a su debido tiempo no le he hecho venir aquí para nada y siguió con sus quehaceres hablando de los avances de la medicina de libros antiguos e incluso tarareando viejas canciones mientras tanto ordenaba sus estanterías siempre en grupos de tres Julián empezó a cuestionarse su presencia allí lo mismo no tenía nada que decirle perdone pero sigo aquí señor Zadonín el boticario interrumpió su tarea y su rostro volvió a aparecer junto a la vela sus lentes brillaban ante los arces de luz Julián se fijó en los enormes mechones blancos que le salían de los orificios de la nariz y las orejas el anciano sopló sobre uno de los libros y una nube de polvo invadió la habitación si lo prefiere puede sentarse Julián estuvo a punto de estornudar por las motas de polvo que descubiertas por los arces de luz del candil bailoteaban a su alrededor retiró unos quebradizos papeles de una de las sillas con cuidado por favor lo interrumpió el anciano Julián los depositó con suma delicadeza sobre la mesa el anciano se sentó al otro lado de la misma la mesa era bastante alta y apenas le asomaba la cabeza y el cuello parecía diminuto entre tantos libros lo observó durante largo rato sin decirle nada estudiándolo tras aquellas enormes lentes al final cansado de tanta espera Julián decidió hablar primero e ir al grano en la carta usted hablaba sobre mi padre Zadurnín permanecía atento observador no decía nada es cierto que mi padre seguía vivo cuando lo encontró el anciano esbozó una ligera sonrisa y decenas de arrugas marcaron su rostro su voz y la de su padre son idénticas si me permite decirlo Julián arqueó las cejas ante la respuesta también se parecen en el aspecto aunque esa mirada de luz que debía pertenecer a su madre me equivoco Julián desvió la mirada y contestó con un suspiro eso dicen murmuró por las palabras de su padre me imagino que ya no le queda familia Julián abrió los ojos y miró al anciano entonces es cierto dijo con renovado interés mi padre le dijo algo antes de morir ya le he mencionado que sus voces son idénticas jovencito desde luego que hablé con él aunque de la habitual conversación entre dos personas que acaban de conocerse claro el anciano guardó silencio de nuevo Julián se revolvió en su asiento y que le dijo preguntó temiendo que el boticario desviara la conversación el cuerpo del anciano no se movió pero si sus agrietados labios acababa de amanecer y yo viajaba a Burgosa por unas plantas medicinales que solo nacen allí entonces lo encontré tendido en el borde del camino Zadurnín hablaba sin moverse un ápice encorvado sobre su silla y refugiado tras sus lentes continuó quiero que sepa que cuando llegué ya era demasiado tarde no pude hacer nada había perdido mucha sangre Julián se estremeció no se había preparado para imaginar cómo su padre yacía moribundo en el camino tuvo que hacer un gran esfuerzo para controlar sus emociones e intentar serenarse el anciano parecía leerle los pensamientos quiere que le deje más tiempo para mentalizarse lo que le voy a contar puede que le sea duro de escuchar Julián no podía aguardar más se preparó para escuchar lo que fuera no no se preocupe continúe por favor el anciano pareció dudar unos instantes pero al final prosiguió cuando lo encontré no paraba de decir cosas sin sentido estaba delirando le apreté con fuerza el estómago e intenté cortar la hemorragia tenía una herida muy se cayó mirando a Julián no siga por favor Julián no quería que omitiera detalles que decía mi padre tras sopesarlo unos instantes Zadurnín reanudó su relato en aquel momento eran cosas sin sentido la verdad es que no lo recuerdo con claridad Julián hizo un esfuerzo para no alzar la voz por el amor de Dios intenté recordar ya le digo que no lo recuerdo con claridad deliraba y no se le entendía bien se le veía se le veía aterrorizado parecía muy asustado Zadurnín hizo una pausa y cerró los ojos frunciendo el ceño en un afán por intentar recordar pareció asentir con gesto serio entonces hubo un momento en que pareció recobrar la cordura continuó sus ojos me enfocaron y me miraron con fijeza me dio un mensaje para usted joven Julián tragó saliva su mente había visualizado lo descrito por el boticario y de pronto sintió como su aparente firmeza se veía zarandeada como un castillo de naipes ante una ligera brisilla las lágrimas amenazaban con asomar a sus ojos y que le dijo preguntó con voz temblorosa el boticario lo miró tras sus enormes lentes sus viejos ojos transmitían tristeza y complicidad su padre me agarró de la manga y me acercó hacia él siguió relatando esto es para mi hijo me dijo dígale que aguarde alguien vendrá en su busca él le guiará Julián agarró el apoyabrazos de madera y se hirguió sobre la silla sobresaltado le dijo quién Zadurnín negó con la cabeza después me dijo algo más dijo que se mantuviera firme hizo una pausa remarcando sus últimas palabras dijo que no se desviara del camino Julián tenía las manos apretadas en torno a la silla que no se desviara del camino a qué se referiría con eso eso es todo preguntó con los ojos muy abiertos no le dijo nada más Zadurnín pareció extrañarse le parece poco Julián permaneció en silencio mirando al boticario con los ojos vidriosos después volvió a delirar continuó él al final tuvo otro momento de lucidez y se obcecó en que mirara en las alforjas que permanecían varios pasos más adelante me pidió que le describiera lo que contenían le dije que había quince reales un juego de plumas algo de papel en blanco una manta y dos cacerolas desesperado insistió en que mirara mejor pero no había nada más me volvía a acercar a él se había puesto muy nervioso no paraba no paraba de retorcerse desesperado no paraba de repetir algo algo de que la orden estaba en peligro y entonces dio su último suspiro concluyó el boticario con aire de cansancio así acabó su vida al terminar el relato del boticario juliana agachó la cabeza lo había visto en su mente había visto como su padre moría al igual que en la pesadilla de la noche anterior volvió a sentir sus emociones a flor de piel le temblaba el labio inferior y había escondido las manos bajo la mesa apretando los puños en un afán por contenerse luchó por no derrumbarse allí mismo ante el anciano al final consiguió serenarse y volvió a alzar la mirada Zadurnín pasaba la mano continuamente por la vieja madera de la mesa quitando el polvo sus lentos movimientos se habían tornado nerviosos y temblorosos julián frunció el ceño le ocultaba algo hay algo más que tenga que contarme el anciano lo miró apenas una fracción de segundo no dijo nada pero fue suficiente entonces la firmeza de julián se desmoronó las emociones que había conseguido doblegar le asaltaron la tristeza que había sentido hasta entonces cambió por una repentina ráfaga de ira contenida fue como si la barrera entre sus emociones fuera tan fina como la hoja de un papel y no pudo contenerse se levantó de la silla y de manera violenta golpeó los puños sobre la mesa inclinándose de golpe ante el boticario este se sobresaltó y se echó hacia atrás revelándose el temor en sus ojos hay algo más que desee contarme repitió julián con fiereza se sorprendió de su propia voz fría y distante el niño que hasta ese momento había seguido limpiando en las estanterías se asustó y se refugió tras su maestro julián miró al pobre anciano proteger a su aprendiz con manos temblorosas los dos juntos parecían muy frágiles inofensivos aquella gente no merecía un trato hostil fue entonces cuando se percató de la reacción que había tenido aturdido empezó a retirarse sentándose con cuidado sobre la silla la voz del anciano asomó temblorosa verá esto no es más que una impresión mía antes lo he omitido porque dudo que le aporte algo murmuró julián bajó la cabeza y cerró los ojos con fuerza cuando su padre deliraba no entendía lo que decía pero su mirada era la de un hombre aterrado y no creo que fuera por miedo a la muerte guardó silencio sus ojos se desviaron recordando parecía haber visto algo que le afectaba enormemente en fin no lo sé julián sintió como las lágrimas le asolaban se inclinó sobre la silla llevándose las manos se levantó de su silla y con suma delicadeza rodeó la mesa hasta quedarse junto al joven le posó una mano sobre la espalda tienes la voz de tu padre y la mirada de tu madre musitó tuteándolo la naturaleza es sabia y no borra el rastro de nadie archeriz asomó junto a julián y le tendió un pañuelo el joven se enjugó las lágrimas y se levantó de la silla devolviendo el pañuelo al muchacho mudo miró a zadormín que lo observaba tras sus enormes lentes gracias le dijo sonó sincero y lo fue entonces se volvió y se dirigió a la puerta al abrirla la frágil voz del anciano lo detuvo desde el fondo de la estancia no te desvíes del camino hijo Juliana sintió en silencio y salió al exterior había dejado de llover pese a seguir nublado tuvo que hacer un esfuerzo para acostumbrarse a la luz al salir del corredor no se percató de la figura que lo observaba desde el fondo del callejón oculta entre las sombras 6 el palacio de los días de heredia asomó con sus ostentosas formas en mitad de la calle empedrada iluminada igua donde se alzaban la mayoría de los palacios renacentistas con sus imponentes fachadas patios arquerías y galerías el edificio era uno de los más señoriales de la ciudad hacía años que no pasaba por allí y julian se deleitó ante sus imponentes muros la tenue luz de los faroles dotaba de una gran belleza a las amplias balaustradas y balcones y en contraste con la débil luz azulada del anochecer invernal añadían un contrapunto especial al entorno casi mágico las campanas empezaron a sonar inundando con su repiqueteo la calle donde se encontraba sobre la confusa maraña de tejados julian vio como sobresalía el campanario de la iglesia de santa maría en lo alto de la ciudad ya eran las cuatro y había llegado puntual el criado de la entrada envuelto en una capa para guarecerse del frío atendía a una pareja dándoles la bienvenida a la casa con una amplia sonrisa julian se acercó tras ellos no había comido nada en todo el día y hasta ese mismo momento su mente solo había pensado en un buen guiso de patatas pero fue entonces cuando la angustia y los nervios le empezaron a atenazar la garganta temía a sentirse fuera de lugar una vez dentro según palabras de martín entre los invitados estaban los personajes más ilustres de la ciudad miembros de la alta nobleza a la cual él no pertenecía se miró los ropajes llevaba los mejores que se podía permitir los pantalones tenían algunas salpicaduras de barro e intentó quitárselas frotando con la manga del abrigo al menos el chaleco de su padre seguía intacto protegido tras la gruesa prenda del tabardo el criado lo observó durante unos instantes erguido sobre la escalinata el señorito al de coa si no me equivoco pronunció con seriedad juliana sintió incómodo cuando el mayordomo se disponía a dejarle entrar una cara sonriente apareció tras él era clara te he visto venir desde la ventana lo saludó aunque aún no he terminado de prepararme añadió divertida el criado se alarmó señorita clara haga el favor de subir a sus aposentos su madre estará impaciente clara no pareció hacerle demasiado caso y cogió a julian por el brazo guiándole al interior de la casa sorprendido el joven no tuvo más remedio que dejarse guiar sin menea calentaba la entrada y el contraste de temperatura con el exterior le pareció maravilloso disculpa octavio a veces es demasiado serio mira esas son las cocinas dijo ella señalando a la izquierda del pasillo había una puerta ligeramente abierta y se percibía mucho movimiento y fragor al otro lado les invadió un intenso olor a pan recién horneado julian casi se mareó nunca has estado en mi casa ¿verdad? julian negó con la cabeza él sabía perfectamente que nunca había estado allí pero ella no parecía acordarse cruzaron el pasillo y aparecieron en un amplio patio era un espacio realmente majestuoso de piedra blanca como la nieve y doble arquería de pisos los arcos estaban decorados con figuras y representaciones de hombres barbudos y seres mitológicos salvo en las iglesias julian nunca había visto esculturas tan reales miró a aquellos seres con cierto temor muchos de ellos con el rostro desencajado por la locura había una enorme escalera de piedra en uno de los laterales clara señaló hacia ella arriba están las dependencias y los aposentos te enseñaría mi alcoba pero creo que ahora no es el mejor momento desvió la mirada hacia la murmullo de decenas de invitados es el salón principal los invitados ya están esperando y yo debería subir y terminar de arreglarme mi madre estará preguntándose dónde demonios me he metido exclamó divertida antes de marchar se llamó a un criado vestido de librea que asomaba por el pasillo de las cocinas miguel quieres hacer el favor de llevar a mi amigo junto a tío simón Julián no pudo evitar una amplia sonrisa antes de despedirse de ella se quedó mirando como subía corriendo la escalera hasta que el criado lo interrumpió por favor sígame lo condujo hasta la entrada del salón a medida que se acercaban las voces y los murmullos de los invitados fueron aumentando distinguió la sosegada música de un violín el tintineo de las empezaba a palpitar con más fuerza entró tras el criado y se encontró ante una gran sala repleta de invitados vestidos de gala el ambiente majestuoso que se respiraba invadió todos sus sentidos y no pudo evitar sentirse abrumado la sala brillaba bajo la cal y la luz de los candelabros y candiles los invitados lucían coloridos uniformes y vestidos de fiesta y se concentraban en grupos a lo largo de la lujosa estancia las mujeres con vestidos de suaves telas y zapatos que parecían de lino charlaban sentadas en amplios sofás y sillones con brazos decorados junto a unas amplias vidrieras que daban al jardín los caballeros engalanados con frax levitas y chalecos ombligueros y con copas y cigarros en la mano estaban reunidos en grupos algunos conversaban sobre las últimas nuevas con periódicos y gacetas en la mano otros jugaban a las cartas o al rocambor también había grupos de jóvenes charlando y compartiendo risas junto a los ventanales Julián se sintió sobrecogido ante tanta pomposidad entre aquellos muros se respiraba un ambiente muy diferente al de la calle parecía estar adentrándose en otro mundo un mundo muy alejado del que conocía siguió al criado entre la gente mientras cruzaba la estancia tuvo la sensación de que algunos se volvían para mirarlo aunque tal vez sólo se tratara de su imaginación la sala estaba cubierta por una bóveda estrellada y decorada con amplios cortinajes recogidos en las vidrieras además de alfombras vitrinas y cuadros religiosos había vargueños de una madera oscura y brillante en las esquinas arcas con cajoncillos y gavetas de donde los criados sacaban cuberterías que parecían de plata en el centro había una enorme mesa cubierta por un mantel salpicada de copas y platos de diferentes tamaños candelabros braseros y lámparas el criado lo condujo hasta un grupo de varios hombres que conversaban de pie junto a la enorme mesa que había en el centro señores dijo con una breve reverencia les presento al señorito al de coa después le recogió la capa y lo dejó con aquellos caballeros julian se sentía como un pescador segando el cereal o como un gato en mitad de una jauría de perros más fuera que dentro aquellos hombres interrumpieron su conversación para observarlo de pronto el calor de la chimenea se volvió insoportable el cuello de la camisa le apretaba y las gotas de sudor le recorrían la espalda ver al señor díaz de heredia acercarse con una amplia sonrisa supuso un verdadero alivio al menos una cara conocida un verdadero placer tenerte aquí le dijo mientras le estrechaba la mano con fuerza se volvió hacia el resto de los caballeros que componían el grupo eran cuatro caballeros les presento al hijo de un gran amigo mío que por desgracia falleció la semana pasada los hombres le dieron el pésame y julian inclinó la cabeza en señal de agradecimiento te presento a mi hermano simón continuó alfredo señalándole hacia un hombre de facciones agraciadas bastante alto y de figura esbeita vestía los hábitos clericales y le estrechó la mano con firmeza no hay nadie que conozca mejor a clara que su querido tío añadió con una sonrisa a continuación el señor díaz de heredia le presentó al resto de los caballeros primero a don miguel ricardo de alaba y esquivel un conocido militar alavés capitán de fragata y concejal en el ayuntamiento después al alcalde de vitoria francisco javier de urbina conocido como el marqués de alameda cuyo palacio era uno de los más grandes de la ciudad ellos le fueron saludando con leves inclinaciones de cabeza y ninguno pareció hacerlo con desdén poco a poco los sudores de julian fueron remitiendo tras las presentaciones alfredo tenía invitados a los que atender y se alejó del grupo los al parecer las arcas municipales estaban vacías y el marqués de alameda parecía muy preocupado julian paseó la mirada por el salón el señor díaz de heredia se había acercado a la biblioteca y atendía a un distinguido grupo de caballeros entre ellos reconoció al marqués de monte hermoso y varios nobles más pero lo que más le llamó la atención fueron los hombres uniformados los militares el joven no cabía en sí de asombro eran tres y vestían de azul y blanco como los oficiales franceses se quedó observándolos estupefacto qué demonios hacían allí acaso el señor díaz de heredia era uno de esos afrancesados afines a las ideas napoleónicas en la aldea los odiaban por traidores julian había oído que en vitoria había varios entre la aristocracia local como el marqués de monte hermoso pero alfredo afrancesado de él sí que no se lo esperaba la voz de simón el tío de clara sacó a julian de sus pensamientos había dejado la conversación sobre los impuestos y se dirigía a él clara me hablaba mucho de ti le dijo con un tono cordial en un afán por entablar conversación hablaba más bien bajo con tranquilidad pese a ello su voz era penetrante profunda y se desmarcaba de todas las demás volvía entusiasmada de los paseos a vuestra aldea al parecer os divertíais mucho julian se alegró de oír aquello fuimos amigos antes de que se fuera a barcelona contestó con toda la cordialidad de la que fue capaz simón sonrió desde que era niña clara siempre fue una joven muy especial comentó mientras paseaba la mirada por el salón con cierta indiferencia nunca se sintió demasiado integrada en ambientes como este su lugar parecía estar muy lejos de aquí seguía repasando con la mirada a los invitados con gesto pensativo es una buena chica de buen corazón julian se quedó sorprendido ante las palabras del clérigo no entendía muy bien decía que por convicción entonces algo llamó la atención de los invitados todos volvieron la cabeza en dirección a la entrada y julian miró hacia allí cuando clara entró en la sala se quedó ensimismado contemplándola con los ojos congelados en ella llevaba un sencillo vestido de un suave azul cielo que rozaba la suave y mullida alfombra su pelo descendía en bucles oscuros se movía con suavidad deslizándose por la estancia con una belleza que deslumbraba en perfecta armonía con su hermosa figura julian escuchó al marqués de narrós hablar en voz baja tras él con razón la pretenden todos clara saludó a varios invitados que se le acercaron julian vio cómo le presentaban a varios caballeros de pose alto y camisas de seda vio como ella se inclinaba sutilmente con una ligera sonrisa al tiempo que ellos le besaban la mano después se quedó a hablar con un joven alto y atractivo de unos 25 años julian se fijó en él llevaba el mentón reluciente tras un buen afeitado el bigote perfectamente marcado y las patillas a la moda se movía y hablaba con elegancia ella le sonreía seguro que estaba totalmente perfumado pensó era uno de esos petimetrés como calificaban en la aldea a los jóvenes nobles no hablaron durante mucho tiempo y clara pasó a atender a otros invitados después miró hacia donde ellos estaban y una sonrisa iluminó su rostro vaya exclamó al tiempo que se acercaba veo que ya os habéis conocido una vez que se acercó julian no pudo evitar aquella piel blanca y perfecta como la porcelana descendía por su fino cuello interrumpido por una cinta azul hasta perderse por el escote de su vestido fue entonces cuando algo distrajo la atención de todos un ejército de sirvientes portando bandejas con aperitivos hizo su entrada en el salón y le recordaron a julian que tenía un hambre de mil demonios en pocos segundos la mesa se llenó de decenas de bebidas y pasteles de todos los colores posibles lo más llamativo eran las bandejas que contenían montañas de pastas julian las contemplaba con los ojos abiertos como platos y la boca hecha agua también había pan cortado en finas rebanadas alargadas no era el típico pan moreno al que estaba acostumbrado era pan de flor y solo en una ocasión y por supuesto jamás había visto tanta comida junta en una sola mesa ni en ningún otro lado se preguntaba cuánto costaría conseguir todo aquello más teniendo en cuenta la subida de los precios que había visto en el mercado al verle la cara de entusiasmo clara esbozó una sonrisa amplia lo cogió por el brazo y le empezó a explicar que era cada cosa primero te recomiendo que empieces con los refrescos porque luego traerán el chocolate caliente chocolate si le explicó clara sonriente el chocolate es el producto estelar del banquete pero antes continuó mientras le señalaba los refrescos elige un refresco tienes limonada naranjada agua de albaricoque horchata leche sola o aromatizada agua de canela y agua de agraz creo que eso es todo Julián la miró entusiasmado crees con tanta comida no me extrañaría que te olvidaras de algo exclamó se acercó a los refrescos con sus llamativos colores y los olfateó muchos no tenían gran olor pero emanaban frescura era una lástima tener tanta comida para una sola ocasión le gustaría llevarse un poco de todo a casa para que Miriam y sus padres también pudieran probar seducido era comer y enseguida empezó a atiborrarse de pastas después trajeron el chocolate se lo sirvieron en una humeante tacita y supo al instante que recordaría toda la vida el momento en que el suave y cremoso líquido entró en su boca y su sabor lo inundó todo comió hasta que no pudo más durante un tiempo se olvidó de todo lo que le rodeaba mientras los demás degustaban con tranquilidad al tiempo que mantenían conversaciones él se centró en intentar probarlo todo un rato después los invitados parecían haberse satisfecho y cada vez eran menos los que se acercaban a la mesa todavía quedaban muchísimos dulces en las bandejas y Julián se preguntó qué harían con ellos ¿los tirarían? no sería una aberración tirarlos probablemente los guardarían para ir comiéndolos poco a poco soñó con llevarse a la aldea unos pocos de esos bollos de leche que tanto le habían gustado se imaginaba las caras de pascual teresa y miriam después desechó la idea si lo pillaban lo mirarían como a un pobre hambriento se fijó en los invitados nadie miraba la mesa todos estaban entretenidos en sus conversaciones y juegos tal vez pudiera eran grandes sin pensárselo se acercó a la mesa alargó la mano sobre la bandeja más próxima y cogió un bollo lo hizo cuatro veces más hasta que se llenó los bolsillos miró alrededor nadie parecía haberlo visto respiró aliviado contento por poder llevar ese regalo a casa paseó la mirada por la sala clara estaba sentada en uno de los sillones conversando con unas amigas apartó de su mente la idea de acercarse había demasiada gente rodeándola en un extremo del salón en lo que parecía una pequeña biblioteca con sillones frailunos y estanterías hasta los techos vio al señor Díaz de Heredia y a su hermano Simón participando en una de las conversaciones más animadas de la fiesta el clérigo se dio la vuelta y al verlo lo obsequió con una sonrisa acercándose ya has terminado le dijo con tono de broma clara y yo hemos tenido que dejarte a solas no había quien te detuviera julián se ruborizó un tanto y se llevó la mano a la tripa en señal de saciedad ya me he llenado el clérigo lo miró unos instantes al final ambos se echaron a reír antes de seguirlo julián lanzó una última mirada hacia donde estaba clara parecía tener una conversación trivial con otra dama puesto que ambas reían con agrado mantuvo la mirada más de lo debido y ella se percató de que la estaba observando pero antes de que el joven se ruborizara clara le dedicó una sonrisa y él le respondió con la mejor que le pudo ofrecer simón lo condujo hasta el grupo que conversaba animadamente al parecer estaban enzarzados en una discusión seria los tres oficiales franceses parecían estar involucrados en el tema tratado y ante la presencia de los extranjeros julián no se sentía demasiado cómodo el marqués de monte hermoso tenía tomada la palabra hablaba con entusiasmo de pie en el centro de la sala era bastante mayor pero decían que su decía es un hecho harto conocido que los gobiernos europeos con sus reyes y su antigua nobleza se hallan en una profunda decadencia hablaba con suma altanería sólo la revitalización gracias a las nuevas y frescas ideas que inculcan nuestros invitados hizo una leve reverencia hacia los oficiales franceses puede salvar a la vieja Europa de caer en el más profundo de los abismos España con el rey Carlos y el ministro Godoy no es más que un país encarcelado en sus viejas tradiciones desfasadas en los tiempos que corren yo defiendo una Europa sin fronteras cuna de la modernidad que el siglo de las luces nos ha ofrecido se refiere usted a la Europa con la que con tanta amabilidad nos obsequía Napoleón una Europa forjada a base de guerras y la peluca ligeramente torcida tenía el rostro congestionado tal vez por indignación o tal vez por haber tomado alguna copa de más cálmense señores intervino con gesto conciliador el señor Díaz de Heredia estaba en el centro del grupo a modo de moderador y no se le veía cómodo que me calme exclamó el hombre de la peluca torcida estos hombres se están riendo ante nosotros Portugal es sólo una excusa para meterse hasta el fondo de nuestros hogares uno de los franceses con el uniforme de oficial cubierto de entorchados dorados habló sin dejar su asiento lo hizo en un castellano bastante correcto pero Julián distinguió un deje de desprecio en sus palabras parecía que las estuviera escupiendo sus reyes deberían entregarse a la generosidad del emperador pronunció con su poderosa protección ustedes deberían sentirse agradecidos al envío de tropas y pruebas de amistad ¿qué pruebas de amistad noble caballero? esta vez fue Simón el que habló han llegado noticias de que en pocos días ustedes se han apoderado de Portugal el principal aliado de sus enemigos los ingleses sabemos que los soberanos lusos han huido a Brasil sin que el dígame ¿por qué entran más tropas en nuestro territorio? se trataba de un buen argumento y Julián sintió curiosidad por saber que respondería el francés no olviden que somos tropas amigas y venimos en son de paz dijo este si mantenemos tropas en Portugal se debe a nuestro interés por mantener el bloqueo de sus puertos para debilitar el comercio con Inglaterra Julián supo de inmediato que el francés se estaba intentando librar de la encerrona de Simón perdone pero no ha respondido a la pregunta todos lo miraron sorprendidos esta vez era Julián quien había hablado y no se amedrentó ¿por qué siguen entrando tropas francesas? continuó ¿alguien de ustedes se ha fijado en el trato que recibe el pueblo? ¿me puede explicar señor cómo amigas? el oficial lo fulminó con la mirada todo es por seguridad contestó sin alterarse demasiado no nos fiamos de Godoy y sus querellas palaciegas sabemos que tiene apoyos en el ejército español y no queremos golpes de estado nuestra única intención es de poner a vuestro odiado Godoy y sustituir al débil Carlos cuarto por su hijo Fernando y una mierda el rostro pasado desapercibido entre los presentes y Alfredo intentó en vano calmarlo yo veo una contradicción el tratado de fontenebló lo negociasteis precisamente con el ministro Godoy y ahora queréis mandarlo al matadero el hombre había alzado la voz y toda la sala había centrado su atención en él tras sus palabras reinaba un pozo incómodo de silencio por favor aquilino ya es suficiente del chaleco los invitados se están incomodando aquilino no le hizo el menor caso sudaba y respiraba entrecortadamente fuera de sí se volvió y lo señaló con un dedo acusatorio tú cómo te atreves a traerlos aquí no eres más que uno de ellos un maldito afrancesado la gente se empezó a asustar alguna dama soltó un grito ahogado el señor Díaz de Heredia tenía el rostro pálido aquilino seguía muy alterado y entonces se dirigió al resto de los invitados estáis todos ciegos vosotros los que os hacéis llamar aristócratas y ricachones entre fiesta y fiesta no veis lo que en realidad sucede deberíais salir a la calle allí es un secreto a voces todos saben las verdaderas intenciones de los franceses Alfredo había hecho llamar un par de criados jóvenes y fuertes estos entraron en la sala y cogieron a aquilino por los brazos el hombre se resistió en vano y empezó a gritar mientras se lo llevaban casi a rastras recordad esto exclamó mientras desaparecía por la entrada el emperador va a deponer al rey sí pero no pondrá a Fernando en el trono recordad esto último clamaba mientras se alejaba inguió por los pasillos hubo un silencio sepulcral nadie hablaba nadie se movía entonces en perfecta sincronización la gente empezó a murmurar por lo bajo tan exaltada como conmocionada los músicos empezaron a tocar más alto el violinista empezó a moverse más rápido haciendo fluir las notas con más ritmo en un intento por animar al público el señor Díaz de Heredia se frotaba las manos nervioso el escándalo no debería haber pasado casi había arruinado la fiesta aunque a Julián en el fondo le alegraba que el hombre hubiera hablado de lo que sucedía en la calle delante de las autoridades locales ellos tenían la responsabilidad de defender al pueblo además había puesto en evidencia aquellos franceses pese a ello los oficiales extranjeros se mantenían impasibles continuaban sentados en los sillones relajados al tiempo que fumaban y charlaban entre ellos Julián los observó parecían confiados con ciertos aires de grandeza de superioridad le resultó llamativo un cuarto hombre que se había mantenido callado durante la conversación y que también podía ser francés estaba sentado junto a los otros tres pero su uniforme no era como el de sus compañeros vestía de negro completamente de negro tenía el pelo del mismo color tan negro como el azabache su rostro era de rasgos afilados y su mirada penetrante esto añadido a su inmaculado y extraño uniforme lo dotaba de un aspecto amenazador y elegante al mismo tiempo había algo en el que a Julián le resultó familiar tal vez lo hubiera visto antes estaba sentado en su butaca relajado con las piernas cruzadas y ligeramente apoyado en uno de los respaldos dando largas chupadas a un cigarro mientras escuchaba distraídamente la conversación de pronto Julián sintió los ojos negros de aquel hombre clavados en él observándolo con detenimiento aquella mirada no le resultó nada cómoda y le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda de arriba abajo apartó la vista enseguida contrariado pero pronto volvió a alzarla porque a los pocos segundos el señor Díaz de Heredia apareció acompañado de Clara y se la presentó aquel extraño individuo el francés se levantó y ambos se dedicaron las debidas genuflexiones terminando con un beso sutil y fugaz en la frágil mano de ella Clara le sonrió sin dejar de mirarlo con aquellos enormes ojos oscuros mientras contemplaba la escena Julián comprendió que había allí varios invitados que pretendían la mano de Clara todos ellos apuestos caballeros adinerados y poderosos gente de la nobleza Clara continuaba con el caballero de negro manteniendo una conversación formal en la que ella sentía con timidez sin dejar de obsequiar sutiles sonrisas el hombre parecía estar seduciéndola con sus palabras y sus miradas Julián decidió volver a apartar la vista y centrarse en otra cosa pensó que tal vez era hora de irse pero hacerlo sin despedirse de Clara le parecía una falta de respeto fue a acercarse a Simón que volvía a conversar con el marqués de Alameda Ricardo de Álava entonces una mano sobre su hombro derecho lo retuvo se volvió y casi le dio un vuelco el corazón el rostro de Clara le sonreía ¿quieres venir al jardín? aún no lo has visto Julián le devolvió la sonrisa para cuando quiso darse cuenta asentía con la cabeza y de la mano de Clara se dejaba llevar hacia el exterior al acercarse a las puertas de vidrieras pudo apreciar como los amigos de ella los miraban con gestos de extrañeza el alto caballero del mentón reluciente y el bigote a la moda que Julián había visto hablar con Clara poco antes tenía el ceño fruncido vio por primera vez a la señora Arias de Heredia en la zona de los sofás junto a otras señoras lanzar una mirada asesina a su hija pero a ella no pareció importarle con los entretenimientos de la fiesta apenas se había dado cuenta de que ya era noche cerrada las cálidas luces del salón atravesaban los cristales y se proyectaban sesgadas en el suelo de piedra que conducía al jardín hacía bastante frío lo cual Julián agradeció porque la piel se le erizó y los sudores que amenazaban con aparecer se quedaron en el intento Clara se había detenido frente a una fuente de piedra que había en el centro tenía los codos apoyados en ella y miraba a las estrellas seguía con su vestido azul sin abrigarse te vas a quedar fría le dijo Julián de haber conservado su abrigo la habría protegido con él a ella no parecía importarle el frío es una lástima que lo veas en invierno susurró sus labios emanaban a los de vapor que se deshacían en jirones en el aire cristalino de la noche en primavera se llena de flores las rosas son mis favoritas aparecen con espinas fuertes y rojas como el fuego cuando hace buen tiempo me suelo sentar en ese banco de ahí y leo hasta que los ojos se me cierran señaló hacia un banco de piedra que había en un extremo del jardín rodeado de dos árboles frutales y varios arbustos Julián sentía la garganta atenazada aún así consiguió articular palabra a mí también me gusta leer murmuró mi abuelo lo sé le cortó Clara tu abuelo te traía muchos libros lo recuerdo de cuando iba a tu aldea con mi padre ya los tenías entonces Julián se alegró de que Clara recordara aquello la miró de reojo ella tenía la mirada perdida en la bóveda celeste algo brillaba con suma intensidad en sus ojos Julián los observó con detenimiento eran las estrellas que habían decidido reflejarse en ellos siempre las he mirado imaginándome que contienen otros mundos murmuró Clara se la veía sumamente relajada me pregunto si alguna vez podremos acudir a ellas y descubrir qué es lo que guardan mi abuelo decía que estamos hechos del mismo material que las estrellas contestó Julián él también se había dejado llevar por aquella noche fría Clara y silenciosa que conseguía alejar el murmullo de los invitados decía que hay algo que nos une y que por eso nos sentimos identificados con ellas Clara lo miró a los ojos del mismo material puede que por dentro seamos tan bellos como ellas es algo esperanzador contestó Julián mirándola Clara asintió en silencio mientras volvía la mirada hacia lo alto tenía la boca ligeramente abierta soñadora Clara la voz los interrumpió rompiendo el hechizo venía de atrás Julián se dio la vuelta y maldijo entre dientes el caballero alto del mentón reluciente y la camisa de seda asomaba por la puerta de las vidrieras te estamos esperando para un brindis ahora mismo voy le contestó ella Julián y Clara se miraron un momento ella le dedicó una pequeña sonrisa al joven le pareció triste pero nunca llegó a estar seguro de ello el caballero les sostuvo la puerta mientras entraban en el salón cuando pasó siguiendo a Clara el hombre lo miró de arriba abajo con profundo desprecio y ciertos aires de grandeza Julián dibujó un semblante similar y se aseguró de que el petimetre se lo viera también el alto del mentón reluciente cedió su sillón a Clara y Julián se quedó de pie junto a ella les dieron unas copas había unos diez amigos de Clara ataviados con sus lujosos trajes y sentados en varios sillones y un amplio sofá el alto del mentón reluciente alzó su copa por Clara para que elija sabiamente el mejor de sus futuros todos asintieron con entusiasmo el caballero se llevó la copa a los labios sin despegar los ojos de la anfitriona y Julián vio como esta enrojecía después todos hablaron del suceso del día el escándalo del señor aquilino ese pobre desgraciado es un borracho no decía más que santeces comentó el alto del mentón reluciente estamos 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 ante una gran oportunidad con los franceses por fin sacaremos a esta nación de su incultura y su pobreza no os creáis lo que ese lunático nos ha dicho Julián se mordió la lengua había visto el sufrimiento del pueblo en la calle y le dolía que alguien pensara así y lo compartiera con los demás intentando convencerles de ello mientras aquel hombre enseñaba los dientes con extremo orgullo tras su fino bigote agradeciendo las opiniones de apoyo de los presentes él sintió náuseas ¿cómo podía negar lo que sucedía en las calles? ¿cómo podía estar diciendo eso? ¿acaso estaba ciego? Julián fue consciente de que la ira llenaba su boca y le hacía hablar ¿dónde vives? le preguntó con fiereza el caballero lo miró sorprendido ¿perdona? se lo repitió y el petimetre le contestó hinchándose de orgullo provengo de Bilbao pronunció del palacio de los Cortázar Amador soy el heredero de la fortuna de mi difunto padre el mayor comerciante de especias del norte ¿y en Bilbao frecuentas la calle? le preguntó Julián sin apenas poder moderar sus palabras el hombre lo miró con extrañeza ¿no has visto como tus amigos los franceses embujan amedrentan y roban a la gente? ¿a tus propios vecinos? ¿o es que la fortuna de tu padre te tiene cegado? supo al instante que se había excedido pero no aguantaba las tonterías que decía aquel tipo no soportaba la petulancia con la que se movía la altanería con la que sonreía la gente presente contuvo el aliento Clara se había llevado la mano a la boca estupefacta el alto del mentón reluciente parecía haberse atragantado las venas de las sienes y la frente se le habían hinchado y tras su maquillaje Julián juraría que su rostro estaba adquiriendo un preocupante tono amoratado pero enseguida pareció recuperarse y en pocos segundos había adquirido su desagradable postura habitual ¿qué demonios te sucede con los franceses rapaz? ¿acaso te han robado tus cuatro vacas famélicas? Julián apretó la mandíbula y se contuvo el caballero continuó ¿o violaron a tu madre y tu padre ya no quiere tocarla? aquellas palabras fueron como una bocetada y le hicieron daño Julián tuvo que hacer un gran esfuerzo para no perder la compostura Clara se levantó de su asiento muy disgustada Amadeo ya basta el caballero no se detuvo y prosiguió haciendo un gesto a los invitados para que se fijaran en Julián fijaos en sus alpargatas llenas de barro y mirad su chalequillo señaló a la prenda de su padre todos se fijaron en ella incluso Clara lo hizo también le sale pelusilla en las sombreras y seguro que es su traje de gala todos rieron y Julián cerró los ojos con fuerza ¿qué son esos bultos que llevas ahí rapaz? Julián abrió los ojos y se miró sus pantalones de color pardo eran los mejores que tenía y aún los llevaba manchados de barro por el camino de la mañana los bolsillos se veían a rebosar y asomaba un dulce por arriba desmigajado se temió lo peor el petimetre alzó bien la voz para que todos le oyeran pero si lleva un reguero de migas ¿lo habéis visto? el pobre es un muerto de hambre tiene los bolsillos a rebosar de bizcochos la carcajada fue monumental Julián volvió a cerrar los ojos ante la humillación el pecho le ardía de rabia los párpados comenzaron a temblarle rebosando unas lágrimas que no podía dejar aparecer intentó evadirse del mundo de las carcajadas que aún sonaban tras un inmenso esfuerzo volvió a abrir los ojos y se enfrentó de nuevo a la cruda realidad que le rodeaba el caballero alto lo miraba triunfante le sacaba dos cabezas y al menos diez años de edad Julián parecía más pequeño enfrentado a él la sensación de inferioridad que experimentó hizo que sus ojos volvieran a temblar no podía dejarse ver así en público y menos con Clara delante no se atrevía a mirarla hubiera salido corriendo pero no podía entonces hizo lo único que se sintió capaz de hacer que pasen una buena velada se fue de allí con la poca dignidad que había encontrado dejando un reguero de humillación a su paso y secundado por las risas que no remitían no volvió a mirar atrás no quería pensar en las miradas morbosas ante la afrenta recibida que se le habían quedado clavadas en la espalda no quería pensar en nada solo en correr lejos de allí salió lo más rápido que pudo uno de los criados le devolvió el abrigo al llegar al pasillo de la cocina al abrir el portón con sus manos trémulas el frío le recordó donde estaba quien era se caló su abrigo de cabardo y se alejó de allí poco después creyó oír los gritos de clara pidiéndole que volviera pero él continuó su camino las lágrimas le recorrían las mejillas y no podía dejar que ella las viera la noche reinaba en la ciudad y las calles aparecían desoladas envueltas en tinieblas a pesar de la solitaria luz de algún farol julián caminaba presuroso pegado a una de las fachadas llevaba el corazón envenenado de rabia su respiración afanosa se convertía en densas nupes de baos el sonido de sus alpargatas sobre el empedrado helado rompía el silencio seculcral que se había adueñado de las oscuras calles pisaba con fuerza y podría haberse resbalado en cualquier momento no se veía ningún alma tal vez fuera por el toque de queda julián sabía que durante la noche la gente de bien se encerraba en sus casas y las calles se transformaban en laberintos oscuros propicios para las gentes más extrañas alentado por sus pensamientos aceleró el paso anduvo callejeando durante un rato en dirección a los establos de la posada del caballo andante no se percató de la presencia del extraño hasta que lo tuvo delante la figura enfundada en un abrigo oscuro lo observaba inmóvil junto a la fachada de la casa más próxima procuró pasar de largo con la cabeza agacha mal momento para andar por la calle dijo la voz desde las sombras acaso no tienes miedo a la oscuridad julián hizo caso omiso con el corazón en la boca procuraba pasar de largo cuando la voz del desconocido le hizo detenerse es curioso cuando uno se encuentra rodeado de tinieblas ¿verdad julián? el joven se quedó paralizado al oír su nombre miró al desconocido su rostro oculto en las sombras de la noche fue tenuemente iluminado por la brasa de un cigarro que sostenía en la mano derecha aún así apenas podía verlo ¿quién es usted? nadie al que tengas que temer contestó el extraño me pregunto ¿qué sientes cuando la oscuridad terrorea cuando todo alrededor parece cobrar vida y ves demonios en cada rincón un escalofrío le sacudió el cuerpo bajo la capa ¿me conoce de algo? no hubo respuesta el individuo fumaba en silencio observándolo el tenue halo de humo azul difuminaba los oscuros rasgos de su rostro solo cuando se acercaba el cigarro a la boca era capaz de vislumbrar levemente las afiladas formas de sus facciones iluminadas en tonos rojizos envueltas enseguida por nuevos brotes de humo que exhalaba despacio con un largo suspiro entonces la brasa del cigarro se extinguió y todo se sumió en tinieblas me pregunto ¿por qué los humanos necesitan la luz para sobrevivir? sin ella nace el miedo y nos sentimos perdidos creo que es cuestión de control de saber dominar la oscuridad su voz sonaba como un desgarro julián empezó a retroceder dispuesto a irse ¿y tú cómo lo llevas? ¿cómo llevó el qué? me refiero a cómo llevas la oscuridad hizo una pausa o mejor dicho cómo llevas la muerte de tu padre julián se le congeló la sangre ¿quién demonios era aquel individuo? tras unos instantes de aturdimiento en que no supo cómo reaccionar el calor volvió a su cuerpo lejos de amedrentarse comenzó a hartarse de aquella situación se imaginó aquel hombre sonriendo bajo la capucha y no estaba dispuesto a que se volvieran a reír de él ¿cómo sabe eso? ¿quién demonios se ha creído que es? lo dijo con severidad sin que le temblara la voz hubo un momento de silencio el otro no contestaba más le vale hablar soltó julián ¿es una amenaza? sus palabras llegaron tenebrosas julián se mantuvo firme lo es dijo con toda la firmeza del mundo tranquilízate susurró el otro desde la oscuridad primero déjese usted de tonterías el hecho de no verle el rostro al extraño le sacaba de quicio es usted un cobarde enseñe su rostro de una vez sin darse cuenta había dado unos pasos hacia el individuo con los puños cerrados la figura permanecía impasible quieta como una estatua en la oscuridad yo que tú no me acercaría más su voz sonó fría como el hielo impasible sin levantar el tono aquello sí que era una amenaza julián pensó que tal vez se hubiera excedido de valiente ¿de qué conoce a mi padre? no estoy aquí para hacerte daño julián la voz del hombre volvió a la normalidad sé por lo que estás pasando usted no tiene ni idea de lo que estoy pasando las palabras del hombre empezaron a sonar más amables conocí a tu padre dijo con suavidad siento su pérdida tan incomprensible incomprensible exclamó julián ¿qué es lo que sabe? el extraño pareció moverse tras las sombras amagando con irse solo quiero advertirte que permanezcas con los ojos bien abiertos lo dijo intranquilo es posible que tras su muerte haya lobos hambrientos acechando perdone acechando ¿a qué se refiere? ¿quién es usted? el hombre le había dado la espalda y se estaba alejando digamos que no soy un lobo dijo sin volverse sus pasos resonaban en la oscuridad nos veremos pronto julián 7 la muchedumbre la muchedumbre se apartaba al paso de los dos soldados muchos lo hacían con la mirada baja y los rostros temerosos pero no todo era su misión al teniente del segundo de Usares Marcel Roland no le pasaban desapercibidas las miradas hostiles que sentía clavadas en la espalda cuando salía a la calle notaba como algunos murmuraban en voz baja y escupían al suelo a su paso cinco meses después de que llegaran allí los habitantes de aquella ciudad del sur de los Pirineos los temían y los odiaban por partes iguales cruzaron las murallas y entraron en la ciudad por el portal del norte después se desviaron hacia la urbe este por una de las calles más cercanas a los muros conocían la identidad del hombre que descubrió el cadáver de Franz Giesler un boticario de la ciudad con fama de brujo excéntrico que desempeñaba su oficio en uno de los callejones de aquella zona mientras cruzaban aquella calle empedrada Marcel miró a su compañero Crua mostraba aquella mirada lobuna que tanto le caracterizaba cuando olía presas cerca y aquel día contaban con una Marcel esperaba que el viejo boticario no se resistiera a revelarles todo lo que sabía de lo contrario temía que Crua ejerciera la violencia sobre él como ya le había visto hacerlo anteriormente con otras víctimas mientras observaba a su embrutecido compañero pensó que no tenía nada en común Marcel Roland procedía de una familia acomodada del sur de Génova su padre antiguo coronel de caballería había sido el principal impulsor de su ingreso en la academia militar había completado sus estudios en la sección de caballería con resultados brillantes y enseguida había sido destinado al segundo regimiento de Usares con el grado de teniente algo poco usual en un recién salido de la academia pero sus aspiraciones como jinete del ejército imperial pronto se habían visto truncadas ante la asignación de aquella empresa todos en el regimiento le felicitaron cuando se conoció la noticia de que los del servicio secreto lo habían elegido para uno de sus trabajos su padre se sintió muy orgulloso y él también eran muy pocos los privilegiados que tenían ocasión de ingresar en las selectas secciones de inteligencia militar Crua empujó a un aldeano enviándolo al suelo apartate el pobre hombre se levantó aterrado y se esfumó corriendo calle abajo los abusos en el trato con los civiles se sucedían todos los días y Marcel no estaba de acuerdo con aquel proceder él no se había alistado para maltratar a inocentes lo había hecho en busca del honor y la gloria de la que tanto hablaban los veteranos para luchar en un embarrado campo de batalla contra otro ejército y junto con sus compañeros del escuadrón por una idea en la que creyese pero pese a que su misión estuviera alejada del campo de batalla sabía que las tropas imperiales apenas estaban encontrando oponente y se preguntaba cuáles eran las verdaderas intenciones de Napoleón en la península cuanto más indagaban en la investigación que les concernía más interrogantes aparecían tras la misión fallida en aquel palacete de las afueras de Madrid todo rastro de los miembros de aquella hermandad parecía haberse esfumado ni siquiera sabían exactamente por qué les perseguían los del servicio secreto apenas les contaron nada sólo que siguieran las órdenes de su inmediato superior y así lo estaban haciendo pero éste no daba demasiadas explicaciones y Marcel tenía la sensación de estar procediendo a ciegas en cuanto en cuanto fue informado de que iba a trabajar con el general Louis Le Duc Marcel investigó su trayectoria en los archivos de la academia militar se sorprendió al comprobar que no había pasado por la academia y que no tenía antecedentes militares su nombramiento como general se había producido dos semanas antes de que Marcel fuera informado de la misión no tuvo que indagar mucho para descubrir que Louis Le Duc era uno de los hombres más poderosos de Francia a la edad prematura de 27 años poseía un imperio de negocios basado en la producción de hierro y la fabricación de armamento dirigido desde sus dominios en Nantes pero sus ingresos no sólo se basaban en el hierro desde sus extensas tierras él controlaba la mayoría de los negocios que se desarrollaban en la ciudad al parecer daba protección a la gente frente a robos y maleantes de poca monta a cambio de pequeños porcentajes de sus ingresos el pueblo de Nantes lo respetaba y lo temía al mismo tiempo incluso la guardia cívica de la ciudad miraba para otro lado ante su poder sobre el pueblo el control allí era suyo se decía que había sido la principal causa del hundimiento de los hornos más importantes del país arruinándolos a base de engaños y trapicheos saboteando sus hornos y después comprándoselos a precios irrisorios Marcel sabía que trabajaba para un hombre peligroso tras su semblante frío e inalterable se escondía una mente inteligente y despiadada llevaban cinco meses en aquel país y en vez de alojarse en las casas señoriales de la villa como habían hecho los demás generales él había sorprendido a todos gastándose una fortuna en la adquisición de un palacio al norte de la ciudad compra que acomodaba la estancia de Marcel y Crua de manera notoria permitiéndoles disponer de sus propias dependencias en lugar de tener que dormir en tiendas de campaña o en casas de campesinos pese a ello Marcel se preguntaba cuáles serían las razones para que Ledoux quisiera asentarse en aquella ciudad adquiriendo un gran palacio sus pensamientos se vieron truncados cuando la voz de Crua sonó junto a él es este el callejón que buscamos se habían detenido al final de un cantón que descendía hasta las murallas Marcel vio los dientes amarillentos de Crua esbozar una sonrisa tras su descuidado mostacho su compañero llevaba varios años trabajando para Ledoux y se preguntaba qué atrocidades habría llegado a cometer bajaron hasta los muros y se internaron en el callejón Marcel deseó que Crua no cobrara ninguna presa aquel día el tratado de Fontainebleau firmado por Eugenio Izquierdo por parte española y el general Duroc como representante francés el 27 de octubre de 1807 estipulaba que los ejércitos imperiales a su paso por la península debían ser mantenidos por el pueblo español Louis Ledoux era muy consciente de las consecuencias que el tratado conllevaría y estaba seguro de que para entonces aquella chusma de incultos españoles lo habían probado en sus propias carnes y si aún no lo habían hecho desde luego lo harían pronto mientras disfrutaba de uno de sus cigarros matinales en el estudio de su palacio Ledoux aguardaba la llegada de sus hombres con el informe de la interrogación al boticario pero aquella no era la visita más importante del día y el general francés no dejaba de pensar en la que se debía producir poco después a las 12 en punto para el éxito de aquel encuentro sabía que tenía una importancia determinante la serie de acontecimientos que se iban produciendo en aquella ocupación militar a aquellas alturas la gente tenía que haberse percatado de que aquello no era un simple permiso de paso y si no lo habían hecho desde luego pronto lo harían si los empobrecidos ejércitos españoles seguían acantonados en sus cuarteles sin hacer nada si el pueblo inculto español continuaba soportando los desmanes del ejército imperial era debido a la confianza ciega que tenían depositada en los monarcas españoles y estos confiaban a su vez en las buenas intenciones de Napoleón mientras Ledoux pensaba en los borbones que reinaban en España sus labios se movieron débilmente marionetas de Francia ineptos y estúpidos están ciegos para entonces la ocupación militar era total las fuerzas francesas se habían acantonado en las ciudades y puntos neurálgicos del país desde donde eran capaces de garantizar la posesión de las principales vías de comunicación por medio de columnas y destacamentos que patrullaban amplias zonas sujetando a la población y desbaratando cualquier sublevamiento que pronto pudiera producirse los reinos vascongados habían sido considerados piezas clave tanto por su condición fronteriza como por ser una vía natural de penetración desde Bayona hacia Castilla y por lo tanto los compatriotas de Ledoux no habían descuidado la zona un posible levantamiento allí podía bloquear la entrada de nuevos refuerzos haciendo peligrosa la estancia de las tropas acantonadas en el interior vitoria por su situación estratégica servía como cuartel permanente y por lo tanto estaba obligada a costear las vituallas de las tropas guarnecidas y las de tránsito además de la manutención y el alojamiento de los soldados se estaban empezando a entregar mantas ropas y otros utensilios para los hospitales militares Ledoux sabía que las arcas locales se estaban quedando sin recursos para satisfacer las necesidades de los militares franceses ciertamente los gastos estaban siendo inmensos y las autoridades se estaban planteando adaptar el aparato fiscal hasta aquel momento la solución había consistido en multiplicar las derramas y los impuestos al pueblo mediante el tradicional reparto por hoja de hermandad el cual se distribuía a partes iguales entre los pagadores rechando lo mismo el comerciante acaudalado que el labrador más humilde pero el sistema ya no daba para más la casa consistorial de la ciudad y su alcalde estaban desesperados si pedían más al pueblo la gente empezaría a morirse de hambre y por eso se había recurrido al sistema francés la contribución única mediante la cual se contribuía en función de la capacidad económica que cada cual tenía la burguesía y los más pudientes iban a empezar a costear el gasto de la ocupación a través de continuos préstamos que el edu sabía que difícilmente iban a ser devueltos aquel cambio en el sistema de recaudación era la solución que el edu había estado esperando era el momento de hacer uso de ella lo que pretendía conseguir con el hombre al que esperaba era una parte importante de su plan no podrá rechazar mi oferta se dijo tocaron a la puerta y el rostro de una de las criadas asomó por la entrada de la antesala son sus hombres señor acaban de llegar leduc miró el reloj las 12 menos cuarto tenían 15 minutos que pasen sus dos principales hombres cruzaron la estancia a grandes zancadas crua parecía satisfecho y fue el primero en hablar el goticario no ha tardado mucho en abrir la boca señor marcel se mostraba cabizbajo leduc sabía que no estaba de acuerdo con los métodos de crua pronto se acostumbraría bien informadme los dos hombres hablaron sobre el relato del goticario este les había revelado las últimas palabras de franz giesler antes de morir les había hablado del extraño mensaje de que alguien vendría en busca de su hijo y la visita que este había hecho días antes a la botica en busca de respuestas el goticario recibió una visita más poco después de que el chico se fuera añadió marcel y que tiene de malo eso contestó leduc es una botica recibirá visitas todos los días no messiah marcel permanecía muy serio por lo que dijo el viejo debió de tratarse de una visita extraña un individuo que no enseñaba su rostro y que preguntó con insistencia por las últimas palabras de franz giesler que no enseñaba su rostro marcel afirmó con la cabeza esa botica está casi a oscuras y al parecer debía de esconderse tras una capucha lo que le dije messiah no somos los únicos leduc sopesó la última información unos momentos de acuerdo me ocuparé de averiguar quién demonios puede ser ese individuo del que habláis alguien tuvo que matar a franz giesler repuso marcel y con firmeza leduc lo mandó callar con un gesto de la mano lo sé sentenció yo me ocuparé de eso de momento queda esperar a que aparezca esa persona enviada a por el chico parece que la orden vuelve a dar señales de vida desde que había oído hablar del hijo de franz crua estaba inquieto jefe dijo que hacemos entonces vigilamos de cerca al chico la criada los interrumpió su visita ha llegado señor al recibir la noticia leduc esbozó una extraña mueca su rostro se ensombreció por momentos cuando termine con mi invitado subid y trataremos sobre nuestra manera de proceder murmuró cuando sus dos hombres se hubieron ido leduc se recostó sobre su asiento y extrajo su caja de cigarrillos se preparó para cambiar de registro y mostrar lo bien que se desenvolvía hablando en castellano el hombre que apareció ante él vestía a la antigua pero sus rotajes eran de buena calidad se descojó nervioso de su abrigo y su sombrero de tres picos y se detuvo sin saber muy bien qué hacer mirándole temeroso a leduc le gustaba aquella sensación de tenerlo bajo control siéntese por favor un cigarrillo el hombre se sentó y negó con la cabeza me alegro de tenerle aquí conmigo leduc extrajo un cigarrillo de su caja de latón y alzó la vista directa al hombre que se había sentado ante él señor días de heredia el noble vitoriano no se encontraba allí por casualidad leduc lo había elegido porque era perfecto para lo que él quería se había informado y lo sabía todo sobre él la familia días de heredia se encontraba en una endeble situación económica la mala gestión y la dejadez de los últimos años habían esquilmado la productividad de sus bienes y tierras en otros tiempos habían comerciado con sedas lanas y algodón heredado de los negocios del padre del hombre que en aquel momento tenía ante él pero las pocas dotes que mostró el heredero y actual señor de sus tierras acabaron por cerrar el negocio desde entonces vivían en base a sus posesiones y a los beneficios que proporcionaban las tierras arrendadas pero la mala gestión había hecho que todo empezara a decaer lo peor para la familia había venido con la llegada de los franceses tras la instauración de la contribución única los importantes impuestos a los que se estaban viendo sometidos los estaban ahogando habían tenido que vender joyas y mobiliario de lujo que poseían para poder pagarlas leduc se había enterado de que acababan de recibir la noticia de varios abandonos de sus arriendos ante la incapacidad de los colonos para pagar las nuevas rentas de las tierras que exigía la ocupación sus tierras estaban quedando desiertas inútiles por eso buscaban un marido acaudalado para su hija la joven y bella clara por esa razón organizaron la tertulia con el pretexto del cumpleaños de su padre para presentarla ante la sociedad leduc había acudido y se había presentado ahora había citado al jefe de la familia para ejecutar su plan solo tenía que convencerlo no se podría resistir lo que se proponía ofrecerle era demasiado bueno para rechazarlo además venía en el momento adecuado me he informado sobre su situación señor díaz de heredia le dijo despacio mientras se encendía un cigarrillo y conozco el estado poco alentador de sus arcas con el cigarrillo humeando entre sus dedos sacó del primer cajón de la derecha uno de sus informes y le mencionó parte de sus problemas financieros mientras se los recitaba el rostro del viejo aristócrata empezó a crisparse por la sorpresa hace poco me presenté a usted y a su familia continuó como bien sabrá poseo una fortuna considerable gracias a mis negocios en el sur de francia mis asesores de confianza se encargan ahora de la gestión de todo ello ya que mi intención actual se centra en ampliar fronteras y he decidido desarrollar mis negocios aquí el señor díaz de heredia lo miró confundido sus ojos verdes se movían inquietos con el debido respeto general ¿cuánto tiempo piensa usted quedarse en nuestras tierras? Leduc se recostó en la silla y dejó su informe sobre la mesa entonces reveló la primera de las sorpresas tal vez aún no se haya percatado caballero pero he de comunicarle que las verdaderas intenciones de mi nación son asentar raíces aquí en su tierra dio una chupada a su cigarro estamos aquí para alumbrarles con las ideas de la ilustración que Napoleón quiere extender por toda Europa les liberaremos del yugo atrasado y tradicional al que les tienen sometidos sus monarcas absolutistas el señor Díaz de Heredia parpadeó contrariado perdone no entiendo a qué se refiere Leduc se tomó su tiempo verá dijo despacio se lo dejaré bien claro Napoleón pretende gobernar en España y lo que aquí está sucediendo es una invasión una invasión de su país por parte del mío el señor Díaz de Heredia fue a decir algo pero no alcanzó a hilar palabra alguna antetamaña revelación me extraña que no lo sospechara ya añadió el francés tranquilícese no se debería alarmar es un secreto a voces que Napoleón pretende la corona de España su país pasará a formar parte del imperio napoleónico estaba disfrutando con aquello exhaló despacio el contenido de su cigarro y dejó unos segundos para que el aristócrata asimilara la información éste comenzó a balbucear algo jamás llegué a pensar que que fuera cierto lo que decían aquel pobre hombre al que echaron de la fiesta tenía razón es evidente sólo hay que ver lo que sucede en las calles no se preocupe lo consoló si sabe acercarse al bando correcto no tendrá ningún problema se lo aseguro bien como decía mi interés es afincarme en estas tierras una vez que su pueblo asuma el control francés habrá guerra ledugno pareció preocuparse ante las palabras del aristócrata es posible murmuró verá no se me ha pasado por alto el trato que está recibiendo el pueblo por parte de mis compatriotas nos odian y no nos quieren aquí cuando mi país gane la guerra y pase a gobernar jamás seré bien visto ni respetado sino un holazos con este territorio espero a que el humo dejara de velar sus ojos negros y fulminó con la mirada al viejo noble quiero que usted y su familia sean mi llave para ello el señor díaz de heredia levantó sus huidizos ojos verdes alarmado que mi propuesta es la siguiente continuó ledug pasaré a formar parte de su familia y de ese modo compartiremos negocios y beneficios usted recibirá parte de mis beneficios en francia que aportarán una seguridad económica a su familia que de otra manera veo inalcanzable para su situación actual y al mismo tiempo sus tierras serán también mías es decir gozaré del estatus de su apellido y no seré visto como un forastero Alfredo Díaz de heredia no pudo disimular su conmoción los rayos de luz que entraban por la ventana rasgaban la estancia y hacían brillar las gotas de sudor que bañaban su frente como pequeños trozos de cristal extrajo un pañuelo de su casaca y con manos trémulas se la secó en un intento por serenarse perdone mi general consiguió decir no sin dificultades a a qué se refiere con pasar a formar parte de mi familia muy sencillo me casaré con su hija el viejo aristócrata se aferró al apoyabrazos de su silla su rostro se había congestionado de manera preocupante eso no es posible balbuceó incrédulo mi hija no querrá además discúlpeme pero es usted francés eso no sería bien visto aquí la condenaría le duque había conducido a aquel hombre a su terreno al punto exacto que pretendía déjeme enseñarle algo sin soltar su cigarro abrió de nuevo el cajón de la mesa y sacó un cartapacio de cuero extrajo de él una hoja de papel y se la extendió a su invitado este escrito formará parte de la edición impresa de la gaceta de mañana dejó que el señor Díaz de Heredia lo empezara a leer es el último decreto tomado como medida por la casa consistorial y será promulgado mañana a los cuatro vientos los ojos del aristócrata iban abriéndose aterrorizados a medida que leían no puede ser balbuceó con el papel temblando entre sus manos nos van a arruinar esto destrozará la economía del reino se trata del último empréstito decretado a fecha de ayer por el cual será obligatorio a partir de mañana el abono de seis millones de reales pagaderos entre los doscientos a la vez es mejor acomodados divididos en cuatro clases añadió señalando a la hoja temo decirle que usted está entre los de la primera clase deberá pues abonar la cantidad de sesenta mil reales Díaz de Heredia se había quedado con la mirada perdida en el papel que sus manos apenas podían sostener con firmeza Leduc supo con certeza que lo había llevado al punto que deseaba las arcas locales están prácticamente vacías y ante los nuevos impuestos que se van a decretar el ayuntamiento está vendiendo casas propias de la ciudad a compradores privados y lo mismo va a pasar con las tierras concejiles de todas las aldeas y hermandades del reino tendrán que subastarlas usted tendrá que hacer lo mismo y sin tierras no dispondrá de beneficios a la larga sus deudas le harán vender el palacio y expulsarán a su familia a la calle lágrimas de terror se confundían en su rostro bañado en sudor yo estoy aquí para proporcionarle una solución continuó el general este es el procedimiento usted subasta las tierras y yo pujaré fuerte por ellas esos terrenos aparecerán a mi nombre en las escrituras pero los beneficios que aporten serán suyos y a cambio yo solo le pido una cosa solo una se levantó del asiento y se apoyó en el escritorio podía oír como el corazón de aquel hombre latía desesperado que nuestros apellidos se unan el rostro de días de heredia emitió una mueta de dolor además recibirá un porcentaje de los ingresos de todos mis negocios y situará a su hija en una posición muy elevada en la nueva sociedad ilustrada si no acepta estará perdido se lo aseguro el viejo aristócrata alzó la cabeza y lo miró sin comprender con un semblante derrotado no le comprendo del todo usted sale perdiendo según como lo vea ha rechazado acomodarse en casa de los marqueses de Alameda y en su lugar se ha gastado una fortuna en adquirir un palacio repuso días de heredia ahora ahora quiere unirse a mi familia y gozar de la protección de mi apellido a que viene tanto interés en afincarse en estas tierras tiene todo lo que desea en Francia la voz del edu sonó tajante digamos que tengo mis razones y si no le importa deseo reservármelas pero los ingresos que me proporcionan mis tierras son escasos hay muchas manos muertas no haría buen negocio adquiriéndolas no se ofenda pero la gestión que ha hecho de sus tierras deja mucho que desear haremos cambios no se preocupe pondremos a nuevos labradores en las manos muertas y a familias numerosas que puedan trabajar bien la tierra y aprovecharla al máximo los exprimiremos más tengo cierta experiencia en ello ¿a qué se refiere con que los exprimiremos más? preguntó Alfredo el porcentaje que se lleva usted es demasiado bajo subiremos los impuestos además en las tierras que se trabajan tiene a familias con pocos miembros que no son capaces de sacar el máximo fruto a sus recursos eso habrá que solucionarlo no se preocupe déjelo a mi cargo pero esas familias no podrán con las requisas de su ejército y si además les subimos nosotros el precio a pagarnos pasará lo mismo tendrán que abandonarlas se quejó Alfredo no se preocupe yo me ocuparé de eso confíe en mi haremos profundos cambios para la mejora de la producción Ledoux se había acercado al viejo aristócrata y le posó la mano en el hombro el otro lo miró temeroso en su mente aún resonaban sus últimas palabras profundos cambios el semblante del general se había ensombrecido acepta días de heredía lo sopesó un largo rato un leve susurro pareció emanar de sus labios lo siento hija mía ya lo tenía acepta acepto 8 no se oía más que el tintineo de las agujas el sonido de las copas de vino dulce sorbete o chocolate al posarse sobre sus correspondientes bandejitas de porcelana y las voces inalterables y altaneras de las amigas de su madre era costumbre que dos o tres veces por semana Eugenia organizara en casa tertulias femeninas en las que los chismes y las últimas nuevas siempre eran objeto de cotilleo Clara bebió un sorbo de su taza de chocolate la dejó sobre su bandejita y miró por la ventana las amplias vidrieras del salón dejaban entrar un sol radiante ya era primavera pronto podría disfrutar de sus paseos con simón y hacer excursiones con su padre e incluso oír algún día de caza sobre el regazo tenía un bastidor con un bordado a medio hacer la costura le parecía un aburrimiento y más aún la conversación de las amigas de su madre como el vestido que lució la marquesa de monte hermoso estaba diciendo la marquesa de san millán comentaban la fiesta del mes anterior a qué se refiere usía se interesó maría la hija de un rico comerciante de la ciudad clara se había fijado en ella desde su llegada vestida con camisa y el ceñidor bajo el pecho sin ajustador maría estaba en su tercer mes de embarazo eran de la misma edad y habían sido amigas desde pequeñas pero al contrario que ella pronto vio resueltas sus aspiraciones uniéndose en matrimonio con el marqués de amarita hombre de buen porte y acaudalado gozaba desde entonces de una buena posición social y el futuro allanado aseguraba estar enamorada de su marido pero clara ya no veía en ella esa personalidad juvenil que tantos buenos momentos les hizo pasar juntas en el pasado ahora no veía más allá que por los ojos de su marido y ni tan siquiera hablaba ya de sus propios pensamientos por dios doña maría se escandalizó la marquesa no se han fijado vuestros mercedes en sus últimas confecciones lo último de la moda en parís faltaría más no saben que posee una costurera y una bordadora que trabajaban tomando ideas de la última moda francesa e inglesa añadió la madre de clara realmente afectada por el tema y que lo diga su merced intervino la marquesa de alameda pero saben de sobra las buenas relaciones que mantiene su marido con la corte parisina hacía tiempo que clara había perdido el interés por tantas habladurías sin sentido sus preocupaciones iban centradas en otra dirección le sorprendía que las amigas de su madre estuvieran escandalizándose por un vestido cuando los últimos acontecimientos que habían asolado al país tenían en vil o al pueblo entero hacía dos semanas que habían empezado a llegar las primeras noticias de la corte española al parecer el ministro Godoy que seguía controlando al pobre Carlos IV visto el comportamiento hostil y de ocupación que estaban tomando las tropas francesas y las intenciones que se decía que tenían de deponerlo del cargo había decidido tomar medidas de seguridad como consecuencia a principios de marzo la familia real había dispuesto trasladar su corte de Aranjuez a Andalucía cerca de una posible vía de escape por mar pero al parecer Fernando el hijo del rey heredero a la corona había conspirado contra Godoy y el 17 de marzo una multitud de partidarios del príncipe se trasladaron a Aranjuez y asaltaron la residencia del ministro sin encontrarlo no contenta la muchedumbre se había dirigido al palacio real obligando al rey Carlos IV a cesar a su válido y el rey débil y atemorizado por la presión de la gente enardecida decidió abdicar en favor de su hijo Fernando poco después Godoy fue encontrado encarcelado y destituido de sus cargos el recién proclamado rey de España Fernando VII entró en Madrid el 24 de marzo y por lo que decían fue aclamado y vitoreado por los madrileños como si de un héroe se tratara el nuevo rey confiaba en la alianza con los franceses y había prometido a Napoleón estrechar al máximo los vínculos de amistad entre las dos naciones Murat comandante en jefe de los franceses en la península cuyas tropas estaban situadas en las inmediaciones de Madrid comunicó a Fernando que el mismo Napoleón quería citarse con él para reconocerlo como nuevo rey Fernando ansioso por ser reconocido por el hombre más poderoso del mundo acordó que se encontrarían en Madrid pero el emperador cambió de opinión oficiando su cita en Burgos más cerca de la frontera para sorpresa de todos cuando el rey acudió a su nueva cita Napoleón no estaba y entonces las oficialidades francesas le comunicaron que le esperaba en Vitoria sin dudarlo Fernando se dirigió a la ciudad haciendo su entrada hacía una semana el 13 de abril Clara había sido testigo de su entrada triunfal en una ciudad custodiada por los franceses pero allí nadie había visto a Napoleón de haber llegado todos se hubieran enterado habían sido días de tensión en la ciudad Fernando esperaba la llegada del emperador pero esta no ocurría el padre de Clara había estado presente en las reuniones que el monarca había celebrado durante aquellos días con las autoridades de la ciudad las cuales le prevenían y le aconsejaban que no se fiara del emperador francés al final llegó la carta de Napoleón Bonaparte en ella le conminaba a dirigirse a Bayona para sostener la prometida entrevista el pueblo se había enterado de lo que estaba ocurriendo y la mañana en la que el rey salió de la residencia para montar en el carruaje con destino a Francia había muchedumbre esperándolo que se abalanzó sobre el carro instándole a que no se fuera las autoridades perdieron el control ante la avalancha de gente y se empezaron a oír rumores de que el general francés Savard iba a sacar a los granaderos y a la artillería de los cuarteles para acabar con el motín debió de faltar muy poco para ello pero al final el rey pudo salir hacia Francia escoltado por un escuadrón de soldados franceses y una guardia de honor a caballo por un comandante y 22 jóvenes pertenecientes a las más nobles familias alavesas desde entonces habían pasado dos días y la gente estaba inquieta a la espera de noticias desde la frontera no toda la gente al parecer pensó Clara mientras observaba a las amigas de su madre enzarzadas en una discusión sobre los zapatos de lino con las manos inmóviles sobre el bordado inacabado Clara volvió a mirar a través de las vidrieras el cielo lucía despejado de un azul intenso carente de una sola nube hacía un día maravilloso y mientras tanto estaba allí soportando aquella aburrida tertulia el recuerdo de la fiesta del mes anterior aún perduraba nítido en su mente no había terminado como le hubiera gustado aquel monstruo de amadeo se había excedido con Julián y Clara llevaba días preocupada se lo imaginaba trabajando en el campo bajo aquel sol y aquella brisilla de primavera que debía de estar soplando por un momento cerró los ojos y dejó que su imaginación la deleitara con la sensación del viento primaveral acariciándole la cara entonces una idea vino a su mente abrió los ojos emocionada los deseos de salirse habían vuelto incontrolables y retiró el bordado inacabado de su regazo dejándolo en la mesilla disculpen se levantó con una leve reverencia si me lo permiten sus señorías a veces padezco de jaquecas y necesito tomar el aire con su permiso madre esta la miró sorprendida pero no dijo nada salió del salón lo más rápido que pudo por supuesto lo de las jaquecas era una excusa cuando su mente la seducía con algo no había quien la detuviese cruzaba el patio con pasos animados cuando vio a su padre al que no había visto durante la comida subiendo la escalera con gesto serio le sucede algo padre él la miró sorprendido pareció salir de su ensimismamiento no hija estoy bien aquel soleado día de abril julian ayudaba a miriam a cortar la hierba que asomaba en las orillas de los caminos que había junto a los campos con el fin de alimentar a las cinco gallinas que tenían en el diminuto corral de la borga la primavera hacía su entrada y la vida en la llanada empezaba a despertar de su letargo invernal los días iban alargando los bosques empezaban a forrarse de un manto de hojas frescas así los campos reverdecían con el asomo de sus frutos y sus flores las aguas bajaban con brío desde las montañas serpenteando saltando por las pendientes y regando los campos el trabajo en las eras empezaba a intensificarse dejando de un lado las labores invernales como las reparaciones en las casas y las bordas julian se levantó y estiró el cuerpo llevaban un rato arrodillado sobre la tierra y se le habían entumecido los músculos se quitó el sudor de la frente y dio un trago de agua de la calabaza miriam no parecía cansarse y tarareaba una canción infantil mientras apilaba la hierba en cuatro montoncitos iguales después los metía en uno de los sacos y volvía a buscar más hierba que cortar tenía el remendado y descolorido vestido manchado de barro y julian sabía que teresa tendría un gran trabajo en el lavadero del pueblo aspiró una gran bocanada de aquel aire fresco primaveral y disfrutó de un segundo trago los campesinos de la aldea trabajaban en los campos con las labores de escarga a su izquierda pascual se afanaba en el espaciado de las plantas y en el arranque de los sobrantes retirando las malas hierbas que habían crecido junto a las plantas del trigo la mayoría de los aldeanos disponían de tierras arrendadas a nobles rurales como el señor Díaz de Heredia pero la situación de pascual era diferente los campos que trabajaba no estaban arrendados pero tampoco eran de su propiedad puesto que pertenecían a la aldea eran tierras comunales que solían rotarse entre los campesinos cada tres años mediante el sistema de rozas pero ante los escasos recursos de los que disponían pascual y su familia y gracias al sentimiento de comunidad que había en la aldea llevaban casi seis años trabajando y viviendo de ella en propiedad de quebranto era lo único que tenían para subsistir aparte de la huerta en julio si todo iba bien recogerían el trigo que les alimentaría durante el resto del año a la derecha del camino donde trabajaban julian y miriam estaba la casa del viejo echavarri tenían la borda y los establos más grandes de la aldea y además eran los únicos que poseían ganado cinco cabezas de vacuno clementina la hija de los echavarri salió de los establos acompañada de su madre sacaban a las cinco vacas para que alimentaran el campo con sus deposiciones pese a haber permanecido todo el invierno en los establos provistas del forraje recogido en los pastos de verano estaban delgadas julian observó a clementina guiar a las vacas vestía de nesca con su pañuelo de cuadros las abarcas y los calcetines gruesos la blusa blanca con lorzas y el chaleco escondían su voluminoso busto por encima del jerrico atado a la cintura por la forma en que ella lo miraba cuando recogían el grano en época de cosecha o por las tímidas palabras que desde que eran niños le había dirigido julian siempre había pensado que ella bebía los vientos por él y cuando clara le visitaba antes de que se fuera a barcelona julian sabía que clementina sentía celos por un momento pensó en clara y recordó lo sucedido en el santo de su padre aún le escocía la humillación recibida delante de los invitados pero prefería no pensar demasiado en ello tal vez nunca debiera haber acudido a aquella fiesta se había tratado de un error su lugar no estaba entre la nobleza su lugar estaba allí en la aldea entre las colinas campos y bosques que formaban su hogar miriam lo abroncó por haberse quedado demasiado tiempo sin trabajar julian se disculpó y se apresuró a seguir ayudándola aunque ya tenía hierba suficiente para toda la primavera pero dedujo que aquello se había convertido en un juego para su amiga y él no estaba dispuesto a fastidiárselo anduvieron atareados el resto de la mañana hasta que la entrada en el pueblo de un forastero distrajo a los aldeanos montaba una yegua vieja que cojeaba de los cuartos traseros por sus rotajes enseguida lo reconocieron era uno de los recaudadores de la hermandad julian observó al hombre mientras se preguntaba la razón de su presencia allí acaso pensaban exigirles una nueva requisa los continuos impuestos de los últimos meses estaban ahogando a los campesinos y salvo los pocos que poseían más de cinco fanegas de trigo y cebada la mayoría apenas tenían para llegar a la trilla de los granos a julian le habían quitado más de la mitad de la cosecha del año anterior los recaudadores solían comenzar por las casas de la entrada a la aldea y la recorrían puerta por puerta hasta llegar a la última la de julian pero en aquella ocasión el hombre pasó delante de ellos dirigiéndose directamente a la casa más humilde de todas la de los padres de miriam pascual se había percatado de la llegada del recaudador y con gesto preocupado se acercó a grandes zancadas a la entrada de su hogar julian iba a hacer lo propio pero miriam parecía haber intuido que algo no iba bien qué pasa preguntó asustada no lo sé miriam quédate ahí no te muevas de acuerdo la niña asintió y se quedó plantada entre cuatro montoncitos de hierba sin saber qué hacer julian se acercó a la casa al girar la esquina se encontró a Teresa con la tabla de lavar el tajo de jabón y el cesto de ropa mojada volcados en sus pies recién venida del lavadero lo había dejado todo en el suelo para sostener el documento sellado que le había tendido el recién llegado las lágrimas recorrían sus ojos el recaudador un hombre de mediana edad con un sombrero de ala y un capote con vuelta de grana la intentaba consolar en vano pascual que había oído sus palabras alzaba las manos al cielo y murmuraba una plegaria a dios desconsolado que sucede preguntó julian alarmado pascual y teresa estaban demasiado afectados para responderle le habló galarza que estaba junto a ellos y había oído al recaudador parece que las arcas locales están vacías y no tienen más dinero para pagar al ejército francés pero si no paramos de pagar lo sé galarza bajó la voz pero no parece ser suficiente por eso las hermandades han decidido pasar todas las tierras concejiles del reino y subastarlas al mejor postor para conseguir el dinero julian se quedó de piedra subastar las tierras concejiles y que pasaría con las familias que dependían de ellas para sobrevivir que pasaría con miriam no podían hacer eso esas tierras ya tenían propietario declaró al recaudador la comunidad de la aldea se las cedió el sistema de quebranto así lo atestigua desde hace décadas el recaudador se encogió de hombros él no podía hacer nada sólo cumplía con su trabajo teresa se acercó a julian y le tendió el documento con manos temblorosas tenía el sede oficial del ayuntamiento julian lo leyó el texto era escueto y directo en pocas líneas corroboraba las palabras de galarza y para su desgracia no dejaba duda al respecto a fecha de 25 de marzo la zanega comunal de teresa y pascual había sido vendida por 800 reales julian suspiró y miró con tristeza a teresa que al verle la cara abrazó a su marido se habían quedado sin tierras donde trabajar sin fuente de alimento sólo tenían la huerta y los recursos del bosque según el documento disponían de cuatro meses para abandonar la tierra al menos podrían recoger la cosecha de julio y vivir de ella un año más pero qué sucedería después sin esa fanega no podrían sobrevivir morirían de hambre la comida transcurrió en el más absoluto silencio aunque no duró mucho porque apenas tenían que comer julian había ayudado a avivar la lumbre para calentar el cuchero con los garbanzos que sobraron del día anterior se percató de que había algunos gusanos en la olla y teresa le había dicho que lo hirviera más para que miriam no los viera después de hervirlos durante un buen rato las legumbres se mezclaron con los gusanos comieron puré de garbanzos hacía casi un mes que las cuatro libras de carnero se habían agotado al menos trajeron tres días de entusiasmo al sentarse a la mesa lo mejor fue la carita de miriam al ver los bollos de leche se le iluminaron los ojos como dos platos reflejados bajo el sol aquello no tenía precio por supuesto no les dijo cómo los había conseguido teresa se había obcecado en que les acompañara a la mesa todos los días y julian no se sentía bien porque apenas tenían para ellos solos como para alimentar una boca más su humilde hogar consistía en un solo espacio allí estaban la mesa y los fogones donde teresa cocinaba y más al fondo junto a un diminuto ventanuco los dos jergones donde dormían los tres no podían comentar lo sucedido con el recaudador miriam no debía saberlo por el momento julian seguía teniendo un agujero en el estómago pero no dijo nada en cambio miriam si se la veía hecha un palillo madre tengo más hambre teresa miró los platos vacíos tenía los ojos vidriosos lo siento cariño no hay más por hoy le temblaba la voz mañana haremos un buen guiso y te llenarás esa tripita ya lo verás la mujer se levantó de su asiento profundamente afectada teresa era el verdadero sostén de la familia administraba los escasos alimentos cocinaba lavaba y cosía remiendos para la ropa y se notaba en su rostro no tendría más de 35 años pero aparentaba muchos más a veces mostraba una mirada fatigada reflejo del paso del tiempo bajo una vida pobre y repleta de preocupaciones pascual se pasaba el día entero en los campos y en los montes trabajando a destajo para poder tener algo de que comer y los problemas de cómo llevar la comida a la mesa los tenía que solucionar teresa y así llevaban años y años día tras día teresa salió al exterior julián sabía que iba a llorar pascual se quedó pensativo con los hombros caídos y las manos juntas sobre el regazo sentado a la mesa con aspecto derrotado fijó sus inagotables ojos azules en su hija que continuaba sentada y ambos se miraron durante unos segundos sin decir palabra entonces cogió el cuchero vacío que seguía sobre la mesa e hizo como que se servía para sorpresa de todos cogió la cuchara de madera y empezó a comer con avidez se llevaba la cuchara vacía a la boca y hacía como que masticaba gesticulando de placer está riquísimo decía aparentando tener la boca llena servíos hombre que yo no puedo con todo miriam lo miraba con cara extrañada pero si está vacío padre julián enseguida comprendió a su amigo y decidió ayudarle a salir del apuro cogió el cuchero con ambas manos y se empezó a servir cogió la tinaja de vino vacía y vertió su contenido invisible sobre una de las tazas de barro se dirigió a miriam si no te das prisa acabamos con todo entre los dos y pascual la sentía con la boca llena totalmente inmerso en su papel miriam los siguió mirando extrañada pero enseguida una pequeña sonrisa iluminó su carita y les empezó a imitar parecía divertirle el juego que bueno exclamó con la boca llena cuando teresa entró poco después todos estaban saciados con la tripa llena lo siento mamá no te hemos dejado nada nos lo hemos comido todo pascual le guiñó un ojo complice a su mujer aquella tarde antes de volver al trabajo del campo julian acompañó a pascual a recoger leña pese al buen día que hacía las noches aún eran frías y necesitaban calentarse mientras cargaban la leña del cobertizo a la carreta julian se dirigió a su amigo no tenéis de qué preocuparos aún tenemos las dos fanegas de mi casa ahora son demasiadas para mí solo podremos compartirlas y tirar con ellas pascual dejó su labor y apoyó su callosa mano de labrador sobre el hombro de julian sus enormes ojos azules brillaban como perlas se le veía más delgado que nunca te lo agradezco compañero su voz reveló emoción pero he de hablarlo con teresa si no podemos seguir aquí tal vez vayamos a casa de mis padres los padres de pascual vivían en un pueblecito a las afueras de madrid julian pensó que no debían rendirse aún podían vivir en la llanada la naturaleza los mantendría vivos porque ellos siempre la habían respetado eso le había dicho siempre su padre saldremos adelante le dijo seguro de sí mismo las montañas y sus bosques nos darán lo que necesitemos siempre lo han hecho pascual asintió en silencio aunque no se le veía muy convencido y julian lo comprendía en aquellos tiempos inciertos uno no sabía que le podía deparar el porvenir y el de julian estaba más negro que nunca una neblina de incertidumbre no le dejaba ver más allá de los días siguientes pero no se iba a doblegar tras ver la situación de la gente en la ciudad tras enterarse de los desmanes cometidos por los temidos forrajeros en otras aldeas de la llanada tras oír a los arrieros los rumores acerca de la oscura trama que estaba hurdiendo Napoleón contra los monarcas españoles sabía que no podía convertirse en una víctima más no se dejaría se había convencido durante aquellos días estaba dispuesto a luchar por ser dueño de su propio destino ya le habían quitado a su familia y no pensaba quedarse de brazos cruzados desde que volviera de la ciudad no había dejado de pensar en las palabras de Zadourmini en el extraño encuentro con aquel individuo la noche de la fiesta en más de una ocasión había estado a punto de hablar a Pascual sobre el asunto pero viendo que él no le había preguntado sobre la cita con el boticario había preferido no hacerlo le apenaba ver tan serio a un hombre que tenía un gran sentido del humor que trabajaba de sol a sol y adoraba a su familia a menudo se fijaba en lo orgulloso que se mostraba cuando cogía a su hija en brazos o en el amor que irradiaban sus ojos cuando compartía miradas con Teresa en aquellas ocasiones Julián recordaba a sus padres ellos también se amaban cuando fueron a entrar en la casa cargados de leña vieron el galope de un caballo miraron hacia la entrada del pueblo y vieron la silueta de un jinete acercarse montado en un precioso corcel blanco de raza andaluza el jinete tiró suavemente de las riendas de su caballo y lo redujo al paso se detuvo ante ellos llevaba la capucha puesta y no le vieron el rostro hasta que se la retiró el brillante cabello cayó suavemente ondulado rodeando un fino cuello de cisne que Julián ya conocía era clara 9 Julián no pudo evitar su cara de asombro cuando clara bajó de su montura pascual se adelantó con una leve reverencia nos alegramos de tenerla entre nosotros señorita clara ella le dedicó una sonrisa encantadora el placer es mío pascual no esperaba verte aquí comentó Julián con sorpresa contenida el recuerdo de lo sucedido en la fiesta continuaba reciente no es seguro cabalgar sola desde la ciudad que te ha hecho venir hasta la aldea clara tardó unos instantes en responder estaba probando la nueva montura de mi padre musito acariciando la grupa del bello semental por cierto sabéis las nuevas de nuestro rey por lo que hemos oído estuvo en vitoria hasta el día 19 respondió Julián si contestó clara en estos momentos se encontrará cerca de la frontera en la ciudad la gente está aterrada no saben qué va a suceder menudo necio tenemos como monarca protestó pascual ha salido igual a su padre bueno a su supuesto padre rió por lo bajo porque ya sabéis los miró como dando por hecho que conocían los rumores que godoy es el verdadero padre de fernando volvió a reír no es irónico Julián y clara no parecieron encontrarle ninguna gracia había cierta tensión entre los dos que pascual captó de inmediato en fin dijo dando unos pasos hacia atrás si me necesitáis para algo ya sabéis estaré dentro un placer señorita hizo un torpe ademán y se esfumó por la puerta llevabas años sin venir a la aldea comentó Julián una vez que se quedaron solos salvó el día del funeral de mi padre claro clara pareció dudar unos instantes siéntolo del otro día sus ojos oscuros se posaron en los de Julián no debería haber sucedido Julián se ruborizó ante la sinceridad de ella parecía haber cabalgado desde la ciudad solo para mostrarle sus disculpas por el comportamiento de uno de sus invitados miró a la joven de reojo la cual se había vuelto a centrar en el lomo de su montura no supo qué decir no era necesario que vinieras por eso contestó al fin aunque me alegra tu presencia en la aldea ella sonrió con timidez y agachó la cabeza los dos se callaron y el silencio se apoderó de la fugaz conversación después del gesto de clara Julián tenía la sensación de que le correspondía a él continuar no debí ir a aquella fiesta acabó soltando yo mismo me gané la humillación de aquel tipo piensas que hice mal en invitarte ¿verdad? Julián desvió la mirada un momento pero enseguida respondió mi lugar está aquí en la aldea no en los banquetes que celebráis en la ciudad clara pareció a sentir en silencio con la mano sujeta al ronzal de su caballo andaluz de pronto su semblante cambió paseó los ojos por la aldea y esbozó una sonrisa hacía tiempo que no venía a estas tierras en un día soleado tomó una gran bocanada de aire y se deleitó complacida lo había olvidado qué aire más puro el aire de las montañas contestó Julián con una sonrisa ella asintió en silencio contemplando los alrededores con los ojos ensimismados y los labios ligeramente entreabiertos lo echaba de menos Julián la observó sus ojos oscuros se tornaban del color de la miel ante la luz del sol brillaban intensos llenos de vida ¿te gustaría dar un paseo? ella lo miró con sorpresa su sonrisa también brillaba ¿es una invitación? preguntó con picardía la brusca pregunta lo pilló desprevenido y Julián dudó en su respuesta se miró las manos nervioso me encantaría se adelantó ella acabaron paseando entre los campos de labranza y disfrutando de aquel hermoso día de principios de primavera en ningún momento volvieron a hacer mención de lo sucedido en la fiesta ni de los últimos años de Clara en Barcelona se limitaron a bromear y a contarse historias a comentar cosas sin importancia Julián le enseñó la era de su casa y como los primeros brotes verdes del cereal de invierno empezaban a asomar Clara atendía entusiasmada y le preguntaba sobre los secretos del bosque sobre las aventuras que había vivido con Luri sobre los nuevos lugares que había conocido en los últimos años el tiempo pasó volando y cuando empezaba a anochecer Julián la acompañó a la entrada de la ciudad solo cuando volvía cabalgando a la aldea se percató de que había olvidado por completo sus obligaciones en el campo descuidando el trabajo de aquella tarde al día siguiente debería omitir descansos para recobrar lo perdido pero no le importaba tres días después Clara volvió a aparecer en la aldea montaba su precioso caballo andaluz e iba vestida de hombre con la capucha cubriendo su cara dijo que aprovechaba la siesta de su madre para escapar y se aliaba con su criada para que le excusara durante su ausencia alegando que había ido a jugar al rocambor a casa de su amiga María tardes como aquella se repitieron en varias ocasiones Clara parecía disfrutar como una niña feliz y relajada mientras paseaban entre exuberantes bosques y campos verdes Julián continuó ausentándose del trabajo pero se aliviaba pensando que en la época de la siega lo recuperaría no permitiéndose descansos un día al volver a la ciudad Julián se ofreció para ir a buscarla al palacio la tarde siguiente como alternativa a que ella tuviera que cabalgar sola hasta la aldea será mejor que no le contestó Clara si alguien nos viera podrían surgir habladurías espero que lo entiendas sí claro Julián se desanimó no quería que aquello terminase mañana por la tarde te viene bien le preguntó Clara al instante conozco un lugar al que me gustaría que fuéramos aquella noche al acostarse Julián se protegió con la manta mientras su mente rememoraba aquellos días afuera los sonidos que venían del bosque rodeaban su casa como un manto calmado poco antes de ser alcanzado por el sueño esbozó una sonrisa en la oscuridad con los ojos cerrados hacía mucho que no sonreía en soledad a la tarde siguiente Clara lo llevó a un montículo que asomaba a una legua al sur de las murallas de Vitoria lo llamaban el monte Olarizu era el único promontorio en toda la llagada más alto que la colina donde se asentaba la ciudad sin tener en cuenta las montañas que les rodeaban desde allí las vistas eran espectaculares se apreciaban las inmensas extensiones del ancho valle tenían los montes del sur y la aldea de Julián a sus espaldas y delante de ellos veían Vitoria y sus cuatro torres con las montañas del norte de fondo algunas de ellas eran muy altas y aún tenían sus picos nevados se sentaron en una gran piedra que había en lo más alto de la colina Clara se sujetaba las rodillas con ambas manos llevaba un vestido de color crema y el cabello suelto aquí me traía a mi padre a veces cuando era pequeña antes de que fuera a casa de mi tío el conde Maró comentó ella era la primera vez que hacía mención a eso durante aquellos días habían eludido hablar de ello y había sido maravilloso no se habían tenido que preocupar de nada solo de disfrutar pero Julián sabía que no podían seguir evitándolo mucho tiempo por alguna razón ella lo había olvidado cuando volvió y por alguna razón ella estaba en aquel momento con él mientras los solteros más ricos de la ciudad e incluso de otros reinos más lejanos la pretendían pasaron varias horas hablando mientras el sol descendía lentamente por el horizonte Clara le habló de su pasado de cuando era niña le habló de sus padres y de su tío Simón y el cariño que sentía por él le dijo que era la persona que mejor la comprendía desde pequeña ella se había desahogado con él le había hablado de sus temores adolescentes de sus preocupaciones e inquietudes Julián esperaba que ella dijera algo más de sus años en Barcelona pero no volvió a hacer ninguna mención al respecto creo que es una suerte tener a alguien que me ayude y me comprenda como lo hace mi tío Simón había continuado ella me imagino que será muy duro no terminó la frase Julián se volvió hacia ella se había callado vacilante perdona me imagino que será muy duro perder a alguien así tan importante volvió a vacilar Julián meditó unos instantes antes de contestar con la mirada en las montañas que se recortaban en el horizonte intentas no pensar en ello pero al final te das cuenta de que no puedes tomó aire eligiendo bien las palabras que expresaran lo que sentía sientes su ausencia en cada rincón y no puedes hacer caso omiso de ella debe de ser muy duro Julián asintió desde que falleciera su padre se había mostrado reservado respecto a sus sentimientos no había hablado de su sufrimiento con nadie e intentaba esconder los días en los que el recuerdo de sus padres se volvía fuerte y la tristeza y la soledad le embargaban aquellos días cuando en la aldea alguien comentaba alguna gracia él intentaba reír como los demás no quería preocupar a nadie pero en aquel momento junto a Clara sintió que podía hablar al final comprendes que su ausencia te acompañará toda la vida y que no puedes darle la espalda dijo has de aprender a vivir con ello no sabía si preguntarte temía abrir heridas no te preocupes es algo que siempre estará ahí Julián reflexionó durante un momento Clara desconocía la verdad sobre la muerte de Franz mientras veía como el sol bajaba lentamente reflejándose en la confusa maraña de los tejados de la ciudad decidió contárselo hay algo que no sabes continuó mi padre no murió por casualidad Clara lo miró confundida ¿a qué te refieres? Julián seguía contemplando la ciudad que se arremolinaba sobre el cerro hay algo extraño en su muerte y pienso descubrir que es dijo ¿algo extraño? Clara parecía haberse asustado intentó explicárselo en pocas palabras sé que suena imbrosímil comenzó pero hay muchas coincidencias que así lo indican no fueron los asaltantes de los caminos como todos piensan no le robaron el dinero sus pertenencias más valiosas seguían con él cuando le encontraron se quedó pensativo unos momentos lo asesinaron por alguna razón que no alcanzo a entender y he de descubrir por qué lo hicieron ¿hablas en serio? Clara no parecía poder creérselo Julián asintió con la cabeza hubo unas palabras que mi padre me dedicó antes de morir con las que creo que intentaba transmitirme algo y estoy seguro de que tiene relación con lo que debo averiguar la joven parecía asustada parece peligroso Julián las palabras de advertencia del extraño individuo que lo acosó la noche de la fiesta cobraron fuerza en su mente lobos acechando había dicho puede que lo sea ¿y cómo piensas averiguarlo? de momento tengo que esperar ella lo miró extrañada ¿esperar a qué? esperar a que venga alguien enviado por mi padre Clara reflexionó durante unos segundos Julián se imaginaba lo que podía estar pensando que aquello era una locura que no tenía ningún sentido no parece muy buena idea es lo único que me mantiene unido a mi padre y no lo dejaré de lado Clara no quiso inmiscuirse más y asintió ante la seguridad de Julián aunque en el fondo las dudas asolaban al joven como agudas escarpias pero era lo único que tenía y debía acerrarse a ello Clara se había quedado anclada en sus últimas palabras pensativa sus ojos estaban muy abiertos ensimismados en el horizonte tan grandes y hermosos como siempre de pronto pareció que sus pensamientos más íntimos hablaban por ella creo entenderte Julián musito a veces es difícil tener ni siquiera la opción de luchar por lo que uno cree que quiere en su vida a mí me sucede en algunas ocasiones siento en mi interior algo que ansía gritar y salir al exterior es como si tuviera unas alas deseando alzarme en vuelo pero la vida no siempre me deja volar supongo que tú estás intentando hacerlo Clara parecía haberse arrancado las últimas palabras de un lugar muy profundo dentro de ella Julián la vio emocionada y por un momento se sintió profundamente unido a ella parecía que sólo existieran ellos dos solos en aquella colina observando el mundo a sus pies era una sensación maravillosa permanecieron en silencio mientras observaban el anochecer el sol estaba rozando el horizonte el cielo azul claro estaba tiñéndose de una amplia amalgama de tonos dorados y rojizos suaves pinceladas anaranjadas empezaron a coger fuerza en la bóveda celeste cada vez con más intensidad por encima y delante de ellos mientras el sol dejaba paso a la tranquilidad de la noche el viento soplaba suave acariciándoles las mejillas y el contorno de los ojos Julián de vez en cuando miraba a Clara tenía el cabello suelto y dejaba que su pelo ondulado fluyera libremente ante el soplo de la brisa sus ojos brillaban y reflejaban la inmensidad de aquel cielo nacarado sus labios esbozaban una leve sonrisa leve pero sincera de aquellas que en un breve y fugaz instante reflejan el rostro del alma iluminándose de felicidad se percató de que llevaba largo rato contemplándola ella parecía haberse dado cuenta pero no dijo nada parecía estar a gusto y feliz Julián quería acariciarle el rostro quería abrazarla y oler su cabello quería mirarla a los ojos y decirle lo hermosa que era decirle que con ella se sentía libre se olvidaba de sus tristezas y volvía a sentirse como antaño decirle que hablar con ella era tan fácil como hablar con uno mismo pero tan emocionante como hablar con un ser querido al que no ves desde hace años quería decirle que se olvidara de todos sus pretendientes ricos y nobles y se escapara con él lejos pero no dijo nada quería saber qué pensaba ella ¿por qué estás conmigo y no eligiendo un marido? ¿qué te puedo dar yo que no te dé uno de esos aristócratas? de pronto Julián comprendió la cruda realidad nada no te puedo ofrecer nada esto no son más que imaginaciones mías ella es una dama cotizada y yo un vulgar campesino no dijo nada esta vez Clara lo miraba fijamente como esperando algo pero Julián permaneció en silencio ella esperó unos instantes más podía oler su perfume de esencias no quería que desapareciera era demasiado bello demasiado perfecto como para renunciar a él creo que tengo que irme dijo ella parecía desilusionada pronto oscurecerá y no puedo llegar tan tarde a casa Julián sabía una cosa las palabras que no se decían se perdían para siempre cuando llegaron al portal de cuchillería el ambiente en la ciudad estaba muy enrarecido anochecía y la gente que había en la calle volvía inquieta a sus casas mientras pelotones de soldados franceses patrullaban por los alrededores de las murallas con aspecto marcial no oyeron los gritos del niño hasta que este pasó corriendo junto a ellos a su paso caían decenas de panfletos por todas partes cuando las palabras del muchacho se alzaron en la silenciosa calle todos se quedaron de piedra el pueblo madrileño se ha alzado levantamiento en Madrid guerra contra el francés Julián y Clara compartieron una mirada temerosa que Madrid se había alzado la confusión inundó la calle algunos corrieron a sus casas para encerrarse tras sus portones otros se llevaron las manos a la cabeza y empezaron a murmurar con los que tenían al lado mientras cogían los pasquines del suelo y ponían caras de terror el niño desapareció por el portal de Nueva Dentro perseguido por un pelotón de fusileros Julián recogió uno de los panfletos del suelo y los dos leyeron lo que ponía el escrito relataba un levantamiento en masa en la ciudad de Madrid el día 2 de mayo se habían producido duros enfrentamientos entre el pueblo armado con cuchillos navajas y escopetas de caza y las tropas francesas acantonadas en la capital al parecer los enfrentamientos habían continuado durante todo el día todos civiles y militares unidos contra el opresor se habían alzado no dispuestos a permitir la ocupación francesa que cada vez parecía más evidente como respuesta el general al mando del ejército francés en la capital Murat herido en lo más profundo de su orgullo había mandado numerosas tropas para aplastar la sublevación y tras una heroica batalla callejera habían derrotado a los rebeldes se decía que lo peor habían sido las represalias la misma noche del levantamiento se había producido una implacable persecución a los presuntos sublevados todo aquel que llevase una navaja era arrestado y fusilado sin juicio previo centenares de civiles habían sido abatidos por las balas francesas Dios mío exclamó Clara una vez hubieron terminado se veía venir dijo Julián visiblemente afectado la gente no aguantará mucho esto no aguantaremos recuerdas las palabras de aquel amigo de tu padre Aquilino el exaltado de la fiesta dijo que todo esto era un engaño una trama hurdida por Napoleón para conquistarnos y aún no tenemos noticias de la frontera añadió Clara desanimada varios mozos de tabernas y mancebos de herrerías cercanas que se habían reunido bajo los muros de las murallas empezaron a exaltarse incitando a la rebelión a Arito Pelado muerte al francés quieren secuestrar a nuestro rey guerra contra el gabacho ante el alboroto Julián vio como tres pelotones franceses bajaban por la cuesta de la iglesia de San Vicente con los fusiles cargados será mejor que volvamos a casa dijo volviéndose hacia Clara va a haber un enfrentamiento ella sintió aterrada a Julián le hubiera gustado que se despidieran como era debido y que acordaran un nuevo encuentro pero no tuvieron tiempo los jóvenes mozos se mostraban más violentos insultando a los invasores e incluso lanzándoles piedras Julián contempló horrorizado como alguno de los franceses se detenía para cargar su mosquete iban a abrir fuego no hay tiempo gritó él ayudó a Clara a subir a lomos de su caballo y lo azotó para que saliera despedido la joven no tuvo tiempo ni de volverse para mirarle y Julián la vio desaparecer por el portal de cuchillería sin perder ni un segundo sujetó a Lu por las cinchas puso el pie en el estribo y se hizo a sus lomos tiró fuerte de las bridas para que su amigo retrocediese y se diera la vuelta cuando los franceses alcanzaron a la muchedumbre a base de culatazos se oyó algún disparo aislado Julián espoleó con fuerza a su montura para salir cuanto antes de allí cuando Clara entró en el salón de su casa sus padres ya estaban cenando y la chimenea crepitaba la joven entró alterada con el corazón aún latiéndole acelerado su madre a punto estuvo de atragantarse con el pastel de arándanos cuando la vio aparecer ¿dónde te habías metido hija? estábamos muy preocupados ¿no os habéis enterado? Madrid se ha alzado en armas ha habido una rebelión su padre intentó calmarla lo sabemos hija se limpió los labios con una servilleta y le hizo una señal para que se sentase Clara se preocupó por él su rostro parecía en tensión y tenía profundas ojeras esas no son las únicas nuevas le dijo muy serio tenemos noticias de la frontera y no son nada alentadoras ¿qué? ¿cuándo han llegado? esta tarde ¿y qué ha sucedido? Clara se temía lo peor su padre suspiró profundamente cuando la comitiva de Fernando llegó a Bayona efectivamente les esperaba Napoleón ¿y qué sucedió? el rey seguía en su ceguera y pensaba que lo iban a recibir con los brazos abiertos como nuevo monarca de España pero lo que se encontró fue bastante distinto prácticamente sin mediar palabra el emperador le exigió broncamente su renuncia inmediata a la corona con las veces que se lo advertisteis cuando estuvo aquí ¿se lamentó Clara? con lo cerca que estuvisteis de hacerle huir a Inglaterra sí hija pero el joven Fernando no supo verlo y después de tan ansiada cita después de tantos y tantos engaños y millas para nada decepcionado y humillado se debió negar a tan deshonroso pacto ¿cómo no supo verlo? exclamó Clara si lo sospechaba todo el pueblo Alfredo asintió decepcionado y continuó después de aquello Napoleón lo tuvo retenido durante varios días hasta que el 30 de abril llegaron a Bayón a los padres del rey Carlos y María Luisa el emperador inició una reunión solicitando a toda la familia que exigiese a Fernando la devolución de la corona a favor de su padre los débiles padres presionaron a su hijo y Napoleón hizo lo mismo amenazó de palabra a Fernando con juzgarlo ponerlo entre rejas y ejecutarlo públicamente como rebelde por la manera en que se había proclamado rey tras los sucesos de Aranjuez si no accedía a devolver la corona a su padre Alfredo miró con severidad a su hija entonces vino lo irremediable la verdadera trama del emperador el plan que había tenido preparado desde el principio cociéndose lentamente ante los ojos y el temor de todos con nuestra inecta familia real como peones de juguete Alfredo había cerrado los puños sobre la mesa afectado ante las presiones Fernando VII no tuvo más remedio que renunciar y devolvió el trono español a su padre Carlos IV hace tres días en Bayona y este como era de esperar con lo débil que ha sido siempre a su vez cedió la corona de España al astuto e implacable Napoleón Bonaparte Clara se llevó las manos a la cabeza Napoleón ya lo tenía preparado continuó su padre con resignación en la voz su hermano Josef al asazón rey de Nápoles ha sido nombrado nuevo rey de España pronto entrará en el país rumbo a la capital nos han manipulado como si fuéramos píteres Clara se sentía engañada Alfredo se tomó un tiempo para contestarle finalmente la miró fijamente a los ojos y la cogió de la mano con ternura esto es una invasión hija mía desde el principio lo ha sido Clara notó como se le erizaba la piel de la nuca la palabra invasión hizo que el terror la embargara por momentos y que sucederá a partir de ahora preguntó con voz Trégula su padre bajó la mirada se le veía cansado y muy triste ojalá lo supiera hija mía la cena continuó en el más profundo de los silencios Clara apenas comió nada los acontecimientos la habían alterado y tenía el estómago revuelto cuando se retiraron se dirigió a sus aposentos pero antes de entrar su madre la retuvo tu padre no ha querido mencionarlo antes hemos concertado una cita muy importante para dentro de unos días y tendrás que acudir una cita se extrañó Clara con quien Eugenia eludió la respuesta limítate a estar preparada para entonces de acuerdo Clara estaba agotada y se sentía algo indispuesta por lo que asintió sin darle demasiadas vueltas había sido un día intenso y necesitaba descansar al entrar en sus aposentos se despojó de los ropajes y sin lavarse la cara se tumbó sobre el lecho cayó rendida 10 la noticia de la toma del poder por parte de José Bonaparte el hermano de Napoleón corrió como la pólvora por los reinos del país tanto los del norte como los que se extendían hacia las tierras del sur los rumores se multiplicaban con la llegada de los arrieros a los pueblos se decía que tras los sucesos en Madrid del 2 de mayo y las noticias de Bayona el pueblo español se estaba alzando en armas en las zonas con menos presencia francesa como en el reino de Asturias parecía haberse organizado una junta suprema que había declarado oficialmente la guerra a los franceses más tarde también debieron de hacerlo en algunas otras zonas del norte y de Castilla además de la sublevación en masa de Cataluña y Andalucía corrían rumores de que en muchas ciudades se había iniciado la caza de los afrancesados declarados y los capturados habían sido pasados por las armas del pueblo ejecutados por sus propios vecinos sin juicio previo Julián recordaba las palabras de un vendedor de utensilios de labranza que pasó por la aldea a mediados de mayo junto con los carromatos de un convoy de arrieros el hombre un pobre desdentado que viajaba con su hijo dijo que muchos sublevados se habían refugiado en los montes en los bosques y en los valles secretos para unirse en cuadrillas y partidas y atacar a los franceses se mueven cerca de los caminos principales les había dicho observan tras las sombras de los árboles y desde los altos de los montes y cuando ven pasar algún francés atacan como fieras se abalanzan con gritos desgarradores que aterrorizan al más valiente los que los han visto y han sobrevivido a la experiencia dicen que parecen lobos hambrientos viven de lo que encuentran en el bosque visten arapos van armados con palos orces y guadañas y no tienen piedad en la llanada y en los demás reinos vascongados no hubo muchas posibilidades de alzarse especialmente en las ciudades la mayoría estaban fuertemente ocupadas por las guarniciones francesas dado el punto estratégico que suponían como puente entre el centro peninsular y francia el control era enorme y se sofocaba cualquier intento de rebelión pero ello no quitaba que fuera de las ciudades como en los montes y en la gran cantidad de boscosos valles que formaban aquellas tierras del norte se escondieran los temidos guerrilleros en la aldea ante los posibles acontecimientos que pudiera depararles el futuro se afanaban en la cosecha de los primeros granos de trigo apresurándose a recogerlos antes de que cualquier incidente pudiera truncar tan importante labor la protección que les proporcionaban las colinas de la llagada y los montes del sur hacía que todavía no hubieran tenido contacto directo con la invasión pero sabían que aquella paz no duraría mucho tiempo por eso dos semanas después de San Juan todos los aldeanos estaban en los campos segando las tierras de trigo y trabajando a destajo aquella mañana Julián segaba con fuerza su odentada cortaba el viento con un silbido haciendo que las espigas saltaran por el aire trabajaba acompañado de Pascual Teresa y otros aldeanos mientras los demás hacían lo propio en otros puntos del campo pocos pasos detrás de ellos Miriam agrupaba el cereal segado en pequeños manojos atados apoyándolos en forma de cono con las espigas en lo alto y así de esa manera los dejaba listos para ser transportados después a los almacenes y las bordas de las casas donde estarían más seguros antes del trillo era importante que el urano saliera bueno y pudiera alimentarles durante todo el año porque se trataba de la última cosecha antes de que Pascual y su familia perdieran la era al más mínimo contratiempo no tendrían suficiente alimento para sobrevivir la siega era una de las mejores tareas del año por fin recogían el grano la tranquilidad de que no hubiera sido destrozado por heladas o granizadas suponía un profundo alivio era un trabajo físico pero que traía satisfacción en otras ocasiones descansaban con frecuencia sentándose juntos a la sombra y disfrutando de una buena bota de vino mientras charlaban cantaban y reían pero en aquel momento solo se oía el zumbido de la hoz rasgar el aire y cortar la espiga decenas centenares de zumbidos repitiéndose al unísono por todas las aldeas de la llanada Julián no era consciente del oscuro presagio que traía consigo aquel sonido monótono frío y estremecedor algo se avecinaba algo se cernía imparable sobre toda la aldea y sobre él en particular y ya estaba muy cerca el vigoroso sol aún no había alcanzado su cénic cuando en los campos adyacentes los aldeanos dejaron las hoces para acercarse al recién llegado había hecho su entrada montado en una yegua salivosa y enseguida lo reconocieron por sus ropajes de clérigo era el párroco de castillo una aldea que distaba una legua hacia el este cuando se transmitían mensajes entre las aldeas para avisarse de manadas de lobos que atacaban en los pastos al ganado o de hongos que se extendían por las cosechas solían enviarse jóvenes campesinos y por eso todos se sorprendieron al ver al párroco el padre damián salió a recibirlo con los brazos abiertos pero enseguida se detuvo contrariado al ver la seriedad en el rostro del otro toda la aldea se acercó para ver cuáles eran las nuevas en nombre de dios exclamó el clérigo sin descender de su montura debéis prepararos para la llegada de los forrajeros sus palabras hicieron realidad lo que tanto tiempo llevaban temiendo los aldeanos permanecieron en silencio sabían que los forrajeros eran soldados del ejército francés encargados de recorrer las aldeas para requisar alimentos eran harto conocidos los muchos desmanes que habían cometido en otros lugares ¿estáis seguro padre? preguntó Pascual completamente respondió el párroco se dirigen hacia aquí los hemos visto pasar por el camino que discurre bajo la colina de nuestro pueblo me he adelantado por el atajo del páramo para avisaros no tardarán mucho en llegar el silencio se rompió y la inquietud y el terror se apoderaron de todos los presentes un murmullo de nerviosismo se extendió entre los aldeanos algunos rezaban y lanzaban plegarias a Dios no es momento de perder los nervios intervino Pascual alzando su voz entre los murmullos de temor volvió a hacerse el silencio debemos recoger los manojos de las espigas segadas y guardarlas en las bordas antes de que lleguen podéis entrar en el templo sugirió Damián señalando a la iglesia es lugar sagrado no podrán hacernos nada con todos los respetos padre pero no creo que sea buena idea Tercio Echavarri en otros lugares no han tenido ningún respeto por la casa de Dios Julián estaba de acuerdo había visto con sus propios ojos lo que habían hecho en las iglesias de Vitoria convertidas en almacenes y polvorines objetos sus muros de prácticas de tiro además no podían abandonar sus casas no solo eran sus vidas las que tenían que defender también estaba su forma de vivir su fuente de alimento el grano de trigo sin él tampoco tendrían muchas posibilidades aquellos manojos tenían el peso de una vida creo que deberíamos encerrarnos en nuestras casas sugirió entonces él captando las miradas de los demás debemos defender lo nuestro si nos lo quitan todo en pocos meses habremos muerto de hambre Pascual sacudió la cabeza con brusquedad creo que es la mejor idea recogemos lo cegado y cada familia se encerrará en su casa manos a la obra volvieron a los campos a recoger los manojos del día mientras los párrocos vigilaban el camino de la entrada al pueblo en menos de una hora lo habían transportado todo a las bordas salvo lo que aún estaba por cegar ya no quedaba nada por recoger en los campos después todos se encerraron en sus casas y atrancaron las puertas por dentro la casa de Julián era la más alejada y protegida por lo que la dejaron desocupada y él se quedó con Miriam y sus padres Teresa cerró las contraventanas de los ventanutos se oyó una última puerta cerrarse a lo lejos y el silencio se hizo en la aldea todos se sentaron a la mesa y esperaron esperaron sin pronunciar palabra alguna los labios sellados guardando los temores y la inquietud que se agrandaban por dentro solo se oía el viento soplar sobre los tejados y los latidos de cada uno retumbar en los oídos Teresa compartió una mirada fugaz con su marido sus ojos apenas se contemplaron un instante suficiente para transmitirse sentimientos profundos que asolaban sus aterrorizadas almas Julián pudo comprenderlo si les arrebataban la cosecha de trigo sería el fin además tenían a Miriam el tiempo pasaba y aún no se oía nada en la aldea Julián se levantó y abrió ligeramente un ventanuco no vio nada la calle estaba desierta Miriam comenzó a aburrirse y la dejaron jugar en el suelo con unos pequeños objetos de madera y un cordel Teresa rezaba con el rosario entre las manos y Pascual intentaba relajarse con los ojos cerrados aunque tenía perlas de sudor brillándole en la frente la espera corta por el momento se estaba haciendo interminable Julián se había vuelto a sentar cuando los primeros ladridos de los perros rompieron el silencio de la aldea ya están aquí susurró Pascual con los ojos muy abiertos y angustia en la voz Miriam corrió a los brazos de su madre y esta la abrazó con fuerza al tiempo que extendía su mano derecha en busca de la de su marido Miriam tenía la cara escondida en el pecho de su madre creyendo fervientemente que nada existía en el mundo capaz de quebrar la protección que le daban sus brazos Julián se preguntaba a menudo como un cuerpecillo tan frágil podía albergar tanta bondad tanta dulzura aguzaron el oído en absoluto silencio con los ojos cerrados voces en francés se oyeron a lo lejos secundadas por algunos relinchos de caballos ya estaban a la altura de la iglesia luego vinieron algunas carcajadas después se alzó una voz una voz de advertencia que se extendió por toda la aldea Julián no entendió lo que decían era francés desde luego pero las palabras quedaban desfiguradas por los muros de la casa volvieron a repetirse las mismas palabras en aquella ocasión portadoras de una clara amenaza la respuesta fue el silencio los aldeanos permanecían encerrados nadie se atrevía a responder entonces se oyó un disparo y todos dieron un brinco en sus sillas de madera asustados Miriam empezó a llorar pero Teresa le selló la boca con la mano y consiguió que se callase Julián y Pascual se miraron alarmados se oyeron los primeros golpes en la puerta unos golpes tremendos los cuatro miraron los cuatro tablones de madera con el travesaño horizontal volvió a oírse otro golpe esta vez acompañado de un chasquido pero la puerta no se estremeció no era la suya estaban intentando derribar la puerta de otra casa gritos de angustia rasgaron el silencio inquieto de la aldea Julián aguzó el oído sin duda alguna era la joven Clementina en la casa de al lado sus gritos iban acompañados por las risas de los franceses y el joven apretó la mandíbula oyeron la voz desgarrada del viejo chavarri y después pareció haber un forcejeo Miriam volvía a llorar y su madre ya no podía tranquilizarla entonces los gritos de desesperación se intensificaron y Julián no pudo soportarlo más se levantó de un salto y Pascual lo miró angustiado ¿qué haces? necesitan nuestra ayuda Pascual se quedó mirándolo parecía confundido vaciló un momento y después sus ojos se volvieron hacia su mujer quien le contemplaba con la angustia reflejada en un llanto silencioso sin despegar los ojos de ella Pascual asintió para sí mismo se levantó y besó a Teresa y a su hija asegurándoles que todo iba a salir bien y abrazándolas con fuerza después cuando se encaminó hacia Julián apenas se adivinaba ya en su rostro la firmeza mostrada a su familia en su lugar quedaba al descubierto un miedo atroz retiraron el travesaño de la puerta y salieron al exterior vieron a cinco franceses dos de ellos agarraban con fuerza al viejo Echavarri en la entrada de su casa lo tenían amordazado y le estaban atando las manos a la espalda el hombre aún se retorcía como un loco balbuceando con un pañuelo que le tapaba la boca un tercer francés con cara de niño sujetaba a una marina amordazada mientras era obligada a ver la escena con la cara desencajada por la impotencia un cuarto pelirrojo con un fino bigote y poco mayor que Julián tenía a Clementina y la empujó al centro del camino le habían pegado en la mejilla y tenía la blusa bajada hasta la cintura con los pechos al descubierto Julián se quedó estupefacto ante la escena la tiraron al suelo de tierra levantando una pequeña polvarera ella se empezó a retorcer mientras desesperada pedía ayuda el soldado la sujetó de los brazos y la inmovilizó boca abajo el quinto parecía el más veterano de todos tenía un poblado mostacho y se había quitado el sombrero y el sable tenía la casaca abierta y el chaleco azul desabrochado a la altura del pecho se acercó a la pobre muchacha con una sonrisa despiadada en la boca cuando llegó a su altura se empezó a bajar los pantalones clementina empezó a forcejear y a gritar de dolor pero el soldado la tenía bien sujeta julián sintió como un terror paralizante le recorría todo el cuerpo a su lado pascual no se movía ni un ápice el veterano se agachó sobre su víctima y empezó a retirarle la falda los gritos de clementina se convirtieron en sollozos aquello era demasiado comprendió que no podía quedarse allí quieto mientras le hacían eso a la joven muchacha intentó serenarse y superar su propio aturdimiento el soldado se disponía a violarla y nadie iba a hacer nada por evitarlo entonces no pensó en las consecuencias no había tiempo pronto bajarán y os colgarán del árbol más cercano dijo en el mejor francés que pudo los franceses no se habían percatado de la presencia de los dos aldeanos y se volvieron hacia él sorprendidos el veterano se levantó de un salto se subió los pantalones y cogió su sable que tenía colgado del carromato que habían traído julián esperaba que le hubieran entendido no sabía si se habían sorprendido más por el hecho de que un aldeano hablara su idioma o por lo que había dicho en sí pronto bajarán y os colgarán del árbol más cercano había soltado la idea más disparatada que le había aflorado en la mente no había tenido tiempo para pensar nada más en aquel momento no tenía otra salida debía continuar con el farol el veterano del mostacho poblado se le acercó con el ceño fruncido y cierta alarma en su mirada mientras se abrochaba los pantalones y se colgaba el sable ¿qué has dicho? le preguntó julián se sorprendió había hablado en castellano su potente y profunda voz era la que se había oído cuando estaban encerrados en casa parecía estar al mando julián no se amedrentó su actuación debía ser convincente de lo contrario no le creerían respiró hondo e intentó no pensar en nada sólo en las palabras que les harían fluidas el bosque señaló hacia los árboles centenarios de las montañas que tenían tras ellos están ahí observándonos pueden bajar en cualquier momento ¿quiénes pueden bajar? el acento francés del soldado ya no mostraba tanta curiosidad se le veía ligeramente alarmado julián procuró mantener la mente en blanco dejó de lado la posibilidad real de que en cualquier momento le podían tachar de embustero y volarle la cabeza de que podían llevarlo a algún cuartel y torturarle hasta que hablara no pensó en nada de eso se lo tomó como si de un juego se tratase como si estuviera contándole un cuento a miriam después de cenar mientras miraban las estrellas sentados en las dos piedras que tenían junto a la huerta de ellos nos escondemos contestó con toda la serenidad de la que fue capaz a veces vienen y nos roban el ganado julián estaba aprovechando los rumores de los asaltos a franceses por parte de los misteriosos guerrilleros sublevados estaba convencido de que aquellos soldados sabían de lo que estaba hablando están bastante hambrientos y quieren comida les tememos porque son muchos más de 20 20 era un número apropiado suficiente para sembrar el temor entre los franceses pero sin ser demasiados para no resultar inverosímil y están fuertemente armados el francés estudió su semblante durante unos segundos julián intentó mantenerse firme ¿dónde dices que se esconden esos brigas de merde? preguntó mirando a las montañas que imponentes parecían estar cayéndoseles encima julián se volvió y señaló a lo largo de toda la sierra por todas ellas de este a oeste se mueven continuamente ¿y tú cómo sabes eso? la pregunta le pilló desprevenido no se la esperaba y un ligero tembleque en las piernas amenazó con delatarlo vemos sus hogueras por la noche entre los árboles pascual le salvó del apuro ¿sabía mentir bien? sabemos dónde acampan el veterano frunció el ceño mientras se pasaba pensativo la mano por el mostacho julián no se había dado cuenta pero muchos habían ido asomando por las puertas de sus casas y algunos se habían acercado a contemplar la escena inquietando aún más a los soldados jóvenes tras ellos los lópez de averasturi estaban muy nerviosos rumiando entre sí a unos treinta pasos de distancia como queriendo organizar un ataque contra los franceses teresa y miriam también asomaron por la puerta pero pascual se apresuró a instarles con un ademán para que volvieran dentro el francés no lo pasó por alto esa es tu mujer preguntó con una desagradable mueca en su mostacho rubio tenía el rostro surcado por decenas de cicatrices pascual agachó la cabeza después de lo que habían visto hacer a clementina podían temerse lo peor sí señor le tembló la voz y el francés se percató de ello si me entero de que me habéis engañado el veterano miró hacia la puerta de la casa de pascual y volvió a asomar aquella horrible mueca en su boca probaré a tu mujer me gustan más maduras que esa niñata de ahí por muy grandes que los tenga dijo señalando los pechos de clementina que aún seguía maniatada por el soldado pelirrojo del fino bigote me habéis engañado pascual no esperaba la pregunta tragó saliva en absoluto señor libreme dios el soldado lo escrutó durante unos segundos y enseguida volvió a desviar la mirada hacia el bosque de los altos qué sucede teniente se preocupó el francés que tenía maniatada a marina julián se fijó en él apenas era un muchacho y se sorprendió al verlo allí colaborando en aquel abuso sin que le temblara el pulso a pesar de su corta edad brigas de megde contestó en francés el teniente veterano sin despegar los ojos del bosque en las montañas uno de los soldados se estremeció entonces vayámonos exclamó ya visteis lo que hicieron allí en cloude antes llenaremos el carro ordenó el despiadado veterano volviéndose a sus hombres si volvemos al cuartel sin nada os quitarán el rancho de la semana es eso lo que queréis inútiles los demás negaron con la cabeza soltadlos añadió y daos prisa en desvalijar todo lo que podáis no tenemos mucho tiempo los aldeanos contemplaron como entraban en sus propias casas y salían cargados de tarros con legumbres manojos de verduras trozos de pan moreno botas de vino higos secos quesos mantas utensilios de labranza cuchillos de cocina algún cuchero permanecieron quietos impotentes mientras aquellos franceses entre risas y comentarios despectivos desvalijaban lo conseguido a lo largo de los años en apenas unos segundos julián vio como algunos contenían a los lópez de averasturi vio lo mucho que le brillaban los ojos a pascual cuando salían de su casa con la poca comida que guardaban vio a los echavarri abrazados en un rincón del camino el viejo echavarri abrazaba a su hija como si le fuera la vida en ello nadie había visto jamás llorar al viejo cuando los franceses pusieron en marcha su carromato julián volvió a fijarse en el rostro del soldado más joven le sorprendió ver un vacío de indiferencia impropio en su mirada juvenil sus rasgos desprovistos de todo bello facial no parecían mostrar maldad terror o satisfacción simplemente no mostraban nada como si hubiera protagonizado un mero hecho rutinario se preguntó si aquel muchacho habría sido siempre así cuando se hubieron ido se percataron de que habían atado a los dos clérigos al tronco de un árbol a la entrada de la aldea los desataron el desánimo entre los aldeanos era tal que apenas se comentó lo sucedido y volvieron a sus casas cabizbajos y sumidos en la tristeza algunos miraron a julián sorprendidos por lo que había hecho por la manera en que había salvado a los echavarri y al pueblo entero de unos desmanes mucho peores otros lo saludaron con el sombrero en señal de agradecimiento y respeto algunos corrieron más suerte que otros en casa de miriam habían dejado algunas legumbres que tenían bajo el jerdón y un par de matas de borraja los pocos reales que guardaban seguían escondidos tras una piedra suelta del muro los manojos seguían en la borda no era mucho pero con lo que quedaba por segar aún podrían tener posibilidades de aguantar un año más julián notaba el cuerpo molido hecho polvo como si hubiera subido al monte varias veces se encaminaba hacia su casa cuando pascual le detuvo por el brazo buen trabajo compañero le dio unas palmaditas en la espalda te he visto muy hábil tú tampoco has estado nada mal fogatas durante la noche hay que tener imaginación para eso pascual señaló a su hija que ayudaba a teresa a ordenar lo poco que les queraba por ellas le he hecho imaginación hasta para un nuevo testamento no me cabe la menor duda se despidieron con un fuerte abrazo julián caminó hasta el final del camino y entró en el zaguán de su casa todo estaba como siempre quieto y en silencio se apoyó en el portón de la entrada y dio un profundo suspiro en la intimidad de su casa se sentía seguro la luz de la tarde entraba por uno de los ventanucos que agujereaban el muro sur iluminaba la paja y el forraje sobre el que descansaba lur julián se acercó a su amigo y se tumbó junto a él sobre la paja apoyando la cabeza en el costado del animal se volvió sobre el lado derecho y le acarició el hocico me alegro de que no hayas estado presente hoy le susurró a su enorme oreja hay cosas que es mejor no ver jamás se quedó allí tumbado sintiendo la acompasada y poderosa respiración de su fiel amigo notó como el cansancio lo vencía el calor de la tarde era reconfortante se despertó pronto con el amanecer pese a haber dormido profundamente durante largas horas aún notaba la tensión del día anterior adosada a sus agarrotados músculos no era la primera vez que dormía en los establos junto con Lur en las noches cálidas de verano solía hacerlo a menudo tras subir a la cocina encender la chimenea y comer algo cogió la dinaja con agua sucia y salió de la casa en dirección al río llevaba días sin lavarse se alejó de la era adentrándose en el bosque y subiendo por las pendientes que seguían el curso del río al final alcanzó una zona de hallas altas en la que las aguas saltarinas discurrían con más fuerza vació la tinaja y la rellenó con agua fresca los primeros rayos del día se empezaban a colar sesgados por las copas de los árboles se quitó la camisa y empezó a lavarse en el agua del río estaba muy fresca y acabó desnudándose y sumergiéndose en su cauce complacido y limpio se puso la ropa seca cuando aún tenía la piel húmera cogió la tinaja y se apresuró a bajar se había entretenido y pronto empezarían los trabajos en el campo cuando entró en el zaguán vio la puerta de la entrada abierta y se preguntó quién le habría visitado las primeras voces vinieron del piso de arriba y dejaron a Julián petrificado no eran voces familiares eran voces de varios hombres y hablaban en francés el crujir del primer objeto al romperse le heló la sangre por un momento se quedó quieto expectante el segundo golpetazo sobre el suelo lo sacó de su ensimismamiento dejó la tinaja en el suelo y corrió escaleras arriba al llegar al piso de la vivienda se detuvo en seco cuatro franceses registraban su casa poniéndolo todo patas arriba no eran los forrajeros del día anterior habían volcado la mesa y las sillas los cucheros y las cacerolas estaban esparcidos por el suelo qué demonios es esto vociferó los soldados se volvieron hacia él uno de ellos escupió cabaco mascado sobre la madera del suelo y se le acercó tenía el chaleco desabrochado y la camisa remangada su manera de moverse ligeramente encorvada sus dientes amarillos y su barba descolorida le recordaron a algo no era la primera vez que Julián veía a aquel hombre enseguida lo reconoció era el soldado que casi atropelló a Miriam el francés le sonrió enseñando su dentadura a lobuna ya puedes despedirte de tu dulce hogar le susurró en castellano despedirme de mi casa qué diablos está diciendo se le acercó otro de los soldados era rubio alto y estaba elegantemente uniformado con dos trenzas colgándole de las sienes antes de que Julián pudiera entender nada desplegó un papel adornado con un llamativo sello rojo pese a que sus palabras sonaron más amables el contenido de estas resultó sentenciador eres Julián de Aldecoa hijo de Franz Giesler Isabel de Aldecoa Julián asintió desconcertado a fecha de 12 de junio del año de gracia de 1808 todos los bienes y posesiones materiales del señor Díaz de Heredia marqués de los Olleros así como sus tierras arrendadas y las viviendas que las ocupan pasaron a formar parte de las posesiones de Messiel Huiledut general de las fuerzas del ejército de su ilustrísima el emperador de los franceses Napoleón Bonaparte el soldado volvió a enrollar el decreto y miró al joven con cierta tristeza Julián negó con la cabeza no puede ser no entiendo a qué se refieren el de la mirada lobuna se volvió hacia él con brusquedad que te quedas sin casa estúpido estos muros ya no te pertenecen Julián no podía creerse lo que estaba oyendo es imposible no pueden hacernos esto sus palabras sonaron desesperadas creyendo inútilmente que albergaban el poder de cambiar una realidad que se negaba a aceptar pero solo pudieron alargar la temible sentencia de la verdad el soldado rubio y alto se adelantó el señor Díaz de Heredia cerró un trato con el general Louis Leduc esta propiedad ya no le pertenece Julián se llevó las manos a la cabeza mientras la realidad se asentaba sobre él aplastándole sin piedad no podía aceptar lo que aquellos desconocidos le decían pronto comprendió lo que estaba sucediendo por lo visto las amistades de Alfredo Díaz de Heredia con los franceses habían ido más allá y le habían salpicado directamente a él Alfredo los había abandonado dejándolos en las manos de los usurpadores extranjeros los había traicionado no pueden hacernos esto repitió aturdido claro que podemos Crua se había acercado a la repisa de la chimenea toqueteaba con sus sucias manos los jarrones pintados por la madre de Julián no toque eso por favor tendrás que buscarte otro cobijo el sarcasmo del francés fue seguido del caer de uno de los jarrones al suelo Julián vio como se hacía añicos ante el impacto no gritó se lanzó sobre el segundo jarrón que ya caía consiguiendo atraparlo a tiempo con manos temblorosas fue a levantarse para dejarlo en su sitio cuando un tercero volvió a caer y se rompió a escaso medio palmo de sus pies Julián fulminó con la mirada a aquel horrible soldado este le sonrió satisfecho disfrutando de todo aquello pero al ver el odio con el que lo miraba el chico su semblante cambió y le propinó una bocetada en el lado derecho del rostro el sabor de la sangre en su boca fue lo primero que sintió después todo pareció dar vueltas a su alrededor y sin darse cuenta había caído de rodillas el soldado rubio apremió a su compañero ya es suficiente crua acabemos con esto de una vez el otro rumió algo y se metió en la habitación de Franz Julián oyó cómo lo revolvía todo deberías recoger todo lo que puedas e irte el soldado rubio se había agachado junto a él quedándose a su altura y mirándolo apenado Julián oía cómo crua destrozaba la habitación de su padre los recuerdos que aún conservaba de él sintió cómo las lágrimas asomaban a sus ojos el brutal soldado salió cargado de varios libros vosotros vociferó señalando a los otros dos soldados que permanecían inmóviles contemplando la escena buscad en la otra habitación tiene que haber algo mirad en las cajas en las arcas y entre las hojas de los libros cualquier escrito o documento lo que sea Julián se reincorporó extrañado ¿qué diablos buscan? los soldados entraron en su habitación sin ofrecerle respuesta crua dejó caer los libros al suelo junto a la chimenea cogió las aventuras de Robinson cruzó y lo puso boca abajo abriendo las páginas y zarandeándolo con violencia Julián sentía como si le estuvieran zarandeando a él mismo aquel manuscrito era uno de sus cuentos favoritos Franz se lo solía leer antes de dormir cuando aún era un niño sus ojos siguieron la dirección del libro que ante el descontento de crua por no contener lo que buscaba salió disparado y cayó dentro de la chimenea ante los ojos atónitos de Julián sus hojas y su cuidada encuadernación de cuero se empezaron a calcinar entre las llamas los libros no el joven sintió como sus brazos se levantaban en dirección a las llamas en un intento desesperado por salvarlo el otro volvía a zarandear otros libros y sonreía mientras los tiraba uno a uno al fuego una terrible rabia ardió en el interior de Julián cada vez que caía un libro entre las llamas le rasgaban un trozo del alma la sangre fluyó en sus venas con desesperada violencia haciéndolas retumbar poderosas en brazos y sienes se levantó de un salto las piernas le respondieron sin pensárselo se abalanzó sobre aquel hombre con las manos por delante lo pilló por sorpresa y le arañó en la cara con todas sus fuerzas el otro se protegió con las manos al tiempo que se echaba hacia atrás golpeándose contra el muro de la cocina pero la desesperación de Julián era tal que no pudo librarse tan fácilmente el joven no se soltaba del soldado tenía las uñas clavadas en la carne de sus pómulos y sus mejillas tras un desesperado forcejeo crua consiguió zafarse y lanzó un tremendo puñetazo que impactó en el rostro de Julián y le hizo caer al suelo maldita sea escupió el joven sangraba del labio se volvió a levantar pero lo empujó con una fuerza extrema y volvió a caer al suelo junto a los guijarros de lo que una vez fueron los jarrones de su madre intentó volver a levantarse pero el otro lo retuvo con su bota de cuero presionándole fuerte en el pecho no Julián se movía con brusquedad intentando zafarse de la presión del soldado aún podría volver a levantarse no podía creer lo que estaba sucediendo volvió a moverse con violencia pero sólo se retorcieron sus piernas el pecho estaba clavado al suelo se dio cuenta de que apenas podía respirar sentía el pecho hundirse ante la fuerza de aquella bestia no sus intentos seguían siendo de escabullirse y volver a enfrentarse a él se estaba quedando sin respiración no se iba a ahogar no no puedo respirar crua alivió la presión y Julián aspiró una desesperada bocanada de aire al reincorporarse volvió a recibir dos enormes zarpazos el primero le dio en la nariz y el segundo le hirió en la mejilla y le hizo saltar las lágrimas y el orgullo entonces el brutal soldado lo agarró de la camisa desgarrándosela por el cuello y acercó su rostro al de él su aliento apestaba a tabaco y a pólvora fue a decirle algo pero pareció pensarse lo mejor y lo soltó llevándose la mano al pomo de su sable y desenvainando la hoja con un sonido metálico la lámina de acero era ancha y gruesa capaz de cortar el cuello de una vaca de un solo tajo y el joven impotente y aterrado recorrió con los ojos el movimiento del sable cuya punta acabó por posarse en su cuello con absoluta precisión el contacto frío del acero hizo que se le cortara la respiración su ejecutor esbozó una sonrisa maquiavélica iba a morir tu padre se merecía estar criando malvas le escupió a la boca estaba jugando con fuego y acabó donde tenía que acabar presionó sobre su cuello julián se preparó para morir una gota de sangre emanó de su piel y tiñó de rojo la punta del sable ya es suficiente crua gritó el soldado rubio el jefe lo quiere vivo crua frunció el ceño pensándoselo entonces la presión cedió julián estaba mareado y aturdido por los golpes y el terror de verse muerto se sorprendió a sí mismo hecho un ovillo sobre el suelo sollozando y convulsionando como un bebé con la nariz chorreándole sangre me voy a mear dijo crua cuando vuelva no quiero verlo aquí bajó por la escalera y el soldado rubio se acercó a julián inclinándose sobre él vamos recoge todo lo que puedas y vete no durará en matarte si sigues aquí y yo no podré hacer nada para impedirlo le ayudó a levantarse y le dio un pañuelo para que se limpiase la cara fuisteis vosotros malditos consiguió pronunciar el joven con un hilo de voz y lágrimas en los ojos vosotros matasteis a mi padre no le contestó marcel no fuimos nosotros le ayudó a mantenerse en pie y le recompuso la camisa desgarrada por el cuello será mejor que olvides la muerte de tu padre añadió el usar al tiempo que lo miraba fijamente no te hará ningún bien julián jadeaba y aún estaba mareado pero reunió fuerzas para sostener la mirada al francés jamás lo olvidaré la voz le tembló y tampoco olvidaré esto lo que ha sucedido hoy aquí marcel lo contempló unos instantes escrutándole como queriendo leerle el pensamiento julián se mantuvo todo lo firme que sus frágiles piernas le permitieron entonces el francés desvió su atención hacia los otros dos soldados que aguardaban silenciosos con las manos vacías no hemos encontrado nada teniente seguiremos buscando después ordenó marcel dejémosle un momento de intimidad tal vez él sepa algo sugirió uno de los soldados los ojos claros del teniente observaron a julián y en ellos destelló un fugaz brillo de complicidad él no sabe nada sentenció levantándose y saliendo de la habitación los otros dos soldados lo siguieron escaleras abajo julián se quedó solo en la cocina de su casa con el extraño chispazo del teniente aún reverberando en sus retinas se mantuvo inmóvil de pie y tambaleante buscando una serenidad que cortara el temblor de su cuerpo cuando entró en su habitación y la descubrió destartalada el llanto amenazó con asomar intentó tranquilizarse tenía poco tiempo antes de que esa bestia de crua volviera con su espada piensa julián se dijo ahora no es momento de desmoronarse se acercó a su jergón y retirándose el pañuelo de la nariz cogió el macuto de lona después enrolló la manta de su cama no sabía dónde iba a dormir y la necesitaría en las frías noches se hizo con una camisa de repuesto la capa de paño aguja hilo para remendar su escasa ropa y algunos cordeles para hacer cepos de caza los metió en uno de los bolsillos interiores de la capa y lo guardó todo en el macuto revisó los libros de la estantería no podía llevárselos todos no le cabrían en el macuto y había cosas más importantes pasó la mano por cada uno de los tomos acariciándolos sabiendo que no los volvería a ver se llevaría uno cogió la república de platón le temblaban las manos cuando sostuvo el grueso tomo sabía que era el más especial para franz acarició suavemente el cuero de sus cubiertas lo apretó contra su rostro y pudo percibir el olor a su padre al menos eso quiso creer que olía a su padre se mordió los labios en un afán por no llorar y salió de la habitación decidido a no mirar atrás se acercó a la despensa y cogió lo que quedaba de queso y media hogaza de pan envolviéndolo todo en un paño limpio después se hizo con una piedra y eslabón para hacer fuego colgándose por último la cantimplora de cuero de su padre mientras revisaba la cocina allí donde tantos buenos momentos habían compartido franz y él apenas pudo contener las lágrimas recogió las dos sillas que permanecían tiradas en el suelo a una le habían roto la pata las volvió a poner de cara a la chimenea tal y como habían quedado la noche antes de que franz partiera allí estaban los restos de los jarros y las tinas de barro pintados por su madre esparcidos por el suelo los recogió todos y los depositó en un montoncito junto al resto sobre la piedra de la chimenea allí estaba toda su existencia en aquella casita una casita escondida entre colinas verdes que durante años había sido su hogar su protección su mundo lleno de amor y felicidad y entonces se desmoronó se dejó caer de rodillas y se llevó las manos a la cara no pudo soportarlo más y lloró lloró en profundos y largos sollozos no te alejes del camino las palabras que su padre le dedicó antes de morir retumbaron en su mente como los martillazos de un herrero Julián creía que le pedía que no se derrumbara que se mantuviera firme e hiciera justicia continuaba de rodillas sobre el suelo de la cocina no puedo padre no soy tan fuerte se quedó arrodillado unos instantes hasta que alguien tiró una piedra desde el exterior y rompió la ventana debía darse prisa o volverían a entrar se levantó acercándose al lado de la chimenea donde escondían sus ahorros y cogió todo lo que había 30 reales y 15 maravedíes de plata no era mucho pero sí lo suficiente para sobrevivir durante varios meses bajó al zaguán y abrió la cucha de madera que había junto al lavadero allí estaba el rifle de caza un cinturón con 12 cartuchos de papel enterado un saquito de paño enterado lleno de pólvora y una bolsa con balas también había una navaja en su funda de cuero se echó el rifle al hombro se puso el cinturón y metió el resto en el makuto iba a salir aún dejaba muchas cosas cosas íntimas que sólo pertenecían a su familia le hubiera gustado cogerlas todas pero no podía las tenía que abandonar seguramente las quemarían había muchos recuerdos intentó repasarlos todos en un afán por recordar alguno que sobresaliera y pudiera salvar entonces recordó el arca de su madre al menos eso creía que aquella arca contenía los recuerdos de su madre jamás había visto lo que contenía pero muchas noches oía como su padre subía al desván y la abría a veces lo oía llorar subió al desván y allí la vio la cogió con los dos brazos pesaba mucho la bajó al zaguán y a duras penas pudo cargar con todo salió de la casa arrastrándose magullado y herido en el orgullo cargado con lo que había elegido salvar los franceses se empezaron a reír date prisa mocoso le haré en gocura se tropezó con una de las ramas que sobresalían en la era y se le cayó el arcón desparramándose por el suelo las cosas de su madre vio varios sobres que supuso que serían cartas un anillo de latón unas flores secas un peine y algo de ropa todos empezaron a reír mientras se agachaba para recogerlas las lágrimas le corrían por las mejillas el soldado rubio que no parecía compartir las risas de los demás se le acercó y le ayudó a recoger las cosas ¿te ayudo a cargarlo? espera lo interceptó crua y registró bruscamente los objetos caídos veamos que se lleva Julián contempló aquellas manos manchadas de sangre maltratando los recuerdos de su madre apretó la mandíbula y los ojos no hay nada escupió entonces el francés el joven volvió a levantarse con todo sobre sus brazos y consiguió llevarlo hasta donde Lour había estado pastando su amigo piafaba y caracoleaba inquieto ante la presencia de los desconocidos Julián le pasó la mano por el lomo para tranquilizarlo tranquilo viejo amigo ya nos vamos tenía la voz quebrada con manos temblorosas cargó las alforjas ató el rifle en las correas de la silla y sujetó la manta enrollada en la parte de atrás hizo acopio de todas sus fuerzas para alzar el arca por delante del pomo de la silla de montar después se subió con dificultad a lomos de Lour no quiso mirar atrás aún podía oír las risas de los franceses antes de abandonar el lugar a lo lejos en lo alto de una pequeña loma a las afueras de la aldea alcanzó a ver una esbelta figura que se recortaba en el horizonte sin duda era un oficial francés con la casaca y el sombrero negros la figura permanecía quieta como una estatua a más de 100 pasos de distancia por lo que Julián no pudo enfocar su rostro pero los ojos de aquel individuo se clavaban en él como puñales tal vez fuera el nuevo dueño de sus tierras se obligó a recordar el nombre que había mencionado el soldado francés al leerle el decreto un general del ejército francés no pensaba olvidarlo algún día volvería para recuperar lo que era suyo algún día aquello le hizo recordar que los días de heredia habían sido los verdaderos responsables habían vendido sus tierras a un francés a un extranjero sabiendo lo que les iban a hacer Julián se sintió profundamente traicionado Franz no lo hubiera dejado pasar por alto y él tampoco estaba dispuesto a hacerlo clavó espuelas con saña y dejó atrás lo que había sido su hogar condujo al hurlo más rápido que pudo y lo detuvo frente a la casa de Miriam y sus padres Teresa salió y no pudo reprimir un pequeño grito al ver el aspecto del joven Virgen María ¿qué te han hecho hijo? Julián no tenía tiempo para conceder explicaciones la rabia y la sed de venganza le atenazaban la garganta y temía desmoronarse en sollozos allí mismo si empezaba a hablar Teresa guárdame esto por favor Julián descargó el arca de su madre y la dejó a los pies de su amiga ¿qué diablos ha pasado? Julián montó de nuevo al ur ¿a dónde vas? tiró de las riendas de su montura y la encaminó en dirección a Vitoria cuando espoleó a su caballo sus cuerdas vocales sólo articularon una frase un grito de rabia a obrar justicia 11 el 12 de julio de 1808 el recién proclamado rey de España José I hizo su primera escala rumbo a Madrid en la ciudad de Vitoria el pueblo no salió a recibirlo y cuando el séquito de su majestad alcanzó las puertas de las murallas en dirección a la casa consistorial sólo había en la calle bayonetas francesas que vitoreaban en Gabacho Clara acompañada de su madre y dos de sus damas observaba el recibimiento desde la distancia que daba la cuesta de San Vicente pocas semanas antes después de posar la corona española sobre la cabeza de su hermano Napoleón Bonaparte había pedido al duque de Berg que convocara de inmediato una asamblea en Bayona allí comenzó a traguarse una nueva constitución para el nuevo gobierno de José I decían que para ganarse al pueblo se le había intentado dotar de cierto carácter popular aunque ya empezaba a ser conocida como la farsa de Bayona para armar la nueva ley en un intento por dar a entender que la redacción iba a ser española fueron convocados más de 65 diputados de todo el país invadido muchos de los cuales decían acudieron bajo amenaza fue aprobada en 10 sesiones aunque se rumoreaba que ya estaba redactada de antemano por un experto francés apellidado Esmeralde que trabajaba a las órdenes de Napoleón un día antes de la llegada del rey a Vitoria el padre de Clara llegó muy acalorado a su casa se habían reunido las juntas generales de Álava ante la llegada desde Bayona de uno de sus más importantes diputados el marqués de Montehermoso este se había adelantado al séquito real portando consigo una sorprendente noticia que presentó ante las autoridades locales en la reunión de las juntas lo acataban de inmediato al nuevo José I o peligraban sus haciendas Alfredo llevaba varios días alicaído y aquella amenaza no hizo más que acrecentar sus malestares les reveló que la mayoría de los diputados se habían negado ante tales amenazas entonces aquella misma tarde llegó un destacamento francés a casa y se lo llevaron habían detenido a todos los diputados y los retuvieron durante horas Alfredo no habló de lo que le sucedió durante ese tiempo pero al día siguiente todos incluido él juraron la nueva constitución reconociendo al nuevo monarca Clara observaba al nuevo séquito real detenerse frente a la casa consistorial donde aguardaban el marqués de Alameda alcalde de la ciudad y el resto de autoridades locales su padre estaba presente junto con los demás diputados José I descendió de su berlinda elegantemente ataviado y con aires de grandeza para decepción y tristeza de todos la ciudad vio como sus autoridades rendían homenaje a un rey intruso con los honores debidos arrodillándose ante la figura del nuevo monarca Clara vio en la inmensa mayoría de los diputados temor y vergüenza afrancesados vendidos los gritos y los abucheos procedían de los balcones y ventanas de las casas adyacentes cuando avergonzado Alfredo agachó la cabeza Clara se temió lo peor estaba condenado lo iban a considerar un traidor un afrancesado cuando terminaron los honores y el protocolo del recibimiento en casa de Clara la comida estuvo presidida por el mayor de los silencios las ventanas del salón estaban abiertas dejando entrar el aire veraniego para aligerar el tenso ambiente que reinaba en la mesa al menos disfrutaban del manjar blanco uno de los platos favoritos de Clara compuesto por harina de arroz pechuga de ave leche y azúcar hacía semanas que no lo preparaban porque se trataba de un plato costoso el hecho de que volvieran a disfrutar de aquel manjar significaba que tal vez hubieran solucionado sus problemas además no era el único signo de ello la última semana habían recuperado algunos muebles vendidos tiempo atrás aquella tarde recibirían una visita importante de la cual sus padres no le habían dado detalles tal vez Alfredo había cerrado un negocio trascendental para la economía familiar Clara terminaba con su plato cuando los primeros gritos inundaron la casa todos se quedaron inmóviles con la comida en la boca aún por masticar ¿qué demonios ha sido eso? preguntó Eugenia Clara aguzó el oído volvieron a oírse los gritos procedentes de la calle notó como se le tensaban los músculos cuando unos golpes sacudieron el portón de la entrada ¿qué demonios pasaba? oyeron los pasos apresurados de los criados por los pasillos nuevos gritos esta vez fueron más claros Clara estuvo a punto de atragantarse cuando reconoció la voz era Julián Alfredo gritó Alfredo Díaz de Heredia los pocos transeúntes que cruzaban la calle se detenían para observarlo pero a Julián no le importaba las ventanas seguían cerradas y nadie daba señales de vida había surcado la ciudad con la rabia clavada en el rostro bajo la presión de sus rodillas los cascos de Lour habían repicado en el empedrado de la urbe alta hasta alcanzar la entrada blasonada del palacio volvió a gritar y golpeó la puerta varias veces haciendo caso omiso de las punzadas en las costillas y del hinchazón en el pómulo derecho nadie respondió y comprobó cómo alguien corría el cortinaje por dentro le estaban dando la espalda primero traidores y ahora cobardes pensó loco de furia Alfredo de la cara como un hombre el portón de la entrada se abrió de golpe pero en lugar del señor Díaz de Heredia aparecieron dos hombres fuertemente armados que se abalanzaron sobre Julián uno de ellos lo cogió del cuello y lo empujó hacia el otro lado de la calle vete de aquí mocoso fue a contestar pero el otro acabó arrojándolo al suelo de un fuerte empujón en el pecho se golpeó en el costado y no pudo reprimir un grito ahogado ante la punzada en las magulladas costillas largo de aquí rapaz le escupió te vamos a cortar la lengua como sigas gritando tengo derecho a el más grande le propinó una patada y por suerte pudo evitar que le diera en el costado se arrastró varios pasos hacia atrás y se agarró a la silla de montar de lur que nervioso amenazaba a los dos hombres levantando las patas delanteras estos retrocedieron varios pasos aunque extrayendo de sus cinturones de cuero sendas vagas de más de dos palmos de longitud por un momento Julián temió por la vida de su caballo y se ayudó de las bridas para levantarse y tranquilizar al animal vámonos le dijo al oído no tenemos nada que esperar de esta gente montó sobre su cabalgadura y tiró de las riendas para que retrocediera lanzó una última mirada a las ventanas una pareció entreabrirse pero sólo eso no asomó nadie los dos hombres esperaron a que se fuera Alfredo le había dado la espalda encerrándose en su casa era un cobarde pero lo que Julián más sentía era que Clara había hecho lo mismo escondiéndose junto a su padre entre los muros de su palacio aquello sí que le dolía salió de la ciudad cabizbajo con las riendas flojas al paso cuando se hubo alejado de sus muros y ya sólo lo rodeaban los dorados campos de trigo empezó a oír los cascos de un caballo acercándose al galope miró hacia atrás un jinete se acercaba a gran velocidad por el camino Julián tensó las riendas y se hizo a un lado cuando el jinete llegó a su altura detuvo su precioso semental andaluz ante él enseguida la reconoció era Clara traía un gesto sumamente preocupado y vestía una capa fina de lana verde para protegerse del polvo del camino Julián no le hizo caso alguno y retomó el andar dándole la espalda espera Julián le gritó tras él espera por favor tenemos que hablar tiró de las riendas y se volvió hablar de qué exclamó con una mueca de dolor de cómo la avaricia de tu padre ha destrozado lo único que me quedaba el joven mostraba un aspecto lamentable con la camisa desgarrada y las heridas de la cara Clara retrocedió con su caballo levemente avergonzada yo musito yo no sabía nada te lo juro mi padre me lo acaba de contar y está satisfecho con el negocio perpetrado le ha pagado bien ese maldito francés adinerado no lo sé Julián yo sí que lo sé sé que gracias a la miseria de algunos vosotros la aristocracia acaudalada podréis permitiros organizar más fiestas por todo lo alto podréis permitiros montañas de dulces y decenas de refrescos mientras otros derramarán lágrimas y sudor por un mísero mendrugo de pan Clara parecía profundamente dolida pero Julián no había terminado lo más repugnante es ver a tu padre aliándose con esos usurpadores todo por más dinero por estar mejor posicionado eso es traición traición a su país a sus amigos y a su pueblo ella apenas pudo contener las lágrimas ante la crudeza de sus palabras no tienes ni idea murmuró idea de qué Julián alzó los brazos acaso tú tienes idea de algo no tienes ni idea de nada si acaso supieras lo que ha sufrido mi padre se lo suficiente vi a esos invitados en la tertulia que organizasteis esos oficiales gabachos sus amigos no Julián el rostro de Clara se había endurecido amigos no mi padre está tan encarcelado como vosotros esos franceses lo han puesto entre la espada y la pared no tiene opción a elegir al menos mantenéis vuestro hogar vuestro palacio pero no la dignidad le cortó a ella tajante mi padre será visto como un traidor toda su vida como el hombre que dio la espalda a sus amigos vecinos y compatriotas por arrimarse al usurpador que parecía más fuerte él se lo ha buscado no exclamó ella con ira en la voz mi padre se negó a aceptar a su rey pero esos franceses esos franceses vinieron a casa con sus fusiles y sus bayonetas y se lo llevaron a él y a todos los diputados cuando los trajeron de vuelta todos habían cambiado de opinión habían aceptado a José primero Dios sabe con qué les amenazaron tal vez con sus familias Julián desconocía todo eso y desprevenido no supo qué contestar hoy ha llegado el nuevo rey a Vitoria continuó ella de camino a Madrid todas las autoridades de la ciudad incluido mi padre han hincado las rodillas para recibirlo mientras el pueblo les abucheaba tachando los de traidores y afrancesados vi sus rostros avergonzados y humillados con mis propios ojos los han obligado señaló con un dedo tembloroso a Julián tú hubieras hecho lo mismo con tal de defender a tus seres más queridos el joven se encogió de hombros ante el disgusto de ella en su expresión la ira iba cediendo paso a la empatía mi padre no ha buscado nada de todo esto murmuró ella la dureza de su rostro había desaparecido parecía triste Julián había bajado la mirada a la tierra seca arrepentido de sus enojadas palabras descargadas contra Clara ella lo intuyó y sus facciones pronto mostraron complicidad descabalgó extrajo un paño de las alforjas y se acercó a una de las acequías cuya agua correteaba al borde del camino mojó la prenda en el agua y se volvió hacia él señalando su rostro deja que te limpie esas heridas estás hecho un cuadro Julián se inquietó cuando sintió la presencia de la joven tan cerca y le puso el paño fresco en el pómulo derecho notó un gran alivio sus rostros estaban muy cerca el uno del otro y no se atrevió a mirarla a los ojos en su lugar distrajo la mirada por los campos de trigo que ondeaban al viento y brillaban bajo el sol no sabía si los de ella le miraban o no menuda te han hecho esos brutos Julián le mostró las manos y señaló con el mentón hacia sus uñas le habré obsequiado con unas bonitas marcas seguro que se acordará de mí ellos con sus sables y tú con tus poderosas uñas Clara sonrió eso sí que es un buen negocio entonces sus miradas se cruzaron los ojos de ella lucían más grandes que nunca a medio palmo de los de Julián jamás los había visto tan de cerca y sintió como el corazón se le aceleraba podía ver el brillo de sus pupilas y el dorado de los campos reflejándose en ellas de pronto ambos comenzaron a reír y retomaron el caminar juntos en dirección a la aldea con los caballos cogidos de los ronzales tras cruzar los campos que rodeaban la aldea alcanzaron las pendientes de las montañas y se adentraron en el bosque por un sendero estrecho Clara se fijó en Julián mientras serpenteaban entre los nudosos árboles su semblante había cambiado continuaba con el pómulo hinchado pero sus ojos no revelaban la ira de antes parecía absorto observando las hojas que bailoteaban sobre sus cabezas entreteniéndose con los rayos de luz que se colaban entre ellas ¿qué crees que sucederá a partir de ahora? le pregunto Julián continuaba caminando sendero arriba parecía estar en calma me dolería alejarme de aquí murmuró su voz se unió a los sonidos del bosque a los cánticos de los pajarillos que se oían más allá me dolería desprenderme de mi vida en la aldea cruzaron un pequeño riachuelo que correteaba cuesta abajo y pronto llegaron a lo más profundo del bosque donde árboles milenarios se retorcían entre simas y rocas las copas de los árboles se volvían más espesas por encima de ellos y apenas dejaban entrar la luz la tierra emanaba vida y frescura mis años han transcurrido aquí y no conozco otra cosa continuó mientras dejaba libre alur mi padre me enseñó a amar esta tierra y a descubrir los tesoros que alberga sonrió recuerdo cuando mi padre me trajo por primera vez a esta zona del bosque me enseñó cómo mirar estos árboles cómo mirar más allá de la belleza de su corteza y de la exuberancia de sus copas me hizo pensar en los cientos de años que habían pasado anclados a la tierra privilegiados espectadores de la historia del mundo recuerdo que estuve sentado bajo un gran roble imaginándome su paso en el tiempo Clara lo miraba con los ojos abiertos su voz había sonado como un murmullo que se colaba entre las hojas aquel día descubrí algo nuevo continuó él muchos de esos tesoros permanecen a la vista de todos pero sólo brillan para quien aprende a verlos para quien aprende a cuidarlos Clara contempló cómo las hojas silbaban sobre sus cabezas según el capricho del viento ojalá hubiera conocido mejor a tu padre suspiró siempre me pareció un hombre de buen corazón una sonrisa aleteó en el rostro de Julián lo era Clara se arrimó a la base de un roble su tronco era enorme y su corteza estaba cubierta por un musgo de verde intenso que crecía con fuerza ¿sabes? dijo sentándose sobre una de las raíces me imagino cómo era gracias a ti mi padre tuvo valor para dejarlo todo y buscar lo que quería Julián se sentó junto a ella sus ojos delataban emoción viajó en busca de sus sueños fue sincero consigo mismo y me enseñó a serlo yo también temo que sin su presencia pueda llegar a olvidarme de ello Clara sabía de lo que hablaba Simón dice que negarse a uno mismo es el primer paso hacia la perdición pero no habla de lo difícil que es no hacerlo a veces Julián descubrió cómo los ojos de ésta mostraban una sincera complicidad mi padre intentó cumplir su sueño aquí y creo que lo consiguió al menos durante un tiempo Clara se compadeció de él Franz había formado una familia junto con Isabel pero ésta se había ido desmoronando poco a poco hasta quedar solo él posó la mano en la rodilla del joven pero no dispuso de la plomo suficiente para decir nada fue Julián el que habló la muerte de mi madre y de mi hermano marcaron a mi padre de por vida yo siempre me esforcé en suplir ese vacío me esforcé en ser un buen hijo su voz había estado cerca de quebrarse y Clara no supo cómo consolarlo permaneció junto a él acompañándole en el silencio el bosque continuaba con sus sonidos llenos de vida capaces de aliviar penas y tristezas supongo que sabrás algo de lo que sucedió con mi hermano algo he oído lo entiendo a la gente le gusta hablar de la vida de los demás y la muerte de mi hermano dispuso de todos los ingredientes propicios para las habladurías no me extraña que las historias te hayan alcanzado aún así quiero que sepas la verdad mi hermano Miguel nació 10 años antes que yo entre ambos mi madre tuvo dos embarazos más pero ninguno llegó a buen término debió de ser un niño muy sensible con una necesidad inmensa de cariño y desde pequeño estuvo muy unido a mi madre hasta que nací yo no se separaba de ella no es necesario que me lo cuentes le cortó Clara en un susurro no quiero que sepas lo que ocurrió realmente terció Julián con seriedad Clara asintió en silencio y tras una pausa continuó con su relato tiempo después cuando cumplí cuatro años mi madre enfermó recuerdo ver como su bella cara se tornaba pálida como sus ojos se hundían y sus labios se agrietaban Miguel y yo estábamos muy asustados porque siempre había sido muy fuerte y nunca la habíamos visto así mi padre nos aseguró que solo eran fiebres y que pronto se recuperaría pero ella no mejoraba permanecía en la cama envuelta en sudores y vomitando todo lo que comía su rostro fue marchitándose poco a poco su cuerpo se hundía entre las mantas mientras nosotros no nos separábamos de ella un día nos visitó el abuelo Gaspart como en otras ocasiones quería que mi padre lo acompañara debiendo como solía ocurrir permanecer un tiempo fuera aquel día mi madre se sentía con algo más de fuerza pues sus fiebres habían remitido un tanto pese a que padre no quería dejarla ella insistió dijo que con la ayuda de Teresa y Pascual nosotros la cuidaríamos sin embargo durante la ausencia de mi padre mi madre empeoró recuerdo a Teresa poniéndole paños frescos en la frente mientras no paraba de rezar y nos decía que marcháramos fuera a jugar pero nosotros no nos movíamos nadie quería asumir la cruda realidad yo aguantaba hasta que los gemidos de mi madre me hacían llorar y aterrado salía de allí mi hermano en cambio permanecía mudo e inmóvil contemplándola el día en que mi padre volvió mi madre nos abandonó y el corazón de mi hermano se fue con ella a partir de entonces Miguel se apartó de nosotros al principio se sumió en el más absoluto de los silencios permaneciendo durante horas sentado en el banco de piedra de la era con la mirada perdida en las montañas ausente mi padre intentó acercarse a él pero fue en vano mi hermano no reaccionaba cuando por fin lo hizo había transcurrido casi un mes y enseguida comprendimos que Miguel no era el de antes se volvió violento hablaba a gritos contestaba a padre de malas maneras no colaboraba en las tareas del campo y comenzó a asustarme y a hacerme daño hasta el punto que un día tuve que confesarle entre lágrimas a mi padre que tenía miedo de mi hermano ese día Franz pagó con tres cerdos y dos vacas lecheras a un monasterio benedictino de la llanada para que aceptaran a Miguel como novicio mi padre tenía la esperanza de que la vida con los monjes lo enderezara de que le hiciera encontrar la paz y el camino de vuelta mi hermano acató la decisión en silencio sin protestar el día que ingresó ni siquiera se despidió de nosotros recuerdo con pena que su mirada no delataba nada solo vacío mi padre sabía que su hijo le odiaría por eso pero albergaba la firme creencia de que aquello sería por su bien yo estaba seguro de que pensaba recuperarlo con el tiempo desde su ingreso los acontecimientos transcurrieron en un suspiro al parecer uno de los frailes el maestro de historia y latín abusaba de Miguel por lo que supimos después mi hermano debió soportar sus vejaciones durante varios meses hasta que un día intentó librarse de sus tocamientos con un violento empujón que provocó que el monje tropezara y se golpeara en la cabeza muriendo en el acto entonces huyó del monasterio hacia las montañas y la noticia sacudió la llamada los alguaciles siguieron su rastro durante varios días con perros adiestrados mientras nosotros esperábamos noticias en casa recuerdo a mi padre sentado en la cocina con la mirada en el fuego sus ojos revelaban cómo se le rasgaba el alma debieron de darle alcance en unos altos que hay unas diez leguas al este donde la caída hacia el sur es abrupta y rocosa según el relato de los alguaciles lo acorralaron en uno de los desfiladeros sin que tuviera escapatoria mi hermano intentó destrepar por la pendiente en un intento desesperado por huir pero debió de resbalar y cayó al vacío el terreno era muy accidentado y no se pudo encontrar el cuerpo Julián terminó con un profundo suspiro sentía como su corazón se aligeraba desprendiéndose de un silencio que con los años había llegado a pesar jamás había hablado de aquellos años Clara había llorado durante el relato y sus ojos brillaban como dos perlas preciosas lo siento Julián musitó ella debió de ser muy duro para vosotros quería que supieras la verdad tal y como fue contestó se habló mucho de lo que sucedió entonces y los rumores deforman el origen de las historias tras sus lágrimas Clara parecía haber encontrado alivio se dijeron muchas cosas pero yo jamás quise preguntarte dijo con media sonrisa dibujada en sus labios me alegro de que hayas querido contármelo ahora si lo hubieras hecho cuando éramos unos niños aún seguiría llorando a Julián le hizo gracia el comentario no lo creo contestó divertido eras más dura que una roca ambos rieron agradecidos de alejar historias tristes recuerdas aquella vez en la que te besé junto al arroyo que cruza por mierda preguntó Julián con agrado mientras se cruzaba de brazos sobre la raíz claro que me acuerdo contestó ella volviendo a tumbarse éramos unos críos te enfadaste y me diste una torta y te hice llorar añadió ella entre risas te eché de menos cuando te fuiste a Barcelona dijo entonces Julián sus palabras emanaron sin esperar a la reflexión Clara había dejado de reír y tenía los ojos centrados en las hojas que danzaban sobre ellos no lo miró pronto tendrás que contraer matrimonio ¿verdad? Clara se volvió de costado y le dio la espalda sin responderle Julián creyó haber rebasado la línea de la indiscreción y maldijo sus últimas palabras entonces ella se volvió con el enojo en sus ojos muy abiertos no es fácil estar en mi lugar ¿sabes? sé que crees que mi vida está plena de lujos y facilidades pero no todo es así sus palabras brotaban temblorosas mi destino estaba escrito antes de que naciera cuando estuve en Barcelona en casa de mis tíos me di cuenta de que me preparaban para lo que se suponía que tenía que ser no para lo que quería ser y a toda la gente que me rodea parece satisfacerle hasta mis amigas son aburridas parecen aceptar de buena gana que sus vidas las decidan otros como si no tuvieran alma propia Julián sintió escuchar aquellas palabras y se encogió de hombros no te olvidé ¿sabes? dijo ella visiblemente emocionada y cuando volví no me atrevía a acercarme a ti porque pensaba que me tratarías como a una egoísta por desaparecer y no escribirte ¿quieres saber la verdad? Clara seguía con el ceño fruncido los ojos muy abiertos vidriosos y brillantes tan grandes como dos lunas llenas la verdad es que preferiría estar en tu lugar vivir en la aldea y luchar por mis sueños como hacía tu padre como haces tú aunque lo tuviera difícil y fuera una vida mucho más sacrificada al menos tendría la oportunidad de escribir mis propios pasos se volvió a tumbar con los brazos sobre el regazo dejando a Julián con el semblante inmóvil y absorto anclado a aquellas ramas sin saber qué decir ni qué hacer le invadía un sentimiento de culpabilidad por haber sido el desencadenante de la tristeza de Clara pero por otro lado se sentía alegre ella no le había olvidado la observó de reojo con preocupación temía hablar y molestarla aún más no quería perderla por una discusión dejó que sus ojos vagasen por el rostro de ella pronto se sorprendió deleitándose en sus facciones completamente maravillado sus labios húmedos por el enojo y rodeados por esa irresistible piel fresca y perfecta permanecían ligeramente abiertos como dos pétalos de flor en perfecta armonía con la vida del bosque el cabello recogido en una cofia de cintas blancas y cayéndole en suaves bucles a ambos lados del rostro le confería un aspecto sutil y elegante pero había algo salvaje y arrebatadoramente atractivo en la manera en que aquellas formas onduladas del color de la mil le descendían libres por la palidez y blancura de ambas sienes hasta posarse despreocupadas sobre su capa verde de pronto toda inquietud había desaparecido de un plumazo aplacada por un irresistible deseo que julián no supo cómo apartar que sea lo que dios quiera se dijo mientras se recostaba sobre su costado izquierdo y miraba a clara a los ojos ella se mostró sorprendida y sus enojadas y sus enojadas facciones parecieron relajarse un ápice hubo un instante un instante fugaz y discreto en que sus enormes ojos se deslizaron a los labios de julián y algo dentro de él lo interpretó como una señal contempló los florecientes labios de clara rojos e intensos abrirse algo más y entonces se inclinó sobre ellos posándose con suavidad y dulzura y ella respondió yacieron al amparo del roble ajenos a los rayos del sol que completaban su recorrido entre las ramas pasaron las horas y sólo existió el amor revelado que sin que ambos lo supieran los unía desde hacía años cuando el día fue perdiendo intensidad bajaron cogidos de la mano con los caballos por detrás todo alrededor parecía desplazarse con la misma suavidad que ellos el bosque suspiraba embriagado y los pájaros habían cesado su cántico el viento que se colaba entre los árboles les acariciaba los rostros y sus pisadas sobre las hojas parecían suaves y mullidas julián la acompañó hasta el camino que conducía a vitoria se detuvieron uno frente al otro ambos sabían que tenían que despedirse ¿qué harás a partir de ahora? le preguntó clara con cierta angustia en la voz julián le acarició el cuello con dulzura esta noche la pasaré en un pequeño refugio que hay más arriba y entonces decidiré qué hacer ¿por qué no te alojas en casa de pascual? ellos ya tienen suficiente con sus penurias además esos franceses vigilan la aldea no debería acercarme vendré a verte mañana le dijo ella con decisión julián le apretó las manos con ternura no sé qué sucederá mañana la miró fijamente no puedo permanecer escondido aquí mucho tiempo si no llega a la persona a la que espero es muy probable que tenga que marchar en busca de respuestas los ojos de clara se humedecieron y julián la envolvió entre sus brazos permanecieron así en silencio temerosos ambos del camino abrupto que les esperaba si pretendían estar juntos entonces se besaron depositando todo el amor que sus almas fueron capaces de dar como si en tal entrega estuviera la clave para soportar cualquier tempestad que pudiera separarles permanece en casa y aguarda mi vuelta vendré a por ti lo juro las lágrimas recorrían las mejillas de ella suena a que no te veré en bastante tiempo volveré te lo prometo cuando clara entró en el patio de su casa su madre estaba que se subía por las paredes la noche la había alcanzado por el camino y con las prisas apenas se había desprendido del polvo de cabalgar la injuria recibida no se volverá a repetir le gritó eugenia no volverás a abandonar esta casa sin permiso última vez clara no entendía semejante enojo qué sucede madre qué falta he cometido esta vez qué falta su madre alzó los brazos por el amor de dios hija dónde tienes la cabeza su padre que estaba sentado a la mesa intervino con el tono de voz más relajado pero no por ello menos duro y severo hoy recibíamos una visita muy importante para el futuro de nuestra familia clara parecía defraudado tu presencia era indispensable y has desaparecido entonces lo recordó la cita de aquella tarde se le había olvidado por completo al instante inclinó la cabeza mis sinceras disculpas padre procuró que su voz sonara arrepentida aunque en el fondo tras aquella maravillosa tarde con julian su corazón areteaba de alegría estaba deseando volver a verlo pero no se me había informado de que mi presencia en la cita de hoy fuera tan importante añadió pues lo era exclamó eugenia sin ti no tenía sentido celebrarla clara se extrañó y eso porque porque hoy venía tu prometido hija te vas a casar 12 el general Louis Le Duc permanecía impasible ante la presencia de aquel hombre enviado por el servicio secreto vestía casaca negra y pantalones de montar sin ninguna distinción tenía el bigote perfectamente perfilado a la última moda en París con el pelo repeinado hacia un lado siéntese por favor le ofreció asiento frente a su escritorio pero el agente apenas movió un músculo siguió de pie erguido como un mariscal de campo en mitad de su despacho me envía el ministro Fuché comenzó el emperador está impaciente quiere resultados inmediatos Le Duc no se alteró lo más mínimo ante las palabras de la gente los tendrá respondió acabamos de registrar la propiedad de uno de los nueve hermanos el hijo del gran maestre y bien sin resultados satisfactorios pero tenemos la casa controlada el nieto espera a alguien enviado por su padre tiene que ser de la cúpula Le Duc esbozó una mueca sombría cuando acuda a la casa del joven nos encontrará a nosotros esperándole les recomiendo que no esperen demasiado le advirtió el agente con cierta insolencia el ilustre está muy preocupado y dentro del servicio también lo estamos están más extendidos de lo que creíamos hemos detectado indicios de amenazas en otros puntos de Europa estuvimos a punto de cazarlos inquirió Le Duc con aspereza no le gustaba el tono exigente de aquel hombre la próxima vez no fallaremos cortenles de raíz aquí descubran las identidades de los verdaderos artífices de todo esto y sobre todo el agente puso un dedo sobre la mesa certifiquen la existencia del legado del gran maestre el hombre del servicio secreto iluguió la cabeza se golpeó de tacones se hizo el saludo militar Le Duc le respondió con desgana y lo acompañó hasta la salida Julián volvía a las montañas por estrechos senderos que discurrían entre los campos alejado del camino principal que conducía a la aldea llevaba las riendas sueltas dejándose guiar por Lour que conocía el camino anochecía lentamente y el sol de poniente se escondía a su derecha con la pereza del verano tiñendo los trigales de un rojo intenso veía las casitas de su aldea asomar media legua hacia el este entre varias colinas y lomas anaranjadas se imaginó a sus amigos cenando un caldo aguado con las sobras del mediodía en la única estancia de su humilde hogar pronto se irían a la cama para despertar al día siguiente con las primeras luces del alba calculaba que en dos días concluirían la siega después perderían el derecho a trabajar en sus tierras y Julián se preguntó qué sería de ellos acababa de despedirse de Clara y no sabía cuándo volvería a verla ella le había hecho olvidarse de todo pero en aquel momento sin su presencia se vio invadido por una intensa sensación de soledad fiel compañera de recuerdos dolorosos trajo consigo nítidas imágenes de cómo destrozaban su hogar obligando a Julián a hacer un esfuerzo para no verse dominado por la furia a esas alturas estaba seguro de que los franceses aquel general llamado Louis Leduc y sus hombres andaban tras algún rastro que pudo dejar su padre en vida Julián había visto cómo buscaban algo en su casa y se preguntaba qué podía poseer Franz que les interesara tanto los vaticinios de peligro expuestos por Pascual y el misterioso hombre sin rostro se habían transformado en realidad todo parecía apuntar en la misma dirección en qué andaba en qué andaba metido su padre antes de morir qué oscura trama se cernía tras su muerte qué quería de él habría jurado que aquellos hombres eran los asesinos de su padre pero el soldado rubio le había asegurado que no y por mucho que le costara admitirlo Julián había visto sinceridad en sus ojos azules mientras Lour subía por las pendientes se estrujaba el cerebro en busca de una solución qué debía hacer continuar esperando a partir de entonces debería hacerlo escondido en las montañas y comprendió que tal vez lo más sensato sería partir en busca de respuestas y la manera más directa de hacerlo era buscando a su abuelo en ese caso debería cruzar los Pirineos y después territorio francés para llegar al castillo de Valberg en el sur de Alemania se trataba de un camino muy largo pero tenía confianza en sí mismo y en la resistencia de Lour absorto en sus pensamientos no se había percatado de que su montura se estaba desviando ligeramente del sendero que llevaba a la cueva donde pensaba pasar la noche siempre que acudía a aquel lugar lo hacía serpenteando por la pendiente por un recorrido más largo pero más seguro inmersos en el bosque oscuro el sendero les hacía subir la pendiente de costado se adentraron en un alledo donde los árboles habían ganado la partida a la fuerte inclinación con la certeza de que sus raíces no les permitirían volcar la pendiente se acentuó y Julián tuvo que amarrar bien el macuto y clavar rodillas para alentar a su amigo que resoplaba con fuerza Julián no dudaba de que podría subirla era un caballo extraordinario gracias a él habían podido visitar lugares más alejados y remotos sabía que era capaz de subir pendientes extremas y llevarle a esconderijos difíciles de acceder pero no siempre iba a ser así lo vio venir antes de que ocurriera pero no supo evitarlo la pendiente se inclinó de costado y entonces vio el tramo arenoso no gritó intentó reconducir a Lur con un brusco tirón de riendas pero ya era tarde y fue demasiado para las herraduras del animal Lur no pudo mantenerse resbaló y arrojó a Julián este se quedó clavado en el suelo pero su amigo no lo vio caer hacia abajo como una bala arrastrándose por la tierra suelta inexorable mientras intentaba patalear en vano para reincorporarse Lur cogía cada vez más velocidad y Julián veía impotente como su amigo relinchaba aterrado temió por su vida entonces lo detuvo un grueso tronco unos 20 pasos más abajo no Lur se oyó un terrible chasquido el golpe retumbó en todo el bosque hizo que los pájaros de las ramas volaran asustados Julián emitió un grito desesperado y bajó por la pendiente como un poseso jugándose su propia vida Lur seguía tendido sobre el tronco con la silla y las alforjas sujetas a su cuerpo sin moverse Julián se arrastró hacia él completamente aterrado Dios mío no cuando llegó a la altura del animal este se levantó enseguida Julián no se lo podía creer suspiró con el corazón a punto de salirsele por la boca Lur se movió un poco cojeaba ligeramente de la pata izquierda Julián respiraba entrecortadamente había sentido que le perdía mierda Lur le abroncó ¿qué demonios hacías eh? podías haber muerto el caballo lo miró con sus grandes ojos e inclinó la cabeza escondiendo el hocico en un espeso arbusto no podías fallarme hoy no hoy no Julián sentía el corazón latiendo con fuerza las venas arderle de furia y entonces volvió a gritarle le echó la culpa de todo lo que le estaba pasando de todo el dolor que le asolaba se desahogó con él y desató toda la rabia que le carcomía por dentro contra su amigo que cargó con todo en absoluto silencio sin moverse ni un ápice entonces se detuvo envuelto en sudor y con el pecho trabajando como un fuelle vio a su amigo inmóvil recibiendo la dura reprimenda con la cabeza escondida entre las patas y se preguntó qué demonios estaba haciendo mientras lo contemplaba con el sabor amargo del arrepentimiento subiendo a su boca rememoró la cantidad de momentos en los que su amigo le había acompañado siempre junto a él apoyándole en silencio le había visto llorar y saltar de alegría mil veces le había oído hablar de cosas que sólo se hablan cuando uno está solo habían crecido juntos y las vivencia compartidas habían forjado un lazo inquebrantable que los unía a ambos lo contempló contempló cómo le miraban sus enormes ojos daba igual lo que pasase lo veía en el brillo de su mirada en él estaba clavado un amor incondicional de esos que duran hasta el último suspiro entonces se odió a sí mismo se dejó caer sobre la tierra y se quedó sentado callado abatido junto a su amigo éste se le acercó lamiéndole en la mejilla herida y Julián le respondió con una caricia en el hocico lo siento se disculpó con un hilo de voz por un momento pensé tú no tienes la culpa de esto amigo mío lo siento Julián le miró el muslo de la pata izquierda y comprobó que tenía una contusión muy fuerte supo de inmediato que no era buena idea continuar subiendo bajarían un poco más donde se extendía a una zona bastante llana en la que podrían descansar la noche se desechaba encima y no parecía haber ninguna nube acamparían al raso tendremos estrellas Lur cuando guiaba a su magullado amigo pendiente abajo era consciente de que sus nervios volvían a estar a flor de piel debía hacer un esfuerzo por aplacar el dolor la impotencia y la rabia que sentía intentó apaciguarlos concentrándose en sobrevivir en las tareas que debía realizar para pasar la noche en las montañas se detuvieron en una zona lisa libre de raíces y piedras rodeada de un hermoso alledo de troncos blancos y espigados julián despojó alur de sus arreos y de la silla de montar para que su lomo respirara libre se lo acarició con delicadeza y le susurró al oído buen trabajo amigo te has ganado un merecido descanso su amigo relajó los músculos al contacto de su mano sacó la capa del makuto y buscó en los bolsillitos de su interior la piedra y el eslabón también sacó los cordeles para hacer cepos desconocía cuánto tiempo estaría sin comer dejó todo y se internó en el bosque en busca de ramas y hojas secas para hacer fuego mientras buscaba un claro donde hubiera dado el sol y la hierba o las hojas estuvieran secas entre la oscuridad que ya se cernía en el bosque oyó el suave susurro de un riachuelo que corría escondido tras unos arbustos al acercarse pasó por un estrecho paso entre varios arbustos espinosos y vio rastros de animales decidió que aquel sería un buen sitio para colocar un cepo y colocó un sencillo nudo poco mayor que la cabeza de un conejo después de asegurarse de que el cepo funcionaba bien se acercó al riachuelo que bajaba por las pendientes algo más adelante discurría por unas rocas y se perdía hacia abajo hacia el norte llenó la cantimplora y se lavó la sucia cara en las altarinas aguas notó como le escocían las heridas de la mejilla y la nariz aunque se las hubiera limpiado clara aún no le habían cicatrizado después de vuelta al campamento encontró un hueco en el tronco de un árbol que parecía estar seco y consiguió madera a lo que añadió ramitas que arrancó de debajo de las copas más espesas que encontró en el camino se puso a encender el fuego rodeando el montón de madera seca que había machacado con una pirámide de ramitas y ramas cada vez más gruesas después frotó con intensidad el eslabón sobre la piedra en la base de la pirámide y consiguió hacer fuego bastante rápido las llamas enseguida empezaron a crecer calentándole las manos y el rostro pronto el olor a leña lo inundó todo tenía preparado otro montoncito de troncos para avivarlo cuando fuera perdiendo fuerza tras comer un poco del pan con queso que había cogido de casa dejó que su mirada se perdiera en el crepitar de las llamas pronto los sonidos del bosque empezaron a inundarlo todo con su cántico celestial y enseguida los párpados comenzaron a cerrarse notaba la mente en blanco y los músculos abatidos desplegó la manta sobre una zona lisa y desprovista de humedad echó un último vistazo alrededor para cerciorarse de que todo estaba en su sitio y que Lour descansaba junto a él entonces se acurrucó bien al amparo de la capa y cerró los ojos el calor del fuego le resultaba reconfortante tras saciar su sed con la tina de agua Pascual volvió a salir por la puerta de su casa y dejó el candil en el hueco del ventanuco se frotó las manos al sentir el aire fresco de la noche y se sentó en el pollo junto al muro abrigándose con una manta su mujer y su hija llevaban horas dormidas y él no podía permitirse hacerlo debía protegerlas ante cualquier infortunio la amenaza del forrajero contra su familia se le había grabado en la mente pero él no era el único inquieto aquella noche todos en la aldea estaban encerrados en sus casas temerosos de lo que les pudiera suceder Pascual sabía de los franceses que custodiaban la casa de los aldecoa ya se habían llevado todos los excedentes de granos que tenían en la borda y se preguntaba por qué la estarían vigilando los vecinos estaban alarmados ante lo sucedido a Julián y se preguntaban cómo el señor Díaz de Heredia había sido capaz de vender sus tierras a un invasor miró hacia las sombrías montañas que se alzaban por encima de él y le pareció ver un punto de luz entre los árboles a medio camino entre las cimas y la aldea tuvo la certeza de que era Julián sabía que pasaría la noche en las montañas junto a su caballo en la aldea estaban preocupados por él y temían que no volviera a aparecer por allí Teresa le había preparado un poco de tocino para que se lo subiera al día siguiente y así consiguiera hablar con él tal vez le hiciera entrar en razón sobre las oscuras siluetas de las montañas el cielo estaba raso y las estrellas aprovechaban la ausencia de luna para centellear en todo su esplendor entonces unas pisadas sobre el camino que llegaba a la aldea hicieron que Pascual apartara la mirada de la bóveda celeste escrutó el sendero al principio apenas pudo distinguir nada entre las sombras de la noche la luz del candil lo deslumbraba pero el sonido de los pasos persistía cada vez más claro pronto comenzó a formarse una figura cada vez más nítida a medida que se acercaba y entraba en el haz de luz el jinete montaba un enorme semental negro y vestía ropas oscuras y un sombrero de tres picos su capa estaba cubierta de polvo Pascual se estremeció bajo la manta ¿quién demonios podía aventurarse a recorrer los caminos de noche? para su sorpresa el forastero se detuvo frente al muro de piedras que cercaba su propiedad Pascual tensó sus músculos y se levantó de la silla con cierto temor ¿quién vive? preguntó el desconocido no descendió de su caballo buenas noches buen hombre habló con un acento extraño y Pascual tuvo la certeza de que era extranjero pero no parecía francés ni tampoco inglés ¿qué le trae por estos lares? preguntó el campesino con angustia en la voz se encuentra muy apartado de los caminos principales busco a alguien de esta aldea dijo el desconocido tal vez pueda ayudarle el forastero paseó la mirada por los oscuros alrededores al girarse sobre su montura la capa se hizo a un lado y Pascual pudo apreciar el brillo del pomo de una espada sintió como le embargaba el terror el hombre se volvió hacia él busco a Julián del deco a Giesler algo hizo que Julián abriera los ojos y parpadeara con desgana se revolvió con pereza dentro de su manta el sueño aún no le había abandonado y se sentía muy reconfortado bajo el calor de su abrigo miró hacia lo alto y vio las estrellas centellando entre las ramas de los árboles parpadeó de nuevo y enseguida notó como se le volvían a cerrar los ojos crack el chasquido de una rama y esta vez captó el sonido Lu relinchó inquieto y Julián se levantó junto a él de un salto aguzó el oído y escrutó las masas oscuras que se cernían a su alrededor las hojas de un arbusto cercano empezaron a moverse como si una brusca ráfaga de viento las estuviera azotando pero no soplaba el viento algo se movía entre ellas sin dejar de mirar al arbusto Julián se acercó a su caballo y extrajo su rifle del arzón con suma delicadeza apenas había sacado el arma cuando una silueta asomó con confianza veinte pasos de él Julián no pudo reprimir un suspiro de alivio al ver a Pascual acercarse con su bastón de monte Pascual ¿qué haces aquí? me has dado un susto de muerte Julián le cortó el aldeano con severidad no tenemos mucho tiempo has de acompañarme a la aldea no puedo hacer eso los franceses vigilan desde mi casa lo sé le contestó el otro con aire cansino llevo toda la noche en vela pero has de acompañarme es muy importante alguien ha venido a verte Julián arqueó ambas cejas ¿alguien? ¿quién? no lo sé pero parece venir de muy lejos me ha preguntado por tu casa pero le he advertido de los franceses el corazón le dio un vuelco se afanó en recoger el campamento a toda prisa y descendieron por el monte con cuidado para que Lourne no se volviera a lastimar salieron del bosque un centenar de pasos al oeste de la aldea con cuidado de que los franceses que custodiaban su casa no les vieran cruzaron varios campos en barbechera hasta alcanzar la casa de Pascual por la parte de atrás allí les esperaba Teresa con gesto preocupado y ojeras oscuras Miriam dormitaba entre sus brazos daos prisa susurró una vez que la alcanzaron Julián el hombre aguarda dentro nosotros esperaremos aquí el joven asintió nervioso notaba un cosquilleo de nervios rumiándole en el estómago antes de rodear la casa para entrar por el otro lado vio el caballo del forastero estaba protegido por la vivienda de cara a los campos para no ser visto desde el camino era un frisón negro tenía el hocico metido en un charco y era enorme un verdadero semental debía medir al menos 20 palmos hasta la cruz y tenía un pecho poderoso Julián admiró su figura llevaba la cola y la crin cuidadosamente recortadas y cargaba con unas alforjas llenas observó la pistola enfundada en uno de los arzones que colgaban de la silla de montar y tampoco pasó por alto la culata del fusil que asomaba por uno de los faldones laterales de la silla de cuero atrás anudada a las correas de las alforjas había una gruesa manta enrollada se preguntó quién esperaría dentro de la casa a juzgar por el aspecto de su caballo sediento y con las patas cubiertas de polvo y las alforjas a reventar debía de ser un viajero y por las armas que llevaba un tipo peligroso o al menos alguien que pudiera llegar a serlo tragó saliva y rodeó la casa asegurándose de que no hubiera nadie en el oscuro camino entró un hombre de unos cuarenta años esperaba sentado al otro lado de la mesa lo iluminaba un pequeño farol que había junto a la chimenea revelando sus rotajes cubiertos de polvo el hombre parecía grande y robusto se quedó plantado en la entrada observándolo el individuo daba largas chupadas a una pipa de madera y exhalaba el humo suavemente por debajo de un enorme mostacho cubierto de canas sobre la mesa tenía un sombrero negro de tres picos también cubierto de polvo de los caminos su rostro encabezado por una fuerte nariz de halcón se mostraba tostado y curtido por años de exposición a las inclemencias del tiempo entonces su mirada se posó en Julián y este sintió un ligero estremecimiento sus ojos grises enmarcados por un mar de arrugas lo miraban tranquilos y serenos ligeramente velados tras el halo de humo hola Julián le dijo con una voz grave y calmada entonces hizo un leve ademán con la pipa invitándole a tomar asiento el joven vaciló unos instantes y ante su desconfianza el viajero se recostó en la silla y se dirigió a él vengo desde muy lejos para encontrarte ¿quién es usted? preguntó Julián con aspereza el desconocido soltó una larga bocanada de humo con los ojos entornados parecía sopesar la respuesta me envía tu padre dijo escuetamente Julián se mantuvo firme ¿quién es usted? volvió a preguntar el hombre lo miró fijamente escrutándolo con aquellos ojos grises parecía estar asintiendo como confirmando algo que ya sabía tal vez tu padre no te haya hablado de mí pronunció muy despacio soy su hermano Román Giesler 13 Julián se movió inquieto mientras el hombre lo escrutaba fijamente con la mirada las sombras de su rostro bailoteaban ante los saltos de la llama del candil y había momentos en los que apenas podía verle los ojos mi padre jamás mencionó que tuviera un hermano el desconocido que se hacía llamar Román esbozó una sonrisa muy propio de Franz murmuró enseñando los dientes forjando su propia vida a costa de su pasado mi abuelo tampoco lo hizo mencionó Julián más convencido nunca me habló de usted le esperaba a él ¿dónde está? Franz sabía que podía morir respondió el otro y por eso estoy aquí Julián frunció el ceño Román había eludido la pregunta con presteza pero a él no le pasó desapercibido y volvió a formularla ¿dónde está Gaspar? insistió el viajero pareció revolverse sobre su asiento solo un poco de forma apenas perceptible no es un buen momento para responder a esa pregunta le contestó tajante Julián estaba de pie ante la mesa con las mangas remangadas y los brazos cruzados aquel hombre no le iba a engañar está bien dijo con cierta insolencia entonces dígame ¿por qué todo esto? alzó las manos y señaló a su alrededor ¿por qué la muerte de mi padre? ¿alzó la voz? ¿por qué lo revolvían todo en mi casa? ¿por qué me la arrebataron? ¿qué diablo se esconde detrás de todo esto? usted sabe lo que realmente está sucediendo no es así el hombre se había quedado velado tras el humo de su pipa observándole en silencio mientras se pasaba la mano libre por el bigote no dijo nada Julián se adelantó con velusquedad y apoyó las manos sobre la mesa dígame exclamó ¿qué diablo se esconde detrás de todo esto? el forastero ni siquiera pestañeó no creo que sea el momento para hablar de eso pues entonces váyase escupió Julián con fiereza si no va a ayudarme no le necesito Román no se alteró lo más mínimo parecía relajado y continuaba acariciándose el bigote comprendo tu malestar dijo con la mirada distraída Pascual me ha contado lo sucedido la venganza y el odio están a la orden del día a Julián le pareció que sus palabras estaban cargadas de ironía aquello hizo que apretara los dientes le ponía furioso que no le tomaran en serio aún así continuó el viajero temo decirte que no creo que tengas posibilidad alguna de conseguir lo que sea que te propones mientras estés escondido en las montañas como un broscrito sus ojos grises lo miraban serios se avecinan tiempos inciertos tu padre me pidió algo y yo solo cumplo mi palabra de acuerdo pues farfulló Julián si de verdad es quien dice ser hábleme de mi padre dígame en qué andaba metido cuéntemelo todo Román dio un largo suspiro verás muchacho no me llame muchacho Román abrió los ojos asombrado las sombras que proyectaba el candilí que oscilaban en su curtido rostro parecieron retirarse y dejaron tras de sí un semblante severo que hizo que Julián se retrajera en su bravuconería está bien dijo con claro fastidio no te lo pienso repetir dos veces el viajero se incorporó sobre la silla y lo fulminó con aquella mirada gris su tono de voz era firme e imponente como una roca podrás decir lo que te plazca pero lo que yo veo es a un pobre muchacho que no tiene donde caerse muerto un muchacho que sólo posee un caballo cojo Julián se preguntó cómo demonios sabría aquello tus únicos amigos son esta familia pero no te pueden ayudar porque están sumidos en la pobreza apenas tienes dinero no tienes comida piensas vengar la muerte de tu padre pero no sabes nada o te dejas ayudar o me voy y no me vuelves a ver comprendes Julián mantuvo la compostura ante la dura lección guardando silencio y mordiéndose la lengua por mucho que le costara admitirlo lo que decía aquel hombre representaba fielmente la realidad desconocía si era el hermano de Franz pero comprendía que era la única salida que tenía y que quiere que hagamos de momento marcharnos de aquí a donde a un lugar seguro y donde se encuentra ese lugar Román fue a levantarse pero se detuvo ante la pregunta sé que no confías en mí pero soy lo único que tienes así que más te vale aferrarte sin hacer más preguntas de las necesarias comprendió que aquel hombre lo tenía a su merced y que parecía estar a un palmo de hartarse y mandarlo a tomar vientos se resignó y decidió cerrar la boca Román se levantó de la silla y se movió con la firmeza de una ropa al inclinarse para recoger su sombrero negro de tres picos a Julián no le pasó desapercibida la espada que colgaba de su cintura ah una cosa más añadió mientras se guardaba la pipa en el bolsillo y desempolvaba el sombrero con cuidado no he venido hasta aquí para soportar a un maldito niñato enrabietado no vuelvas a hablarme con esa arrogancia muchacho cuando salieron afuera estaba amaneciendo Román estrechó la mano de Pascual y se despidió de Teresa posando la mano sobre la punta del sombrero e inclinándolo ligeramente han sido muy amables recibiéndome en su casa después les tendió un pequeño sobre por si necesitan nuestra ayuda Pascual y Teresa recibieron el agradecimiento y el sobre con agrado y enseguida centraron su atención en Julián Teresa tenía lágrimas en los ojos debéis marcharos musitó ella mientras se abrazaban si se hace de día podrán veros gracias por todo Teresa ella se apartó mientras se enjugaba las lágrimas con la tela de la salla Pascual le estrechó la mano con firmeza pero acabó rodeándole con un fuerte abrazo nos veremos pronto compañero pronto repitió Julián después se acercó con sigilo a donde Miriam dormitaba y la besó suavemente en la frente le pareció que ella entornaba los ojos y una lágrima se fugó de ellos Miriam estás despierta ella no contestó cuídate pequeña amiga tenemos que irnos inquirió Román Julián no quiso hacerlo esperar y se apresuró a recoger sus cosas después sujetó a Lourdes el ronzal guarda del arca de mi madre les pidió antes de partir ellos asintieron de buena gana claro que lo harían también querían a Isabel el viejo matrimonio se despidió diciéndole adiós con las manos y Julián no volvió a mirar atrás partieron sin saber cuándo volverían llevaban más de tres horas viajando hacia el oeste recorriendo el camino real y pronto llegarían a los límites occidentales de la llamada se acercaba el mediodía y el sol estaba en lo alto su avance era lento puesto que pese a que Román montaba su frisón negro Julián tenía que ir a pie para liberar de su peso a Lourdes estaba bastante preocupado por su caballo su cojera se estaba acentuando a medida que pasaban las leguas y como no sabía a dónde se dirigían tenía que se desplomara antes de llegar a su destino Román cabalgaba ligeramente adelantado y Julián aprovechó para observarlo no le encontraba parentesco alguno con su padre era mucho más grande y las facciones del rostro no albergaban coincidencias Franz tenía la nariz fina y los pómulos marcados y era considerablemente más bajo aunque más esbelto las facciones de aquel hombre eran mucho más toscas y su cuerpo más robusto y fuerte se tropezó con algo y salió de su ensimismamiento al mirar atrás vio un pequeño bulto negro era el cadáver de una codorniz en medio del camino y aún humeaba de un pequeño orificio en las tripas tal vez estuvieran de caza por los alrededores aunque le extrañaba no haber oído el disparo el camino se estrechó ligeramente para cruzar una zona boscosa Román alzó la mano izquierda para que se detuvieran ¿qué sucede? de pronto una figura emergió de los matorrales y se plantó ante ellos Julián supo que algo no iba bien en cuando observó el aspecto de aquel hombre era bajo y fornido vestía una camisa sucia y unas alpargatas desgastadas y se había plantado en mitad del camino tenía una enorme navaja de dos palmos en la mano derecha y les miraba con una sonrisa lobuna bienvenidos a la nueva aduana señores masculló con aspereza tras sus palabras los matorrales que los rodeaban se movieron y de ambos lados del camino asomaron una docena de hombres todos tan desarrapados y desaliñados como su compañero llevaban cuchillos tan grandes como el suyo escopetas y trabucos Julián vio como un muchacho con la cara manchada recogía la codorniz del suelo Román permanecía muy quieto en las alturas que daba su enorme montura bien señores continuó el fornido ya se están despidiendo de todo lo que llevan encima por el bien de la patria dijo otro es una aportación a una causa justa ya saben luchamos contra los invasores el resto de los hombres se echaron a reír y esos preciosos sementales también añadió el escuálido muchacho del pájaro mientras miraba a los caballos con los dientes largos Lurpia fue inquieto la idea de que se lo arrebataran aterraba a Julián quien miró a Román con inquietud este continuaba muy sereno apenas había cambiado su semblante y sus hombros descansaban tranquilos Julián en cambio se sorprendió con los músculos tensos y las manos aferradas con desesperación al ronzal yo te conozco la voz había salido del fondo del grupo y tras ella asomó un hombre calvo con unas pobladas patillas de pelo enmarañado era uno de los que mejor armados iban con un trabuco bajo el brazo y una canana llena de cartuchos señaló a Julián tú eres el hijo de Franz Giesler y el hermano pequeño de Miguel reconoció aquel hombre al instante era el Alguacil Roca al menos lo había sido años atrás le sorprendió verlo allí asaltando caminos cuando antaño era un hombre de justicia el Alguacil Roca había participado en la orden de búsqueda y captura de su hermano Miguel años antes y él mismo había sido el que les había comunicado a Francia en la noticia de su muerte en los acantilados Julián no lo recordaba como un mal hombre al contrario los meses posteriores a la desgracia los visitaba de vez en cuando en la aldea aferrándose a aquel último pensamiento Julián intentó hallar una salida a la emboscada por los viejos tiempos Don Domingo dijo bien alto para que todos le oyeran esperaba no errar con su nombre Domingo Roca creía recordar no merecemos este asalto el otro arrugó la frente durante unos segundos miró a sus compañeros y después se volvió hacia él tienes razón dijo al fin la familia de este joven tuvo mi favor en el pasado son buena gente no merecen nuestro pillaje para alivio de Julián algunos parecieron asentir pero otros no se mostraron tan satisfechos y su compañero exclamó uno señalando a Román acaso él también es de su familia Roca negó con la cabeza mirad su caballo continuó el otro tiene unas patas poderosas me encantaría montarlo otros acompañaron el entusiasmo del asaltante mientras miraban al frisón de Román con los dientes largos Julián vio a su compañero posar la mano sobre la empuñadura de la espada lo hizo con calma casi acariciándola fue un mínimo movimiento pero también una amenaza y resultó heladora y por supuesto la mayoría lo percibió cualquiera hubiera estallado en carcajadas ante el movimiento de Román puesto que solo era uno y los bandidos muchos más pero la frialdad y la seguridad que demostró atemorizó a la mayoría de los presentes Julián apreció como muchos cedían en su entusiasmo bien vámonos ordenó Domingo no debemos permanecer mucho tiempo en el camino no le atajó uno con la dentadura destrozada fulminaba con la mirada a la montura de Román yo quiero ese caballo para mí el sonido de la vaina al desenfundarse sonó como un rayo y paralizó a todos los presentes un intenso destello deslumbró al bandido Julián dirigió los ojos hacia el origen de la luz y abrió la boca asombrado el viajero blandía una enorme espada y la alzaba sobre sus cabezas con una firmeza sobrehumana el reflejo del sol hacía que la lámina pareciera arder el asaltante retrocedió unos pasos con el temor clavado en el rostro los demás hicieron lo propio nadie dijo nada en pocos segundos la partida desapareció con la misma rapidez con la que habían aparecido Román volvió a enfundar su espada y miró a Julián hemos de continuar el joven no dijo nada y reanudaron la marcha nunca había oído nada acerca de grupos de asaltantes de caminos tan numerosos dedujo que debían de ser los conocidos sublevados los guerrilleros que se habían echado a los montes para combatir a los franceses aunque no esperaba que fueran así pensaba que los sublevados eran hombres de honor que combatían solo al francés no bandidos ni asaltantes de caminos comentó contrariado Román lo miró desde lo alto de su montura no todos los sublevados se comportarán como la chusma que acabamos de ver la guerra la comparten gentes honorables y gentes con conductas de la más torva y fiera humanidad al llegar a la desembocadura de la llanada giraron a la derecha dejando el camino real y adentrándose por un camino más tortuoso que no tenía la anchura suficiente para un carro se internaron en una zona de valles estrechos y alargados donde picos escarpados parecían echárseles encima cada cierto tiempo Román detenía al caballo y sacaba de debajo de la casaca un grueso papel cuidadosamente doblado y lo observaba durante unos instantes Julián pudo observar desde atrás se trataba de un mapa conozco estas tierras y apenas las cruzan caminos ¿a dónde nos dirigimos? preguntó intrigado a algún lugar entre vuestra llanada a la besa y el reino de Cantabria aquella era una vasta extensión repleta de afilados riscos y tupidos bosques que escondían valles en su interior se alejaban de cualquier ruta importante y se adentraban en unas tierras aisladas del exterior Julián había oído leyendas acerca de aquellos parajes apenas estaban habitados por humanos los pocos caminos que los cruzaban eran senderos tan estrechos como aquel lurco geaba más intensamente y Julián se preocupó si la marcha se demoraba demasiado deberían detenerse continuaron sin embargo varias leguas más hasta percatarse de que llevaban largo rato caminando junto a un frondoso bosque que limitaba con el camino por la izquierda hacia la derecha se extendían praderas de pasto y frente a ellos pronto las pendientes escapadas de unos riscos les cortaron el paso Román consultó de nuevo el mapa y dio la orden de girar a la izquierda se adentraron en un estrecho cañón que discurría entre los acantilados de los picos y el enorme bosque que no parecía acabar nunca las aguas de un caudaloso río rugían bajo ellos a los pies del acantilado anduvieron un par de leguas por el tortuoso camino hasta desembocar en un pequeño valle montañés estaba rodeado por los picos a un lado y el bosque al otro este debía de ser inmenso porque se extendía aún más hacia el horizonte Julián comprendió enseguida que la única entrada al valle era el cañón que acababan de atravesar avanzaron por las verdes praderas que tupían el recóndito paraje entre algunas colinas pudieron divisar plantaciones de maíz y los tejados de algunos caseríos a lo lejos de cuyo interior emanaban columnas de humo no habían muchos apenas cuatro edificaciones aisladas de no ser por eso el valle parecía deshabitado para su sorpresa la silueta de una torre asomó solitaria tras una loma verde destacaba en el valle como un faro en la costa Julián pensó que se trataba de una parroquia o una ermita pero a medida que se acercaban se percató de que no era así sus muros eran más consistentes y los atravesaban estrechos huecos no se veía en su plenitud porque aparecía recortada por la colina el grisáceo de sus piedras contrastaba con el verde de la hierba era una torre medieval de carácter defensivo la existencia de aquel tipo de construcciones en las tierras del norte se debía a las guerras banderizas que azotaron aquellos parajes siglos atrás durante cientos de años los clanes vascones compuestos por los linajes más ancestrales de la nobleza rural se aglutinaron en dos familias principales los gamboairos o inaz dando origen a dos bandos sus continuas guerras habían dividido el país durante años sembrando el pánico entre los campesinos las familias más importantes de cada linaje habían habitado casas torre como aquella en el pasado se construían en lugares estratégicos como en las orillas de los ríos al pie de los caminos principales o en la defensa de las villas según las historias que Julián había escuchado entre los aldeanos la antigüedad de aquellas torres se sumergía en la leyenda aquella torre en cambio no parecía asentarse en ningún lugar estratégico estaba en un lateral del valle enfrentada al bosque remontaron la suave colina por un sendero embarrado desde el que Julián pudo ver la torre en su plenitud más que sus imponentes muros de piedra le sorprendió la frenética actividad que se cernía sobre ella un ejército de monjes se afanaba cargando sacos de varias carrezas hacia el interior de la construcción como si estuvieran abasteciéndola contempló la edificación a medida que se acercaba a ella la torre estaba construida con muros de sillería un par de monjes jóvenes seguramente novicios retiraban un andamiaje del muro este tras haber reparado lo que pudo ser un desprendimiento la estructura se alzaba en tres plantas y los pocos huecos que se abrían eran saeteras aunque muchas parecían haber sido ampliadas pero lo que más captó su atención fue la reforma que los monjes estaban concluyendo en la parte superior donde antes debía de haber la continuación del muro hasta la cubierta en aquel momento había una gran galería de madera totalmente abierta por uno de los lados se trata de una logia dijo una voz julián descendió la mirada de la torre y descubrió a un monje que se les había acercado era bajo y enjuto con el pelo canoso y cortado casi al rape y los miraba con una enorme sonrisa en el rostro permítanme presentarme añadió soy el hermano agustín que les trae por estas remotas tierras son viajeros román hizo que su frisón negro se adelantara varios pasos buenas tardes hermano agustín lo saludo con su acento germánico soy román gisler hijo de gaspar y este es julián de adecu a gisler su nieto mi padre me habló de su nueva propiedad venimos en su lugar añadió señalando a la torre los rasgos del monje mostraron sorpresa vaya es todo un honor conocerles gaspar me habló de su familia con sumo orgullo cuando nos visitó en el monasterio y nos encargó que le acondicionáramos su retiro explicó ¿dónde está? le esperábamos a él julián no entendía nada de todo aquello ¿su retiro? ante la última pregunta del monje el rostro de román se ensombreció hermano agustín sus ojos grises miraron de soslayo a julián por un instante lo que provocó en el joven un extraño estremecimiento siento decirle que mi padre el señor gaspar gisler von valberg varón de valberg falleció hace cinco meses al mencionar aquellas palabras unos pájaros revolotearon hacia el cielo desde el bosque cercano román desvió la mirada hacia el horizonte con los ojos entornados por el sol el rostro dicharachero de agustín se contrajo y pareció ensombrecerse sin mencionar palabra alguna se retiró con lágrimas en los ojos y se sentó en una piedra que había más adelante comenzando a mover los labios en una plegaria a dios julián sentía que le faltaba el aire a su alrededor los monjes proseguían con el trabajo como si el mundo continuase igual el sol brillaba con la misma intensidad en el cielo seguía sin haber una sola nube y en el suelo el viento ondulaba la hierba vamos muchacho le dijo de pronto román julián lo miró su semblante se había endurecido vamos no te quedes ahí pasmado encájalo ya no podemos devolverle a este mundo sus palabras sonaban duras julián pestañeó con la mente aturdida falleció hace cinco meses coincidía con la fecha en que murió su padre pero sus cuerpos no aparecieron juntos el monje se había vuelto a acercar aún tenía las mejillas humedecidas pero había una sonrisa dibujada en sus labios en aquella ocasión no tan amplia gaspart fue un gran amigo declaró rezaremos tres misas por el alma de nuestro hermano y una por cada mes que pase román asintió con la cabeza en señal de agradecimiento bien continuó el hermano agustín con unos sorprendentes ánimos renovados la vida sigue y el alma de nuestro querido hermano descansará al amparo del señor todopoderoso hizo la señal de la cruz ante su muerte la propiedad de la casa pasa a sus descendientes aquí presentes y mi misión ahora es encargarme de que así sea seguidme por favor román descabalgó y siguió al monje a pie julian tardó en advertir que se alejaban y los siguió sintiendo que apenas tenía fuerzas para caminar con los sentimientos a flor de piel bloqueando su voluntad y su pensamiento el monje agustín los condujo a lo alto de una loma desde la que podían ver el valle entero les presento el valle solitario de aritzarre relató con entusiasmo sólo conocido hoy en día por los moradores de aquellos caseríos lejanos algún cazador de los bosques y por nosotros los hermanos del monasterio de las montañas nubladas que se encuentra cubierto por aquella niebla alta señaló hacia unos afilados picos del norte donde se podía apreciar una enorme mole de roca que destacaba de las demás y se alzaba rasgando el cielo tuve el placer de conocer al señor gisler hace dos años cuando nos visitó en el monasterio permaneció con nosotros más de un mes durante el cual ambos forjamos una estrecha amistad gaspart se encontraba en la última etapa de su vida y ansiaba un retiro en el que encontrar la paz le ofrecimos los hábitos monacales pero los rechazó con amabilidad él ya había elegido su morada me habló del amor que sentía por estas tierras y me reveló que ya estaba cansado de su castillo en la lejana sajón y alemana en su vida diaria debía de ser un hombre con sumas tareas que pronto le hicieron partir nos aseguró que volvería cuando concluyera varios proyectos que debía de tener pendientes añadió que cuando lo hiciera sería para quedarse pero antes de partir nos encomendó una misión acondicionar la casa torre de su ansiado retiro agustín miró con un deje de orgullo la nueva edificación tenían que haberla visto entonces era una ruina que solo albergaba telarañas y gatos vagabundos y el que os dio a cambio preguntó román nos surtió de una amplia biblioteca murmuró agustín no demasiado alto el aturdimiento de juliana había cedido un tanto y sintió que su voz pugnaba por hacerse oír necesitaba hablar para liberarse de la presión que le oprimía el pecho que le pasó preguntó como murió gaspar la pregunta surcó el aire y se quedó inmóvil suspendida entre los tres el monje permaneció muy quieto al igual que román juliana guardó su respuesta pero algo le decía que no la iba a tener y así fue tras unos momentos de reflexión román guardó silencio y juliana no insistió ya había aprendido la lección pero tenía algo claro volvería a preguntar lo haría hasta que obtuviera una respuesta aunque le fuera la vida en ello desde lo alto de la loma el monje miró hacia la casa torre con una mueca de orgullo gaspar estará satisfecho del trabajo murmuró ¿por qué no se ubica en la única entrada al valle? preguntó entonces julian el monje se volvió hacia él perdona es una casa torre de las guerras banderizas el antiguo señor del valle debiera haberla construido en la entrada del mismo hino frente al bosque agustín arqueó las cejas sorprendido veo que posees una gran capacidad de observación comentó con asombro ciertamente el antiguo señor de aritzare la construyó allí cuando volvió de guerrear en tierra santa hace más de 400 años la leyenda cuenta que lo hizo para defenderse de lo que venía del bosque al parecer antiguamente este gran bosque estaba habitado por gentes incivilizadas rechazadas por la sociedad y obligadas a huir al amparo de un escondite proscritos aclaró julian el monje se estremeció un tanto en efecto proscritos afirmó frotándose las manos y no sólo eso también había fugitivos malhechores y gente malformada que no era aceptada en las ciudades cuando la comida en el bosque escaseaba salían al valle y entonces era cuando se generaban los enfrentamientos el señor de aritzar sabía de todo esto cuando volvió enriquecido por eso construyó su torre para defenderse aguantaron durante años pero entonces hubo una gran hambruna y en uno de los enfrentamientos su familia y él perecieron ante la desesperada violencia de los hambrientos proscritos el monje hizo un ademán con la mano relajando sus facciones con una sonrisa afortunadamente añadió los bosques se volvieron a limpiar de gentes extrañas hace ya mucho tiempo que sucedió volvieron a la torre cuando algunos monjes azuzaban a las mulas para volver al monasterio otros terminaban de acarrear con las maderas del andamiaje que ya habían desmontado y un tercer grupo estaba limpiando los restos de la obra aguando el sobrante de los morteros para verterlos en el río recogiendo las herramientas que habían empleado parecían haber terminado con su tarea Agustín se detuvo y se volvió hacia ellos nuestro trabajo aquí ha concluido declaró con las manos metidas en los bolsillos de su hábito pardo ya hemos cumplido con nuestra parte que sea pues por el alma de nuestro difunto hermano hicieron la señal de la cruz imitando los movimientos del monje Julián apretó la mandíbula abajo encontrarán el zaguán con el establo y el almacén continuó el monje señalando a la casa en la primera planta está la cocina la habitación destinada originariamente a Gaspar y la sala de respeto en la planta superior hallarán la biblioteca y el estudio hemos dejado provisiones para 10 meses tienen el río a la entrada del valle y tinajas de sobra para traer agua hay paja fresca y forraje en el establo para que los caballos se alimenten sobre todo el semental de pelaje castaño que tanto cogea Agustín cerró los ojos y arrugó la frente afanándose en recordar creo que eso es todo por lo que a mí respecta mi trabajo aquí ha concluido espero que nos visiten en el monasterio román agradeció la labor de los monjes han hecho una gran obra hermano Agustín ojalá les sirva en la empresa que deben llevar a cabo respondió el monje con un veje enigmático miró a Julián y sus ojos enérgicos le penetraron con intensidad no dudo en que pronto volveré a verles que así sea respondió román y los tres se estrecharon la mano tras la despedida el monje subió a la última carreta que abandonaba el lugar vamos le dijo román cuando se quedaron solos el sol se está poniendo el astro había desaparecido en algún lugar tras la muralla de riscos y las verdes praderas del valle empezaban a oscurecer siguió a su tío hacia el interior de la torre llevando al ur de las riendas la entrada se hacía desde un lateral y se notaba que el hueco se había ampliado aunque aún se podía apreciar el escudo del antiguo señor de aritzarre una cruz de doble brazo flanqueada por dos picos se veía el trabajo de limpieza que habían efectuado los monjes pero aún así la exuberancia de aquellas tierras era tal que las enredaderas y el musgo se colaban entre las rocas del muro y hacían que aquel lugar pareciera llevar siglos anclado en el tiempo entró en el zaguán román había desencillado su caballo y ya había subido despojó al hur de sus arreos y se aseguró de que estaba bien provisto de agua y forraje observó su pata izquierda y comprobó que continuaba hinchada pese a ello ya habían llegado a su destino y podría recuperarse la escalera que subía al piso de arriba se adosaba al muro norte y era muy estrecha aunque firme ya que estaba hecha de piedra desembocó en la sala principal todas las paredes eran de piedra y gracias a la ampliación de las saeteras aún entraba algo de luz pese a ello los monjes habían dejado un par de candiles encendidos en el centro había una vasta mesa de madera una chimenea de piedra que bien podía tener 400 años y un par de sillones de tapices agrietados el suelo era de madera y parecía muy viejo aunque estaba cubierto en gran parte por una mullida alfombra con ornamentaciones de carácter religioso buscó a román en la cocina pero no lo encontró al final jugó en el dormitorio sólo había un humilde camastro sobre el que descansaba un jerdón de lana apelmazado román ya se estaba instalando y se lavaba el rostro en una jofaina de agua fresca había dejado las alforjas sobre una silla que había junto a una pequeña mesita de noche donde sólo descansaba una palmatoria con un cabo de vela sin estrenar ¿por qué no me contaste lo de gaspart cuando te pregunté en la aldea? Julián estaba decidido a conseguir una respuesta román no le contestó al instante se tomó su tiempo para desprenderse de las correas de su vaina de acero y depositarlas cuidadosamente en un extremo del jerdón debajo de la almohada julián vio asomar el pomo vanizado de una de sus pistolas consideré que no era el momento oportuno contestó al fin estabas demasiado alterado te dijo mi padre que viniéramos aquí román se tumbó sobre la cama y cruzó los brazos tras la nuca dio un profundo suspiro dios mío no hay nada como un jerdón apelmazado llevaba días durmiendo sobre tierra dura julián julián necesitaba saber algo qué te dijo mi padre insistió román abrió los ojos e incorporó la cabeza para poder mirarlo pareció sopesar una respuesta cuando te vayas querrás cerrarme la puerta fue todo lo que dijo el joven vio como su tío se volvía a tumbar cerrando los ojos al final resignado entornó la puerta y se fue se quedó solo en la sala de respeto tras los ventanucos todo estaba oscuro y la única luz que había era la de los candiles pensó en sentarse sobre los sillones pero luego recordó el estudio de arriba cuando subió la escalera y entró en él lo sorprendió una estancia completamente construida en madera de roble de día gracias a la gran logia debía de ser muy luminosa todas las paredes tenían adosadas estanterías que desgraciadamente aparecían desnudas posó el candil sus alforjas y su macuto sobre una mesa que había en el centro y se despojó de las botas sacó su rifle del arzón de piel y lo depositó con cuidado junto al único sillón de la sala después se acercó a una de las ventanas de madera y la abrió para que entrara el frescor de la noche los sonidos nocturnos del bosque inundaron cada rincón de la estancia desenrolló la manta de viaje y tras sentarse en el mullido asiento se la echó encima y cerró los ojos no quería pensar en nada pero a su mente acudieron recuerdos intensos de su niñez sus padres sonriendo su hermano miguel su casa humilde y acogedora la aldea ya no quedaba nada de eso también su abuelo lo había abandonado y en su lugar acudía quien decía ser su tío un hombre que no parecía mostrar sentimiento alguno todo se agolpó en su mente y en su corazón y entonces si acurrucado en el sillón como estaba comenzó a llorar desconsoladamente como el niño que todavía era 14 los mejores besos son los que se dan a escondidas pero no solo en la intimidad sino cuando no quieres que te vean aquella fue una de las muchas revelaciones con las que le obsequió su prima mayor mientras se formaba en casa de los Maró Clara no tenía más experiencias con las que comparar pero notaba que aquel primer beso con Julián había sido algo único algo especial cuando aquella maravillosa tarde volvió a casa y se encontró con la noticia de su matrimonio convenido sintió que todo se resquebrajaba a su alrededor por fin parecía haber encontrado el amor que tanto tiempo había anhelado esa persona con la que había soñado desde pequeña y no podía creer que se lo quisieran arrebatar desde entonces había permanecido encerrada en su habitación negándose a salir y a comer y sin atender a su madre y menos aún a su futuro marido sólo con pensar en conocerle le asaltaban violentas arcadas las criadas en cambio entraban todos los días para cambiarle el contenido del acuamanil y poner sábanas limpias había compartido algunas palabras con Julieta pero enseguida evitaba su contacto porque notaba que subía con órdenes precisas de sus padres de intentar calmarla y hacerla entrar en razón sus padres están muy preocupados debería salir solía decirle aquel día de mediados de verano clara se abanicaba el rostro mientras observaba la calle empedrada por las cristaleras del ventanal de su habitación ansiaba salir y dar un paseo con Simón por los campos así podría hablarle de sus sentimientos y de Julián entonces tocaron a la puerta y clara pensó que sería Julieta adelante para sorpresa suya lo que asomó por la entrada fue su madre se quedó quieta en el umbral de la puerta sin llegar a entrar y sin mencionar palabra alguna clara no dijo nada simplemente le dio la espalda y con aire enojado volvió a centrar su atención en la calle oyó como la puerta se cerraba con un leve chasquido y unos pasos dubitativos se le acercaron por detrás tu padre lo está pasando muy mal musitó Eugenia a su espalda está convencido de que le odias y no se atreve a subir el tono de su madre no era el de siempre esta vez era suave bajo sin la autoridad a la que la tenía acostumbrada creo que deberías salir y tomar el aire hija dale una alegría al pobre hombre clara se volvió y vio a su madre sentada en el borde de su colchón de plumas apoyándose en la madera lustrada de una de las columnas de su armazón para su asombro no iba maquillada y mostraba unas profundas ojeras de no haber dormido en muchos días ver a su madre tan desmejorada la conmovió ligeramente pero apartó su sentimiento de inmediato su voz sonó dura y recriminatoria madre como ha podido permitir esto cuando usted sabe lo que supone lo que significa unirse con alguien a quien no se ama eugenia guardó silencio cabiz baja lo he pensado mucho hija dijo sin levantar la mirada es cierto no amaba a tu padre cuando nos casamos le quiero sí pero tal vez no como debería querer a su marido una mujer eugenia seguía apoyada en la columna de madera afanándose en encontrar un apoyo yo sellé mi destino el día que cedía los consejos de mi familia y me casé continuó me negué a encontrar ese amor que dios dejó en el mundo para todos nosotros me lo negué para toda la vida la voz le temblaba y clara observó como varias lágrimas acariciaban aquella piel que sin maquillaje comenzaba a marchitarse jamás había visto llorar a su madre y sintió deseos de acercarse a ella a veces debemos tomar decisiones complicadas continuó eugenia y una decisión complicada la ha de tomar una misma no podría soportar pensar que te negué el amor su madre se tapó el rostro con ambas manos y rompió a llorar clara se quedó inmóvil sin saber qué hacer entonces comprendió que no podía quedarse ahí quieta viendo a su madre deshacerse en lágrimas conmovida se acercó a ella madre le dijo mientras la abrazaba nos arruinaremos si no me caso con ese hombre ¿verdad? no importa eso hija le contestó a ella mientras se limpiaba la cara con un pañuelo ya lo hemos hablado tu padre y yo si hace falta venderemos lo que nos queda y nos iremos a un lugar más humilde ¿y el palacio? el palacio ya lo hemos hipotecado clara se vio invadida por el miedo su familia estaba completamente arruinada oh madre no pensaba que la situación fuera tan difícil eugenia la miró con ojos enrojecidos tú decidirás hija no nosotros y ahora haz el favor de darte un baño y salir para que te dé el aire que te vea tu padre por favor clara asintió de acuerdo madre pero no lloré más unos golpes en las pantorrillas lo despertaron de su profundo sueño abrió los ojos legañosos y descubrió a román de pie junto a él los golpes que le sacudían provenían de sus enormes botas de cuero a modo de pequeños puntapiés vamos ya es tarde le espetó se frotó los ojos y miró por las ventanas de la logia aún era de noche mientras se vestía el recuerdo del día anterior lo inundó de desasosiego bajó tras los pasos de su tío las maderas de aquella torre rugían tanto como sus tripas al bajar a los establos recordó que el día anterior apenas habían comido nada el estómago aullaba dentro de él vacío como la bolsa de un mendigo no vamos a desayunar nada román hizo caso omiso a su pregunta y extrajo un hacha del interior de un cobertizo que había adosado a los muros del establo y se la atendió los monjes no nos han dejado leña cuando la cortes tráela al almacén y amontonala en esa esquina hasta que alcance tu altura las noches todavía son templadas protestó julián para qué necesitaremos avivar la lumbre pronto dejarán de serlo las noches empezarán a ser frías antes de que las hojas caigan en otoño no parecía haber lugar para la discusión por lo que julián salió al exterior por el portón de doble hoja sin rechistar si pretendía conseguir que su tío hablase debería acatar sus órdenes fuera el alba hacía signos de querer hacer su entrada aunque el cielo aún estaba oscuro un aire fresco proveniente del cercano bosque le acariciaba el rostro con dulzura parecía que una sosegada calma reinaba en aquel lugar el momento en que aún todo permanece dormido preparando su despertar blandió su hacha de cortar leña y se dirigió a uno de los árboles más cercanos que había sido cortado recientemente probablemente por los monjes para construir los andamiajes y la logia había astillas y restos de maderas a su alrededor por lo que pensó que le facilitarían la tarea pese a ello estuvo media mañana cortando leña era un ejercicio muy físico y como llevaba tiempo sin comer le costó un gran esfuerzo hacerlo cuando creía haber cortado la cantidad que le había indicado román la cargó en una carreta y la descargó en el almacén no llegaba a su altura se quedaba en unos cuatro palmos pero calculó que sería suficiente para las noches frías que pudieran tener antes de que la llegada del invierno les obligara a coger más mientras tanto su tío había trabajado con calma tomándose su tiempo para cepillar a los caballos limpiar los arreos y engrasarlos debidamente vamos te quedan otros cuatro palmos dijo cuando vio el montón de leña con eso es suficiente cuatro palmos muchacho prefirió morderse la lengua y continuó el resto de la mañana acarreando la leña cuando terminó estaba exhausto y mareado tienes algo de sopa y un muslo de pollo en la cocina recupérate desgraciadamente el descanso no duró mucho después de lanzarse con ambas manos sobre el muslo de pollo y dejarlo deshuesado su tío subió a la cocina y sin darle tregua alguna le instó a continuar no tenemos agua dijo tendrás que traerla del río el río estaba a media legua de distancia en la entrada al valle Lourde debía recuperarse por lo que decidió cargar con las tinajas de agua él mismo haciendo varios viajes que le llevaron toda la tarde cuando terminó ya era de noche en el valle y Román se había retirado a descansar en los días siguientes continuó desempeñando tareas muy duras la mayor parte de las cuales le parecían innecesarias Román lo observaba trabajar mientras se entretenía con el tallo de alguna de las maderas que había acarreado el joven este llegó a pensar que tal vez lo estuviera probando que tal vez estaba midiendo su dureza su grado de determinación al sospechar aquello comenzó a emplearse más a fondo decidido a no darle el gusto de rendirse le demostraría que era capaz de hacer cualquier cosa por muy difícil que fuera tenía que ganarse su derecho a pedir respuestas más le vale tenerlas pensó plantó una huerta revolviendo la tierra y quitando las piedras y las ramas pasó el arado para marcar los surcos y llegó a plantar semillas siguió trabajando dos días más sin dar muestras de flaqueza notó como sus músculos se endurecían y su cuerpo asimilaba cada vez mejor cualquier tipo de trabajo román había dejado de hacer nada y sentado sobre un taburete en la entrada a los establos con su canoso pelo recogido en una coleta y los pies descalzos parecía observarlo incrédulo al final del sexto día julián se dio cuenta de que aquello era una estupidez román se estaba burlando en sus narices se detuvo ante él y le tiró el arado a los pies ya es suficiente exclamó con fastidio no pienso seguir con esto román esbozó una leve sonrisa tras su poblado mostacho gris vaya vaya comentó con calma he de confesar que me has sorprendido casi más por tu estupidez que por tu cabezonería julián se sintió humillado se había pasado la última semana trabajando a destajo solo para divertirle no eres buena persona le dijo ofendido tenía que ver de qué pasta estás hecho muchacho por cierto he preparado un guiso con batatas y abundante chorizo para esta noche supongo que necesitarás recobrar fuerzas julián se sintió mucho mejor tras la comida caliente lo acompañaron con una hogaza de pan y un poco de vino era la primera vez que comían juntos y lo hicieron en la mesa de la sala junto a la chimenea que habían encendido para calentar la cazuela al terminar se quedaron en silencio observando el fuego román fumaba en su pipa y formaba aros de humo sus ojos grises estaban absortos en las llamas seguramente muy lejos de allí julián se preguntaba qué tipo de vida habría tenido junto a la mesa había dejado su sable del que nunca se apartaba la bruñida hoja de acero asomaba fuera de la vaina brillando con intensidad roja como el fuego aquella lámina metálica sólo le traía un recuerdo me enseñarás a usar la espada soltó de pronto román no le hizo caso al instante estaba aprisionando tabaco dentro de su pipa usó las hiescas para encenderla de nuevo y dio varias caladas hasta que al final su mirada gris se posó en él no es una espada es un sable terció con seriedad antes de aprender a usar esto has de preguntarte por qué quieres hacerlo quiero justicia la justicia es un bello disfraz para la venganza le atajó román dota de una falsa honestidad al más bajo de los sentimientos julián no contestó y desvió la mirada hacia las llamas acaso era cierto tal vez sí pero no era sólo eso el recuerdo de aquella punta metálica en su cuello lo acosaba cada noche aún podía sentir el agudo pinchazo y la gota de sangre recorriéndole la piel podía oír la risa malévola de aquel hombre y las tinas de su madre resquebrajarse ante él le habían apartado de su hogar y no podía dejar que aquello volviera a suceder no volveré a dejar que destruyan mi vida ante mis propios ojos declaró quiero ser capaz de defender lo que más quiero en este mundo por primera vez desde que le había conocido julián pudo atisbar un brillo de emoción en los viejos ojos grises de su tío eso suena diferente dijo este al fin su semblante volvió a ser el de siempre frío y duro como una roca aunque sigo pensando lo mismo sobre tu concepto de la justicia al menos uno de tus motivos parece más honorable permanecieron en silencio observando el crepitar de las llamas hasta que julián se despidió y se retiró a dormir en el dormitorio una suave brisa entraba por las ventanas abiertas y recorría la habitación con un ligero silbido removiendo las cortinas y los papeles sobre la mesa y acariciando suavemente su rostro se acercó a la ventana y apoyó sus manos en el marco podía disfrutar de la luna llena blanca y enorme flotaba en mitad de la bóveda celeste aislada y dominadora al mismo tiempo que todas las estrellas centelleaban alrededor su tenue luz inundaba toda la habitación con sus tonos azulados y mágicos hasta el punto que permitiría leer a julián sin la ayuda de un farol contempló como el bosque dormía tranquilo cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido de los árboles moviéndose al son de la brisilla pronto apreció los cientos de miles de hojas y ramas danzando en armonía componiendo la suave marejadilla de aquel mar verde que se perdía en el horizonte de la noche sintió el canto nocturno de los grillos el aleteo de algún pajarillo el recorrer de las aguas nerviosas de algún riachuelo permaneció así un buen rato olvidado de su propia presencia hacía tiempo que no se sentía de aquella manera revivir algo del pasado poder rozarlo con las yemas de los dedos aunque sólo fuera durante un instante pensó en clara y se la imaginó en su cómoda habitación duemiendo plácidamente con las ventanas abiertas ojalá pudiera estar allí disfrutando con él de aquel momento se preguntaba cuando volvería a verla fue a retirarse cuando percibió una pequeña silueta en el límite de las sombras del bosque era una niña y lo miraba fijamente sin moverse ni un ápice julián pestañeó varias veces y se frotó los ojos creyendo que estaba en un sueño pero no la niña continuaba allí vestía un pequeño camisón e iba descalza julián se quedó inmóvil observándola se preguntó de dónde habría salido y pensó que habría escapado de algo la había llamado desde allí entonces echó a correr y se perdió entre las sombras de los árboles escrutó el lugar por donde había desaparecido y al no verla pronto la inquietud se apoderó de él recordó la historia de cómo la familia noble de aquella torre había perecido siglos atrás de cómo les habían asaltado los proscritos del bosque encendió uno de los candiles y viendo hasta el estudio cuando algo le impidió abrir la puerta unos gritos al principio pensaba que provenían del exterior del bosque pensó en la reciente visión de la niña pero al bajar la escalera de nuevo se percató de que en realidad procedían del interior de la casa se sintió aterrado venían de la habitación de román volvió para recoger el rifle y con manos nerviosas cebó la cazoleta se cercioró de que estaba cargado bajó por la escalera con cuidado de no hacer crujir las maderas y se acercó a la puerta del dormitorio de donde provenían los gritos a medida que se acercaba le parecieron sollozos desesperados apenas podía contener la templanza mientras abría la puerta con sumo cuidado román estaba tendido en la cama pero no era la mole de roca que había conocido estaba hecho un ovillo y alternaba gritos espeluznantes con sollozos silenciosos su figura imponente se había desvanecido completamente y en su lugar parecía haber un niño completamente aterrado se quedó absorto contemplando la escena entonces susurró su nombre quería ayudarle pero no consideraba apropiado acercarse desgraciadamente román no le contestaba en elegibles en lo que julián creyó que sería alemán tras escuchar con atención alcanzó a distinguir algo su tío no paraba de sollozar y de repetir un nombre y me leía se sintió conmovido ante la desesperación con la que parecía aferrarse a aquel nombre quien era y me leía se quedó plantado en el umbral de la puerta hasta que la pesadilla dejó de asolarle entonces se sentó en el suelo con el rifle entre las piernas y esperó de vez en cuando le oía gemir con muecas de dolor pero pronto dejaron paso a una respiración calmada fue una sensación extraña para el joven sentir que cuidaba de su tío sin que éste lo supiera pese a la situación le hizo sentirse bien se preguntaba que estaría soñando parecía aterrador pronto temió que pudiera despertar y encontrarle allí por lo que se retiró a su dormitorio 15 Julián bajó a los establos aún era temprano pero le extrañaba que Román no le hubiera despertado sacudiéndole con las botas saludó a Lula acariciándole la garupa y su amigo relinchó agradecido sacando el hocico de un saco de pasto seco el trabajo continuo de él y aprovechó ese momento para dedicárselo el frisón negro de Román descansaba en el otro extremo del establo junto a otro saco de forraje cogió el ronzal de una pequeña arca de madera y le desató las riendas después se lo colocó a Lula por detrás de las orejas sujetándolo bien en el hocico veamos cómo tienes esa pata compañero retiró alrededores el bosque parecía respirar tranquilo una niebla baja flotaba a la altura de su pecho y cubría todo el valle no dejando ver mucho más allá no parecía muy densa y pensó que se disiparía antes del mediodía guió al ur por el ronzal haciéndole caminar alrededor de la torre la pata izquierda de su amigo parecía estar curándose y su cojera había remitido mucho hasta el punto de que apenas se notaba el caballo hundía las pezuñas en la húmeda tierra y la sacaba con fuerza expulsando montones de hierba a su paso julián se alegró profundamente el descanso había surtido su efecto vamos lur le espetó troquemos un poco y ambos empezaron a corretear por el valle estuvieron así hasta que julián comenzó a cansarse y volvieron a las inmediaciones de la torre las patas de su amigo eran mucho más largas y potentes y enseguida aceleraba el paso sin proponérselo deseaba montarlo pero debía ser precavido y evitar que su muslo izquierdo soportara más peso del necesario al volver a la casa se encontraron a román en la puerta del zaguán volvía a ser el de siempre aunque su rostro parecía años mayor con sus ojos más oscuros de lo habitual y hundidos en el mar de arrugas julián prefirió no mencionar nada respecto a lo sucedido durante la noche comamos algo más cuyo román con la voz ronca nos espera una jornada exigente se preguntaba qué le depararía aquel día desde luego no estaba dispuesto a repetir trabajos forzados que no tuvieran sentido alguno después de dar buena cuenta de unas gachas de avena acompañadas de un vaso de vino templado volvieron al exterior la niebla se disipaba en jirones dejando que la luz del sol acariciara la tierra su tío llevaba consigo dos rifles envueltos en sendas fundas de cuero que julian jamás había visto se alejaron de la torre hasta un suyo si no guardas tu rifle en una funda la cazoleta y el cañón se estropearán con la humedad y un día dejará de disparar le explicó en alguna ocasión julian había empleado algún trapo sobre todo en días de lluvia pero desconocía que aquello fuera tan importante ¿ves esas siluetas de ahí? señalaba hacia el límite del bosque que distaba a por algo te pedí cuatro palmos más así que era eso había estado preparando aquello desde el primer día julian sostenía su rifle con la mano derecha y román se refirió a él pensaba que tenías un fusil observó no un rifle baker y qué diferencia hay mucha contestó román con la frente arrugada un fusil es más largo casi metro y medio con más potencia y gran potencia capaz de detener a un bisonte en plena carrera a la distancia adecuada román señaló su arma mi fusil es una adaptación del modelo inglés brown best más corta acercándose a la versión de un rifle yo tengo un rifle de caza intervino julian me lo regaló mi abuelo y no tienes cualquier rifle añadió román con entusiasmo tienes nada menos que poco más de un metro y está basada en los rifles de caza de los colonos americanos el secreto para que sea tan precisa son unas estrías grabadas en el interior del cañón que hace que la bala salga mucho más controlada el problema que tiene es que se tarda más en cargarla se remangó y se cruzó de brazos supongo que habrás adivinado nuestra tarea de la mañana veamos cómo lo haces julián intuyó que quería que disparara por lo que cogió el rifle lo colocó horizontal bajo el brazo y levantó el rastrillo para abrir la cazoleta cogió uno de los cartuchos que habían traído colgados del cinturón lo rompió con los dientes y vertió parte de la pólvora en el orificio de la cazoleta cebándola volvió a bajar el rastrillo y puso el fusil vertical entonces echó el resto de la pólvora del cartucho dentro del cañón tras la pólvora metió una de las balas y después el papel enterado a modo de taco sacó la baqueta que estaba debajo del cañón y atacó con dos golpes fuertes para introducir bien al fondo lo vertido extrajo mentalmente en el ejército los más rápidos son capaces de hacer tres disparos por minuto en el tiempo que tú disparas una bala ellos te envían tres hasta aquel día julian había creído que era bastante habilidoso con el rifle al oír aquello se quedó impresionado había que ser muy rápido algunos veteranos somos capaces de hacer cuatro disparos por minuto continuó su tío pero si no da tiempo es físicamente imposible no si cambias el procedimiento conocido atajó román con una sonrisa enigmática verás mira mi fusil mira el orificio de la cazoleta justo ahí por donde introduces la pólvora ves que el mío es considerablemente superior gracias a eso puedo introducir toda la pólvora por la cazoleta porque ese orificio deja que el resto entre en el cañón directamente entonces nos ahorramos el tener que meter la pólvora en el cañón después eso sí antes de disparar hay que golpear fuerte con la culata en el suelo para cebar bien la cazoleta pero con la fuerza justa no la vayas a romper contempló el orificio del rifle de román lo que decía tenía sentido si la pólvora pasaba al cañón desde la cazoleta por un brusco golpe era posible ahorrarse un movimiento vamos le instó su tío practiquemos los siguientes días los pasaron en el campo de tiro practicando con dureza hasta que el sol se ponía en una semana julian consiguió hacer tres disparos por minuto con buena precisión en un mes interiorizó la mecánica de tal manera que era capaz de hacerlo mientras pensaba apretar el gatillo chocaba produciendo la chispa que encendía la pólvora cada vez que ésta se desgastaba con la llegada del otoño julian manejaba el rifle como un profesional del ejército pero no todo se centraba en el manejo del rifle también trabajaban en la huerta e iban al bosque a cazar y a buscar frutos román le enseñaba nuevas técnicas para poner cepos y para interpretar el rastro de los animales y durante los descansos y sobre todo después de las cenas comenzaron a mantener conversaciones cada vez más largas mientras fumaba su pipa román le hablaba de infinidad de cosas le hablaba sobre política historia y filosofía sobre la invasión de la que estaban siendo objeto en España sobre las batallas que decían se estaban dando en otros puntos del país entre los franceses y el esquilmado ejército regular español contadas todas por derrotas nativas parecía minuciosamente informado y según sus palabras las tropas francesas se habían extendido por casi todo el territorio mientras José primero intentaba reinar desde Madrid aunque aún resistía un pequeño ejército español en el sur de la península en tierras andaluzas en el resto de la nación la única resistencia que existía era la ejercida por los sublevados los guerrilleros que se escondían en las montañas y los bosques y emboscaban las columnas francesas que surcaban los caminos también hablaron sobre las guerras que se libraban en el resto del viejo mundo Román le explicaba la verdadera situación social de la mayoría de los países de Europa parecía conocer los entresijos políticos de cada nación las aspiraciones de cada rey y gobernante el estado de los pueblos y la economía le hablaba sobre las revoluciones sociales y políticas que se habían dado a lo largo de la historia desde los tiempos faraónicos en Egipto pasando por Grecia y Roma la Edad Media y llegando hasta los tiempos de la enciclopedia y la Ilustración con el tiempo Julián acabó adquiriendo una visión más completa del camino recorrido por el ser humano a lo largo de siglos de historia comprendió las relaciones que se daban entre los países las alianzas y las guerras aprendió a interpretar las razones que llevaban a una nación a crear paz y prosperidad o guerra odio y pobreza en función de los intereses que siempre había se preguntaba sobre el origen de su cultivo discutieron sobre francia y su emperador napoleón sobre sus aspiraciones y sus ansias de poder le contó la historia del temido estratega corso de sus tiempos como oficial de artillería de cómo había llegado al poder y de su genialidad en los campos de batalla de ahí que su ejército sea conocido como la grande armée le relataba a la vez parecen murallas de casacas azules avanzando impasibles al son de la marsellesa no importa lo que hagas porque al final llegarán a ti y te despellejarán vivo a día de hoy no parece haber ejército capaz de hacerles frente y la guerrilla intervino julian su forma de luchar es diferente se esconden emboscan y huyen los franceses no están acostumbrados a un ejército que no les presente batalla en campo abierto román salió de su ensimismamiento ante la reflexión del joven es cierto lo que dices pero la guerrilla no puede ganar la guerra por sí sola las conversaciones se alargaban hasta el anochecer y así transcurrían los días de otoño mientras las hojas caían y el paisaje se tenía de vivos tonos anaranjados un día salieron del valle por volían pasar pelotones franceses y caromatos de viajeros una vez allí echaron pie a tierra y acercaron la oreja al suelo entonces esperaron hasta apreciar un retumbar lejano que se hacía más intenso al paso de los segundos llegando un momento en que su fuerza era tal que el suelo temblaba ligeramente se escabulleron del camino y se escondieron tras un zarzal en el límite del bosque enseguida pasó un escuadrón francés de dragones a caballo no más de 20 así suena la caballería le explicó román volvieron al camino y aquella vez oyeron un sonido más débil en aquel caso no era un retumbar sino un ligero sonido que parecía arrastrarse tan débil que Julián siguió con la oreja pegada al suelo hasta que se percató de que el sonido lo percibía por el aire poco después apareció una carreta de un vendedor de licores nunca descuides el sonido que viene del aire en el suelo se perciben los golpes fuertes como el de un jinete estuvieron varios días visitando los caminos más cercanos donde el tránsito fuera mayor solo por el sonido aprendió a distinguir a casi una legua si se acercaba una compañía de fusileros a pie un escuadrón de caballería una berlinga una carreta un convoy de arrieros o un viajero solitario también aprendió a distinguirlos por el polvo que desprendían a su paso en una ocasión estuvieron a punto de ser descubiertos se trataba de un escuadrón de usares cabalgaban orgullosos sobre sus monturas con sus dormanes y pieles y sus cascos metálicos brillando bajo el sol venían al trote y por eso no pudieron apreciar su cercanía se escondieron tras unos arbustos en el límite del bosque esperando a que pasaran cuando llegaron a su altura julián percibió unos movimientos extraños a su derecha que provenían del interior del bosque parecían sombras moviéndose entre los árboles agazapándose y hablando bajo entonces oyeron los disparos varias columnas de humo salieron del interior del bosque y se deshicieron por el camino al instante cinco jinetes se desplomaron de sus monturas alcanzados por una bala los supervivientes se quedaron aturdidos mirando hacia los oscuros y nudosos árboles con los sables desenvainados mientras hacían caracolear a sus caballos en un afán por convertirse en un blanco más difícil primero vinieron los gritos desgarradores a escasos pasos a la derecha de ellos provenientes de las sombras que Julián había percibido después vieron las caras de terror de los soldados franceses que amparadas por sus cascos y chacos veían como la muerte se les echaba encima una veintena de guerrilleros invadieron el camino en cuestión de segundos abalanzándose como bestias sobre las monturas galas vestían calzones pantalones del abriego casacas de paño pardo y polainas iban armados con fusiles rabucos y navajas de más de dos palmos los usares apenas pudieron hacer nada soltaron sablazos por doquier en un afán desesperado por salvarse pero los asaltantes eran muchos más y enseguida conseguían zafarse a las cinchas de los caballos y derribaban a sus jinetes rematándolos en el suelo tío y sobrino permanecieron muy quietos agazapados tras los arbustos observando como aquellos hombres desvalijaban a los franceses una vez que hubieron acabado con ellos les arrebataron todo lo que pudieron desde los bruñidos sables de acero pasando por los pistolones de caballería los cascos las pieles húngaras los dormanes las botas también se llevaron los caballos que habían sobrevivido después enterraron los cadáveres al borde del camino una vez que terminaron hicieron ademán de irse pero uno de ellos se detuvo a escrutar el bosque mirando hacia donde se escondían ellos ya podéis salir exclamó el guerrillero los de la maleza descubiertos no tuvieron más remedio que salir al camino los guerrilleros estaban demasiado entretenidos cargando con el botín y apenas les lanzaron unas miradas curiosas el hombre que había hablado tenía el brazo ensangrentado pero no parecía sentir dolor por la manera en que se dirigía a los demás parecía estar al mando los observó durante unos instantes y después su mirada se centró en román desplazándose por último al sable que le colgaba del cinturón ¿Qué contestó Julián en el valle asintieron el guerrillero sacó un paño rojo de su zorrón y limpió la vaina de su espada no hizo caso a la sangre de su brazo nosotros vivimos en el bosque desde hace varios meses dijo mientras guardaba el paño de nuevo miró a Julián y añadió entonces son ustedes mi hija dice haberlos visto viviendo en la casa torre de los a Richard Julián recordó a la niña que vio aquella noche en el límite del bosque y entonces lo entendió era su hija el hombre esbozó media sonrisa y sacudió la cabeza en señal de sentimiento les ha estado observando desde que llegaron debíamos cerciorarnos de que ustedes dos eran de fiar viven con sus familias intervino román por primera vez los que las tenemos si las mujeres y los niños nos esperan en el campamento del bosque a media legua de aquí el guerrillero desvió la mirada hacia sus hombres los cuales se adentraban ya entre los árboles cargados con el botín llevamos tres meses combatiendo al francés añadió cinco emboscadas dos escuadrones de caballería un pelotón de fusileros y dos mensajeros siempre efectúan un solo disparo se interesó román el hombre entornó los ojos y lo escrutó durante unos instantes volvió a mirar de reojo el sable al final asintió un disparo y nos abalanzamos sobre ellos aprovechando el factor sorpresa solo atacamos si vemos ventaja clara después eliminamos cualquier señal y volvemos al bosque los guerrilleros habían desaparecido entre los árboles y el hombre hizo ademán de irse enfundando su espada en una funda de cuero pero antes miró de nuevo a román y dijo desean unirse a nuestra partida necesitamos gente que sepa luchar se encogió de hombros no es solo cuestión de honor también es una manera de vivir para los que lo han perdido todo la única román agradeció el ofrecimiento pero lo acabó rechazando con cortesía saben si hay muchos más como ustedes insistió antes de que el guerrillero se fuera tenemos constancia de que cada vez somos más hay noticias de nuevos grupos que están surgiendo por todo el país y cada vez se suceden más ataques sorpresa eso son buenas noticias dijo Julián el guerrillero esbozó una ligera sonrisa de dientes amarillos no parecen estar al tanto de las últimas nuevas comentó hace varias semanas llegaron noticias del sur al parecer los franceses fueron derrotados en un pueblecito de andalucía bailén creo que se llama derrotados por quién preguntó román su voz denotaba sorpresa aunque parezca mentira derrotados por el ejército regular español al mando de un tal castaños les debieron de hacer más de dos mil bajas y 20 mil prisioneros julian arqueó las cejas aquello era una derrota aplastante es la primera derrota francesa en más de 20 años comentó román sí pero no todo acaba ahí las tropas francesas se retiran hacia el norte y la corte del rey jose primero abandona madrid para instalarse en vitoria piensan organizar sus líneas defensivas a lo largo del río ebro julian parpadeó mil que las invencibles tropas francesas hubieran cedido terreno se había hecho a la idea de su fuerte dominio en todo el país y pensar que en aquel momento sólo controlaban las tierras del norte le insufló grandes esperanzas tal vez la guerra pudiera acabar pronto se imaginó volviendo a la aldea en unos meses y su corazón saltó de emoción pero el semblante del guerrillero no mostraba tanta alegría lo que les he relatado son las buenas noticias comentó julián se temió lo peor y las malas preguntó el guerrillero suspiró con tristeza dicen que napoleón viene hacia aquí para solventar la situación con un ejército de 200 mil hombres tras decir aquello el guerrillero se despidió esfumándose entre los árboles y dejando tras de sí un profundo pozo de silencio 200 mil hombres aplastarían cualquier resistencia por muy feroz que fuera 16 la noche del 5 de noviembre de 1808 el frío se halló con el miedo y la ciudad de vitoria no durmió napoleón bonaparte emperador de los franceses había hecho su entrada en la ciudad tras recorrer 20 mil leguas durante 25 días al mando del mejor ejército del mundo la grande 150 mil veteranos de guerra y conquistadores de media Europa el pueblo se había encerrado en sus casas sin aventurarse a salir los prados y los campos de labranza las casas de los arrabales y las aldeas más cercanas a las murallas de la villa habían sido colonizadas en pocas horas por el inmenso ejército invasor mientras el invencible general corso arrasaba en el viejo continente le habían llegado las nefastas noticias de la península ibérica su hermano el rey jose había abandonado madrid y huido a vitoria la razón la primera derrota del legendario e invencible ejército francés en 20 años una afrenta mayúsculas y se le añadía que había sucedido ante los indisciplinados batallones españoles la incredulidad azotaba Europa y el emperador había montado en cólera presencia se había anunciado su llegada en la villa con 60 cañonazos jose lo recibió en su nueva corte en el palacio monte hermoso en lo alto de la ciudad de la tras una breve charla fraternal el emperador optó por hospedarse a las afueras de la ciudad en la casa del banquero José Fernández de la cuesta junto a la salida del camino real rumbo a Castilla lo hizo acompañado de su séquito formado por los mariscales soul tilans los escoltas de su guardia integrada por los cazadores a caballo los granaderos de a pie rohustan el mamelucopaje imperial y los criados y postillones de su carruaje una berlina corta la intención de napoleón era permanecer allí los días necesarios para convocar al consejo del estado mayor y trazar los planes y las estrategias que tenían que llevar a cabo para recuperar el dominio de la península mientras tanto la nación española temblaba y el general huileduc también tenía razones para ello el ilustre le había hecho acudir a su lugar de hospedaje la misma noche de su llegada quería resultados y él no tenía nada que ofrecerle el registro de la casa no había aportado información alguna y el plan de controlarla a la espera de la llegada de un miembro de la cúpula parecía haber sido infructuoso el joven giesler había desaparecido y ellos habían perdido toda posibilidad de contactar con la orden mientras le du paseaba inquieto por la sala de espera al otro lado de la puerta el consejo del estado vieron los generales y maiscales de campo que componían el consejo mostraban aspectos fatigados y caras de preocupación le du se hirió y se hizo a un lado para dejarles pasar una vez que salieron al exterior se hizo el silencio en la casa el general esperaba y notaba las pulsaciones de su corazón a modo de palpitaciones en las sienes las puertas de la sala se habían quedado abiertas y no se percibía movimiento ni sonido alguno en su interior entonces oyó aquella voz ronca y autoritaria aquella voz imponente cuyas órdenes habían doblegado a más de una nación ya puede pasar messiel eduque respiró hondo y entró en la sala allí estaba el ilustre sentado en un sillón con sus relucientes botas negras y el uniforme de campaña parecía exhausto con los brazos tendidos a ambos lados del sillón leduc se plantó hirguiéndose en mitad de la sala juntando tacones y con el sombrero apoyado en el costado derecho expectante bonaparte sacó no sin dificultades un pañuelo rojo del bolsillo del chaleco y se secó la frente donde los escasos resquicios de su flequillo se louis leduc escuchaba sus palabras en silencio cierto era que las tropas francesas que había en la península estaban compuestas en su mayoría por jóvenes reclutas de poca experiencia y que un desliz como el de bailen podía suceder pero no dejaban de pertenecer al ejército más disciplinado y mejor armado del mundo la situación se reconduciría y más con la presencia del emperador y la grande armée entre ellos desde la revuelta y posterior masacre del 2 de mayo en madrid cada vez eran más las noticias de emboscadas y desapariciones de soldados decían que pequeños grupos de brigands o guerrilleros se estaban extendiendo por toda españa escondiéndose en las zonas montañosas emboscando en los caminos y ayudando al ejército regular español que les había derrotado en bailen era la primera vez que el ejército imperial tenía que lidiar contra partidas guerrilleras compuestas por gente del pueblo pero todos pensaban que no tardarían mucho en sufocar el alzamiento no le veo muy buena cara louis comentó el corso sin levantarse del sillón hizo un desganado ademán hacia una pequeña mesa donde una bandeja de plata obsequiaba varias botellas de alcohol sirvase usted mismo tiene coñac un corbusier que he traído de mis almacenes en becí más de diez años de añejamiento en barricas fantástico louis leduc se sirvió sin hacer comentario alguno la amabilidad del ilustre siempre escondía una gran dosis de impaciencia la cual no contemplaba no ser correspondida en la entrada al salón había un sirviente de rasgos orientales leduc lo miró incómodo roustan ordenó napoleón espera fuera leduc aguardó a que el mameluco saliera después se hizo el silencio notaba como una gota de sudor le recorría la espalda se volvió hacia su superior infórmeme o yo decir antes de girarse por completo su rostro había cambiado lo fulminaba con aquella mirada que ya conocía una mirada de águila de cazador implacable de alguien ser el dueño del mundo llevamos varios meses sin saber nada de ellos sigue informó hirguiéndose todo lo que pudo tras la muerte del maestro nuestras pesquisas han sufrido un ligero estancamiento pero seguimos tras ellos y le aseguro que conseguiremos resultados napoleón lo observó sin inmutarse no dijo nada pero sus ojos claros permanecían más abiertos de lo habitual apoyando con desgana las manos en los costados del sillón se levantó del asiento y con una lentitud desesperante se acercó a la mesa mientras volvía a pasarse el pañuelo por la frente se sirvió el mismo una copa de coñar llenándola hasta arriba a punto de ser desbordada se la bebió de un trago en un solo movimiento eficaz e implacable me preocupa el último informe del ministro fuche sus palabras sonaban contenidas predecesoras de la ira a punto de estallar cinco fuentes diferentes del servicio secreto siguen apuntando hacia lo mismo primero la revuelta del 2 de mayo ahora partidas de rebeldes que se esconden en las montañas y nos atacan por sorpresa en Prusia cientos de civiles se están alistando en organizaciones militares rebeldes el agente con que contamos en polonia habla de revueltas ante el palacio no paran de llegar informaciones de toda europa indicando lo mismo messiel eduk se mantuvo en silencio mientras escuchaba al emperador el servicio secreto era el departamento más restringido y muy pocos conocían su funcionamiento dentro de él el estado mayor disponía de dos secciones criptográficas denominadas cifraje y descifraje la primera era de acción exterior y estaba sujeta a la fortuna de una red de agentes que suministraban todo tipo de informaciones sospechosas y posibles amenazas desde diferentes puntos del imperio la de acción interior tenía al frente al ministro de la policía y se dedicaba a analizar la llegada de esas informaciones se trataba de un sistema ideado tras las conquistas del emperador para mantener la seguridad de una nación que cada vez se extendía más un sistema que obsesionaba a Napoleón y cuyas informaciones rara vez traían resultados concluyentes pero en aquella ocasión las amenazas se multiplicaban desde hacía meses y todas parecían apuntar en la misma dirección estoy seguro de que los responsables son esos hombres prosiguió Napoleón su frente volvía a brillar por el sudor mientras cruzaba la sala más extendidos de lo que creíamos Louis Leduc permaneció en silencio con la cabeza ligeramente inclinada y ustedes no hacen nada por evitarlo escupió Napoleón deteniéndose para mirarlo Leduc sintió como le atravesaba con sus ojos dos pequeños carbones ardientes de ira son tan inútiles como ese hermano mío que es incapaz de gobernar y eso que se lo dejé todo hecho le di el país en bandeja de oro tras mi plan de bayona maldita sea son todos unos ineptos Leduc permanecía con la mirada agacha intentó explicarse mis hombres llegaron a tener contacto visual con los miembros de la cúpula declaró en un afán por relajar al emperador les sorprendimos en uno de sus conclaves volveremos a hacerlo sigue se lo aseguro no volverán a escapar le imperial aquella misma voz que ordenó conquistar egipto o invadir media europa en una guerra las fuerzas más peligrosas son aquellas que no se ven aquellas que se agrandan en la oscuridad convirtiéndose en enormes conjuras urdidas a espaldas de todos asoman cuando menos te lo esperas y te destruyen sin que puedas hacer nada esas fuerzas no se pueden doblegar con un ejército se hizo el silencio el emperador retomó la palabra no podemos dejar que se repita lo de la revolución de hace 20 años no permitiremos que suceda nada semejante sirve esto es a escala mundial y usted lo sabe le duca sintió con efusividad si sirve quieren aprovechar mi imperio para zarandear el mundo que conocemos como jamás se ha visto en la historia pronunció bonaparte yo terminaré guillotinado y los gobiernos del viejo mundo desaparecerán lo que esos hombres están construyendo viene desde abajo y está a punto de explotar como un volcán soy consciente de ello sirve pues actúe en consecuencia gritó napoleón la única manera es cortándoles de raíz en la misma cúpula descubra las identidades de los ocho maestros que aún viven sólo ellos conocen la magnitud de su creación sólo así podrán acceder a los documentos personales del maestro Giesler y acabar con todo esto continuó el emperador su rostro se había ensombrecido y miró fijamente al general se lo advierto esto es responsabilidad suya si fracasa más le vale no volver a pisar suelo francés Louis le duc tragó saliva si sirve bonaparte se dejó caer en el sillón pesadamente para que nos informe de los avances añadió mientras cerraba los ojos levantó la mano y con cierta desgana señaló hacia la salida ya está todo dicho ahora déjeme descansar messiel edu golpeó tacones y los brazos a los costados mientras se inclinaba con efusividad para hacer el saludo militar sirve el ilustre no se movió una pice y el general dejó la estancia a grandes zancadas el mameluc roustan cerró las puertas a su espalda y entonces se quedó solo en la sala de espera se detuvo un momento en ella antes de salir al exterior sus hombres aguardaban fuera y se percató de que sudaba abundantemente el encuentro le había desdibujado un tanto la compostura y no podía permitirse presentarse así ante ellos sacó un pañuelo de la casaca y se secó la frente se colocó el sombrero mientras se contemplaba ante un espejo entonces se enfundó el capote y levantó el mentón adoptando un aire frío y altivo al verse recompuesto respiró aliviado replantearía sus próximos pasos ya no había tiempo que perder a partir de aquel momento resolvió el fin justificaría los medios cuando salió al exterior el gélido viento nocturno congeló su cara y eliminó todo rastro de sudor sus hombres esperaban encorvados y agazapados junto a las monturas envueltos en sus capotes y las bufandas subidas hasta las cejas lo que vieron en su superior fue el frío y distante semblante al que estaban acostumbrados no podemos esperar más el chico sigue sin dar señales de vida es muy posible que hayan esquivado nuestra celada sobre la casa disponían de cuatro hombres vigilando día y noche las tierras de los aldecoa hemos de descubrir dónde se esconde sentenció y cómo lo hacemos messie preguntó crua mascaba tabaco mientras se encorvaba con las manos en los bolsillos buscaremos el eslabón más débil dentro del círculo de confianza del chico dijo el general con frialdad alguien que se amedrente fácilmente crua sonrió y sus dientes amarillos brillaron en la oscuridad buscaremos a la persona idónea señor marcel había permanecido en silencio mientras los escuchaba sintió que su respiración se entrecortaba y no era por el gélido viento presentía tiempos duros y acciones crueles tip tac tip tac lo único que se oía era el péndulo del reloj de la pared su rítmico golpeteo regulaba el movimiento de las manecillas para marcar la hora y ésta ya había llegado la espera se estaba alargando y cuanto más lo hacía mayor tortura suponía clara permanecía sentada junto a sus padres en uno de los sillones frail unos del salón se abanicaba con energía pero no era por calor era para sufocar el nerviosismo que la asolaba para contrarrestar el desesperante y monótono golpeteo del reloj la habían ataviado con uno de sus mejores vestidos embadurnándola con perfumes de flores y frotándole la piel con esencia de rosas lucía carmín encarnado en los labios y rojete en las mejillas en palabras de su madre estaba preciosa y todo por el hombre al que esperaban su prometido desde que mantuvo aquella conversación con su madre había dispuesto de tiempo suficiente para pensar con claridad la situación de su familia dependía de ella de su decisión sus padres no decían nada pero ella veía como objetos y muebles de la casa empezaban a desaparecer la mesa se disponía con alimentos básicos muy lejos de aquellos manjares con los que disfrutaban en otros tiempos a medida que la situación empeoraba Clara comenzó a padecer se despertaba envuelta en sudores llorando aquellas visiones la torturaban mientras tanto había aguardado con desesperación noticias de Julián permaneciendo atenta a los correos y adelantándose a sus padres pero continuaba sin saber nada de él y con el tiempo el calor de su presencia comenzó a disiparse en su mente y con ello la fuerza de su amor empezó a pensar que la aventura vivida tal vez solo se debiera quedar en eso en una aventura a pesar de ello había algo en el fondo de su ser que le decía que aquello había sido algo especial era esa voz interior que a veces gritaba y ansiaba con salir volando en otra situación hubiera atendido más aquellos avisos pero decidió que lo mejor para ella era no hacerles caso su familia la necesitaba dadas las circunstancias había decidido acceder a conocer a aquel noble pretendiente al parecer se lo habían presentado en la fiesta del santo de su padre pero había conocido a tantos pretendientes que apenas lo recordaba lo que más temía era su nacionalidad francesa o peor aún su grado de general en el ejército imperial temía profundamente las consecuencias que aquello pudiera tener en el porvenir de su familia serían considerados afrancesados y por tanto traidores clara prefería no pensar en eso puesto que no parecían gozar de alternativa alguna por fin uno de los criados abrió la puerta del salón era octavio el mayordomo señores dijo con su habitual tono marcial que tanto gustaba a eugenia les informo de que su visita acaba de llegar clara se hirguió sobre el asiento y sintió que el corazón le latía con fuerza entre bien octavio que pase pues ordenó su madre el mayordomo abrió la puerta un poco más y su mirada se desplazó siguiendo los pasos de alguien acercándose a la entrada sus padres se levantaron expectantes y un silencio profundo se hizo en la casa la espera se demoró y toda ella pareció concentrarse en el pecho de clara que amenazó con rasgarse apareció un de la puerta y se golpeó de tacones al tiempo que se retiraba el sombrero e inclinaba la cabeza a modo de saludo como recitaban las normas de cortesía les presento al general louis le duc pronunció octavio 17 el invierno languidecía y salvo por lo que habían averiguado a través de los guerrilleros apenas tenían noticias de lo que acontecía en el país el pequeño valle se escondía entre afilados riscos y extensos bosques y la comunicación con el exterior era escasa julián continuaba recibiendo enseñanzas de román y se afanaba con ahínco en aprender las nevadas y los días de vientos gélidos no eran excusa para dejar el trabajo para entonces dominaba el rifle siendo capaz de hacer blanco a dos cientos pasos de distancia nueve de cada diez veces continuaban cazando y moviéndose por el bosque y las conversaciones entre los dos cada vez eran más largas y profundas percibiéndose en su tío un mayor entusiasmo por ellas pese a ello román jamás hablaba de sus propias experiencias y julián lo desconocía todo sobre su pasado sus pesadillas continuaban sucediéndose aunque de manera más aislada pero siempre quedaba hasta que su tío se relajaba una noche román despertó en mitad de una pesadilla y lo descubrió sentado junto a la puerta qué diablos haces le preguntó con sorpresa entre jadeos y sudores tenías una pesadilla su tío cayó al otro lado de la habitación julián no podía ver su rostro pero oía como aún respiraba con dificultad no vuelvas a entrar aquí dijo de pronto tras aquel encuentro román estuvo algo distante durante varios días y tras la cena se retiraba pronto a dormir julián se quedaba hasta medianoche junto a la chimenea y pensaba en clara construía su rostro en la mente y se recreaba en sus enormes ojos color miel su piel de porcelana sus labios rosáceos se imaginaba a los dos viviendo juntos en risa de ella fundiéndose con ellas deseaba volver a verla y hablarle de ello había noches en las que pensamientos sombríos se interponían entre clara y él y entonces veía los rostros de aquellos franceses que destruyeron su casa veía una oscura figura en lo alto de una loma su rostro estaba envuelto en tinieblas y se reía de él mientras pisoteaba la tumba de sus padres aquella figura era la del general francés Louis Leduc el nuevo dueño de su hogar aquellas noches recordaba a sus padres y los deseos de hacer justicia se hacían incontrolables sólo entonces Julián comprendió que para soñar con pensamientos felices primero debía eliminar los sombríos con el paso de los días volvieron las conversaciones frente a la madrugada envueltos en mantas entre aquellas paredes de piedra sólo cubiertas por una mullida alfombra en este país el pueblo ama incondicionalmente a sus reyes los ven pasar con sus extensas comitivas y sus lujosos atuendos por los caminos reales y durante el resto de su vida creen que vieron a un dios aún grande de la tierra decía román con la pipa en la boca parecía haber recobrado el buen humor y se le veía cómodo la gente piensa que portan sangre divina pero no dejan de ser de carne y hueso tan humanos como el más pobre labrador después le relataba historias de antiguos héroes de origen humilde que gobernaron en sus tierras personajes como el escocés William Wallace y el rey Arturo fue el único que pudo extraer la espada de la piedra se llamaba Excalibur y jamás ha existido un arma tan poderosa mientras le relataba aquella historia Julián no había dejado de contemplar el sable de su tío el acero asomaba tímidamente de la funda brillando ante las llamas me gustaría aprender a manejarla dijo de pronto Román detuvo su historia y miró a su sobrino sus ojos se ensombrecieron por un momento el arte de la esgrima es muy complejo requiere años de aprendizaje enséñame insistió Julián no tenemos tiempo suficiente lo dijo desviando la mirada hacia el fuego y al joven le pareció que su voz había brotado más débil de lo habitual dubitativa aprenderé rápido Román torció el bigote en lo que parecía una mueca de complicidad Julián pudo apreciar un brillo de emoción en sus viejos ojos grises la espada es el arma más noble que hay las palabras de su tío sonaron frías y serenas era una soleada mañana de primavera y ambos estaban de pie en mitad del prado que había junto a la torre con una pistola se mata de lejos y con un cuchillo se hace a lo bestia para reducir a tu oponente con la espada hace falta estar muy cerca de él y tener mucha destreza requiere de fuerza agilidad técnica conocimiento y sobre todo equilibrio mental frialdad para no dejarse dominar por el pánico y el miedo dominarla adecuadamente es todo un arte con el tiempo del que disponemos dudo de que aprendas algo muchacho román se despojó de su camisa y su torso quedó desnudo al volverse julián contempló su espalda y apenas pudo disimular su sorpresa estaba destrozada repleta de enormes y espantosas cicatrices que la cruzaban de arriba abajo aquel día no vio ni rastro de armas y lo completaron realizando ejercicios de equilibrio los sucesivos transcurrieron igual román le mandaba sostenerse sobre un pie durante tiempos cada vez más largos caminar por un estrecho tronco oscilante transportar tinajas de agua sobre la cabeza y repetirlo hasta que no derramara ni una sola gota después ejercitaron la resistencia de los músculos y julián sintió que estos desfallecían numerosas veces cuando tenía que sostener una piedra con el brazo horizontal no alcanzó a entender el significado de aquellos ejercicios pero los realizaba sin protestar al cabo de una semana pasaron a practicar una serie de movimientos dentro de un círculo delimitado con piedras era una especie de danza que realizaban uno frente al otro cuya ejecución duraba casi diez minutos y que iban repitiendo un aire otra vez sin descanso comenzaba con un caminar lento siguiendo el trazo circular de las piedras y después proseguía con una serie de gestos lanzados al aire sólo con los brazos e impulsados con las piernas el joven se percató de que a pesar de que los movimientos se repetían el orden variaba y su tarea consistía en seleccionar uno concreto en respuesta al que hubiera iniciado román por lo que hubo de aprendérselos de memoria si él optaba por acercársele por el costado izquierdo tenía que de agilidad y equilibrio a un nivel del que él carecía román lo detenía constantemente para corregirlo pese a su envergadura su tío era muy ágil y realizaba los movimientos con una fluidez asombrosa pasaron dos semanas repitiendo continuamente aquella danza tras muchos esfuerzos julián empezó a dominar la técnica ya no perdía el equilibrio y podía seguir el ritmo de román pero éste continuaba con sus constantes correcciones y julián se quejaba pero si ya la domino has cogido el concepto de la danza pero ahora has de centrarte más en cada movimiento le decía mientras le erguía la pierna derecha sigues cometiendo muchos fallos muchacho cuando vayas percatándote de cada mínimo detalle los comprenderás y los dominarás repitamos a veces julián se sentía confuso e impotente no llegaba a concebir una razón para la que le pudiera servir aquella danza pasaban las semanas perdían el tiempo y aún no había tocado la espada a pesar de ello estaba resuelto a emplearse con denuedo cada noche antes de acostarse imaginaba en su mente cada movimiento se detenía fijándose en la posición de todas las partes de su cuerpo cerciorándose lo vencía al cabo de un mes tenía la danza forjada con fuego en su mente su tío ya no lo corregía y Julián habría asegurado que lo hacía tan bien como él en ocasiones román le ordenaba continuar mientras él se refrescaba con una tinaja de agua momento que aprovechaba para observarlo el joven realizaba los movimientos más lento de lo habitual aquel peculiar estilo era más complicado de ser ejecutado satisfactoriamente puesto que el mínimo error saltaba a la vista y por eso al principio su danza había estado salpicada por multitud de inexactitudes pero en los últimos días su avance había sido asombroso román no le veía fallos realizaba sus movimientos con una fluidez y una belleza que jamás había visto en ningún otro una mañana de principios de verano cuando el sol estaba desperezándose al prado junto a la casa allí le esperaba román de pie como siempre con el mostacho bien cuidado las piernas ligeramente abiertas y las manos terciadas atrás se adentró en el círculo todavía dormido dispuesto a reiniciar la danza pero aquella vez había algo esperándolo en el centro del aro de piedras una espada su bruñida lámina de acero brillaba con un tenue azul mágico en la un oscura mañana miró a román completamente sorprendido cuando lucha sólo existen tres cosas comenzó su tío la espada el cuerpo y la mente y la clave reside en su control absoluto muchos se lanzan como fieras asestando mandobles a destajo pero recuerda en juego está tu vida no hay lugar para correr riesgos si consigues no desmoronar el control de tus tres partes acabarás venciendo julián trató de interiorizar aquellas palabras el control de tus tres partes las armas terminaban en un botón de cuero relleno de lana para no lastimarse román le dijo que ante la falta de tiempo se ahorrarían espadas de madera y lucharían con sables de verdad julián sostuvo el arma con su mano derecha imitó el movimiento de román y la elevó hasta convertirse en la extensión de tu brazo para ello tu unión con ella ha de ser perfecta román se acercó y comprobó la empuñadura de julián arqueó las cejas al ver la firmeza con la que la sostenía no aprietes tanto muchacho lo acabarás agarrotado román se acercó al perímetro del círculo y comenzó a andar siguiéndolo por su interior mientras mantenía resultó familiar se percató de que así comenzaba la danza lo primero que has de tener en cuenta es tu radio de acción la extensión de tu brazo junto con la del sable es tu círculo de seguridad ahí dentro mandas tú cuando invadas el círculo de tu oponente estarás en territorio enemigo y los riesgos se multiplicarán antes de comenzar un combate has de conocer unión con la espada si es lento o rápido si tiende a mostrarse ofensivo y desproteger su guardia román rozó con su punta la espada de julian y éste sintió una intensa vibración pero lo más importante has de medir su control de las tres partes tu objetivo consiste en intentar desmoronarlo antes de que él desmorone el tuyo las siguientes semanas transcurrieron en el círculo de combate compartiendo mandobles con cuidado julian enseguida se percató de la enorme utilidad de la danza que había practicado sus movimientos simulaban manejar un sable y aquello le insufló confianza no se veía tan perdido por su parte román fue apreciando la destreza que iba adquiriendo su sobrino observaba que la vibración que ejercía sobre él cuando unían armas era sin embargo no respondió a tales cambios al principio creyó que se debía a una falta de confianza pero pronto se percató de que en realidad mantenía la calma su control de las tres partes su particular danza lenta pero fluida se veía reflejada en su manera de combatir una vez descubierto el origen de su comportamiento román se centró en tratar de romper su control mediante todo tipo de artimañas le provocaba y le insultaba le vacilaba y se reía de él pero el joven era más listo de lo que creía y no perdía el control siempre mantenía la calma un día román lo sacó del círculo y lo llevó al almacén poniéndose en guardia ¿por qué luchamos aquí? preguntó Julián un tanto molesto se había acostumbrado al círculo y aquello le desconcertaba ¿acaso crees que vas a luchar siempre en un círculo hecho con piedras? le provocó román la esgrima no es una zona de juegos para niños la lucha surge en cualquier momento nadie elige el escenario nadie dicta las reglas has de estar preparado para luchar en cualquier lugar sin ofrecerle tiempo para asimilarlo lo sorprendió con una estocada en segunda rápida como una centella julián la bloqueó a duras penas y arremetió con dos medias estocadas que hicieron retroceder a román este se dio la vuelta y con la punta de la espada rajó un saco de trigo y empleó la hoja para lanzarle un puñado de granos a la cara julián perdió la visión momentáneamente y para cuando la recuperó tenía la punta del sable de su tío posada sobre su cuello eso ha sido indigno protestó el joven un hombre honorable tal vez no haga esto declaró román pero no siempre combatirás con hombres honorables en la lucha por la supervivencia cualquier artimaña vale yo los venceré con honor sin artimañas en la guerra no rigen las reglas muchacho la guerra es sucia y enseña la peor cara de la vida será mejor que aprendas esa lección antes de que sea demasiado tarde los días de verano transcurrían y las jornadas cada vez eran más exigentes entrenaban hasta la hora de cenar y luego se abalanzaban como fiera sobre la comida una vez que saciaban sus estómagos román se recostaba en el sillón y canciones incluso se permitía unas copas de vino que los monjes habían dejado en la despensa y acababa cantando canciones en alemán julián aprendió algunas y muchas veces lo acompañaba terminando ambos a grito pelado sin preocuparse de que nadie en el valle los oyera el verano pasó lo que suponía que hacía un año largo que había abandonado la llamada el recuerdo de Clara lo asaltaba cada vez con más frecuencia a medida que él mismo se iba sintiendo más preparado para enfrentarse a sus amenazas a pesar de que se habían abastecido en dos ocasiones en una aldea cercana había provisiones que los campesinos no podían proporcionarles por lo que Román había hecho alusión a que deberían acudir al mercado y el más cercano era el de Vitoria una tarde de otoño el sol comenzaba a posarse en las cumbres del oeste declinaba la jornada y los dos espadachines compartían los últimos mandobles del día cuando Román lanzó una firme estocada por el exterior y Julián dobló el brazo derecho deteniendo la de lateral fue una posición que le resultó un tanto extraña pero increíblemente eficaz ya que bloqueó la espada de Román a un lado y abrió por completo su guardia Román se detuvo jadeando y sorprendido vaya suspiró una parada en cuarta por fuera acabas de hacer algo que no te había enseñado ha sido algo instintivo puro reflejo contestó el joven en la crispación de sus facciones se reflejaba una obstinada concentración retomó la guardia mientras Román aún lo miraba con expresión de asombro vamos no tenemos todo el día lo arengó impaciente Román esbozó una sonrisa y sin darle tiempo a reaccionar volvió a propinarle tres sablazos como rayos que obligaron a Julián a echarse atrás parando en segunda y en tercera entonces realizó de nuevo el mismo movimiento por el exterior y Julián lo detuvo como la anterior vez dibujándose en sus labios una sonrisa creías que esta vez no te pararía en aquella ocasión en lugar de detener el combate decidió aprovechar la apertura de la guardia para asestar una potente estocada en segunda a la cual Román respondió con algo que sorprendió al joven en lugar de echarse atrás para detenerlo se adelantó varios palmos dejando que la estocada de Julián pasase de largo y llegando hasta el puño de la espada Julián abrió mucho los ojos le había tendido una trampa y se percató de que estaba a su merced Román le bloqueó el brazo con un rápido movimiento que le hizo soltar el sable en la esgrima nunca has de confiarte le confesó entonces ni siquiera cuando lo veas tan claro y algo muy importante añadió con una sonrisa cómplice tras su poblado mostacho nunca subestimes a tu oponente especialmente si es un perro viejo como yo con un anciano como tú seré especialmente blando bromeó Julián Román soltó una carcajada y torció el bigote en lo que parecía una mueca de orgullo has hecho un buen trabajo Julián puedes estar orgulloso era la primera vez que le llamaba por su nombre y en silencio el joven agradeció profundamente aquel gesto poco después mientras enfundaban los sables y se refrescaban con un porrón de agua Román volvió a hablar mañana iremos al mercado de la ciudad necesitamos provisiones para el invierno no dijo nada pero no pudo reprimir esbozar una sonrisa iba a ver a Clara ¿qué haremos después del invierno? preguntó en un afán por disimular su alegría no de su buen humor Román dio un gran trago y respondió con la mirada desviada después del invierno las cosas habrán cambiado y ya no estaremos aquí la noche se adueñaba del valle y Julián aguardó paciente a que Román continuara pero éste se mantuvo en silencio la misma respuesta cada vez que el joven pretendía conocer la verdadera razón de toda aquella preparación aquel tiempo de retiro 18 los estragos de la guerra habían consumido la ciudad ocupada todo el color la viveza y el orgullo de antaño se habían esfumado con el tiempo victoria parecía languidecer agotada y sumida en la más profunda soledad y miseria soportando la carga de miles de soldados invasores la gente se moría de hambre ante los impuestos y las requisas de las enfermedades como el tifus se habían propagado por las calles reduciendo la población drásticamente ante la insalubridad que se extendía por la ciudad los cementerios se habían trasladado de las iglesias a las afueras de la muralla el mercado ya no era el de otros tiempos el comercio era escaso porque los caminos no eran seguros y los arrieros no se atrevían a recorrerlos por ello los vendedores ofrecían escasas mercancías sus tenderetes estaban casi vacíos sólo se veían los productos más básicos como pan moreno verduras y hortalizas sacos de avena y de trigo huevos algunos carneros y pescados salado la poca gente que pululaba por los puestos apenas se podía permitir comprar nada muchos eran padres con un par de reales intentando decidir cuál sería la mejor inversión para mantener una semana más a su numerosa familia con vida también había rapaces correteando entre los puestos hábiles de mano y hambrientos de estómago enviados por sus familias para intentar llevarse un mísero mendrugo de pan a sus casas los pocos que negociaban con los vendedores eran los criados de las familias más pudientes aquellos eran los únicos que aún se podían permitir comprar en el mercado lo que no se había agotado era el brillo de los uniformes imperiales la petulancia de los oficiales y la brutalidad soldaresca contrastaba con el lamentable aspecto de los ciudadanos que se aventuraban a salir a la calle el pueblo entero parecía una cloaca infecta los conventos que habían sido abandonados por los frailes se habían convertido en cuarteles las plazas y las calles estaban llenas de inmundicia con caballos armones y carros en confusa mezcolanza había infinidad de pasquines en las paredes y las esquinas de las calles anunciando las victorias que Napoleón y su grande armé habían cosechado en las tierras del sur masacrando al esquilmado ejército regular español lo que desconocían era si continuaba habiendo resistencia en algún lugar de la pecho no veía a Clara había conseguido librarse de Román asegurándole que se ocuparía de adquirir el saco de trigo que necesitaban su tío había asentido con la cabeza sin mostrarle demasiada atención envuelto en una discusión con el vendedor de pescado en salazón luchando por adquirir una de las piezas más grandes a un precio razonable habían dejado los caballos en la posada del caballo andante por lo que podía respirar tranquilo tenía tiempo para buscar a Clara si no la encontraba allí iría al palacio pero no fue necesario pronto la vio paseando entre los puestos y se quedó inmóvil contemplándola ella no se había percatado de su presencia y caminaba acompañada de dos doncellas continuaba tan radiante como siempre aunque se ataviaba con un grueso abrigo las pieles se ceñían a su esbelto cuerpo y Julián pudo imaginarse su vientre liso sus curvadas pero estrechas caderas y sus largas piernas lucía el pelo recogido con horquillas y enseñaba su largo cuello sintió deseos de acercarse a ella no soportaba verla desde lejos sin poder hablarle ni tocarle la mano entonces vio a su madre caminando tras sella con sus andares altaneros y su nariz aguileña con la presencia de Eugenia su encuentro sería demasiado embarazoso por lo que Julián resolvió esperar y observarlas de lejos aguardando el momento oportuno para acercarse las siguió por varios puestos de verduras y frutas se detuvo mientras compraban unas matas de borrajas y reanudó el andar cuando ellas lo hicieron en ese clara y las doncellas no lo percibieron y continuaron su avance sin darse ni un respiro Julián se acercó con paso decidido mientras el corazón le latía con fuerza tanto que sentía que podía llegar a marearse las rodeó y se acercó a ella de frente clara le vio venir en el momento en que los ojos de ambos se cruzaron el mundo alrededor desapareció para Julián la gente del mercado que les rodeaba los puestos los gritos de los vendedores la presencia de las dos doncellas observándoles todo se cubrió de un velo brumoso lo único que mantenía su nitidez eran las suaves facciones de clara sólo existían ellos dos Julián se acercó a ella tanto que casi se rozaban te he echado de menos le dijo con ternura aquellas palabras eran sencillas y habituales pero la había anhelado tanto que no encontró forma más sincera de describir lo que sentía le salieron del alma el rostro de clara mostraba suma sorpresa Julián se quedó observándola esperando una reacción pero la expresión de ella se mantuvo su habitual sonrisa se quedó sin asomar y el joven se sintió confuso ella parecía inquieta o enfadada tal vez no pensaba tardar tanto en volver le susurró ella olía a fragancia de fresas como la noche de la fiesta he de contarte muchas cosas yo también tengo que te he echado de menos repitió no he dejado de pensar en ti Julián levantó la mano en un acto instintivo y le acarició la mejilla con suavidad clara cerró los ojos ante el tacto del joven su cara se relajó de placer has tardado mucho musitó ella dejándose llevar los dedos de Julián se deslizaban por su mejilla con una ternura que envolvió a clara y la hizo cerrar los ojos deleitándose en aquel placer que la hizo recordar lo maravilloso que era volver a sentirle cerca has tardado demasiado repitió clara no sabía muy bien lo que decía su mente flotaba en un mar de desapasionada calma libre de toda oscuridad feliz en paz se había olvidado de lo que era sentir una caricia de amor una de las criadas que esperaban detrás se alarmó ante el contacto de los dos jóvenes pero como se atreve clara lo oyó con claridad y la burbuja que parecía haberse creado a su alrededor desapareció de un plumazo entonces recordó la presencia de su madre cerca le cruzó por la cabeza la imagen de su familia y la invadió un sentimiento de traición era una mujer prometida el vestido que llevaba bajo el abrigo comenzó a aprisionarle el pecho no dejándola respirar julián continuaba acariciándola y clara le apartó la mano con toda la qué sucede se extrañó él clara lo miró a los ojos y al instante sintió que los suyos se humedecían se volvió y apreció como su madre mantenía una conversación con otra mujer y se estaban despidiendo no podía verla con él no podía justo en aquel preciso momento en que la boda ya estaba dispuesta se volvió otra vez ya era demasiado tarde julián por favor susurró con la voz trémula olvídate de mí qué déjame en paz por favor sentía como las lágrimas se le agolpaban en los ojos pero la cara del joven mostraba confusión clara volvió a mirar atrás su madre se acercaba aún no les había visto pero pronto lo haría sintió la mano de él tomando la suya con suavidad entonces clara la apartó de un manotazo no pensó en lo que hacía olvídate de mí fue un grito claro y conciso para cuando quiso darse cuenta de lo que acababa de hacer ya era demasiado tarde inmediatamente se arrepintió alarmada miró a julián en la expresión del joven más que sorpresa vio tristeza una tristeza profunda de esas que sólo se aprecian en lo más hondo de los ojos una tristeza de corazón su criada preguntó por detrás si ocurría algo clara se volvió hacia ella con el labio inferior temblándole descontroladamente negó con la cabeza al volverse otra vez julián ya no estaba se había ido las lágrimas se desbordaron y acabaron empapándole las mejillas que hecho murmuró que hecho julián avanzaba entre los puestos caminaba rápido casi corría quería alejarse de allí estaba confuso no entendía lo que había sucedido él había vuelto había cumplido su promesa julián román tiraba de una carreta llena de víveres para dos meses frunció el ceño al verlo con las manos vacías y el saco de trigo suspiró se había olvidado por completo intentó disculparse aludiendo que se había entretenido leyendo los román lo escrutó con la mirada y al instante supo que no le estaba creyendo podía mentir con las palabras pero no con la mirada y su tío sabía leer en los ojos no dijo nada y ambos se dirigieron a los puestos de labriegos situados entre las puertas de herrería y zapatería tras adquirir el saco de trigo se dirigieron a la posada del caballo andante julián se frotaba de vez en cuando la mano derecha como si aún le escociera el manotazo de clara como si ese fuera el verdadero dolor sin embargo mientras seguía a su tío recordó la respuesta de ella a su caricia había notado como la piel de su rostro se estremecía bajo sus dedos aquel pensamiento lo reconfortó pero también incrementó su él pensaba que volverían al valle pero román se quedó en el zaguán y habló con uno de los mozos guárdenos los enseres volveremos para media tarde julián preguntó extrañado a dónde vamos román se caló el sombrero de tres picos con su habitual elegancia y se echó la capa sobre los hombros escondiendo el sable bajo ella en el mercado me he encontrado con un viejo amigo dijo mientras entornaba los ojos al salir al exterior nos hemos citado en una tasca de la calle nueva adentro seguro que tiene cosas interesantes que contarnos el cielo estaba gris plomizo y la temperatura había bajado durante la mañana unos cuantos copos de nieve se arremolinaban en torno a las raíces de los árboles el invierno de 1809 había comenzado tarde y era la primera nieve que caía se enfundaron bien las gruesas capas y siguiendo los muros de la muralla se adentraron en la ciudad por la puerta más oriental en aquella zona se encontraban numerosas casas cuyos acuanes acogían cavernas tascas posadas mesones y burdeles al contrario que en el resto de la ciudad donde el ambiente era desolador allí exhausto azotado por el hambre en mitad de la calle los soldados franceses habían convertido aquella parte de la urbe en su destino de placeres y divertimientos vieron salas de juegos y de baños locales con letreros rezando maízons de café purles officers o tayors de parís la mayoría eran lugares con ambiente de noche y mujeres de dudosa fama trabajando en ellos pese a ser por la mañana estaban muy iluminados y de su interior brotaban canciones francesas y risas de mujeres julián se sintió asqueado y por un momento temió encontrarse con los soldados que le arrebataron su hogar se detuvieron frente a una taberna con un tosco letrero que chirriaba ante el gélido viento y rezaba unas palabras trazadas sin esmero la tasca del perdido román entró primero cuando se disponía a entrar tras su tío una mano lo agarró del extremo de la capa y se lo impidió se giró un mendigo con la barba descuidada y una pata de palo lo observaba con atención a escaso medio palmo desprendía un intenso dor a orina y vino fuerte y julián se echó hacia atrás el hombre se protegía con un abrigo de paño tosco muy desgastado y se apoyaba en un bastón con su mano derecha con la izquierda se desabrochó el abrigo por arriba y sacó algo de su interior julián tensó sus músculos el mendigo extrajo un pequeño papel doblado se lo tendió con una sonrisa que carecía de varios dientes después sin dejarle tiempo a preguntar se alejó sin decir nada cojeando con su pata de palo oiga usted desapareció entre la gente miró la nota que sostenía entre las manos la abrió lo sorprendió una letra exquisita extremadamente pulcra y bella tu amigo de las tinieblas el extraño que te avisó de los múltiples peligros que te podían acechar si quieres saber más te espero a medianoche en las muros de la iglesia recuérdalo no soy uno de esos lobos tú y yo jugamos en el mismo bando punto quinto g la gente pasaba frente a la caverna y julian permaneció quieto absorto en aquellas palabras escritas en tinta negra tu amigo de las tinieblas habían sucedido tantas cosas que apenas había vuelto a pensar en el individuo que le sorprendió en germín sánchez castro cojeaba entre la multitud ansioso por recibir su paga giró en la primera esquina y subió por el cantón desembocó en una calle mucho más silenciosa y vacía que la anterior allí le esperaba el hombre que le tenía que pagar continuaba ocultando su rostro bajo una capucha y aquello inquietaba a germín él sólo quería recibir la fortuna que le había prometido una vez que se acercó el mendigo inclinó la cabeza sí señor al joven de cabello negro que usted me indicó una risa ronca y heladora asomó de las sombras de la capucha muy bien fermín la tasca del perdido constaba de un solo espacio pequeño y lúgubre al contrario de lo que había visto fuera parecía tranquila los cristales de las ventanas estaban empañados y la luz iluminaban tenuemente con sus llamas veladas por el humo del tabaco román se había sentado en una de las mesas del fondo compartiéndola con dos hombres que estaban de espaldas a julian le hizo una señal para que pidiera algo y se les acercara julian se dirigió a la barra la taberna estaba casi vacía aparte de su tío y sus acompañantes vio a un hombre y dos mujeres con aspecto más próxima a la entrada dos soldados franceses de mirada severa y olor a pólvora disfrutando de una botella de aguardiente julian se sintió incómodo ante su presencia en la barra sólo había un forastero bien vestido y a juzgar por sus comentarios soeces en voz alta considerablemente bebido cuando julian se apoyó en la barra el tabernero salió de una puerta que debía dejar la despensa y a la cocina era un anciano de aspecto gruñón y pobladas patillas grises lo miró con desinterés y bien que desea grunó vino caliente sacó una sucia jarra de debajo de la barra y la colocó con brusquedad sobre la enegrecida madera julian le indicó a cuenta de quien iba ahí después de que el hombre asintiera de mala gana se acercó a su mesa román se levantó y le presentó a sus dos tertulianos les presento a mi sobrino julian había un deje de orgullo en su voz señaló a sus acompañantes te presento al comerciante francisco de el orriaga uno de los caballeros se levantó ligeramente de la silla y saludó llevando la mano derecha al sombrero bajo la luz amarillenta de la vela julian pudo apreciar sus elegantes vestiduras a la última moda con un frac negro faldones y medias de seda lucía un fino bigote bien rasurado y olía a perfume nos conocimos en parís hace ocho años cuando yo desempañaba tareas de diplomático como representante del gobierno borbónico añadió don francisco con una sonrisa julian asintió no sabía que román hubiera estado en parís pero como lo desconocía casi todo sobre su vida no dijo nada tenía la mente en la nota que acababa de leer y apenas escuchó la presentación del otro individuo octavio sernas su cuñal al contrario que don francisco era un hombre calvo pequeño y ancho de espaldas vestía una casaca parda y un pañuelo de rayas anudado a la cabeza octavio lo saludó con una enérgica inclinación de la misma servidor a julian le llamó la atención el aspecto tan dispar que presentaban ambos el comerciante francisco degustaba una humeante taza de café mientras que octavio no paraba de beber cerveza y fruncía el ceño bien dijo este último mientras se frotaba las manos con nerviosismo esta es la situación román la resistencia española no pudo hacer nada ante el empuje de la grande armé las tropas al mando de ese mal nacido corso arrasaron toda la resistencia que encontraron por el camino destrozando al ejército regular español en las batallas de espinosa de los monteros de somosierra y de uclés no sé si ustedes lo saben interrumpió don francisco pero hubo una incursión inglesa al mando del general mur que desembarcó en portugal y empezó a hostigar a los franceses en aquella zona es lógico que los ingleses tengan intereses continuó octavio con un gesto de indiferencia vienen aquí a tantear a su eterno rival pero la grande armée también los aplastó y huyeron a la costa portuguesa poniendo pies en polvorosa rumbo a inglaterra dio un buen trago y puso un dedo sobre la mesa remarcando sus palabras lo que cuenta es que esos malditos gabachos controlan toda la península resistiendo solo cádiz con el esquilmado ejército español acantonado entre sus murallas aguantando un brutal asedio francés cádiz se interesó julián si en el sur le informó octavio se encuentra al final de un ismo de dos leguas de longitud que los franceses no pueden cruzar es la única resistencia que aguanta su empuje dicen que está a reventar con miles de refugiados entre sus murallas allí se ha trasladado el nuevo consejo de la regencia compuesto por los dirigentes de la resistencia entre ellos se encuentran los absolutistas defensores de la vuelta al trono de fernando séptimo y los liberales que intentan aprovechar la guerra y el vacío en el poder para instaurar un nuevo gobierno liberal en el que el pueblo sea el único soberano al parecer se está generando una verdadera batalla ideológica entre los dirigentes refugiados y el incesante empuje de los liberales ha provocado el llamamiento a unas nuevas cortes para toda la nación diputados representantes de cada reino han sido requeridos allí para dictar una nueva constitución julián se quedó entusiasmado una nueva constitución un nuevo gobierno libre de reyes la idea lo cautivó al instante pero enseguida le pareció un sueño utópico más teniendo en cuenta el nuevo dominio francés para eso primero habrá que derrotar a los franceses comentó desde luego afirmó octavio y la cosa está muy negra pero pese a ello la oportunidad para acabar con el yugo de la monarquía que nos ha jodido durante siglos es inmejorable los borbones ya no están aquí y hay que aprovechar la situación del país y las zonas montañosas y boscosas preguntó román por lo que sabemos esas están controladas por las partidas de guerrilleros allí sigue habiendo resistencia a los franceses sí pero sólo provocan cosquillas en el grueso de las tropas gabachas dijo octavio en una guerra larga esas cosquillas pueden llegar a desgastar le objetó román nada de guerras largas dijo don francisco esto debería terminar cuanto antes deberíamos dejar que los franceses gobernaran y olvidarnos de experimentos constitucionales ellos representan la reforma ilustrada la modernidad de la revolución precisamente lo que este caduco país necesitaba siempre serás un maldito afrancesado francisco dijo octavio por su tono y su mirada parecía que no se trataba de la primera vez que mantenían aquella discusión piensas como un aristócrata no como un ciudadano no como el pueblo en estos tiempos hay que ser patriota y defender al pueblo del usurpador francisco de el orriaga no pareció incomodarse ante la acusación de su cuñado como un ciudadano preguntó con sarcasmo mi querido octavio antes has mencionado que hay que aprovechar la huida de los borbones para liberarnos del yugo de la monarquía pues yo te digo algo pregunta al primero que veas por la calle por el desterrado fernando y este te hablará sobre el memorable día en que vio pasar a su verdadero rey por la ciudad rumbo al encuentro del emperador el día que le vio pasearse con su gran séquito con su hermoso semental y sus lujosos atuendos con su aire de grandeza y su aura divina después pregunta dentro de unos años al hijo de ese hombre y te hablará de la historia que le contó su padre la historia de cuando vio a un grande de la tierra aunque le cueste reconocerlo el ciudadano piensa eso don francisco hizo una pausa y contempló como octavio guardaba silencio ahora bien continuó desconozco si pienso como un ciudadano pero si pienso por el bien de la ciudadanía que me dicen ustedes caballeros si comparamos el antiguo gobierno de carlos cuarto con el de josé primero se está desprestigiando mucho la imagen del nuevo monarca francés con las coplas satíricas y los chismes que corren por doquier pero yo les digo una cosa deberían fijarse más en su forma de pensar y sus logros para empezar en el poco tiempo que lleva en el trono ha suprimido la inquisición recuerdan lo que hacía la iglesia en otros reinos claro nosotros los vascos protegidos tras nuestros fueros no hemos sufrido tales vejaciones recuerdan las barbaridades que cometió la inquisición contra otros pueblos como los catalanes y los derechos feudales jose primero está limitando todos los mayorazgos y les digo una cosa se van a tomar medidas para liberalizar el comercio y la agricultura me lo ha dicho un funcionario en las cortes de madrid por no hablar de la libertad individual y de imprenta o la escuela pública que traen consigo los avances de francia el rostro de octavio se había enrojecido parecía muy indignado francisco por favor precisamente eso es lo que se intenta implantar en cádiz acabar con los excesos del absolutismo luchemos por crear nuestro propio gobierno no por dejar que otros nos lo impongan alzó los brazos y miró a las vigas de madera en señal de hartazgo esos franceses no dicen más que mentiras continuó controlan las gacetas y los periódicos y nos hablan del liberalismo y la modernidad que ellos traen todo es muy bonito y poético en sus envenenadas palabras pero existe un pero un pero gravísimo un error primordial que es el de creer que la modernidad y la ilustración liberté egalité fraternité se pueden acometer bajo la protección de un gobierno extranjero y de ocupación que sólo sirve y esto no me lo puedes discutir a la ambición megalómana de un dictador como es el emperador de los franceses ellos hablan de unas cosas si avances buenos para una nación como la nuestra atrasada arraigada en tiempos pasados que no favorecen al pueblo y a la libertad en la teoría y en la práctica tal vez pero llevamos meses de ocupación y lo que yo veo en las calles son armas y un ejército extranjero opresor que maltrata al pueblo yo no te hablo de teorías te hablo de la realidad si no sal a la calle y compruébalo por ti mismo es eso libertad de expresión las mejillas de octavio aparecían encendidas a la luz de la vela y román resolvió intervenir en un afán por calmar los ánimos una cosa es querer un cambio y pensar que los franceses nos lo van a ofrecer comentó con voz pausada pero otra muy distinta es estar con ellos adorarles reverenciarles compartir fiestas y banquetes y dar la espalda a lo que sucede en las calles dar la espalda al maltrato a sus vecinos conocidos e incluso amigos Juliana sintió en silencio la mirada distraída en el vaso de vino compartía la postura de su tío pero recordó al padre de Clara que había sido obligado a la sumisión bajo la amenaza de perderlo todo no todo es tan sencillo intervino él entonces muchos de esos afrancesados de los que hablan se unen al francés por miedo hay gente que se encuentra entre la espada y la pared gente que se arriesga a perderlo todo si no abraza la causa josefina ustedes no harían lo mismo por defender a sus familias Octavio asintió con un brusco movimiento de cabeza desde luego comentó pero decirle eso al que ya lo ha perdido todo ese tiene el cuchillo entre los dientes y no atiende a razonamientos más que al de despachar gabachos los peores son esos que se hacen llamar a políticos permanecen a la espera y en el momento oportuno se agarran al carro del vencedor añadió Francisco con la boca pequeña había guardado silencio ante el envalentonamiento de Octavio de esos hay muchos afirmó este último y los primeros y más rastreros son Carlos IV y su hijo Fernando se les confía la llave de una nación la responsabilidad de millones de vidas millones y venden esa responsabilidad a las primeras de cambio a un usurpador y lo peor de todo es que la mayoría del pueblo no contempla cambios radicales antes de apostar por un nuevo mundo liberal prefieren atenerse a sus viejas y arraigadas tradiciones y reconocer a Fernando como el rey deseado miró a don Francisco leyéndose en sus ojos más calmados que le concebía parte de razón por lo expuesto anteriormente si ellos supieran ¿saben dónde se encuentra nuestro tan ansiado rey? en un castillo cerca de Valencay en el que le ha alojado el emperador para que esté calladito mientras él se hace con su país además de obsequiarle con una inmensa fortuna para que monte fiestas en el castillo eso es cierto comerciamos con gente de allí que sabe de esos rumores añadió don Francisco dicen que ese maldito miserable escribe a Napoleón felicitándole por cada una de sus victorias mientras tanto aquí lo último que dice la gente antes de morir asestada por un bayonetazo gabacho es viva Fernando el deseado a Julián le entristecía que hubiera tanta confusión en el pueblo en la aldea jamás había sido demasiado consciente de ello pero tal y como Román le había enseñado a ver la mayoría de la gente vivía desconocedora de todo engañada y obligada a contentarse con lo poco que tenía ojalá hubiera más transparencia en el mundo pensó ojalá la gente pudiera conocer la verdad y decidir lo mejor para sí misma cuando don Francisco pronunció las últimas palabras exaltando en favor de Fernando séptimo atrajo la atención de los dos franceses del fondo Julián los observó con el rabillo del ojo y se percató de que uno no le quitaba los ojos de encima el soldado era pelirrojo y tenía un vistoso acné que le salpicaba los pómulos no contaría más de 20 años su rostro le sonaba de algo pero no sabía exactamente de qué para su sorpresa el francés arqueó una ceja y se levantó dejando a su compañero en la mesa y acercándose a ellos mientras cruzaba la taberna con pasos decididos a Julián casi le dio un vuelco el corazón aquel soldado era uno de los forrajeros el que sostenía a Clementina mientras el más veterano intentaba forzarla al llegar a su altura el soldado se apoyó sobre la mesa con ambas manos y Octavio interrumpió el monólogo que había iniciado sobre el gusto de Fernando por las rameras balatas todos se quedaron en silencio observando a aquel francés que no apartaba la mirada de Julián tu cara me suena rapaz lo dijo muy despacio en un castellano apenas entendible Julián se quedó muy quieto observándolo sin pestañear el francés entornó los ojos y de repente los abrió eres tú el de aquella mísera aldea exclamó ¿tiene usted algún problema? intervino Román en francés sí contestó el soldado sin apartar la mirada de Julián tenía una cuenta pendiente con vuestro joven compañero nos agüó la fiesta con una vil patraña sobre una amenaza guerrillera se inclinó sobre la mesa y acercó su rostro al del joven su aliento olía a ginebra digamos que se trata de un asunto de honor que sería conveniente solucionar fuera ante todos cogió el vaso de Julián y se lo bebió de un trago cuando lo hizo soltó una carcajada ante la sonora risa del francés Julián se vio impulsado a levantarse y aceptar su propuesta de batirse en duelo los sollozos de Clementina aún seguían presentes en su memoria antes de que pudiera hacer nada la enorme mano de Román lo agarró del brazo ¿cuántos años tienes muchacho? intervino su tío dirigiéndose al francés lo hizo relajado como si la amenaza del soldado no hubiera existido todos en la taberna se volvieron para presenciar la escena incluido el tabernero no soy un muchacho viejo Román guardó silencio ante las palabras despectivas del soldado con una lentitud a prueba de cualquier templanza apuró las últimas gotas de su bebida y se recostó sobre el respaldo de la silla desvelando su mano derecha apoyada sobre el pomo de la espada escucha atentamente muchacho le dijo sin levantar la voz casi susurrando dudo de que pases de los 19 también dudo de que hayas disparado tu arma más de una docena de veces y dudo de que sepas cómo usar eso señaló al sable que colgaba de su cinto por mucho que te sientas fuerte tras ese uniforme si te vuelves a acercar a mi sobrino te puedo asegurar que esta noche tú y tu compañero de aquella mesa no salís de la taberna el jefe señaló al tabernero dice que andan justos de provisiones en la despensa y yo sé de buena mano que la carne gabacha especialmente la fresquita como la tuya viene de perlas para hacer un buen guiso las palabras de Román dejaron un profundo silencio tras de sí todos observaron al francés que se había quedado muy quieto sus ojos absortos en Román su rojiza piel había perdido todo color sus granos juveniles parecían haberse esfumado permaneció en aquella posición durante unos instantes recabando la información asimilándola por dentro al fin reaccionó y sin pronunciar palabra alguna se volvió aturdido a la mesa de su compañero este lo esperaba en pie recogieron sus capotes y sus sombreros y sin pagar la cuenta dejaron el lugar en cuanto los franceses desaparecieron la taberna recuperó su color y los murmullos de conversaciones se reanudaron el borracho de la barra empezó a aplaudir con entusiasmo como si de una obra de teatro se hubiera tratado Octavio en cambio apretaba los puños sobre la mesa y farfullaba esos malditos gabachos les cortaría el pescuezo con mucho gusto Francisco que parecía conocer el inflamable temperamento de su cuñado lo calmó con unas ligeras palmaditas en la espalda tranquilicémonos caballeros no dejemos que nos interrumpan la velada cambiando de aires han oído hablar de los últimos chismes que corren por la ciudad el comentario no venía a cuento saltaba a la vista que lo hacía para rebajar la tensión ahora no por favor Francisco se quejó Octavio el comerciante enseñó los dientes con cierta picardía seré breve dijo mientras se frotaba las manos ¿saben de la aventura que mantuvo la marquesa de Montehermoso con el rey José primero durante su estancia en Vitoria? dicen que el marqués lo sabe pero dada su edad avanzada y su interés por mantener las buenas relaciones con los franceses no ha objetado nada un escándalo señores un verdadero escándalo terminó satisfecho entonces abrió mucho los ojos ah y no solo eso ¿saben lo de la hija de los días de heredia? Julián no pudo evitar abrir la boca ¿se refiere a Clara días de heredia? preguntó con inquietud veo que conoce a la bella Clara comentó don Francisco no me extraña su belleza tiene robado el corazón y el espíritu a casi media ciudad esbozó una sonrisa pues a lo que iba la hija de los días de heredia está prometida con un joven general francés Louis Ledoux creo que se llama menudo afortunado don Francisco hundió su sonrisa en la taza de café y continuó con otro tema sin dar más importancia al asunto afuera había dejado de nevar y el borracho de la barra salió dando tumbos Julián sentía que le faltaba el aire de pronto la caverna parecía muy pequeña y el calor de la chimenea se había vuelto insoportable ¿cómo sabe lo de la señorita Díaz de heredia? preguntó al cabo de un rato interrumpiendo al comerciante vaya por Dios joven si lo sabe toda la ciudad exclamó el otro Julián fue a preguntar algo más pero le faltaron las palabras se quedó sumido en el silencio con la mirada perdida en la llama de la vela el manotazo de ella en el mercado la ausencia de su sonrisa sus duras palabras todo fue adquiriendo sentido lentamente mientras la llama danzaba ardiente ante sus ojos creo que deberíamos irnos no vaya a ser que esos franceses vuelvan con refuerzos intervino de pronto Román un tímido sol invernal languidecía en el horizonte helado mientras tío y sobrino regresaban a casa con los víveres adquiridos la nieve caída permanecía en el camino resuelta a no desaparecer en la comodidad de una temperatura baja al salir de la ciudad poco después del mediodía Julián había manifestado su deseo de visitar a Miriam y sus padres a lo que Román se había negado aludiendo el riesgo de acercarse a la aldea avanzaban en silencio y Román lanzaba de vez en cuando miradas de soslayo a su joven sovino en cuyo rostro veía reflejada una profunda tristeza tras abandonar el camino real y adentrarse en el desfiladero que les conducía al valle decidió hablar ¿te encuentras bien? le preguntó el joven cuya mirada vagaba perdida en algún punto del camino asintió sin pronunciar palabra alguna me imagino que se debe a esa joven la hija de los días de Heredia murmuró entonces Román Julián alzó la mirada hacia él ¿cómo sabes eso? le preguntó aturdido desde la altura que le proporcionaba su montura los viejos ojos grises de su tío lo contemplaron con complicidad sé cuando un hombre está enamorado también sé lo que muestra su rostro cuando ese amor le rompe el corazón Julián escuchó sus palabras pero no dijo nada apretó la mandíbula y miró al frente al camino helado que les conducía a casa aquella noche fue Román el primero en retirarse a dormir y Julián se quedó en uno de los sillones del salón al amparo de la chimenea revolvía las brasas del fuego con un palo de madera como con la llama de la caverna sus ojos observaban las diminutas luces rojizas ardientes salir despedidas y quedar suspendidas en el aire hasta desaparecer algo dentro de él ardía de dolor el mundo le devolvía una mirada triste y oscura despojada del brillo y del color con que en ocasiones le había sonreído había aguantado durante meses creciendo aprendiendo ganándose la confianza de Román y preparándose para lo que creía que le deparaba el porvenir había soñado con Clara e imaginarse junto a ella había mitigado su dolor y su soledad sus deseos de hacer justicia pero aquel día sus pensamientos felices se habían esfumado como las huellas sobre la arena ante un viento huracanado todo se había desmoronado estaba cansado harto de esperar había llegado el momento de actuar extrajo la nota del extraño que firmaba como V de su bolsillo lo había citado en el poblado abandonado de Artafe a cinco leguas de allí pronto sería medianoche había tomado una decisión 19 las nupes oscuras se deshacían en jirones y las ruinas del poblado Artafe aparecieron perfiladas a la luz de la luna invernal su iglesia se alzaba en lo alto de una colina y pese a que le faltaba parte del muro este persistía su perfil de torre Julián tiró de las riendas y guió a Lura a través de unos campos en Barbechera rumbo al poblado a su izquierda entre árboles divisó las casitas de la aldea de Villodas sumidas en el silencio de la noche y más tarde oyó el rugir de las aguas del Zadorra que serpenteaban en forma de masa oscura cerca de allí se abrochó la capa protegiéndose la garganta del frío nocturno se había calado un sombrero de ala para no L Baker bien enfundado en los arzones de piel y había cogido el viejo sable con el que había entrenado aquellos meses sabía que estaba corriendo un riesgo acudiendo al encuentro del extraño que firmaba como VG podía tratarse de una trampa y no pensaba hacerlo con las manos vacías a medida que se acercaba apreció algo que iluminaba los muros de la iglesia arrojando oscilantes arces de luz unas agudas punzadas de inquietud le sacudieron la boca del estómago al llegar a la base de la colina comprobó como el camino se adentraba en el pueblo y ascendía por un serpenteante recorrido de piedras rodeado de casas abandonadas apretó los dientes bajo el sombrero de ala y se internó entre las ruinas comprimió los costados del ur que piazaba resoplando nupes de vao que se deshacían grises en las sombras de la noche su amigo ya estaba recuperado y subía a la cuesta sin problemas julián no dejaba de mirar a ambos lados del camino a las tenebrosas entradas sin puerta de las casas abandonadas pronto un olor a leña quemada invadió la empinada calle al alcanzar lo alto del aroma los muros de la iglesia asomaron ante él había una hoguera encendida en la base del muro oeste y junto a ella sentada sobre una roca desprendida la silueta de un hombre julián apretó el pomo de la espada bajo la seguridad que le proporcionaba la capa el hombre disfrutaba de una humeante taza mientras se protegía del frío con su oscuro abrigo tenía la capucha ligeramente retirada hasta su coronilla por lo que julián pudo verle el rostro a la luz de la hoguera sus facciones eran alargadas portaba unas lentes para la vista y sus pobladas cejas contrastaban con su fino bigote cuando las luces de la hoguera oscilaron en sus afiladas formas creyó reconocer en ellas al extraño de aquella noche en vitoria tu amigo de las tinieblas le había escrito el individuo dejó su taza sobre la tierra y observó al joven me alegro de que hayas venido julián señaló hacia un pequeño tronco que había junto a la hoguera por favor siéntate deseas un poco de té julián negó con la cabeza y anudó las correas de lura un árbol cercano vio la silueta de un caballo un poco más lejos pastando en lo que antaño debió de ser una huerta adosada a una casa pasó la mano por el lomo de su amigo este temblaba nervioso tranquilo compañero le susurró al oído pronto volveremos a casa muy a su pesar dejó el rifle en las fundas del arzón y se acerró al sable que mantenía bajo la capa volvió a la fogata y se sentó en el tronco frente a aquel individuo que volvía a sujetar su tacita de té con aire relajado miraba a las casas que los rodeaban curioso pensar que una vez estuvo habitado ¿verdad? comentó los domingos los aldeanos acudirían a misa y las campanas repitarían en lo alto ahora solo quedan sombras y abandono no dijo nada aquel individuo hablaba con un ligero acento francés había algo en él que le provocaba escalofríos me pregunto qué habrá sido de los habitantes de este lugar volvió a decir hay un cementerio con decenas de cruces detrás de la iglesia no he venido para hablar de los muertos de este poblado pero si para hablar de otro muerto pronunció el hombre para hablar de tu padre un nuevo escalofrío recorrió su espalda tragó saliva para eso mismo el extraño esbozó algo que parecía una sonrisa pero que se quedó en una mueca impropia cogió la tetera del fuego y volvió a llenarse la tacita ¿cuánto tiempo llevas alejado de tu aldea? le preguntó de pronto Julián arrugó la frente ¿cómo sabe eso? el hombre dio un pequeño sorbo la gente habla y yo sé preguntar en tu aldea todos estaban muy afectados por lo sucedido no tardaron en decirme que tu casa estaba controlada por los franceses apreció como las facciones del extraño se oscurecían y sus ojos se clavaban en él como dos brasas encendidas también hablé con el boticario Zadormin continuó y tras mucho insistir me reveló que esperabas a alguien enviado por tu padre ¿cómo se encuentra Román? Julián abrió mucho los ojos ¿conoce a mi tío? os vi en el mercado de la ciudad si fuisteis a abasteceros allí no estaréis muy lejos ¿dónde os escondéis? fue a abrir la boca pero una repentina ráfaga de prudencia le hizo callar no podía revelar su escondite a un desconocido un aire gélido se coló entre las casas y silbó sobre sus cabezas Julián se frotó las manos y se acercó más a la hoguera el calor le avivó los sentidos ¿quién es usted? preguntó entonces ¿por qué me ha hecho acudir aquí? ¿qué es lo que tiene que contarme? los dientes del hombre brillaron ante el fuego tu padre era un buen hombre y su muerte merece esclarecerse he sido enviado a estas tierras para descubrir quién lo mató y por qué lo hizo enviado ¿se extrañó Julián? ¿por quién? el extraño emitió una risa ahogada que se esfumó en el aire nocturno esos franceses buscaban algo cuando fueron a tu casa ¿verdad? Julián sintió como el corazón se le aceleraba unos documentos creo respondió inquieto pero no encontraron nada se hirvió sobre su asiento ¿qué demonios buscaban? ¿qué querían de mi padre? ¿fueron ellos los que lo mataron? no lo creo aseveró el hombre tras un suspiro pero esos hombres son muy peligrosos y te advierto que pretenden encontraros te aviso de que había lobos acechando ¿qué demonios quieren de mí? es posible que de ti nada de momento tal vez quieran encontrar al hermano de tu padre a Román ¿y por qué? porque él es el otro hijo del maestro Giesler y sabe cosas ¿el maestro Giesler? ¿se refiere a mi abuelo Gaspar? el hombre asintió mientras una mueca asomaba a sus labios veo que Román aún tiene muchas cosas de las que hablarte Julián lo miró con fijeza hábleme usted de ellas el extraño no respondió al instante y se puso a recoger su juego de té no debería inmiscuirme en los asuntos de tu familia dijo levantándose concierto a premio yo solo soy un peón en el tablero no tengo poder de decisión Julián se levantó tras él no se vaya le suplicó estoy cansado de esperar respuestas pues búscalas donde debes el hombre se caló la capucha y salió del círculo de luz su voz surcó el aire nocturno cuando apenas se adivinaba su silueta nos volveremos a ver Julián pronto cuando llegó a los establos de la casa torre y despojó al hur de sus arreos apenas quedaban dos horas para que amaneciese subió al piso intermedio y comprobó que la puerta de Román permanecía cerrada sin detenerse encendió un candil y recorrió con la mirada la oscura estancia de la sala colgadas sobre una silla estaban las alforjas de su tío dejó el candil sobre la mesa y a la luz de este las abrió con dedos temblorosos buscó a tientas algo que le llamara la atención sacó un libro con tapa de cuero y en su portada resplandecieron las letras de un título dorado Critique de Reine en Bernunft Crítica de la razón pura consiguió traducir una obra del pensador Immanuel Kant gracias a muchas de las lecturas de Gaspar que no tenían edición en castellano había aprendido desde pequeño a descifrar muchas palabras en alemán fue a devolverlo a su sitio cuando se desprendió una carta de entre sus páginas se inclinó para recogerla del suelo observó el sobre era de un papel grueso resistente palpó su rugosidad entre las yemas de los dedos y por un momento dudó finalmente lo abrió y extrajo la carta retirando con un suave crujir un papel más fino de su interior lo desplegó a la luz del candil y descubrió un trazo de tinta negra que se deslizaba con elegancia escrito en alemán entonces reconoció la letra y las lágrimas le embargaron era una carta de su padre se frotó los ojos y éstos comenzaron a deslizarse por la pulcra letra 9 de enero de 1808 querido hermano padre me habló de lo sucedido y me dijo que desde entonces vives en el castillo de Valberg deseo que encuentres la fuerza necesaria para poder avanzar lo sé porque creo haber pasado por algo similar y hallarla se ha convertido en el verdadero reto de mi vida desgraciadamente el objeto de mi carta no se reduce solo a esto he de pedirte un favor probablemente el mayor favor que te haya pedido jamás pero solo habrás de concedérmelo si sucede una desgracia supongo que sabrás que los franceses ya están aquí llegaron hace dos meses y lo hicieron con intención de quedarse todos en la hermandad sospechamos que nos han descubierto saben que mantenemos la cúpula aquí y han venido con la intención de detenernos de acabar con nosotros creo que corremos un peligro atroz esta es la razón por la que te escribo hermano si algo me sucediera te ruego que te hagas cargo de mi hijo Julián él no sabe nada de todo esto si nos descubren y me atrapan quiero que le guíes en los tiempos difíciles que correrán deberá conocer el plan completo y su verdadera magnitud para así poder sustituirme y continuar con el trabajo que nos concierne punto nuestro padre acaba de adquirir una propiedad en los valles al oeste de la llanada en caso de que sucediera algo te adjunto un mapa con su ubicación punto pronto viajaré rumbo a la capital nos reuniremos los nueve maestros para decidir cómo enderezar la situación padre me ha revelado su gran secreto creo que me encomendará la misión de poner el último de los legajos a salvo si así sucede se me concederá una gran responsabilidad con afecto tu hermano Franz Giesler p. d. respecto a los legajos de Gaspar recuerda que siempre deberá haber alguien que conozca su paradero si no fuera así preguntad por el guardián de vuestro legado leyó las palabras de su padre una y otra vez hasta que su voz se quedó grabada en su memoria por un momento pudo imaginárselo escribiendo aquella carta y fue como recobrar una parte de él una parte viva una gota cayó sobre el papel lo creí se percató de que las lágrimas le recorrían las mejillas dobló la carta y la depositó dentro del sobre al guardarlo entre las páginas del libro le sorprendió la presencia de otro sobre lo abrió no era la letra de su padre Julián frunció el ceño sorprendido estaba fechada a 30 de septiembre de 1809 hacía solo tres meses antes se preguntó cómo la habría recibido su tío estando en el aislado valle de Arritsarbre la carta era escueta escrita en castellano con letra pulcra y precisa Roman Giesler en la orden sabemos de su vuelta le informo que después de que nos descubrieran aquella noche y acontecieran las desgracias que a punto estuvieron de destruirnos nos hemos visto en la obligación de buscar un lugar seguro para reunirnos el único reducto que resiste a la embestida francesa es Cádiz allí nos encontramos se ha promulgado la llamada a las cortes y la hermandad está infiltrada entre los diputados y representantes de cada reino que acuden al refugio de los muros de la ciudad debemos influir en la creación de una nueva ley de un mundo nuevo esperamos su llegada doctor Stephen Herbert Julian guardó la carta y metió el libro dentro de las alforjas después se dejó caer sobre el sillón frail 1 estaba agotado pero sus ojos permanecían muy abiertos y su mente muy despierta dentro de ella se engendraba una tormenta una tormenta de ideas y preguntas de pronto se levantó de un salto y subió a la biblioteca instantes después bajó con un tintero una pluma y un pedazo de papel aún era de noche cuando se sentó ante la mesa y empezó a escribir la pluma rasgaba sobre el papel y se humedecía en el tintero con obstinados movimientos depositando las palabras que revolvían su mente agotó el papel con una lista de frases que solo albergaban sentido para él preocupado por las alforjas algo llevaba en ellas y se lo habían robado la orden está en peligro no puede ser él no te desvíes del camino hijo padre me ha revelado su gran secreto me enviará la misión de poner el último de los legajos a salvo recuerda que siempre deberá haber alguien que conozca de los legajos de gaspart si no fuera así preguntad por el guardián de vuestro legado cádiz a la luz del candil sus palabras brillaban intensas sobre el papel de tono ocre julian esperó paciente a que la húmeda tinta se fundiese con el lienzo secándose y perdiendo intensidad pero grabándose para siempre lo dobló cuatro veces y se lo metió en el bolsillo del chaleco de su padre después se derrumbó sobre el sillón cerró los ojos y esperó a que amaneciese a que su tío despertara como le había dicho el extraño de la hoguera román le ocultaba muchas cosas más de las que había creído 20 julian apenas había dormido nada cuando lo despertó la sorprendida voz de su tío vaya exclamó al verlo en el sillón justo donde te dejé román había entrado en la cocina para preparar el desayuno tarareaba una vieja canción alemana y parecía de buen humor desayunemos añadió mientras ordenaba los enseres traídos el día anterior tenemos trabajo que hacer julian se levantó del sillón le dolía la cabeza y tenía la espalda dura como una tablazón de madera pero su mente permanecía muy despierta sin decir nada metió un saco de patatas en la despensa el cielo está despejado comentó su tío con dos platos de gachas de avena en las manos ha helado pero tendremos sol hoy te enseñaré varios movimientos de bloqueo de gran interés has subido a tu cuarto julian llenó dos vasos con el porrón de vino y los depositó sobre la mesa miró a su tío se lo de las cartas le dijo con severidad que cartas se extrañó román las que te escribió mi padre y ese tal stephen jevet los pequeños ojos grises de su tío parecieron abrirse un instante cuando recobraron la normalidad román se acercó a la mesa y tomó asiento en una de las sillas tímidos rayos de luz empezaban a colarse por las saeteras ampliadas revelando cientos de motas de polvo que bailaban alrededor de su rostro desvió la mirada hacia uno de los huecos y suspiró sin decir nada estoy cansado de esperar continuó julian de pie frente a la mesa en su semblante agotado se adivinaba un profundo enojo no deberías haber revuelto entre mis alforjas le cortó román muy despacio el joven hizo caso omiso de sus palabras tras sus ojeras asomaba un brillo de ira contenida le dolía que nadie le hubiera contado nada ni su padre antes de morir ni él durante todo ese tiempo estaba en mi derecho exclamó era una carta de mi padre con quien estás tan enojado le soltó su tío atravesándolo con la mirada conmigo o con tu padre no tengo nada en contra de mi padre él te ocultó todo esto jamás te habló de nada julian sintió que le hervía la sangre ya no se pudo contener apretó los puños y pasó a la ofensiva porque sólo hablamos de mi vida porque sigues igual que al principio sin saber lo que realmente quieres y dime qué hay de ti yo creo que estás tan perdido como yo román tensó los músculos de su tostada cara julian apreció como sus diminutas arrugas se contraían crispadas tras los sesgados rayos solares guardas silencio siempre continuó sin amedrentarse creo que temes a tu pasado cierra la boca muchacho la voz de román retumbó en toda la sala como una roca al desprenderse del monte julian se mantuvo firme pienso que no tienes valor para mirarlo de frente sólo te centras en mí pero el principal cobarde de esta sala eres tú román abrió mucho los ojos sorprendido y herido ante las palabras del joven y qué me dices de yemeleía que oigo decir su nombre en sueños no pudo terminar la frase román se había levantado de la silla y alzaba su enorme puño ante julian se preparó para recibir el golpe atroz pero en el último instante éste se vio desviado impactando sobre la mesa y haciendo crujir la madera en un desgarro terrible julian se había quedado quieto con los ojos muy abiertos y el corazón en la boca la presión había hecho que una pata se astillase ante él román permanecía con los ojos fuera de sí mirando a través de julian pero muy lejos de él bajo su casaca abierta su pecho se alzaba respirando con afanosidad sus manos se cerraban en puños y al joven le pareció que contenían un gran temblor sintió miedo jamás lo había visto así román pestañeó varias veces y pareció recobrar la compostura miró alrededor desorientado y entonces sin decir nada recogió su sombrero de la mesa y abandonó la sala las maderas crujieron cuando bajó a los establos julián continuó donde estaba sin aventurarse a realizar el más mínimo movimiento como si atravesar el aire que la rodeaba le expusiera ante un grave peligro oyó como la puerta de abajo chirriaba al cerrarse cuando la extraña fuerza que le tenía inmovilizado cedió en su tesón se atrevió a moverse para recoger las gachas de avena ya frías y depositarlas junto al fuego después subió a la biblioteca arriba todo estaba en silencio al verse solo y rodeado de sus propias cosas pensamientos dolorosos surcaron su mente encargándose de recordarle su desdichada situación clara iba a contraer matrimonio con ese general llamado Louis Leduc que casualmente era el dueño de sus tierras y uno de los franceses que andaban buscándoles además de eso había herido a su tío con duras palabras tuvo ganas de llorar pero cuando se acercó a su jerdón de lana apelmazada se llevó una sorpresa sobre la cama había un extraño bulto alargado se quedó quieto un momento extrañado ante la presencia de aquel objeto en su habitación lo envolvía una tela oscura atada con un cordel y era de unos cinco palmos de longitud la curiosidad le pudo y se inclinó sobre él tras observarlo de cerca lo alzó con cuidado y lo contempló detenidamente a la luz del sol pronto el peso y el tacto a través del envoltorio le hicieron saber de qué se trataba desató con cuidado el cordel que lo ataba y desprendió impaciente la tela que lo envolvía y entonces enfundado en una vaina de cuero surgió el resplandor de un sable sentía las emociones a flor de piel y los ojos se le humedecieron acarició la empuñadura con suavidad era sencilla pero elegante y bonita parecía de madera porque estaba envuelta en ligeras tiras de cuero extrajo el sable de la vaina y la hoja se deslizó suavemente con un leve susurro era nueva y parecía recién forjada la sostuvo con firmeza el peso era el mismo de la vieja espada con la que había practicado sintió que la unión con su brazo era perfecta la distribución del peso era equilibrada lanzó un paro de mandobles y la hoja fluyó ligera y flexible emitiendo un ligero siseo al cortar el aire se fijó en la hoja bajo la empuñadura había una serie de inscripciones grabadas en el acero an 1810 vitoria fm había sido forjada aquel mismo año era un regalo de román los días siguientes transcurrieron tristes la luz del sol no brillaba y el paisaje que les rodeaba parecía más gris julián apenas abandonaba la casa torre y permanecía la mayor parte del tiempo contemplando desde la hoja como la tierra se desprendía de la nieve caída y dejaba al descubierto un barro sucio en ocasiones las montañas blancas mostraban una visión bella pero los ojos de julian no querían apreciarla ellos sólo se centraban en la nieve cercana que ya se derretía desprovista de su hermosa virginidad el sable que le había regalado román permanecía en su vaina y aunque sentía que debía agradecérselo y disculparse por la dureza de sus palabras la distancia que se había creado entre ellos de algún modo le impedía hacerlo las conversaciones junto a la chimenea habían desaparecido y cuando por necesidad debían cruzar alguna palabra su tío se mostraba frío y escueto cuando no bajaba en busca de la compañía del ur julian pasaba las horas en la biblioteca matando el tiempo y releyendo una y otra vez el único libro que había podido salvar el día que perdió su hogar el séptimo tomo de la república de platón el favorito de su padre un pasaje de aquel escrito concretamente el mito de la caverna albergaba albergaba un significado especial para él le traía buenos recuerdos de su infancia recuerdos de satisfacción y felicidad aquellos días de tristeza y arrepentimiento julian pensó mucho en tiempos pasados cuando francia y él se quedaron solos tras las pérdidas de isabel y de miguel ambos intentaron salir adelante apoyándose mutuamente julian sabía que su padre se dejaba la piel a diario procurando concederle la vida más feliz posible fue en aquella época cuando su padre comenzó a organizar tertulias en la aldea julian recordaba aquellas tardes maravillosas los domingos después de la celebración de la misa en las que todos los vecinos de la aldea e incluso de otras cercanas venían para merendar pan con chorizo y charlar animadamente la plaza de la aldea se llenaba de gente su padre era un gran orador y siempre era el quien iniciaba la tertulia hablaban de cosas sencillas y cotidianas de sueños y fantasías a ese respecto disfrutaban rememorando pensamientos acallados por las labores del día por la cruda realidad de muchos en la dura vida del campo siempre se quedaban hasta el anochecer sentados en torno a un fuego hablando de fábulas e historias donde sus protagonistas cumplían sus sueños todos acababan cayendo en las redes de aquellas fantasías metidos de lleno en aquellos mágicos mundos poblados de seres fantásticos y personajes heroicos mundos que por un momento bajo los cielos estrellados de aquellas cálidas noches de verano parecían ser la única realidad existente lejos de las penurias y la pobreza que a veces traía la vida en el campo todos allí tenían sueños y desdichas que compartir y con el tiempo aquel sentimiento de complicidad comenzó a aliviar los sufrimientos más íntimos haciendo que la cita de los domingos se esperara con ilusión tras uno de sus viajes con gaspard franz trajo el libro de platón y una de aquellas tardes les contó por primera vez su historia el mito de la caverna como bien decía el título la historia transcurría en una caverna en ella se encontraba un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento por cadenas que les sujetaban el cuello y las piernas de forma que únicamente podían mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin poder girar la cabeza justo detrás de ellos se encontraba un muro y tras él un pasillo iluminado por una hoguera junto a la entrada de la caverna por el pasillo al otro lado del muro circulaban hombres portando todo tipo de objetos cuyas sombras gracias a la iluminación de la hoguera se proyectaban en la pared que los prisioneros podían ver para los encadenados las sombras de los objetos que veían eran su única realidad el único mundo que ellos conocían continuaba el texto proponiendo lo que ocurriría si uno de los hombres fuese liberado y obligado a volverse hacia la luz de la hoguera contemplando así el origen de las sombras los hombres que cruzaban el pasillo portando objetos después era llevado al exterior de la cueva y se cegaba por el sol deteniéndose unos instantes para acostumbrarse a la intensa luz desconocida para él pero pronto abría los ojos y veía un mundo poblado de humanos árboles lagos astros y paisajes de todo tipo comprobó que sus ojos estaban hechos para ver con aquella luz y enseguida comprendió que él también pertenecía a ese mundo era un mundo real verdadero sin el cual las sombras que habían sido su propia realidad hasta entonces no hubieran existido la alegoría acababa con la vuelta del hombre a la caverna para liberar a sus antiguos compañeros les hablaba del nuevo mundo del mundo real pero estos se reían de él no le creían y todos se quedaban en su cueva satisfechos el olor de las viejas páginas del libro hacía aletear los recuerdos de Julián cuando estos se vieron interrumpidos por unos golpes en la puerta de la logia cerró el libro y se recostó sobre su asiento solo podía ser román y lo fue cuando se abrió la gruesa puerta de roble su tío se quedó en el umbral sus anchas espaldas cubrían prácticamente la cavidad entera y su mirada gris permaneció impasible durante unos instantes que a Julián le parecieron eternos lo observaba con la pipa en la mano sin decir nada debemos emprender un viaje dijo al fin su canoso mostacho se había movido durante un momento pero volvía a quedarse quieto silencioso Julián se reincorporó sorprendido e impaciente al mismo tiempo ¿a dónde? preguntó ya sabes a dónde lo sopesó unos momentos creía saberlo ¿a Cádiz? Román se llevó la pipa a la boca y aspiró su contenido con medida paciencia asintió con la cabeza antes quiero cerciorarme de algo pronunció entre una bocanada de humo con los ojos entornados el otro día se habló de una joven llamada Clara Rías de Heredia estás enamorado de ella ¿verdad? un halo de humo velaba los ojos de su tío que lo observaban con serenidad sintió que una respuesta sincera luchaba por salir de su garganta pero le costaba pese a todo sabía que Román jamás le había mentido y su voz acabó fluyendo sí contestó al fin estoy enamorado de ella su boda se celebrará mañana dijo entonces su tío oí mencionarlo a una vendedora de tortas en el mercado su amor ya no me corresponde musitó Julián un tanto abatido ella decidió ¿has pensado en qué le hizo decidir? la pregunta lo pilló desprevenido aunque supo responder porque se trataba de algo en lo que ella había pensado con anterioridad la riqueza y las comodidades de una vida segura supongo reflexionó algo que yo jamás podré proporcionarle Román continuaba en el umbral de la puerta entre unos que flotaban con calma diría que la joven Clara está sometida a una fuerte presión dentro de su familia una presión que no la deja decidir por sí misma ¿se volvió a llevar la pipa a los labios? al menos eso parece añadió sin desprenderse de ella la misma historia de todas las hijas nobles desdichados matrimonios convenidos repitiéndose desde tiempos pasados creo que deberías intentar cambiar esa historia al menos por una vez ¿y qué propones que haga? creo que deberías plantarte mañana en el palacio de los días de Heredia antes de la boga y hacérselo ver sentenció su tío eso es una locura exclamó Julián Román no se alteró lo más mínimo más bien lo observaba con esa mirada sutil de quienes saben muchas cosas cada vez que lo hacía Julián se incomodaba al menos inténtalo mi padre quiere algo de mí masculo Julián tú lo sabes lo leí en la carta vayámonos a Cadici olvidémonos de eso tal vez lo que quiere es que luches por ella antes que por otras cosas aquello último lo había dicho bajo pero sonó muy fuerte en el interior del joven este guardó silencio e inclinó la cabeza ya no eres el mismo de hace un año has cambiado los ojos del joven miraban al suelo a las vetas de madera que se retorcían sin tocarse por su mente pasaba el mayor de sus temores aquel que lo había atormentado durante meses si no era capaz de defenderse a sí mismo si no era capaz de defender su propio hogar cómo iba a proteger a sus seres queridos no quería atraer a Clara sin proporcionarle la seguridad que se merecía y más en tiempos de guerra con hombres peligrosos buscando sus cabezas por algo que aún desconocía durante el último año Román lo había preparado duro y él se había esforzado con ahínco luchando por desprenderse de aquella sombra que le acompañaba y no le dejaba soñar tranquilo pensamientos oscuros había dicho hechos del pasado convertidos en pensamientos oscuros que le aprisionaban el corazón había cambiado ya no se veía como un año antes cuando le despojaron de su hogar ante sus impotentes ojos ya no era un muchacho indefenso por fin creía haberse hecho un hombre por fin se veía capaz de decidir sus propios pasos había crecido medio palmo era más alto y fuerte casi tan alto como Román aunque no tan robusto él era fino y delgado pero sus músculos eran fibrosos y duros como piedras sus brazos se habían acostumbrado al peso del sable y habían ganado mucha fuerza su rostro se había endurecido bajo los interminables entrenamientos bajo el sol del verano y las ventiscas del invierno su pecho y sus espaldas se habían hinchado y sus piernas se habían hecho muy resistentes gracias a las exigentes posturas de la danza no ya no era un muchacho su tío seguía mirándolo plantado en el umbral de la puerta Julián pareció vacilar decidió arriesgarse será difícil entrar y más acercarse a ella dijo al fin por primera vez en muchos días su tío esbozó una sonrisa tras su poblado mostacho no temas mencionó te estaré cubriendo las espaldas el general Louis LeDuc permanecía en lo alto de la colina mientras observaba las tres figuras que se acercaban a lo lejos una de ellas la que caminaba forzosamente en medio apenas alcanzaba con su altura la cintura de las otras dos los ojos que tenía dispersos en las calles de la ciudad habían visto al joven Julián de Aldecoa aprovisionándose en el mercado tres semanas antes acompañado de un hombre de mediana edad robusto e imponente LeDuc sabía de quién se trataba era el miembro de la cúpula al que aguardaron en el caserío Aldecoa un año y medio antes tiempo que llevaba el joven desaparecido de algún modo había accedido a él librándola emboscada en el caserío si ahora se abastecían en la ciudad no debían esconderse lejos sus dos principales hombres arrastraban a su pequeña víctima agarrándola por los brazos Crua mantenía una sonrisa exultante Marcel en cambio mostraba un semblante severo de quien está a disgusto y en desacuerdo con algo no ha resultado difícil cazar a nuestra pequeña presa murmuró Crua una vez que se hubieron acercado se detuvieron frente al general la niña tenía las mejillas bañadas en lágrimas y sus piernecillas temblaban descontroladamente Messiel Hedoux se inclinó frente a ella hasta situarse a su altura contempló la dulce carita de la pequeña la cual permanecía agachada y muerta de miedo con los ojos clavados en sus diminutas abarcas hola miriam susurró el francés en castellano su voz sonó como un siseo sabes por qué estás aquí ¿verdad? la niña no se aventuraba a levantar la cabeza permanecía quieta temblando de miedo no tienes que temernos continuó Leduc no si nos ayudas vas a ayudarnos Miriam la pequeña seguía sin moverse el general se acercó un poco más y le alzó el mentón ¿sabes lo que haremos a tus padres si no nos ayudas? ¿eh? la niña comenzó a llorar y pedir que la dejaran irse ¿le acarició la mejilla? no queremos hacer daño a tus padres continuó ¿sabes dónde se encuentra Julián ¿verdad? Miriam seguía llorando pero se enjugó los mocos con la blusa y con manos temblorosas extrajo un pequeño papel doblado del interior de sus gruesos calcetines se lo tendió al francés sin mirarlo a la cara oh gracias Miriam eres muy amable Louis Leduc se reincorporó con el papel entre las manos lo desplegó mientras sus dos secuaces se acercaban para mirar el documento contenía un mapa detallado en él aparecía la llanada en forma de cuenca rodeada de montes bosques y valles en un extremo del mapa a unas 15 millas de allí había una cruz se inclinó de nuevo sobre la niña ¿cómo lo conseguiste Miriam? ella vaciló escondiendo la mirada se lo dio ese hombre a mi padre antes de que se fueran yo lo vi ¿y por qué se lo dio? para que supiéramos dónde iban a estar por si necesitábamos su ayuda Leduc esbozó una mueca de satisfacción ya los tenemos Miriam rompió a llorar mucho más fuerte que hasta entonces sabía que había traicionado a su mejor amigo 21 Clara se miró al espejo le habían asegurado que estaba preciosa su vestido blanco la hacía parecer un ángel en palabras de sus doncellas Julieta aún se afanaba con las caídas de la cola y Bernarda le terminaba de retocar los bucles del cabello pero ella no veía belleza en aquel espejo cuyo marco relucía bañado en oro no había brillo en su mirada no había vida en sus labios aquel día la belleza no estaba habían pasado varias semanas desde que viera a Julián en el mercado antes de eso con el paso de los meses con la emoción y el revuelo de los preparativos de la boda el recuerdo de lo vivido juntos se había vuelto borroso lejano pero tras su encuentro fortuito los momentos pasados habían vuelto a aflorar como si hubieran yacido escondidos en algún lugar de su interior aguardando su vuelta su dulce voz su mirada penetrante sus cariñosas y cálidas caricias habían vuelto habían sido recuerdos nítidos y brillantes llenos de emoción y sentimientos que volvieron a despertar el dolor en su corazón era un dolor extraño difícil de reconocer era un dolor que le aprisionaba el pecho y no le dejaba respirar un dolor que le despertaba el corazón cuando pretendía dormir un dolor que la hacía suspirar en la soledad de la noche Clara lo había encontrado realmente apuesto en el mercado era más alto y fuerte su pecho y sus hombros parecían más amplios bajo su camisa su rostro se mostraba más afilado y endurecido con los pómulos y el mentón definidos en líneas rectas bajo una fina barba dotándole de un aspecto salvaje que lo hacía sumamente atractivo por un momento cuando le acarició la mejilla la joven había sentido el aguijón del deseo había anhelado repetir la experiencia del bosque había ansiado volver junto a él al amparo de aquel árbol mágico después de aquel encuentro su actitud ante los preparativos de la boda había cambiado por completo de emplear las tardes planeando la ceremonia y la mudranza al palacio del general Louis Leduc asesorada por sus doncellas y su madre había pasado a vagar ausente por los pasillos y los jardines de su casa haciendo caso omiso de las preocupaciones de Eugenia esta lo había organizado todo ella y el servicio de la casa se habían ocupado de los invitados de los banquetes que durarían dos días de la comida y las ornamentaciones había gran expectación en la ciudad Clara sabía que se trataba de un punto de inflexión en su familia puesto que de consumarse el matrimonio todos los problemas económicos que la azotaban habrían desaparecido aquella era la razón del nerviosismo que mostraban sus padres deseosos de que llegase por fin el día señalado Clara siempre había soñado con el día de su boda imaginándoselo como el más feliz de su vida pero en aquel momento ante el espejo tocador de sus aposentos no podía engañarse a sí misma era incapaz de esbozar una sonrisa no le salía no tenía fuerzas no tenía ilusión sus pensamientos volaron cuando oyó la preocupada voz de Julieta no le veo muy buena cara señorita se encuentra bien miró a su doncella a través del espejo Julieta querida haz el favor de buscar a mi tío Simón y dile que venga minutos después fray Simón entraba por la puerta elegantemente ataviado vestía de negro y lucía la insignia de su orden clerical cerró la puerta tras él y ambos se quedaron solos su aspecto se contrajo al acercarse a su sobrina la berlinga llegará enseguida y nos conducirá a la iglesia dijo mientras arrastraba una silla para sentarse junto a ella cuéntame qué sucede Clara veo tristeza en tus ojos la joven apretó los labios pintados de carmín colorado no quería llorar no sé si estoy haciendo lo correcto musito fray Simón le tomó ambas manos y qué es lo correcto Clara intentó serenarse tenía los ojos brumosos no es como esperaba siempre soñé con este día y ahora me embarga el dolor jamás me he sentido tan anclada a la tierra tan atrapadas mis alas Simón asintió en silencio aquellas palabras solo albergaban sentido para ellos dos desde pequeña había soñado con volar con desplegar sus alas y escapar de casa para surcar los cielos libre de ataduras ¿recuerdas la última vez que volaste como un pajarillo cantarín? le preguntó su tío revivió entonces algunos momentos de su infancia las excursiones que realizaba con su tío y su padre los encuentros con Julián los recuerdos dibujaron un fino arco en sus temblorosos labios asintió con la cabeza en ocasiones me he dejado guiar por un impulso sintiendo que era lo que necesitaba en ese preciso instante aunque no fuera lo correcto entonces sí que he volado murmuró Simón aún le sostenía ambas manos y se las apretó con fuerza Clara lo miró a sus sabios ojos ese impulso que sentías era tu corazón hablándote dijo el clérigo con firmeza en la voz escúchale a él y solo a él querida mía la joven se quedó consternada su tío jamás alzaba la voz pero tras ella residía un tónico embriagador que lo dotaba de una fuerza serena e implacable al mismo tiempo no puedo defraudar a mis padres declaró soltándose de Simón y tapándose el rostro no puedo su tío la atrajo hacia sí mientras la joven convulsionaba débilmente si te equivocas no será el fin del mundo le susurró mientras le acariciaba el cabello castaño con cariño a veces el destino obliga a elegir un camino aunque no sea el momento propicio para ello pero aunque la vida parezca reducirse a pocos caminos siempre asomarán senderos inesperados que podrás recorrer la esperanza es lo último que has de perder querida mía la joven sintió como su tío la abrazaba con fuerza y tras unos instantes se desprendía de ella con elegante sutileza levantándose a continuación y acercándose a la puerta clara no había comprendido del todo sus palabras pero por alguna razón las recitó en su mente con la intención de memorizarlas te esperaré abajo le oyó decir estaré junto a ti querida no temas la puerta se cerró y clara se quedó de nuevo sola sumida en el silencio y con el rostro cubierto por ambas manos pronto se la llevarían a la iglesia donde centenares de personajes ilustres y poderosos del reino y sus alrededores aguardaban su llegada aquella idea hizo que una punzada de nerviosismo le azotara la boca del estómago el azote de los nervios se intensificó aún más cuando la puerta volvió a abrirse pensó que serían sus doncellas para acompañarla al carruaje y continuó como estaba negándose a enfrentarse a la realidad que la asolaba la puerta volvió a cerrarse y una voz conocida hizo que el corazón le saltase de sorpresa clara la joven alzó el rostro no daba crédito a lo que sus ojos le estaban mostrando su firme mirada parda le atravesó el alma era Julián la contemplaba admirado estás preciosa musito no era la primera vez aquel día que se lo decían pero si la primera en que aquella palabra provocaba una sonrisa en sus labios la intensa emoción le había paralizado el habla y los pensamientos Julián tampoco aparentaba saber cómo actuar y ambos se quedaron un momento en silencio contemplándose en la distancia clara perdió la noción del tiempo mientras recorría con la mirada el aspecto y la figura del joven llevaba la camisa remangada bajo el chaleco de su padre con un pañuelo rojo anudado al cuello sudaba y aún respiraba con fuerza dado el esfuerzo hecho para escabullirse dentro del palacio y llegar hasta allí clara pudo apreciar el movimiento de su poderoso pecho y el brillo en el sudor de su cultiva piel quería intentarlo aunque comprendo que se trate de una misión imposible se levantó de su asiento empujada por un impulso repentino no pensó en nada no pensó en que podían abrir la puerta en cualquier momento se abalanzó sobre Julián y entonces se dejó llevar dejó que éste la envolviera y la abrazara con fuerza sintió su calor y la protección de sus brazos quiso quedarse allí acurrucada para siempre después sintió como los labios de ambos se encontraban y aquella profunda sensación volvió a sacudirle el cuerpo entero Julián la abrazaba con ansia y la besaba en una entrega absoluta sentía que toda su alma todo su ser se volcaba hacia ella en aquel interminable beso las lágrimas asomaron a los ojos de la joven era una sensación demasiado maravillosa demasiado intensa y real como para no aferrarse a ella para toda la vida no quiero perderte lloró se protegió la cara con ambas manos y la apoyó en el pecho de su amado este la volvió a abrazar en silencio huye conmigo le soltó él con desesperada determinación las lágrimas de Clara remitieron y alzó el rostro él la miraba pudo apreciar el brillo de sus pupilas la intensidad de sus ojos pardos la sinceridad de sus palabras lo decía en serio unos golpes en la puerta acabaron con una magia extraordinaria habitual en los cuentos y fugaz en la vida la respiración de ambos se cortó de golpe Julián la soltó y se abalanzó sobre la puerta en el momento en que la manilla giraba los hombros del joven retuvieron la hoja de madera y desde el otro lado no pudieron abrirla se oyó una exclamación de sorpresa después vinieron unos golpes sobre la puerta y más tarde unos gritos de alerta Julián tenía la espalda apoyada sobre los listones de madera y empujaba con las piernas miró a Clara con los ojos muy abiertos y señaló hacia el escritorio embutido de marfil que había junto a la ventana acércalo por un momento Clara se vio paralizada pero el determinante insistir de Julián la hizo moverse corrió hacia la ventana y comenzó a empujar el pesado escritorio lo arrastró por la habitación dejando tras de sí unas pronunciadas marcas en el barnizado suelo de madera apenas le quedaban cuatro pasos cuando unos tremendos golpes convulsionaron la puerta y el cuerpo de Julián vamos la instó este consiguieron empotrar el escritorio contra la puerta cuando Julián se hubo liberado corrió hacia un baúl forrado de cuero donde las doncellas habían guardado todos los cofrecillos de los aceites los frascos de fragancias y el resto de los utensilios que componían el tocador de cada mañana dispuesto para la mudanza el baúl era robusto de nogal y pesaba mucho Julián lo levantó con cierto esfuerzo y Clara le ayudó a disponerlo sobre el escritorio unos nuevos golpes sacudieron la puerta y se oyeron gritos al otro lado Clara dio unos temerosos pasos hacia atrás con la aterrada mirada clavada en los listones de la puerta Julián la tomó de la mano y la miró a los ojos su serenidad calmó a la joven dejemos este lugar y la volvió a besar más golpes retumbaron en la habitación acompañados de un chasquido de astillas al romperse Julián se desprendió de ella para acercarse a la ventana las embestidas se sucedían cada vez más fuertes hasta que la puerta comenzó a resquebrajarse se oyeron gritos al otro lado gritos en francés eran los guardias que su prometido había dispuesto en la entrada del palacio están golpeando con una maza o un hacha exclamó Julián mientras abría los ventanales del aposento estos daban a la muralla interior de la ciudadela alta a un caño trasero de poco tránsito pronto la derribarán Clara vio como Julián asomaba por la ventana y miraba hacia abajo dio un silbido y en pocos instantes apareció el extremo de una cuerda volando desde la calle y entrando por la ventana la amarró era robusta y resistente tiró de ella y la ató al armazón de la cama volvió a asomarse a la ventana e hizo una señal alguien tiró desde el otro lado y la cuerda quedó tensa en la puerta volaron astillas y un agujero se abrió en la madera asomando de él unas manos que empezaron a empujar el escritorio al tiempo que alguien sacudía la puerta con violentos empujones los guardias gritaban y de fondo Clara oyó la voz de su madre instándole a que abriera tras comprobar la seguridad que les proporcionaba la cuerda Julián la tomó de la mano vamos es nuestra oportunidad Clara no se movió miraba al cielo azul tras la ventana miraba a su libertad Julián esperaba impaciente sin soltarla de la mano será nuestra última oportunidad murmuró él cuando te cases ya no habrá marcha atrás Clara miraba al cielo y lo miraba a él los labios le temblaban se había quedado quieta paralizada en una frontera entre dos mundos entre dos caminos la puerta estaba cediendo la iban a derribar de un momento a otro Julián se soltó y se acercó al borde de la ventana la miró por última vez te amo Clara escucha a tu voz interior no rechaces el camino que ella quiere para ti no rechaces la oportunidad de ser feliz ven conmigo la puerta se abrió de golpe Clara ni siquiera se giró solo se quedó allí quieta flotando en la frontera observando a Julián lanzarle una última mirada oyó la voz de su padre instándole a que se apartara pero ella no hizo nada después se alzó el estruendo de un disparo y tras la nube de humo Julián desapareció por la ventana desapareció varios guardias entraron en desbandada hacia el hueco que daba a la calle se asomaron y apuntaron hacia el exterior Clara se había quedado clavada al suelo ante ella los mosquetes de los guardias abrieron fuego sintió unos brazos que la rodeaban y la sacaban de allí la iglesia estaba sumida en el más absoluto silencio todos observaban a la dama de blanco avanzando hacia el altar de no haber sido por el velo que escondía el rostro de la novia todos habrían visto el brillo de las lágrimas recorriendo sus mejillas 22 el sudor brillaba en el lomo pardo de Lur cada vez que sus músculos se contraían Julián lo espoleaba con brío clavando rodillas en los flancos mientras cruzaban a toda velocidad el camino real el frisón negro de Román cabalgaba a su lado y ambos caballos cabeceaban y piazaban por el intenso esfuerzo Julián miró atrás por enésima vez continuaba sin ver nada creo que los hemos dejado atrás Román se había inclinado ligeramente sobre su montura para reducir la resistencia que oponía el viento tras él los arbustos y los árboles eran masas verdes que surcaban el aire como flechas sin cesar negó con la cabeza será mejor no detenerse exclamó entre el rugir de los cascos resistamos hasta el desvío Julián concentró su mirada en el camino aún sentía escozor en el hombro pero solo se trataba de un rasguño la bala le había rozado la piel haciendo que cayera por la ventana y tuviera que amarrarse a la cuerda en el último momento Román le había esperado abajo y cuando los franceses asomaron por el hueco de la fachada le había cubierto las espaldas con la eficacia de su fusil Brown Bess tomaron el desvío que los sacaba de la llagada y les conducía al valle de Arritsarre cuando hubieron recorrido media legua por el sendero redujeron la velocidad al paso al esfumarse la tensión de la huida Román miró a su sobrino con gesto preocupado intuía lo que había sucedido ¿te encuentras bien? preguntó desde que redujeran la marcha la mirada se le perdía a Julián y cuando escuchó la pregunta le costó alzarla pestañeando varias veces antes de contestar sí mintió y se mordió la lengua hasta hacerse sangre el rasguño del hombro no era la peor de las heridas cuando lleguemos al valle cargaremos las alforjas y nos iremos informó Román miró a su tío se había desprendido del sombrero y su canoso cabello estaba recogido en una coleta rumbo a Cádiz Román inclinó el mentón en señal de asentimiento antes de partir habré de contarte algunas cosas le reveló entornando los ojos ante el polvo que levantaban las monturas pero primero lleguemos a casa y comamos algo cruzaron el cañón de entrada al valle el cielo estaba azul solo aisladas nupes bajas se resistían adosadas a las cumbres más altas sus planes se vieron truncados cuando remontaron la última colina que los separaba de la casa corre ambos jinetes detuvieron sus monturas en lo alto del promontorio qué demonios se extrañó Julián ante lo que veían sus ojos en el tronco de un olivo cercano a la casa había cuatro caballos anudados por sus riendas Román recorría los alrededores con la mirada inquieta nos verán si permanecemos aquí su tostada frente se había contraído escondamos los caballos tras el cobertizo y recojamos todo lo que podamos quiénes eran su tío señaló los cuatro caballos por el color de las cantimploras que cuelgan de sus arreos son monturas imperiales Julián sintió un nudo de nerviosismo oprimiéndole la garganta tragó saliva no sin cierta dificultad eran sus perseguidores cómo se les habían adelantado con cuidado de no astillar ramas con las patas de los caballos bajaron por la colina y dejaron las monturas tras el cobertizo de madera anudadas a una tablazón del tamaño de un brazo que sobresalía inclinada como una estaca Julián acarició el lomo de lur para tranquilizarlo la presencia de monturas desconocidas lo había alterado y un relincho demasiado alto podría revelarles Román sacó las dos pistolas de sus arzones de piel y le tendió una a Julián aunque no hubiera practicado con ella tanto como con su rifle Baker se consideraba hábil en su manejo se cercioraron de que ambas pistolas estuvieran bien cebadas con la pólvora seca y después las cargaron con movimientos mecánicos y expertos Julián comprobó los cartuchos de su cinturón y se secó las manos en el pantalón porque las tenía empapadas en sudor después suspiró para templar sus nervios Román en cambio parecía muy sereno ¿estás preparado? le preguntó su tío se percató de que lo miraba muy serio claro respondió con firmeza Román asintió y entonces pegados a los muros de piedra rodearon la torre atentos a cualquier sonido extraño que proviniera de su interior zarzas y flores salvajes nacían de entre las piedras y trepaban por los muros obligándoles a tener cuidado de no cortarse Julián prestaba atención a las aeteras y a las aperturas de la logia que tenían sobre ellos pero no veía nada tampoco apreciaba movimientos entre los árboles del bosque alcanzaron la única puerta de entrada con la mano derecha sosteniendo el arma en alto Román acercó la izquierda a la robusta hoja de madera y empujó para abrirla tras un ligero chirriar ambos entraron con las armas por delante Julián apuntó a todas las esquinas y recovecos a la escalera y al hueco del único ventanuco no vieron a nadie vamos le instó Román con un susurro señaló hacia la planta superior subieron los escalones con sumo cuidado de que no crujieran cuando alcanzaron la planta noble esta parecía desierta tal y como la habían dejado Román le señaló con el dedo hacia arriba indicándole que subiera a la logia para recoger su macuto Julián asintió y subió por la estrecha escalera con suma cautela lanzó un suspiro de alivio al ver que la estancia estaba vacía no había signos de revuelo donde demonios se habrían metido sin darse un respiro dejó la pistola sobre la mesa cogió su macuto y metió la escasa ropa que no llevaba puesta la capa y el sombrero de ala que había llevado la noche del encuentro con UPG se cercioró de que la bolsa contuviera su hilo de coser sus cordeles para hacer cepos sus escasos reales y las hojas de papel que le quedaban debidamente dobladas después terminó guardando el manuscrito de Platón que yacía sobre el sillón antes de marcharse recogió la pistola de la mesa y se la introdujo dentro de los calzones lanzó una última ojeada y sintió cierta nostalgia al contemplar su habitación la logia aquella que le había acompañado durante los largos meses de estancia en el valle sin permitirse más tiempo cerró la puerta y salió a la escalera al descender a la planta noble una exclamación de sorpresa lo detuvo alzó la mirada en la desembocadura de la escalera que subían desde el zaguán sobre el último escalón había un soldado francés con el sable desenvainado apenas pensó en sus movimientos la mente se le había puesto en blanco los sentidos sumamente despiertos para cuando quiso darse cuenta su mano derecha acariciaba el pomo de su sable bajó los escalones restantes con el macuto a la espalda y deslizó la hoja de la vaina con serenidad sin temblores el francés tenía la casaca abierta y la nariz torcida enseñó unos dientes amarillos se inclinó el cuerpo prestándose para el combate julián visualizó el encuentro en el espacio tan reducido del salón y meditó sobre el posible control de las tres partes de su contrincante el soldado avanzó unos pasos y al llegar a la altura de la cocina la silueta corpulenta de román apareció desde el lateral y se abalanzó sobre él el impacto fue tremendo y el soldado cayó derrumbado sobre el suelo de la sala con el golpe las alforjas de su tío habían salido despedidas desparramando su contenido por el suelo julián vio como el francés se revolvía aturdido buscando el sable que se le había escapado de las manos su tío apartó el arma con una patada y apoyó su enorme bota sobre el pecho del soldado se volvió hacia julián espérame con los caballos apenas le circulaba sangre en la mano que apretaba el sable se había quedado muy quieto contemplando al soldado que se revolvía en un afán por librarse de su tío julián la voz de éste lo despertó vamos el joven sacudió la cabeza un tanto aturdido al envainar su lámina de acero sintió una extraña vibración contenida en cuanto dejó la sala noble y accedió a las oscuras escaleras se percató de que su corazón estaba a punto de estallar se dirigió a los establos del zaguán bajó por los escalones de dos en dos dando salto sobre el entablado las piedras del muro pasaban a su derecha muy brillantes y borrosas enseguida se percató de que alguien más esperaba abajo ese alguien era el hombre cuya sonrisa lobuna tantas noches había revivido el hombre que destrozó las tinajas de su madre el hombre que le arrebató su hogar el hombre que le pinchó en el cuello y le hizo oler la muerte crua tenía la casaca abierta y el chaleco desabrochado a la altura del pecho igual que aquella mañana el sable estaba en su mano derecha con la correa enrollada no se detuvo simplemente saltó hacia un lado cuando quedaban cuatro escalones por bajar en el momento en que volvió a mirar a los ojos de aquella bestia ya tenía el sable desenvainado el cruel soldado no pudo reprimir una mueca de sorpresa hola murmuró en francés con marcada ironía un sable reduciente para el muchacho me voy a divertir con julian no le dejó terminar la frase lanzó un mandoble a su costado izquierdo fue fugaz como un rayo cruzó el aire en un suspiro y el francés lo detuvo a duras penas crua sonrió y fue a decir algo pero julian no le permitió respirar volviendo a propinarle dos nuevos sablazos los cuales fueron detenidos en segunda con gran destreza el francés no pudo evitar una cara de asombro ante el sorprendente ímpetu del joven pero enseguida retomó su expresión habitual sabes cómo encontramos vuestro escondite rapaz lo espectó con una horrible sonrisa en la boca cuando se hubo librado de la presión del joven cogimos a tu amiguita de la aldea la jovencita julian abrió mucho los ojos y sintió como se le erizaban los pelos de la nuca crua se percató de la reacción del chico miriam creo que se llama añadió no tuvimos que presionar mucho para que hablara un escalofrío le recorrió la espalda y un arrebato de furia le obligó a apretar los dientes para no gritar una nueva cinta cortó el aire con desesperada fuerza y crua la bloqueó con facilidad julian volvió a intentarlo mediante la fuerza bruta en dos ocasiones más pero con resultados nefastos sostuvo el sable con ambas manos y asestó un golpe con todas sus fuerzas no consiguió desmoronar la defensa de su oponente gritó de rabia crua ni siquiera se inmutaba era más fuerte que él le sonreía abiertamente retándole el joven intentó serenarse y llamó a su mente que yacía apartada dejó su makuto a un lado para que no le molestara respiró hondo y dejó que sus músculos se relajaran las pulsaciones bajaron un tanto las piedras dejaron de brillar no podría batirle así era imposible el arma de su oponente era más gruesa y tosca sus brazos el doble de anchos entonces consciente de su ineficaz obstinación resolvió cambiar de estrategia se aferró al control de su mente y se olvidó de todo liberándose de cualquier emoción las palabras y los insultos de su oponente dejaron de existir para él sólo visualizaba el movimiento de sus propias piernas la distribución de su peso y el equilibrio que existía entre su brazo y el sable una extraña calma fue adueñándose de sus sentidos la fuerza se acantonaba en sus músculos presta para liberarse mediante pequeños sorbos y un trago definitivo en el momento oportuno su oponente se había hartado de esperar y pasó al ataque bloqueó una directa estocada en tercera a la altura del pecho después hizo lo propio con otra en segunda que se dirigió al costado dando un pequeño paso hacia atrás cruel lo intentó varias veces más amagando en quinta y atacando en vertical directo a perforarle las tripas julián se escabullía mediante hábiles movimientos de pies se arrodillaba y se apartaba con destreza cuando el filo de la hoja rasgaba el aire a escaso medio palmo cruano tardó en impacientarse respiraba con cierta dificultad y sus ataques cada vez eran más desesperados julián enseguida comprendió que estaba perdiendo el control de sus tres partes tendrás más fuerza pensó pero mi control es duro como una roca y no podrás superarlo pronto empezó a descubrir descuidos en los flancos de su oponente se percató de que estaba repitiendo una secuencia anterior supo que la siguiente vendría en tercera y por ello se hizo a un lado antes de tiempo la estocada de crua se adelantó y julián le tomó el costado pudo ver la sorpresa en el rostro del francés su sable rasgó el aire y la frente de su oponente sintió la carne al cortarse las gotas de sangre al salir despedidas el alarido de dolor crua soltó su espada y se llevó las manos a la cara julián respiraba con fuerza mientras veía como su oponente se retorcía de dolor podría rematarlo podría acabar con él sumido en sus oscuros pensamientos tardó en percatarse de que román bajaba por la escalera le agarró de la camisa salgamos aturdido recogió el macuto y siguió a su tío antes de abandonar el lugar se volvió para observar como su oponente se retorcía de dolor arrodillado sobre un charco de sangre en la arena del zaguán sus ojos tardaron tres pasos en acostumbrarse a la intensa luz primaveral el grito de guerra lo había oído antes de eso y para cuando pudo ver román ya se batía en duelo con otro soldado en el prado que había ante la casa tras observarlos ejecutar dos secuencias comprendió que su tío no tardaría mucho en vencerlo después de recibir dos decididas estocadas el francés se vio obligado a retroceder momento que román aprovechó para lanzarle el macuto a su sobrino prepara los caballos recogió la bolsa cuando ambos oponentes se volvían a batir corrió hacia los caballos cuando vio la silueta de otro francés acercarse a román por su espalda se quedó de piedra el soldado pisaba con sumo cuidado para no delatar su presencia cuando estaba a escasos diez pasos de román hizo una señal a su compañero para que lo entretuviera de espaldas a él enseñó los dientes mientras desenvainaba su hoja con sumo cuidado lucía unas patillas enormes y parecía veterano julián se había quedado a poca distancia observando la escena el veterano gabacho no le había visto pensó en salir corriendo y defender a su tío el soldado ya había extraído la hoja entera y comenzó a acercarse mientras los duelistas se enfrascaban en una lucha lenta y paciente promovida por el francés julián comprendió que no llegaría a tiempo para interponer su sable se palpó las lumbares con nerviosismo y tras un momento de tensión absoluta acabó encontrando la pistola cargada la alzó y la apuntó hacia el soldado veterano que en aquel preciso instante le daba la espalda apuntó sobre su columna cervical al centro lo tenía a tiro sería fácil pues no estaría a más de treinta pasos acompasó la respiración como bien le había enseñado su tío relajó los músculos y se centró en el blanco un tiro por la espalda pensó limpio y cerquero no sopla el viento no fallaré un tiro por la espalda su víctima levantaba la hoja de acero mientras román continuaba cebándose con el otro solo quedaban un par de pasos julián rozó el gatillo y visualizó el disparo el hombre se convulsionaría ante el impacto y por un instante se quedaría inerte con los dos pies aún en el suelo se imaginó su cara de sorpresa y la sangre emanándole por la boca para entonces su corazón ya habría dejado de latir sintió como su dedo índice se contraía y apretaba un tiro por la espalda no sonó ningún disparo solo un grito de terror de desesperada impotencia román no su tío se volvió para mirarlo pero lo que encontraron sus ojos fue un terrible sablazo surcando el aire en dirección a ellos lo esquivó en el último momento al no encontrar resistencia en el golpe el soldado perdió el equilibrio y cayó de bruces román se liberó de los dos franceses y corrió hacia julián es el momento huyamos agarró a su sobrino por el cuello de la camisa y ambos corrieron hacia los caballos al alcanzar los pusieron pie en el estribo y montaron bruscamente las bestias piazaban inquietas prestas a salir veloces como un rayo julián guardó la pistola no disparada en el arzón y se pasó las riendas a la mano izquierda no se dieron más tiempo espolearon salvajemente a sus monturas clavando espuelas en los flancos e inclinándose sobre los largos cuellos cabalgaron veloces como flechas surcando el aire remontando la colina se oyó un disparo y una bala pasó silbando sobre sus cabezas pero nada más enseguida se alejaron de allí se alejaron del valle de la casa corre se hizo el silencio solo quebrado por el estruendo de los cascos retumbando en el camino julián lanzó una mirada a su tío aún seguía inclinado mientras acudía las riendas de su frisón sus rotajes ondeaban al viento por un momento le cruzó una imagen por la cabeza una imagen fugaz pero muy nítida vio a su tío inerte sobre el lecho de hierba con ambos soldados riendo junto a él y se vio a sí mismo sosteniendo la pistola todavía cargada el sol estaba rojizo cuando el general Louis Le Duc llegó al lugar de los hechos ante el asombro de los invitados se había ausentado del banquete informando de que estaría de regreso para la noche de bodas la emboscada se había saldado con resultados nefastos el soldado fransox amordazado crua con un horrible tajo en la cara y los dos objetivos en cuestión habían huido marcel que lo había acompañado desde vitoria y no había participado en la emboscada salió de la torre y se acercó con un sobre en la mano hemos encontrado esto sobre el suelo de la planta noble messier le informó pendiéndoselo fransox ha dicho que se le cayó a uno de ellos cuando se abalanzó sobre él la carta va dirigida a román giesler continuó explicando es su tío señor el hermano de franx giesler y el otro hijo del maestro sé quién es le cortó leduc con aspereza alguien entre los soldados que le rodeaban ha visto movimiento en el bosque y ordenaron que se acercase el escuadrón de usares que les había acompañado como escolta aquella zona no era transitada y podía albergar peligros para las tropas imperiales cuando los jinetes aseguraron la zona el general francés abrió el sobre y lo leyó sin apenas inmutarse sus ojos se movían con rapidez saltando de línea en línea su expresión se mantenía herida inmóvil como una estatua solo se alteró durante un instante apenas perceptible para alguien que no mostrara suma atención por supuesto nadie lo hizo ni siquiera marcel que estaba junto a él de haberlo hecho habría podido apreciar como sus ojos se oscurecían al igual que una noche sin luna a pesar de ello todos contemplaron su mano derecha arrugar el papel con rabia se dirigen a cádiz murmuró pero eso es territorio enemigo messiah le atajó marcel con sumo cuidado las tropas imperiales aún no han conseguido tomarlo el general apretó los dientes y no dijo nada contempló la torre que ya se alzaba como una sombra en mitad del valle se paseó por la explanada de tierra que había entre la casa y el bosque sus botas negras de ternera crujían con cada paso su sable colgado del cinturón sobre sus pantalones negros de gala relucía cada vez que la luz rojiza del atardecer se reflejaba en la lámina de acero una vez más se le habían escapado sus mandíbulas se contraían con fuerza cuando se volvió para mirar hacia la torre quemarla fue lo único que dijo no se marchó hasta que sus ojos volvieron a arder ante el reflejo de las llamas 23 las dos siluetas observaban desde la protección que daban los árboles a unos 100 pasos de distancia un aldeano vigilaba el camino que pasaba ante su casa estaba de pie con la espalda apoyada en el muro de su humilde hogar del interior salió una niña larguirucha y tras cruzar unas palabras con su padre se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla después volvió a la casa ahí está murmuró Julián apoyado en el tronco de una encina parece todo tranquilo seguramente Miriam se retira a dormir tras abandonar el valle de Aritzarre al galope y relajar espuelas dos leguas después Julián había insistido en acudir a la aldea después de lo que le había dicho Crua quería asegurarse de que Miriam y su familia estaban bien seguro que no deseas acercarte permaneció en silencio contemplando la casa de labranza en la huerta empezaban a asomar hortalizas no dijo al fin podemos irnos montaron en los caballos y rodearon la aldea a cierta distancia por el norte entre colinas y campos embarrados después torcieron hacia el sur y se encaramaron a las montañas el único paso que las cruzaba en aquella zona era el collado del pico Zaldiaran debían atravesarlo para dirigirse hacia la meseta castellana las monturas avanzaban en silencio cada jinete sumido en sus pensamientos solo mezclados con el suave zumbido del viento ondeando la hierba a lo lejos un rebaño de ovejas era conducido por su pastor al refugio antes de que cayera la noche en la distancia el prado grisáceo que atravesaban parecía morir bruscamente en las faldas de las montañas sin embargo pronto encontraron el camino que conducía al paso que les permitiría atravesarlas la vía era lo bastante ancha para una carreta pero las nieves del invierno la habían herido de baches y hoyos muy profundos y cualquier eje de carromato hubiera podido partirse por la mitad el camino serpenteaba por la montaña a lo largo de dos leguas y media a medida que subían se volvía más angosto y oscuro discurriendo entre robledales prados y pinales que cada vez eran más espesos pronto les invadió un aroma fresco y dulce proveniente de alguna zona de pasto que debía de haber por allí en algún lugar tras la oscuridad de los árboles que les rodeaban comenzaban a anochecer y salieron de la ruta para adentrarse en los tupidos bosques del alto resolviendo acampar en el primer claro que encontraron era una zona bastante llana rodeada de zarzales y arbustos y desprovista de raíces incómodas Julián despojó a Lourde sus arreos y tras organizarse con Román fue en busca de agua ya desde el campamento se oían las aguas corretear por un surco por lo que no tuvo que alejarse mucho para llenar las cantimploras al volver su tío estaba cavando un pequeño hoyo en la tierra en el que había amontonado un puñado de ramitas secas cuando el fuego prendió sus llamas quedaban escondidas bajo tierra de manera que no se pudieran ver desde el camino cercano enseguida les impregnó el olor a leña y el fuego calentó sus rostros cenaron una sopa de pan hervida en vino llenando sus estómagos directamente desde la olla la acompañaron con unas manzanas frescas que román había recogido de la cocina apenas cruzaron palabras y al terminar se quedaron mirando el fuego la luna llena proyectaba sobre ellos las largas sombras de los pinos que rodeaban el claro román encendió su pipa con las hiescas de pino que habían sobrado dio varias caladas y se cruzó de piernas te he visto leer la república de platón dijo señalando a las alforjas de lur julián dejó la ramita con la que se había entretenido removiendo las brasas fue un regalo de gaspar respondió román se había despojado del sombrero y chupaba su pipa entre halos de humo sonreía qué sucede se extrañó julián veo que tu abuelo elegía bien sus regalos comentó en el pasaje del mito de la caverna platón habla de un concepto universal que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes la idea de los muros sus ojos grises se entornaron observando a su sobrino comprendes lo que significa eso el joven asintió seguro de sí mismo te importaría explicármelo le pidió entonces su tío julián reflexionó unos instantes antes de responder según platón comenzó los prisioneros de la caverna representan a los seres humanos en su estado de ignorancia viviendo engañados encadenados tras un muro las sombras proyectadas desde el otro lado son las apariencias lo que sus captores pretenden hacerles ver hacerles creer que es la única realidad pero la realidad que hay al otro lado es otra es el mundo tal y como fue creado para que los humanos lo habitáramos un mundo libre repleto de seres vivos animales plantas lagos ríos montañas y bosques román se había alisado el cabello recogiéndoselo en una coleta los captores continuó él entonces conocen la belleza y la riqueza de ese mundo y su avaricia les ha conducido a pretender disfrutarlo ellos solos manteniendo engañados a los prisioneros de la caverna haciéndoles creer que su vida consiste en mirar al frente al muro donde se proyectan las sombras de una realidad distorsionada según platón el prisionero liberado representa el conocimiento el encargado de guiar a los humanos engañados por el camino hacia la libertad román guardó silencio mientras posaba su serena mirada sobre julián las llamas proyectaban sombras en su cultiva piel llena de arrugas y cicatrices ¿recuerdas cuando hablamos sobre la revolución francesa? le preguntó de pronto hizo memoria su tío le habló de ella una tarde de finales de otoño mientras volvían a casa tras cazar dos ardillas en el bosque sucedió en el año 1789 por entonces Francia estaba sumida en una profunda crisis el poder de la iglesia y del rey Luis XVI había creado un malestar general en el pueblo las guerras pasadas y los lujos de la corte menguaban en gran medida el tesoro real y los impuestos eran asfixiantes haciendo que la gente tuviera que trabajar de sol a sol para poder pagarlos mientras tanto durante aquellos años había un pensamiento que se extendía imparable por toda Europa se trataba del movimiento cultural e intelectual conocido como la ilustración los pensadores que lo impulsaron sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia la superstición y la tiranía construyendo así un mundo mejor el 18 fue el siglo de las luces el siglo del conocimiento de la creación de la enciclopedia en el año 1789 Luis XVI convocó a los estados generales para conseguir fondos el rey pedía nuevos impuestos pero los diputados cuya mayoría eran pensadores afines a la ilustración se negaron a tal medida y desearon cambiar la administración al no llegar a un acuerdo el rey disolvió los estados revelándose de inmediato los diputados quisieron derrocarlo y con tal pretexto convocaron una asamblea constituyente con el objetivo de redactar una constitución que modificara la organización de la monarquía francesa ante la insubordinación Luis XVI reunió a sus tropas y quiso tomar la asamblea por la fuerza pero el pueblo de París que conocía lo sucedido se sublevó y tomó la bastilla la prisión de la capital la rebelión quemó los castillos y asesinó a muchos nobles el rey quiso escapar pero fue detenido y más tarde ejecutado Román había aguardado pacientemente a que Julián hiciera memoria el joven reflexionó tratando de encontrar una relación entre ambas cuestiones en cierto modo representa el mito de Platón llevado a cabo terminó diciendo el pueblo se liberó del yugo que lo oprimía no del todo murmuró Román cuántas veces te he hablado sobre sublevaciones que han terminado en nada sobre rebeliones del pueblo ante un opresor cuántas a lo largo de la historia la revolución francesa no fue la primera ni será la última te refieres a que la revolución francesa fracasó como tantas otras acabando en una dictadura militar Román entornó los ojos y se inclinó ligeramente la revolución derivó en una república pero como tantas veces surgieron fisuras entre los revolucionarios había dos grupos principales en disputa los jacobinos querían otorgar el poder completo al pueblo los jirondinos eran burgueses con ciertos privilegios no apoyaban a un rey con poder ilimitado pero tampoco querían un pueblo con total libertad puesto que temían perder sus propios privilegios ante un movimiento popular desatado con el tiempo el poder de la república fue disipándose y el pueblo dejó de creer en aquellos diputados que discutían continuamente y fue en esa coyuntura cuando napoleón que por aquel entonces era un general exitoso por sus campañas en italia aprovechó la situación para dar un golpe de estado se volvió a lo mismo intervino julián con cierto desánimo la rueda continuaba girando y volvíamos a estar abajo en el suelo román dio una nueva calada a su pipa las ideas de la ilustración influyeron en la revolución pero en la que se dio en la asamblea entre los diputados cuando en las calles el pueblo se alzó y tomó los castillos lo hizo porque tenía hambre y quería su trozo de pan expulsó el humo la verdad era que ellos desconocían esas ideas revolucionarias que corrían en los libros y en las tertulias de los intelectuales cuántos herreros saben leer cuántos campesinos saben escribir su propio nombre el joven guardó silencio román tenía muy abiertos los ojos fijos en su sobrino el pueblo se reveló por qué sufría continuó pero no sabía lo que buscaba sólo quería aliviar su sensación de ahogo sobrevivir y dejar de pagar impuestos para costear guerras que no terminaban de entender nadie les había hablado de las enormes riquezas que se repartían entre los poderosos y a las que ellos por derecho también podían optar acaso iban a saber que mientras ellos sufrían por un puñado de reales en los castillos los nobles y la corte derrochaban el dinero de sus impuestos en caprichos y banalidades el mundo del labrador se reduce al agotador trabajo del día a día y no permite mirar más allá mencionó julián román sacudió la cabeza y lo señaló con la pipa con entusiasmo en efecto y tiene que haber alguien que le haga aventurarse alzar la cabeza para cuestionarse las cosas la revolución fracasó porque la verdadera fuerza que es la del pueblo unido no existió nadie les había hablado de aquello a lo que podían optar tras el muro lo mismo que mencionaba platón intervino julián el resto de los prisioneros no creyeron al hombre liberado cuando les habló de lo que había al otro lado la misma brecha que se creó entre los ilustradores y el pueblo román lanzó un suspiro al aire al cielo nocturno los humanos somos seres de costumbres nos gusta repetirnos se quedó mirando al cielo a la luna llena que se recortaba entre las ramas de los árboles julián hizo lo mismo hasta que la voz de su tío volvió a oírse verás dijo hace mucho tiempo años después de la revolución alguien decidió inculcar en el pueblo la creencia en la existencia de esas libertades de ese mundo tras el muro de esos derechos de todo individuo pero para infundir esa idea se necesitan años de trabajo y de sacrificio años para extenderla para hacerla llegar a todos los rincones a cada villa a cada aldea a cada hogar la revolución francesa derivó en una dictadura militar pero para algunos supuso una prueba un experimento en el que se pudieron apreciar los errores que la llevaron al fracaso se empezaron entonces a organizar una serie de conclaves secretos reuniones clandestinas entre un grupo de hombres y mujeres con una visión amplia fervientes creyentes de la existencia de un mundo mejor estaban resignados por el final de la revolución francesa pero albergaban la ilusión y la fuerza necesaria para volver a intentarlo y en aquella ocasión lo harían habiendo aprendido de los errores lo realmente importante era que ellos conocían lo más esencial y es que la verdadera fuerza reside en las masas en el pueblo pero sólo surge cuando este rema unido en la misma dirección de lo contrario toda fuerza existente se anula con las demás lo que el pueblo piensa decide los pasos del mundo Julián sintió un ligero estremecimiento ¿a qué te refieres con eso? a la razón por la que tu padre y tu abuelo ya no están con nosotros el estremecimiento se convirtió en un escalofrío que le recorrió la espalda entera la noche era silenciosa sólo se oía el crepitar del fuego y el ulular de algún buro ¿qué sucedería si en aquellos conclaves clandestinas se hubiera puesto en marcha un plan oculto perfecto diseñado para llevar a cada hogar una misma idea a espaldas de los gobiernos? sentado en su tronco y frente a la hoguera Julián titubeó el mundo podría cambiar sería la verdadera revolución la revolución del pueblo del ser humano por primera vez la inmensa mayoría nos aventuraríamos a salir de la caverna sentenció Roman Julián guardó silencio tras sus palabras y se quedó con la mirada perdida en el fuego sumido en sus pensamientos al final terminó por alzarla con ese grupo ¿te refieres a la orden ¿verdad? Roman asintió la orden de los dos caminos el joven volvía a centrarse en el fuego se me hace difícil pensar en todo esto me resulta difícil de creer ¿cómo es posible transmitir una idea a tantas personas y hacerlo de manera secreta? ¿cómo es posible unir a tanta gente? Roman había dejado su pipa a un lado para avivar el fuego ¿cómo se extendió en su día el cristianismo? dijo una vez que se hubo reincorporado comprendo tu escepticismo pero ten paciencia cuando lleguemos a Cádiz podrás verlo con tus propios ojos y lo entenderás te lo puedo asegurar entonces recordó Julián según ese tal Stephen Hebet los principales miembros de la orden están refugiados allí la cúpula está compuesta por personajes de cierto calado político algunos son diputados y pueden influir en decisiones de estado lo que allí está sucediendo es lo mismo que pasó en la revolución francesa se está intentando redactar una ley una constitución la orden ha reunido todas sus fuerzas allí sabiendo la oportunidad que se presenta van a luchar porque no vuelvan a crearse fisuras ni entre los diputados ni entre la constitución y el pueblo y gracias a su labor durante todos estos años mucha gente sabe de la existencia de un mundo mejor un mundo repartido entre todos Julián guardó silencio fruncía el ceño pensativo la función de la orden es hacer el trabajo que no hicieron los ilustrados y los diputados de la asamblea de 1789 continuó Román y entonces esperar esperar a que algo prenda la chispa como lo hizo la crisis francesa ¿crees que Napoleón ha invadido este país solo por sus ansias de conquista? ¿cuál crees que es la misión de esos franceses que entraron en tu casa? Julián se tomó un tiempo para contestar encontrar a los miembros de la cúpula y aniquilarla exacto afirmó su tío es la única manera de poder acabar con la orden por eso fueron a por Gaspar y luego a por Francia ahora tras nosotros quieren acceder a una reunión de la cúpula donde estén todos los miembros principales Román aguardó una reacción de su sobrino pero esta no llegaba el imperio de Francia abarca grandes dominios y esa extensión preocupa al emperador teme revueltas y conspiraciones porque sabe que con sus conquistas hay razones para ello por eso domina organizaciones como los masones muchas de las cuales están compuestas por hombres ilustrados como los que se revelaron en la asamblea de 1789 también controla la prensa de los países que están bajo su dominio cuida mucho de lo que se pueda decir en contra de él ahora comprenderá su gran preocupación por lo que la amenaza de la orden pueda suponer Julián sacudió la cabeza arrugando la frente pero que amenaza todo esto parece una utopía un sueño Román se inclinó sobre su tronco el sueño de tu abuelo Julián los ojos le brindaron Gaspar fue el precursor de todo esto fue ese alguien que decidió destruir el muro y organizó los primeros encuentros tras el golpe de estado de Napoleón hace 11 años Julián agachó la cabeza y no dijo nada Román insistió has vivido con esto durante toda tu vida aunque sin saberlo Julián la clave de la orden es precisamente eso su invisibilidad el parecer que no existe ya comprenderás por qué y por qué he de saberlo ahora exclamó el joven porque mi padre se empeña en hacérmelo ver cuando nunca ni él ni el abuelo quisieron hablarme de ello que quieren ahora de mí Román volvió a fumar de su pipa eso lo desconozco murmuró entonces lo único que recibí de tu padre fue esa carta que leíste Julián se levantó y se sacudió los pantalones aún tengo muchas preguntas sin respuesta dijo con aspereza Román lo vio acercarse a los caballos para desatar las mantas de las sillas de montar aguarda Julián lo animó entonces cuando lleguemos a Cádiz lo verás de otro modo el joven no dijo nada y extendió las mantas junto a la hoguera la conversación se había terminado pronto solo quedó el crepitar del fuego y los sonidos del bosque se sumergió en un sueño intranquilo en el que aparecían figuras sin rostro se movían borrosas ante él emitiendo sonidos ininteligibles y desfasados como si hablaran tras un velo no supo a quien representaban hasta que empezó a llamarlas por su nombre eran sus padres no podía verles la cara y cada vez que intentaba acercarse ellos se alejaban desplazándose como fantasmas oscuros Julián gritaba porque no podía tocarlos si corría se alejaban más rápido y jamás los alcanzaba y él lloraba desconsolado como un niño al que no le dejan jugar sólo que en aquella ocasión sus padres no acudieron a consolarlo Román abrió los ojos aún era noche cerrada y hacía frío miró a su izquierda y vio el fuego extinguido al otro lado donde debiera haber estado su sobrino no había nadie se levantó y tras comprobar que ambos caballos descansaban tranquilos escrutó con la mirada entre las sombras de los árboles que rodeaban el claro entre ellos creyó ver una figura sentada sobre un tronco caído protegida tras una manta y emitiendo nupes de vao bajo una luna enorme se acercó disfrutando de una noche de luna Julián se sobresaltó al verlo pero no dijo nada a Román le pareció que sus mejillas brillaban todos tenemos fantasmas durante la noche añadió entonces a veces viene bien compartirlos el joven guardó silencio hasta que un hilo de voz lo rompió ya no los recuerdo murmuró dolorido ya no recuerdo el rostro de mis padres Román se sentó junto a él tu padre tenía el pelo negro y unos ojos pardos muy intensos como los tuyos sus rasgos eran afilados y atractivos pero hay más delicadeza en tus facciones cayó pareciendo recordar esa delicadeza es de tu madre dijo al fin ella era muy bella cuando la conocí comprendí por qué Frank lo abandonó todo en Alemania Julián tragó saliva de haber dicho algo su voz hubiera temblado los recuerdos del pasado continuó Román albergan cosas buenas y cosas malas a veces queremos olvidar por miedo a las malas pero corremos el peligro de perder lo que guardan las buenas Julián lo miró sorprendido su voz había temblado había sufrido con las últimas palabras por un momento vio como la luna se reflejaba en sus viejos ojos grises y se convertía en una gota blanca que no llegó a caer gracias por el sable le dijo él entonces Román parecía haberse serenado y sonrió hoy has hecho un buen uso de él comentó asintió con la cabeza aunque no dijo nada aún pensaba en lo sucedido tras su combate con Crua aún podía ver a su tío tendido en el prado de hierba aún podía oler su incapacidad para apretar el gatillo su miedo Román murmuró entonces ¿cómo es? ¿cómo es el qué? vaciló ¿cómo es matar a alguien? acabó diciendo ¿qué se siente cuando le asestas un golpe y sabes que lo has hecho? cuando ves como su vida se apaga ante tus propios ojos Román no se movió junto a él en ese instante no sientes nada declaró muy serio cuando tu vida peligra es tu instinto el que prevalece al igual que tu adversario no piensas solo actúas para sobrevivir y luego cuando todo termina y sabes que has matado a alguien Román desvió la mirada ante la pregunta sus ojos profundizaron más allá de la noche parecían buscar en otros tiempos reflexionaban haces lo mismo sentenció no piensas en ello dos ciudades dos mundos otoño de 1810 principios de 1811 la guerra duraba ya más de dos años y se encontraron un país envuelto en la miseria desde la exitosa campaña de la grande armée las tropas francesas volvían a dominar todas las regiones del territorio a pesar de ello a principios del año anterior 1809 el imperio austríaco había declarado la guerra a Francia y Napoleón se había visto en la obligación de abandonar la península junto con su ejército al mando había quedado el rey José I que había vuelto a la corte en Madrid y los generales franceses con sus tropas reforzadas que, pese a no ser tan eficaces como el ejército personal del emperador estaban bien armadas y retomaban su control sobre la península con el mermado ejército español acantonado en Cádiz y habiendo huido los ingleses tras su furtiva incursión los franceses volvían a tener el poder absoluto solo estaba ligeramente comprometido por la resistencia y la nueva amenaza política de Cádiz y el pueblo ya no revelado que, escondido en montes y bosques continuaba tendiendo emboscadas a las columnas y correos franceses tío y sobrino cruzaban una tierra envuelta en la más profunda desolación el acantonamiento y los desmanes de las tropas imperiales estaban empobreciendo al pueblo en las aldeas por las que pasaban apenas tenían comida que ofrecerles los cucheros aguardaban vacíos la olla aguada el ganado famélico y enfermo y las cosechas menguadas tras las requisas la mayoría de los campos de labranza permanecían destrozados o abandonados por falta de manos para trabajarlos los aldeanos los recibían temerosos con rostros marcados por la hambre una y el miedo clavado en sus hundidas miradas apenas había jóvenes puesto que la mayoría habían acudido a la llamada patriótica de las partidas guerrilleras que cada vez eran más cuantiosas pero no sólo vieron temor en los ojos de la gente había otro sentimiento más generalizado un sentimiento de odio profundo como los abismos de la muerte dirigido hacia los invasores y todo lo que estos representaban los caminos eran inseguros y apenas los frecuentaban viajeros solitarios las pocas veces que se cruzaban con arrieros o correos sus convoyes iban fuertemente escoltados la mayor parte del tránsito estaba protagonizado por las tropas francesas columnas de fusileros y granaderos a pie o escuadrones de caballería que se movían de un fortín a otro cuando coincidían con algunos se hacían a un lado del camino y aguardaban viéndoles pasar lo más inquietante era cuando cruzaban una zona boscosa y los pájaros dejaban de cantar el silencio se adueñaba del camino y notaban sombras moviéndose a ambos lados eran guerrilleros aguardando presas francesas tras dos semanas de viaje los dos jinetes avanzaban sobre sus monturas por un ancho camino de tierra seca y rojiza muy propio de las altas tierras de la meseta castellana había una ligera grumilla que flotaba en los alrededores y que comenzaba a disiparse dejando paso a un día soleado y caluroso julián se había desprendido de la capa y la había enrollado sobre el pomo de la silla tenía la camisa remangada y el chaleco aún abrochado cuando el sol comenzó a elevarse desde el este se caló el sombrero de ala que llevaba atado a las alforjas durante las largas horas de caminata de aquellos días había procurado entretener sus pensamientos con cavilaciones sobre lo que les esperaba en cádiz las últimas palabras de su padre permanecían cuidadosamente escritas en aquel papel doblado guardado en el bolsillo de su chaleco si pretendía buscarle sentido debería empezar por el origen de todo la orden de los dos caminos el recuerdo de clara sólo le traía dolor por lo que intentaba mantenerlo apartado de sus pensamientos sin embargo al igual que aquel paisaje monótono los momentos vividos con ella acudían a su mente con una desesperante obstinación dejando tras de sí un rescoldo de tristeza que se iba adueñando de su corazón atravesaban una zona poco boscosa y llana que se extendía hacia el horizonte interrumpida de vez en cuando por pequeños promontorios de tierra rojiza apenas soplaba viento se oyeron gritos de aves extrañas a lo lejos cuando román señaló hacia el suroeste miró hacia allí y pudo apreciar una columna de humo alzándose al cielo tras una colina deberíamos acercarnos para ver de dónde proviene propuso román tal vez necesiten nuestra ayuda ambos aligeraron las columnas de humo podían significar muchas cosas en el norte podían ser carboneras aunque julián dudaba de que en aquellas tierras que atravesaban hubiera buena madera para quemar podía tratarse de una gran hoguera o de un incendio en tiempos de guerra aquello podía significar un asalto a un poblado no era la primera vez que oía de una aldea arrasada hasta los cimientos por las tropas imperiales deseo que no se tratara de eso tras rodear la colina comprobaron que el humo provenía de una pequeña aldea que se asentaba al otro lado no parecía estar arrasada pues se divisaban casitas intactas aunque la columna negra era enorme lo que se estuviera quemando debía de serlo también agitaron las riendas de los caballos y aumentaron el paso para acercarse el camino se adentraba por una callejuela del poblado las casuchas blancas estaban recubiertas de cal con ventanucos diminutos y tejados de paja pronto redujeron la marcha la calle estaba desierta apenas se oían los revoloteos de gallinas de algún corral cercano pero ni una sola voz humana ni siquiera un ladrido de perro pronto una ráfaga de aire caliente les trajo el olor a humo y con él cabezas y sobre los tejados de las casas en una inmensa nube negra la calle giraba ligeramente hasta desembocar en una plaza donde pudieron ver el origen de la intensa humareda que se alzaba a los cielos ante ellos yacían las ruinas de una iglesia calcinada hasta los cimientos dios mío murmuró julián se oía el crepitar del fuego y el bajo e imponente rugir de las inmensas nubes negras emanando de las montañas de escombros centenares de bloques de piedra se amontonaban y de ellos asomaban vigas calcinadas humeantes aún inclinadas y atrapadas entre las piedras como estacas de madera ojo avizor advirtió román qué diablos ha sucedido aquí susurró julián su tío hizo un gesto para que ir de la hoguera ahí que provenía del otro lado tras la montaña de escombros precavidos resolvieron abrir los arzones de piel dejando las pistolas a mano antes de rodear las ruinas se tornó entonces el murmullo en sonidos más definidos que fueron dando paso a profundos lamentos gritos de desesperación y desconsolados llantos se le erizaron los pelos de la nuca al ver a los lugareños reunidos en torno a un gran árbol de cuyas desnudas ramas pendían tres cuerpos inertes varios hombres los estaban descolgando desanudando las cuerdas de cáñamo desde lo alto de una gruesa rama julián se fijó en los rostros desencajados de los cadáveres en sus ojos desorbitados y sus lenguas negras cuando los hubieron descendido la gente se abalanzó sobre los ejecutados en un mar de lágrimas y lamentos ambos descabalgaron y se acercaron con cuidado de no llamar demasiado la atención preguntaron a un anciano que observaba algo apartado mientras negaba continuamente con la cabeza han sido esos malditos hijos del diablo les relató vinieron bien pronto por la mañana y nos acusaron de ayudar a una partida de caza a base de culatazos y seleccionaron a tres al azar las palabras del anciano se vieron truncadas por la llegada de un grupo de hombres a caballo eran media docena y parecían aldeanos iban armados con escopetas de caza trabucos y navajas y arrastraban a un prisionero anudado a una soga que coleteaba tras los imponentes cascos de las monturas cuando se detuvieron el pobre infeliz cautivo sangraba copiosamente de la boca y la nariz dos hombres descendieron de sus caballos y desataron al prisionero empujándolo al centro de la plaza ha sido él gritó uno él dio el chivatazo a los franceses un hombre de mediana edad se adelantó entre la muchedumbre no parecía un labriego más bien un hidalgo sus rotajes eran más elegantes y vestía a la antigua con una casaca tradicional zapatos de hebilla y un sombrero de tres picos julián pensó que tal vez fuera el alcalde del poblado se acercó al pobre prisionero que arrodillado lloraba como un bebé muerto de miedo es cierto lo que dicen don eustaquio mientras contemplaban la escena el anciano les contó que el hombre sollozaba y a duras penas pudo decir algo ellos ellos me obligaron que le hicieron el hombre lloraba aterrado se tragaba los mocos y los coágulos de sangre que le colgaban de la nariz rota sabían sabían que una de las aldeas ayudaba a la partida del empecinado sollozó tuve que delátanos me dijeron que si no matarían a mi familia ávida de venganza no le dio tiempo para excusarse más y se abalanzó sobre él gritándole como loca y propinándole patadas y puñetazos el alcalde hizo una señal y los dos hombres que habían descendido de los caballos lo sacaron del alboroto por un momento Julián pensó que pretendían salvarle la vida sin embargo lo llevaron a rastros por el suelo polvoriento tras los golpes recibidos su cabeza colgaba inerte casi inconsciente lo condujeron a un terreno ya no fuera de la aldea dejaron al infeliz en un rincón y le hicieron ver como cavaban un hoyo en la tierra el hombre pareció despejarse y comenzó a gritar aterrado no por favor tened piedad por el amor de dios no me metáis ahí mientras la gente cabeza fuera el pobre hombre la movía bruscamente en un intento desesperado por zafarse entonces la multitud pareció callarse y se hizo a un lado dejando paso a alguien que apareció desde atrás moviéndose con una heladora frialdad era una joven de unos 18 años julian se sorprendió ante su hermosura vestía un humilde mantoncillo de lana basta y una salla de rayas pardas cubriéndole de cintura para abajo tenía la cara formada en suaves rasgos y el cabello largo y brillante se quedó plantada ante la gente y dirigió la vista hacia el pobre hombre julian sintió un ligero escalofrío al contemplarla sus ojos eran de un verde poco habitual que daba a su rostro un aspecto mágico casi angelical pero había algo extraño en aquellos ojos no brillaban parecían vacíos sin alma la joven sostenía una enorme bola entre las manos se acercó al prisionero con pequeños pasos y se detuvo a cierta distancia temblaba pero no parecía hacerlo de dolor más bien parecía odio lo que impulsaba aquel movimiento descontrolado la pobre matilda le susurró el anciano recién unida en matrimonio con uno de los que han descolgado y dicen que está embarazada una verdadera lástima señores tal desgracia para una criatura tan bella tan cercana a dios la gente comenzó a gritar y a animar a la joven en un silencio aterrador esta cogió impulso y lanzó la bola con desesperación falló el hombre lloraba y pedía clemencia le acercaron de nuevo la bola ella la recogió y volvió a lanzarla en absoluto silencio pero con el odio inyectado en su helador impetu aquella vez acertó y se oyó un chasquido profundo la cabeza del desgraciado se había roto la gente empezó a aplaudir y a vociferar de emoción a por los franceses queremos más cabezas de traidores román agarró a su sobrino por el brazo vámonos de aquí hace tiempo que dios abandonó este lugar la muchedumbre un ángulo extraño como si sólo estuviera sujeta a él por la piel antes de irse miró por última vez a aquella joven se había quedado quieta entre la multitud alocada con la mirada perdida en algún lugar cerca de la cabeza que acababa de arrancar julian se apiadó de ella poco después cuando hubieron salido del poblado román habló sobre lo que acababa de ocurrir jamás juzgues la acción de alguien sin haber comprendido las razones de sus actos sé que en ocasiones es difícil pero al menos procura no hacerlo aquel desgraciado no era un afrancesado sólo un pobre hombre que desesperado cometió un error por salvar a su familia y esa gente del pueblo musitó julian la guerra extrae lo peor del ser humano dijo su tío desata una bestia que albergamos en lo más profundo y que sólo aparece cuando la locura se adueña de nosotros no juzgo a esa joven por lo que ha hecho no era ella misma román desvió la mirada por el paisaje llano es duro ver ciertas cosas comentó había resignación en su voz a veces nuestra balanza acaba cediendo nuestra balanza román asintió tu abuelo solía decir que nos movemos por el mundo con una balanza en nuestras manos las tenía dispuestas en el pomo de la silla y las alzó levemente mientras montaba relajado con la mirada en el horizonte en un lado está nuestra felicidad y nuestros buenos pensamientos en el otro nuestros peores sentimientos decía que la vida consiste en mantener el equilibrio entre los dos pesos pero a veces un hecho grave en nuestras vidas puede hacer caer la balanza hacia un lado eso es lo que hace una maldita guerra eso es lo que hemos visto hoy continuaron avanzando por aquella tierra seca y rojiza dejando atrás el pueblo y su columna de humo el viento levantaba el polvo del camino pero no aligeraba los pensamientos de Julián acababa de ver lo que el pueblo era capaz 5 desde aquel alto las vistas se extendían hacia el horizonte el sol había alcanzado su cénit y comenzaba a descender despacio vago de movimiento y fuerte e intenso de luz el agobiante calor era aliviado por la brisa procedente del mar por lo que decían los veranos se alargaban allí hasta bien entrado el otoño ambos observaban la ciudad de Cádiz desde uno de los altos que la rodeaban desde allí podían contemplar maravillados como el paisaje relucía en todo su esplendor la bahía comenzaba al fondo en el lado oeste y trazaba una irregular curva alternando suaves playas con salientes rocosos por debajo de ellos hasta el lado opuesto a su izquierda y en el centro de la bahía adentrada en el mar brillaba la ciudad blanca resplandeciente tras sus murallas orgullosa y mágica bajo el sol como extraída de un cuento desde allí parecía vivir al margen de los horrores de la guerra como si su realidad fuera otra como si viviera dentro de una burbuja en otro mundo estaba rodeada por un intenso mar azul que destellaba por su movimiento constante bajo los rayos de luz junto a las murallas se tenía un punto de un con el continente un estrecho y alargado arrecife de piedras y arena que discurría a lo largo de casi dos leguas hasta alcanzar la costa de la península en el otro extremo de la arrecife se encontraba la isla de león con el pueblo de san fernando esa población era el frente de carici el punto de un ión con la línea costera de la bahía ese encuentro estaba formado por unos inmensos terrenos fangosos de marismas y laberintos de caños román señaló hacia esa zona esas son las verdaderas murallas de cádiz ese terreno explicó es el caño de santipetri que aísla la población de san fernando y la separa del continente román recorrió con el dedo índice toda la línea pueblecito amurallado de la isla y se extendía a lo largo de varias leguas hacia el interior hacia ellos acabando en las faldas de las colinas donde se encontraban y es por ahí por donde tendremos que pasar añadió nuestra única oportunidad de conseguirlo y una verdadera locura pensó julian cádiz constituía el último reducto el último suspiro de la españa libre y desde el comienzo embargo la llegada del asedio francés había propiciado un cambio drástico en la situación de manera que para evitar la entrada discreta de espías franceses se había desarrollado un control en la audiencia territorial esto exigía informes de identidades largos procesos de acreditación y la obtención de permiso residencial desde la llegada de los franceses ante sus murallas la entrada de la ciudad se había vuelto difícil muy difícil la única manera reconocida para entrar era vía mar para ello había que pasar por el barco aduana fondeado en la bahía junto al muelle pero los permisos eran difíciles de conseguir se tardaba tiempo y se necesitaba dinero román había asegurado que los tendrían una vez que consiguieran entrar por lo tanto habían tenido que buscar otras vías alternativas de carácter ilegal aquella era tierra de contrabandistas y desde el inicio del asedio muchos de ellos se habían pasado al tráfico ilegal de personas el día anterior habían descendido a un pueblecito costero que había al final de la bahía al oeste conocido como el puerto de santa maría era terreno ocupado y allí habían conseguido contactar con un contrabandista que según decían poseía una barca con la que durante las noches de calma y exentas de luna pasaba gente al puerto de cádiz el viaje y las cartas de residencia cuestan 800 reales les había dicho el hombre era mucho dinero ante las quejas de ambos viajeros el contrabandista había sido tajante y escueto se lo dejaré claro señores tengo una mujer y cinco hijos esperando en casa y días casi todas las semanas las rondas de mar pillan a alguno que cruza la bahía ilegalmente a todo aquel que se le trinque sin papeles en regla se le considera espía y no hace falta que les diga lo que significa eso no necesitamos cartas de residencia tenemos a alguien dentro que nos las consigue había dicho román muy bien en tal caso son 500 reales les avisaré con tiempo no les tendré esperando mucho a lo sumo dos meses y salimos dos meses el hombre había soltado una risotada que se piensan ustedes tengo a dos familias y tres diputados esperando para salir y como ya les he dicho hay que hacerlo en noches oscuras dos meses era demasiado no podían aguardar tanto y por eso habían desechado la idea de cruzar por mar la única opción que habían contemplado entonces era cruzar por los caños de sant y petri directamente por el frente y por esa razón aquel mediodía de finales de verano román y julian observaban desde los altos que asomaban al frente costero dispuestos a cometer una estupidez cadiz y la isla están rodeadas por los ejércitos franceses de soul tic lou cercano mientras julian se aseguraba de alimentar a los caballos en unos establos desprovistos de mozos sus tropas están atrincheradas a lo largo de toda esa línea señaló la franja costera que formaba la bahía concretamente desde el puerto de santa maría donde estuvimos ayer pasando por los salientes de la cabezuela y el trocadero hasta estos altos donde nos encontramos los fortificaciones y reductos que se extendían hacia el oeste uno frente al otro el francés y el español y entre ellos dos un terreno pantanoso de marismas de más de una legua de anchura y lo único aparte del mar que lo separa de Cádiz y su población de la isla es este laberinto pantanoso de canales y fangales esta tierra de nadie añadió román es al otro lado un ataque por ahí sería suicida es una maravilla del terreno y un verdadero alivio para esta nación entonces inquirió julián para aclararse francia se limita a mantener el asedio y a bombardear continuamente desde aquellos altos de allí desde los altos de la cabezuela y el trocadero confirmó román y desde las fortificaciones que rodean santi petri y julián con un suspiro de exasperación román se volvió hacia él y enseñó sus dientes tras el plumado mostacho en lo que parecía una mueca de complicidad esperaremos a que anochezca bajaremos por estos montes para escurrirnos entre las líneas francesas y nos adentraremos en el interior de la marisma volvió a perder la mirada en el infinito horizonte después sólo nos tocará rezar para que lleguemos antes del amanecer a las avanzadillas españolas del otro lado julián se estremeció pese al calor que hacía y si amanece antes de que lleguemos como nos vean nos curtirán a balazos tanto los de un lado como los del otro cada uno nos dará por enemigo suyo julián tragó saliva y observó el caño de santi petri todo se veía en calma un silencio intranquilo gobernaba la extensión de canales y marismas sólo se oían las olas romper contra las zonas rocosas y las gaviotas revolotear al son del viento se imaginó a los combatientes de un bando y otro esperando tras sus defensas separados sólo por varias leguas intransitables tierra de nadie pensó llevaban cinco horas vagando en la oscuridad por aquel laberinto de marismas pronto amanecería la noche respiraba tranquila cubriendo la tierra con su mágica bóveda celeste apenas soplaba el viento avanzaban lentamente con los fusiles en alto formando suaves y tranquilas ondas en la negra agua que los cubría hasta la cintura caminaban descalzos hundiéndose en el terreno fangoso y sintiendo como el salitre les hacía arder los pies el terreno no permitía relajaciones o despistes de pronto cruzaban un ancho canal de más de 20 pasos donde el agua les cubría hasta el cuello como se adentraban en estrechos caños rodeados de bancos de arena pantanosa habían dejado los caballos en los establos más decentes que habían encontrado en territorio ocupado pagando una pequeña fortuna de 30 reales al posadero y prometiéndole pagos extra a la vuelta julián se había resistido a separarse tanto tiempo de lur pero román le había hecho comprender que sería imposible entrar en la ciudad con dos monturas y menos escabullirse entre las líneas enemigas como lo habían hecho gateando bajo los muros franceses una vez que había anochecido mientras oían como los vigías charlaban y reían sobre ellos román que iba delante se detuvo a beber un trago de agua junto a un banco de arena julián hizo lo propio y destapó la cantimplora dejando que la frescura del agua aliviará la sequedad de su garganta mientras disfrutaba de otro trago miró al cielo con preocupación la noche aún era oscura y las estrellas brillaban ante la ausencia de la luna si les pillaban de día perdidos en aquella tierra de nadie no durarían mucho tras colgarse la cantimplora del macuto escrutó el oscuro horizonte y distinguió centenares de puntitos de luz en el frente que pertenecían a las fortificaciones de la isla les habían servido de guía durante la nocturna andadura no sabría decir cuánto les quedaba media legua a lo sumo no se detuvieron demasiado y reanudaron la marcha tal y como habían temido pronto el negro de la noche empezó a tornarse en un azul oscuro julián se volvió para mirar los altos de chiclana donde habían estado tumbados aquella mañana tras los muros franceses las puntas de los pinares más altos empezaban a brillar rojizas falta poco para el amanecer sin descanso durante varios minutos hasta que algo los detuvo román se quedó muy quieto agachado tras un matorral julián hizo lo propio y abuzó el oído que sucede he oído algo aguardaron a la espera de algún sonido extraño pero no volvieron a oír nada la prisa les apremiaba el cielo se aligeraba irremediablemente y tras ellos la rojiza línea de luz bajaba ya hasta las fortificaciones pronto les acabaría por iluminar al levantarse un balazo los detuvo seguido de otro que levantó la arena a escasos dos palmos de la cara de julián se tumbaron en el fango con las manos en la cabeza y el corazón en la boca entonces se oyó una voz cerca a no más de treinta pasos ¿Quién vive? habían hablado en castellano y julián que al contrario que su tío no tenía acento contestó desde su escondite en la arena somos españoles estamos intentando buscar refugio en la ciudad se hizo el silencio y cómo se les ocurre meterse por aquí julián permaneció en silencio tratando de hallar una respuesta creíble no teníamos otra opción explicó finalmente alzando la voz debemos estar en diputados se oyó preguntar al otro si respondió julián con apremio para entonces sus figuras ya se adivinaban en la oscuridad cada vez más ligera venimos del norte de las provincias vascongadas hubo un silencio si les tomaban por diputados sería más fácil ganarse su confianza julián rezó para que acabaran cediendo cuanto antes vamos a salir asomaron dos hombres armados con fusiles uno era mucho más joven que el otro pero ambos compartían la misma nariz chata y los mismos ojos rasgados parecían padre e hijo les apuntaban con las bayonetas jaladas desconfiados el más desgastado era un hombre de mediana edad con grandes patillas negras y la cara curtida y llena de arrugas el joven espigado y con la cara surcada de granos parecía muy nervioso apretando con fuerza la madera del fusil julian y román se mostraron con las armas en alto tras escrutarlos con la mirada el hombre dijo salgamos de aquí o nos curtirán a balazos pese a resistir a la ocupación la vida en la isla no tiene nada que ver con la de cádiz les explicaba fermín castro mientras los conducía a su casa aunque aún no pudiera comparar mientras cruzaban la población de la isla de león julian pensó que a fermín no le faltaría razón con el frente a escasos pasos de distancia la población de san fernando en la isla estaba totalmente militarizada continuamente pasaban patrullas españolas y británicas por sus calles estas últimas estaban allí porque habían decidido reforzar sus intereses políticos contra francia ayudando a la resistencia la pequeña población de san fernando tenía la guerra en las mismas puertas de sus casas los franceses al no alcanzar con sus cañones las murallas de cádiz se estaban ensañando con la isla en un continuo bombardeo desde los altos de la cabezuela y el trocadero y desde las fortificaciones del otro lado de las marismas a pesar de ello la inexpugnable línea de defensa que tenían los aliados frente a las marismas mantenía a los franceses a raya a ello había que añadir la presencia de varios buques británicos fondeados junto a la isla que servían de apoyo cuando los bombardeos se ponían feos lo que ustedes acaban de hacer es una verdadera locura continuaba diciéndoles el padre mientras su hijo daniel caminaba junto a ellos en silencio y con el arma terciada al hombro ya les digo porque vienen por causas patrióticas a escribir esa constitución que si no lo mismo les dejo en mitad de las marismas fermín castro era renegón pero se le veía buen hombre una vez en la población de san fernando les había ofrecido un almuerzo en su casa y a ella se dirigían antes de la guerra había desarrollado su vida como salinero en las marismas del lugar como la mayoría de los hombres del pueblo al iniciarse la contienda fermín se había alistado en de la zona la tropa la formaban antiguos salineros y lugareños que habían dedicado su vida a aquella tierra y conocían los laberintos de caños y pantanales como las palmas de sus manos apoyaban a los regulares aliados haciendo incursiones furtivas de observación y cogiendo datos sobre las líneas enemigas guerreaban con avanzadillas francesas y habían hecho de guías en más de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo que ocasionalmente se producía en los caños aquella madrugada padre e hijo habían hecho una de las habituales rondas para ver que todo continuaba en su sitio la familia poseía una choza a las afueras de san fernando era una vivienda muy humilde provista de tres habitáculos en torno a un patio en cuyo centro había una pequeña huerta de hortalizas les presento nuestra humilde morada no es mucho pero sirve para que vivamos con dignidad se sentaron a una mesa en lo que parecía la estancia principal había una niña de pelo enmarañado jugando en el suelo algo más allá fermín les presentó a su mujer dolores no tendría más de 30 años pero su cara estaba surcada por profundas arrugas sus rasgos mostraban los resquicios de una belleza hacía tiempo marchita dolores cariño trae ese guiso de garbanzos que sobró ayer y un poco de vino tenemos invitados dolores trajo un cuchero y varios cuencos la comida no era muy abundante y el padre se excusó perdonen que no tengamos nada mejor pero la situación es la que es de vez en cuando traemos algo de los canales peces o aves pero no es nada fácil antes teníamos total libertad para la caza ahora con los franceses ahí al lado es harto complicado se oyeron a lo lejos varios estallidos que hicieron retumbar la casa concretamente fueron tres uno detrás de otro padre e hijo miraron hacia la cabezuela esa no ha venido hacia aquí exclamó el hijo con excitación últimamente les veo obcecados con cádiz dijo fermín mientras se rascaba una patilla antes no llegaban a las murallas pero me han dicho que la semana pasada hicieron blanco en la zona de san juan de dios aunque el objetivo habitual somos nosotros señaló a una alfombrilla que había bajo ellos debajo hay una trampilla a un cuartucho soterrado cuando las cosas se ponen feas bajamos ahí abrazamos iglesias parroquiales aunque añadió con cierta resignación en la voz supongo que no estaremos tan mal como en la península por las noticias que llegan aquello debe de ser un auténtico infierno no le falta razón don fermín el padre continuó hablando sobre la situación del pueblo con la guerra en sus mismas puertas julián se fijó en dolores que recogía los cuencos vacíos había algo melancólico en su manera de moverse su mirada parecía cansada al menos servimos a la patria decía fermín todo sea por la libertad de la nación y la salvación de nuestro querido rey fernando séptimo ante las palabras del salinero julián prefirió guardar silencio pero su mujer no lo hizo y detuvo sus tareas hasta que un día te lleven por se escuchó en toda la casa fermín se encogió de hombros y miró a su mujer con gesto preocupado dios no lo quiera cariño pero has de saber que si un día sucediera tal cosa os ayudarían recibiríais la pensión eso habría que verlo terció dolores con enojo mira la familia del difunto ricardo socorrida por la parroquia porque no piren ni para comer fermín guardó silencio y se quedó cabizbajo cuando su mujer abandonó la estancia poco después habló con la boca pequeña aquí la verdad es que tampoco andamos demasiado bien casi toda la comida se la llevan el ejército y la real armada pero ya verán añadió con entusiasmo renovado cadiz no tiene nada que ver aquello es el nuevo mundo dicen que la nueva España incluso pero yo digo que cadiz ha sido así siempre y ahora todas las fuerzas que le quedan a este marchito país se centran entre sus murallas además los franceses no dominan nuestros mares y a los muelles de cadiz siguen llegando productos del exterior el comercio no para y la comida es abundante entre sus murallas román se recostó en la silla tenemos que ir a la ciudad dijo le agradeceríamos que nos ayudara a encontrar la posada del marinero tuerto estaríamos dispuestos a ofrecerles quince reales las cortes aún se celebran aquí en el teatro de san fernando pero me da que con lo fea que se está poniendo la cosa pronto se trasladarán a la ciudad entonces acepta Fermín hizo un gesto con la mano como restando importancia al asunto mi tenemos que acudir al cuartel hasta mañana claro que aceptamos todo por ayudar a unos diputados aunque sería una desfachatez cobrarles señores vienen a ayudar a la patria eso si que no lo acepto aquella misma tarde Fermín los condujo a lo largo de la recife un ismo de casi dos leguas de longitud que los llevaría a la ciudad y a cuyos lados se acariciaba sus rostros con amabilidad al final del ismo se enfrentaron a la colosal puerta de tierra la única entrada a cádiz un enorme baluarte guarnecido con 150 bocas de fuego julián se quedó cautivado ante los imponentes muros de sus atalayas asomaban vigías con las armas a la espalda de sus huecos emanaban los cañones que en amenaza silenciosa e inquietante apuntaban sobre sus cabezas hacia el frente francés tras cruzar por una de las enormes puertas custodiadas por guardias fuertemente armados las calles de cádiz se presentaron ante ellos julián se detuvo y contempló aquello maravillado jamás había visto algo así las edificaciones eran blancas y exóticas con amplios balcones y regaleras y plantas colgando de ellos muchas estaban coronadas por cúpulas y torres de color dorado que refugían bajo el intenso sol las gentes eran morenas y vestían ropajes claros y ligeros hablaban con un acento hermético desconocido para él y a diferencia de lo que sucedía en vitoria y en la península allí se movían con tranquilidad deslizándose por el empedrado con asombrosa parsimonia saludando y por los fenicios bajo el nombre de Gades y desde entonces griegos romanos árabes y cristianos la habían poblado pero como pueden ver ustedes dijo desde que colón descubrió el nuevo mundo que parece pertenecer más a él que al podrido país al que apenas se une Julián afirmó entusiasmado se adentraron en una de las calles contiguas a la puerta pasaron bajo varias lonas marinas las habían puesto para protegerse de la luz solar porque la dejaba filtrar parcialmente haciendo del espacio interior un lugar muy agradable y fresco una suave brisilla dulce y sosegada entraba desde el fondo de la calle ondulando las lonas y acariciándoles la cara y los rotajes a Julián le pareció una sensación muy placentera y tranquilizante es la brisa del mar que se cuela entre las calles comentó Fermín con una sonrisa Julián se sentía sumamente agradecido acostumbrado como estaba a vientos glaciares en invierno o días calurosos de verano en los que el viento no hacía acto de presencia disfrutó del paseo respirando aquella atmósfera sosegada casi mágica bajo la dona y los balcones repletos de plantas helechos macetas y geranios pasaron por multitud de comercios que exhibían sus mercancías el agua caía fresca mojando el empedrado junto a ellos y Julián miró hacia arriba una mujer regaba unos geranios y se disculpó con una sonrisa y un acento cerrado pasaron por una pequeña fonda con un par de mesas dispuestas en la entrada donde un pequeño grupo tomaba algo que parecía limonada fresca varios niños correteaban y jugaban sobre el empedrado había mujeres junto a los portales charlando animadamente y compartiendo risas y cotilleos algunas de ellas las más jóvenes se giraron con simpatía para mirar a los forasteros con disimulo insinuado y una pícara y alegre sonrisa aquel lugar desprendía un olor característico que aumentaba por momentos era un ambiente húmedo Julián también creía haberlo apreciado en el pueblecito de la isla ¿qué es ese olor? preguntó a Fermín este torció el gesto en señal de extrañeza no parecía captar ningún olor especial Román se adelantó es el olor del mar dijo Fermín sacudió la cabeza cierto afirmó y señaló hacia el frente nos estamos acercando a las murallas que dan a la bahía la calle desembocó frente a ella Julián corrió hacia el borde de las murallas y se asomó por los muros de piedra bajo un intenso cielo azul sin apenas nubes el mar brillaba resplandeciente la bahía estaba tranquila solo se oía el sonido de la brisa haciendo ondear la bandera en un mastil cercano y el somnoliento golpear de las olas sobre las murallas y las rocas de abajo a poca distancia los barcos se mecían suavemente crujiendo sus cascos de madera Julián se quedó un largo rato disfrutando de aquellas vistas hasta que Román y el escopetero le reclamaron para continuar siguieron por el paseo que discurría por las murallas había mucho revuelo de gaviotas volando sobre ellos graznando y posándose sobre las palmeras y las edificaciones pesqueras la gente paseaba tranquila hombres con finos sombreros de bejuco blanco con las manos juntas atrás y la mirada perdida en el mar mujeres burguesas con vestidos de tonos claros y abanico bajo el brazo acompañadas de algún caballero vestido a la inglesa con su cadena de reloj colgando del bolsillo del chaleco medias de seda y zapatos con hebillas de plata niños de los barrios pesqueros jugando al aro militares clérigos pasaron junto a baluartes con sus cañones apuntando al otro lado de la bahía y miembros de la guardia balona rondando junto a sus garitas con las bayonetas caladas en el fusil algunos dejaron por un momento sus quehaceres oficiales y fusil al hombro se asomaron al mar por una de las troneras mirando como picaban y coleaban en el aire peces atraídos por las cañas de algunos pescadores del lugar pronto alcanzaron una zona más bulliciosa eran los muelles al parecer acababan de fondear un par de barcos mercantiles y había descargas de mercancías por marineros de piel escultidas y mirada cansada tras los largos días en el océano julián vio pasar por delante cajas repletas de frutas de todos los colores y especias que desprendían fragancias desconocidas para él vio pasar jaulas con animales exóticos desde monos y chimpancés hasta canarios y aves de colores llamativos que no sabía reconocer de pronto se vieron rodeados de muchísima gente envuelta en sus quehaceres diarios se oían voces y acentos de infinidad de lugares de la península ultramar y el extranjero había comerciantes voceando sus mercancías tras sus puestos criados haciendo las compras diarias para sus señores jóvenes gaditanas con la cesta de la compra mirando con atención algún puesto de frutas mientras desocupados y forasteros las observaban con poco disimulo julián se fijó en unos frutos rojos que se amontonaban en una cajita de un puesto brillaban con intensidad porque desprendían gotas de agua sintió como la boca se le humedecía imaginando su dulce sabor fresco fermín se detuvo ante ellos hasta aquí les acompaño señores les dijo entre la multitud el sol se pondrá pronto y la próxima madrugada tenemos otra incursión les señaló hacia una calle que se abría a la bahía un poco más allá junto a un puesto de pescado creo recordar que la posada que buscan se encuentra en la plaza san antonio para ello han de tomar esa callejuela y enseguida desembocarán en la calle ancha que les llevará directos a la plaza pregunten allí román le estrechó la mano con efusividad ha sido usted muy amable don fermín el hombre restó importancia al asunto mediante un gesto con la mano por el amor de dios no ha supuesto nada don román se hirió e hincho el pecho todo sea por la patria las cortes y el rey fernando se despidieron de fermín y se dirigieron hacia donde les había indicado mientras se alejaban de los muelles julián pensó en el salinero y su familia y sintió cierta lástima y admiración a la vez por un momento le pasó por la cabeza la idea de que al día siguiente fermín y su hijo pudieran perecer en los caños de santi petri que sería de dolores y su pequeña hija quien se había cargo de la familia quien los mantendría el gobierno fernando séptimo desde su palacete en francia mientras se adentraban en las calles de cádiz julián pensó que el mundo tendría menos sentido si no fuera por personas como fermín individuos fieles y honrados con principios aunque estos últimos residieran en un espejismo la posada del marinero duerto daba a la plaza san antonio en uno de sus rincones cuando llegaron el cielo se estaba tornando violeta y los faroles de la plaza empezaban a iluminarse en unas mesas dispuestas en la entrada había varios forasteros leyendo los periódicos y conversando animadamente en inglés la planta inferior disponía de una recepción con un mostrador y unas escaleras que daban a las habitaciones y una taberna repleta de gente en una sala lateral un hombre calvo con el ceño fruncido y patillas negras muy pobladas los observó entrar mientras se apoyaba con ambas manos en la tabla del mostrador el delantal blanco atado a la cintura acentuaba su incipiente barriga buenas noches caballeros los saludó con indiferencia mientras miraba hacia el barullo de la taberna en que puedo servirles soy Roman Giesler y este es Julián del de Coa venimos de parte de Stephen Hebert el rostro del posadero se contrajo y aquella vez los miró con más atención fue a decir algo pero un borracho que salía de la taberna los había oído y se acercó con un mareante olor a vino ¿Steven Hebert? exclamó mientras se tambaleaba empujando a Julián ¿el maestro filósofo? ¿el de las tertulias? fuera de aquí lo espetó con nerviosismo el posadero el pobre hombre se amedrentó ante la imponente voz del dueño y sin decir palabra alguna se fue dando tumbos el posadero volvió a mirarlos con seriedad disponen de una habitación y dos jergones limpios les dijo mientras les tendía unas llaves segunda planta tercera puerta a la izquierda todos los gastos están sufragados por su voz tornándose en un susurro ese hombre de ahí el de la mesa más cercana les dará lo que buscan ya saben ustedes las cartas de residencia ambos asintieron y dejaron la recepción para adentrarse en la caverna la cual estaba abarotada el ambiente se volvió cargante por el denso olor a vino tabaco y sudor a pesar de ello la estancia parecía bastante limpia el suelo era pegando del techo un hombre tocaba la guitarra mientras una mujer bailaba y cantaba una copla satírica sobre la afición del rey jose primero a la bebida la clientela de pie junto a la barra o sentados en las mesas aplaudía reía y vitoreaba con entusiasmo se acercaron a la mesa que el posadero les había indicado en la parte más alejada estaba ocupada por un hombre de tez pálida y pelo rojizo que bebía de una jarra de cerveza mientras tarareaba la canción no tenía aspecto de ser del sur el caballero los miró con extrañeza cuando se detuvieron frente a él buenas noches buen hombre se adelantó román mientras se descubría quitándose el sombrero venimos del norte conoce usted al maestro Stephen Hebet el hombre abrió mucho los ojos al tiempo que se levantaba dios santo son ustedes los giesler asintieron con la cabeza y ambos se presentaron estrechándole la mano llevo dos semanas esperándoles les informó el caballero con un marcado acento inglés soy Horacio Watson ayudante principal del maestro Hebet en su red del sur siéntense por favor llamó al camarero que desean una jarra de cerveza pidió román tengo la garganta seca que sean dos añadió julián tras irse el camarero el inglés se frotó las manos por fin han llegado suspiró con emoción el maestro me comunicó que se habían carteado y que llegarían por estas fechas pero ya saben ustedes alguien tenía que estar presente para recibirles en fin continuó les informaré de la situación mientras refrescaban las gargantas con las jarras de cerveza el señor Watson les dijo que las cortes se habían constituido un mes antes y ya se había dado inicio a las sesiones que debían dar pie a las leyes de una nueva nación aunque ya desde bastante antes habían ido llegando diputados y refugiados de la península y del nuevo mundo reuniéndose en cafés y tertulias para preparar los temas a tratar en las cortes el señor Watson les informó de que en aquellos días se estaban protagonizando arduos debates sobre la soberanía nacional la libertad de imprenta la igualdad entre españoles y colonos americanos la organización de la regencia y la redacción de una constitución política desde que se iniciaron oficialmente las sesiones los diputados se habían estado reuniendo diariamente en el teatro de la isla de león en San Fernando como bien les había dicho el salinero Fermín Castro pero el inglés les informó de rumores que indicaban que ante los continuos bombardeos franceses sobre la isla la sede de las cortes se pensaba trasladar a Cádiz las sesiones comienzan a las 10 de la mañana continuó el señor Watson la mayoría están abiertas al público pero también las hay a puerta cerrada nuestros hombres Stephen ha cogido su testigo organiza las reuniones clandestinas de la orden y sufraga los gastos pero al no ser de nacionalidad española él no puede participar en las cortes y lo supervisa todo desde los palcos abiertos al público ¿Quién es Stephen Hebet? inquirió Julián llevaba tiempo deseando preguntarlo el señor Watson detuvo su discurso y lo miró con cara de sorpresa Román intervino entonces es un recién iniciado en todo esto Horacio había arqueado una ceja pero tras las palabras de Román asintió con la cabeza al tiempo que componía una amplia sonrisa Stephen es el maestro de las logias del sur le explicó con cortesía él lleva las reuniones en esta zona ¿Logias? preguntó Julián aún desconoce el funcionamiento aclaró Román el inglés seguía asintiendo con la frente arrugada ah murmuró con cierta extrañeza no hay problema la orden se reúne casi diariamente para preparar el papel de nuestros miembros en las cortes por lo tanto pronto lo sabrá todo de todas formas añadió me extraña que siendo el hijo de Franz Giesler desconociera todo esto señorito de Aldecoa Julián se encogió de hombros dígaselo a mi padre o a mi abuelo dijo ojalá pudiera ser respondió Horacio y se santiguó que ambos descansen en paz el jaleo de la gente se volvió ensordecedor y los interrumpió miraron hacia los artistas que parecían estar en el clímax de su actuación la mujer a la cual no veían bien por la clientela que la contemplaba en pie pese a lo abrupto de su letra cantaba con una voz realmente encantadora anoche el pepe botellas anoche se emborrachó y le decía su hermano borracho tunante perdido ladrón la multitud acompañaba el ritmo con golpes sobre la mesa la cantante fue a terminar con las balas que tira el mariscal sul hace la gaditana mantilla de tul la taberna estalló en un mar de aplausos vítores y risas menuda algarabía se ha montado comentó horacio cuando todo se hubo relajado un buen rato después esa mujer de ahí es un verdadero encanto actúa los martes y vuelve locos a todos los hombres